La casa de la Troya. Alejandro Pérez Lujín Capítulo 1. El mayoral, un hombre pequeño y obeso, de profusas y multicolores patillas, salió de la administración de diligencias con una gran cartera de viaje, que colgó del torno del enorme cocherón, y luego, volviendo a cruzar entre la gente que rodeaba a la carrilana, dio el sacramental grito, guión, al coche. En los grupos que cercaban la diligencia hubo gran revuelo, como dicen los periódicos que ocurre en el Congreso los días de crisis. Los que partían apresuraron las despedidas, y fueron penetrando en el coche resignados a las siete horas de prensa que les aguardaban. Eran los viajeros, en su mayoría, estudiantes que iban a buscar en las aulas compostelanas la ciencia que había de hacer de ellos, andando el tiempo, quietos boticarios, grandes médicos o pequeños rábulas. Aunque contrariados por el punto final que habían tenido que poner a las alegres vacaciones veraniegas, ninguno estaba triste. Todos disponíanse a continuar, a la sombra de los sillares santiagueses, los días de trola del estío. Ajeno por completo al bullicio de los que iban a ser sus compañeros de estudios, Gerardo dejóse tragar por la estrecha berlina de tres asientos. Nadie había ido a despedirle ni le cosía en la coruña, donde apenas permaneciera veinticuatro horas, y, sin embargo, sentía tanta tristeza al salir de la risueña ciudad, como si allí hubiese pasado toda la vida. Casi tanta pena como al arrancarse dos días antes de su amado Madrid. El dolor de una doncella a la puerta del claustro donde violentamente la obligan a encerrarse. Sin duda nos sugiere esta comparación la presencia en la berlina de dos hermanas de la caridad, que contestaron con un suave buenos días, nos dé el señor al breve saludo de la congojado estudiante. Gerardo se alegró de esta silenciosa compañía, que le libraba del enojo de la conversación durante el viaje. Desde que partió de Madrid la antevíspera, no habían salido de sus labios más palabras que las absolutamente precisas. Allá va se poseído su espíritu por la ira, y rehuía todo trato con la gente, que le era odiosa, aún después que el sedante de las horas, esas magas benéficas, fue convirtiendo poco a poco su furor en una grande y resignada tristeza. Al dar las doce el reloj de la administración de diligencias, tepó al elevado pescante el mayoral, a tiempo que el postillón, un descarado brillote, cabalgaba airoso de un salto sobre uno de los caballos delantros, y la carrilana arrancó violentamente con estrépito de rajes viejos, rotundides de tacos y sonora y alegre cascabelería. A Gerardo le pareció que se le escapaba algo de su ser para quedarse en aquel pueblo desconocido. Aquellos ríeles del ferrocarril, que desde el alto de Monelo se veían, terminaban en la bombilla, la soleada calle de San Andrés, la bahía, amplia y azul, las leiras feraces de la otra orilla, la linda ría del burgo, la imponente majestad del océano, las galerías de la marina refugiendo al sol, la torre de Hércules, que se alza casi en el mar como una esperanza o un adiós, el castillo solitario en la ría, todas estas cosas bellas, que cruzaron en rápida visión ante la ventanilla de la berlina, fueron despedidas por Gerardo con un sentido suspiro, que no fue dueño de reprimir, e hizo a las monjitas levantar la vista de los libros de oraciones que iban leyendo. «¿Va usted enfermo?» le preguntó la demás edad. Gerardo agradeció su interés con un cumplido cualquiera, y se dejó caer desesperado contra el respaldo del asiento, viendo desarrollarse el divino paisaje con ojos oscos, que no tuvieron siquiera una mirada de gratitud, para el regalo del Valle de Barcia, dominado en toda su hermosura por la carretera que se deban a montaña arriba en caprichosos zigzags, retardando la separación de aquel encanto. En el mesón del viento, bajó Gerardo del coche para desentumecer las piernas mientras mudaban el tiro a la diligencia. Los alegres viajeros del interior descendieron también, y con mucha bulla, se metieron en una taberna, toda mugre y moscas, que ofrecía al apetito de los viandantes salchichón antediluviano, mohosas latas de sardinas, pan que fue blanco años atrás, y un delicioso vinillo del rivero, cuyo aroma, sabor y frescura disimulaba la roña secular de los vasos y tazas en que era servido. Gerardo no entró. Estuvo paseando por la carretera. Le inspiraban invencible repugnancia las cazucas negras de la aldea y la gente sucia y triste, según él, que en ellas entraba y salía. ¿Cómo era posible vivir tras esas piedras, habiendo en el mundo adobes y ladrillos, sogas y yeso con que levantar gentiles edificios? Pensando en Herodes, miraba con odio a los chiquillos que pululaban por la carretera descalzos, despeinados y puercos, como si no hubiese visto el mismo descuido y suciedad en la chiquillería de los barrios bajos madrileños, en la de los medios, y hasta en la de los otros más elevados. Entretanto, los estudiantes pedían cosas en la taberna con mucha seriedad y gran algazará, en unas lenguas ininteligibles. Espiniklingilis, madame, guion, alterum nom loederes alchichonorum, guion, ontrompilimande las consecans madapolan, guion, son ingleses, miñanay, preguntó a la tabernera una rapaza de doce años. Son chepillos. Abre o hoyo. Llama a tu padre, que esta es mala gente, así Dios me salve. Es, señora, es. Tenga cuenta con ellos, asintió un joven seminarista, también viajero, que, bondadosamente, prestóse a servir de intérprete entre la vendedora y los compradores. Cuando el mayor algrita de nuevo, al coche, abandonaron todos la taberna precipitadamente, con una algarabía de doscientos mil demonios, y se metieron en la diligencia con gran prisa. No habían concluido de acomodarse en sus asientos, cuando la tabernera salió a la puerta dando voces. Mi pan, mis chorizos, ladrones, rubaronme, oh pan, los chorizos. ¡Ay, Manuel, Manuel, ay, Manuel, corre, que nos rubaron los chorizos! ¡Ay, Manuel, ay, Manole, ay, Manole! La mujer llegó furiosa, imponente, hasta la portezuela del interior, que, en vano, pugnó por abrir. Tenga cuenta no se haga mal, que va a arrancar el coche, le advirtió cariñoso y suavemente el seminarista intérprete, que sentábase junto a la ventanilla. Pils, ladrones, y usted es el peor de todos, ríyote, le escupió la tabernera. ¿Quién, yo, ay, señora, mire lo que habla. Ríyote, ríyote, pero, y luego, no le dije a usted que tuviese cuenta, yo ya la avisé. ¡Ay, Manuel, clamó la mujer a un hombre gordo que, en mangas de camisa, apareció por la carretera corriendo, o figurándose que corría. Anda ligero, que estos pillos robaron o sopan y os chorizos. Manuel entróse en la taberna, y volvió a salir enseguida, empuñando un pavoroso fungueiro. Inútil el heroico esfuerzo. En aquel mismo punto arrancó la carrilana, y aunque Manuel y su cónyuge intentaron seguirla, no les fue posible, y tuvieron que conformarse, con insultar a los del coche, acompañados del coro general de vecinos que habían acudido a la algazara. Estudiantes nafame, guión, ríyotes, guión, estudiantes del hambre, guión, famentos, rugía Manuel agitando la estaca, ya os daría yo, guión, que yeden, que yeden Bertorella, alejáronse cantando los diablos de la carrilana. Ti, ves, chilló la tabernera al marido, volviendo contra él toda su ira. Si estuvieses en casa como es obligación. Maldito sea el tute, y quien lo trujo, eotude modos estudiantes famentos. Amén Jesús, Dios me perdone. Calla, mujer. Que te llevaron, llevaronme dos molletes grandes, así se afoguen con eles, más catorce chorizos que tenía aquí colgados. De los buenos, guión, ay, om, y luego iba yo a poner ahí de los buenos. Non, omé, non. Fueron de los arrasidos, los del puerco que murió, así revienten ellos. Guión, guión, ay, eso bien. ¿Y qué te pagaron? Dierome cuarenta y siete reales de doce chiquitas del rivero, tres jaseosas, dos cervezas, nueve perros gordos de salchichón, y una peseta, un real y tres cadelas de pan. Bo, pues entonces déjalos ir, que inda ganamos nueve reales. Y más también, once. Pero si tú no estuvieras jugando al maldito tute, en vez de atender a tus obligaciones, no se llevan los chorizos y el pan, y ganábamos maíz. Entre tanto, ajena al conflicto matrimonial que dejaba en la taberna, la carrilana corría carretera adelante, seguida de una nube de chiquillos harapientos y sucios, que trotaban incansables durante una larguísima e inverosimil carrera, porfiando a los viajeros la miseria de una perra chica. —Écheme una cadeliña, señor Ictiño, demandaban. Y el coro general apoyaba la petición con un son sonete repetido hasta la saciedad, sin cansarse nunca ni disminuir el andar. —Échela, échela, échela, y, como no les hicieran caso, tiraron de argumento a Aquiles. —Échela, y le canto una copla, guión, échela, guión, échela, guión, échela, así un kilómetro, y otro, y otro, y otro. Buenos estaban para coplas los viajeros del interior. Planteado por el seminarista, había surgido un grave caso de conciencia al procederse al reparto de los chorizos adquiridos en la taberna. —Estos manjares proceden de un robo, allí en Isund, había dicho el canónigo en Ciernes. —Si los coméis os condenáis. —Cito 6. —Toméis. —Hablo en serio. —Estáis obligados a restituir. —Es un caso de conciencia. —Eh, mayoral, para usted, que me quiero bajar para un caso de conciencia. —¿Ves? —No hace caso. —Es imposible. —Ad imposibilam nemo tenetur. —También en la universidad tenemos nuestros latines. —Nadie está obligado a lo imposible. —Es así que no hay imposibilidad de restituir, ergo. —Niego, niego. —No podéis restituir a la tabernera, pero debéis absteneros de comer los chorizos. —Entregadlos a una persona de respetabilidad, para que los reparta entre los pobres. —Y esa persona respetable eres tu cerrar interrogación, ¿cómo puedo serlo? —Por mi carácter. —Por tu carácter. —Te vas a quedar sin probar este riquísimo embutido. —Porque como tienes tantos escrúpulos. —Alto ahí, que yo me puse a salvo, advirtiendo a la tabernera que tuviese cuenta con vosotros. —Pues a tu advertencia nos acogemos, y ella nos salva. —¿Sobre qué nos puedes absolver de antemano? —Yo, o no hay chorizo. —Entonces. —Cantando. —Pues, perdonado, desde luego, ¿qué da usted? —Coro general. —Gracias, señor. —Pues a comer, guión, de Montré, ¿qué brutos somos? —Por vida de, saltó aquí uno. —¿Qué pasa? —preguntaron todos. —¿Qué nos hemos olvidado del vino? —Pues es verdad. —Maldita sea, sella el labio. —Nada de maldiciones. —No os apuréis por tan poca cosa, que aquí estoy yo, y conmigo estas tres señoritas, dijo el seminarista, sacando de debajo del asiento tres botellas de tostado del ribero. —¡Viva, guión, bravo, guión, viva el creguiño! —Pero, oye, extendiendo una mano alarmada hacia las botellas, estas, son también de allí, son. —Entonces no puedes beber. —Trae acá. —Es otro caso de conciencia. —¿Cómo que no? —Yo advertí a la tabernera que tuviese cuenta, y de ahí, no me saca ningún padre de la iglesia. —Debió tenerla. —La tuvo. —Ergo, como si me las hubiera regalado, que yo no me escondí para cogerlas. Al llegar a órdenes, el cielo, encapotado desde poco antes, comenzó a soltar agua. Unas leves gotas al principio, que fueron luego, en el resto del camino, fuertes chaparrones a ratos, y pausada llovizna, agüeña de calabobos. —Otras veces. —Ya se conoce que, nos aproximamos a Santiago de Compostela, murmuró Gerardo levantando el cristal de la ventanilla para sustraerse a aquel horror. Esto de la lluvia, sin tregua cayendo implacable sobre Santiago, que le había dicho un amigo, y lo del aburrimiento y la tristeza, monarcas indestronables de Compostela, que le habían contado en la coruña, eran todas las noticias que Gerardo tenía de la ciudad donde, por imperativo e irrevocable mandato paterno, iba a permanecer recluido ocho eternos meses, peleando con una porción de antipáticos derechos que a él teníanle completamente sin cuidado. ¿Por qué el empeño de su padre en que concluyese la carrera, para que la quería él, no era rico? —Pues entonces, los ricos, como decía muchas veces el sentencioso Antómito el gitano, que aunque toca or de guitarra, era un hombre profundo, no deben tener más ocupación que la de gastar, para que los pobres vivan. Lo que haría se jace de muchas maneras, y una es la de gastar los parneses que Dios ha hecho riondos, por autorización que corran mucho, como si los persiguieran los cebiles. —Es que tiene un duro, y se lo guarda, es un ladrón y un malaje. —No podías ser tachado de tal nuestro amigo. Desde que dos años antes, al marchar su padre a París, llamado por sus negocios de ingeniería, Gerardo se quedó solo en Madrid para seguir estudiando la carrera de leyes, bajo la descuidada vigilancia de un tío suyo, no hizo más que gastar y divertirse. Sin ser precisamente un vicioso, era un señorito que se divertía como llaman a estos tales los profesionales de la juerga que de ellos viven. Solo, libre, joven y con dinero. Gerardo tendió las alas y voló. Desde la partida de su padre lo hizo todo menos estudiar. La verdad es que, entre tanto baile, gira, encerrona, tiendas, tientos, etc., etc., apenas, si le quedaba el tiempo necesario para cumplir sus deberes de contertulio de las peñas taurinas del suizo, y de las alegres de fornos, y para hacer por los noches sus visitas a tiples y coristas de la zarzuela, es la vallapoló. Y como, aun siendo espléndida, la pensión que su padre le tamigna en era suficiente para sostener tal vida de constante juerga, cayó nuestro amigo en las redes de unos bondadosos señores que le facilitaban cantidades con su exorbitante porque a cuenta de la pingüe herencia materna, de que debía entrar en posesión al año siguiente, al llegar a la mayor edad. Últimamente, Gerardo se había dejado cazar por la manmitas, una segunda triple del teatro Apolo, que acababa de plantarse de un salto entre las estrellas lírico, coreográficas de primera magnitud, haciendo con picante desenvoltura el papel de mostaza en ultramarinos nacionales, uno de esos engendros en que surcen un éxito loco cinco o seis decoraciones, dos toneladas de bombillas eléctricas, diez kilómetros de percalina, y mucha piernografía rellena de algodón. El muchacho se enamoró de la manmitas como un loco, o como un tonto. Estaba colaito, colaito, según el dictamen, de la señorita no sé cuántas de la derecha. ¿Cómo se ponen los hombres por autorización perderse? ¿O por autorización casarse? Le argulló la señorita tantas de la izquierda. ¿Es lo mismo? Contestó la otra. Y he aquí que una mañana se presenta en Madrid, sin anunciarse, el padre de Gerardo, y le avisa, de modo que no admite réplica, que ha resuelto que en la tarde de este mismo día, 29 de septiembre, salga para Santiago de Compostela a concluir su carrera en aquella universidad, elegida al efecto por ser la más apartada de la corte, y porque la quietud y la paz de la ciudad de Piedra, aseguraba don Juan, entre severo y cariñoso, serían la mejor medicina para curar a su hijo de todos sus males, y convertirle en un hombre de bien. Con tus calaveradas, agregó, te has puesto en peligro la fortuna que te dejó tu madre, que Dios haya, o por lo menos una buena parte de ella. Yo acabo de remediar este daño con mis medios, porque deseo entregarte la íntegra el día de tu mayor edad. Pero quiero también que, cuando la recibas, seas un hombre formal, y no la dilapides neciamente con toreros, mujerzuelas, y perdidos. Ante las palabras de su padre, bajó Gerardo la cabeza, pero prometiéndose regresar a Madrid enseguida. Don Juan, hombre ejecutivo, preparó incontinuente el viaje, y apenas, si permitió a su hijo despedirse de un par de amigos que toparon al paso. A uno de estos, encargó el atribulado joven que avisara a la manmitas de lo que le ocurría, y la rogase que bajara a la estación para decirle adiós. Poco antes de partir el correo de Galicia presentóse el amigo recadero en el andén con la noticia de que la manmitas se excusaba de acudir, pretextando que tenía ensayo. Pero eso es verdad. Mira, chico, ¿para qué andar con pamplinas? Yo no sé si tiene ensayo o no. Pero acabo de ver en la cuesta de San Vicente a esa gachí en un milord, camino de la bombí, muy acaramelada con el marqués de los morrones, el tendero ese tan rico que es ocio de la platea de los gazapos, como la llaman las coristas. Mira que está bien puesto, ¿verdad? La infame, rugió Gerardo. Y luego con la experiencia de sus veinte años, agregó, convencido y despectivo, todas son lo mismo. Ah, pero aquello no quedaría así. No podía quedar. Él tenía su plan. Su padre le acompañaba hasta venta de baños, en donde tomaría el expreso para tornar a sus trabajos de París. Él quedaría se en Palencia, y en el primer tren que por allí pasa se regresaría a Madrid para tomar fiera venganza de aquella mala hembra. Don Juan debió de adivinarle sus imaginaciones. ¿Por qué? Apenas se instalaron en el departamento donde iban solos, atajó los malos pensamientos del muchacho, advirtiéndole las precauciones que había tomado para que, en cuanto regresara a Madrid sin su permiso, le detuviesen y lo condujeran a Santa Rita, el terrible correccional de jóvenes incorregibles. Después, cambiando de tono, sustituyó la severidad por el cariño, y habló al muchacho dulcemente, como a un niño enfermo unas veces, y otras como a un hombre serio, cuya hombría de bien se espera más que de todas las amenazas y combinaciones. Gerardo se dejó vencer, y cuando su padre le pidió, emocionado, palabra de honor de que le obedecería, la otorgó sincero. Don Juan le estrechó la mano. Bien, hijo mío, ¿eso me basta? Porque eres un hombre digno, que si has pecado no has ido por maldad. Ahora te confieso que, no hay policía avisada ni correccional de Santa Rita, ni nada de cuanto te dije para asustarte. A ninguno de esos medios denigrantes he querido apelar, porque tenía la certeza de que habías de obedecerme por buen hijo, antes que por otra cosa, y darme esa palabra, que estimo yo por todas las escrituras, con que los hombres aseguran sus negocios. Tu honor me garantiza el cumplimiento de mis deseos, que son tu bien. Y más que nada, me lo afirma tu corazón bueno y leal, que no es culpable. El culpable soy yo, que te dejé solo, abandonado a la inexperiencia y fogosidad de tus pocos años. Me perdonas, hijo mío, como desobedecor, y allí estaba, en aquella diligencia, camino de una ciudad que, aun antes de conocerla, odiaba profundamente. Ahogabase. Pidió permiso a las silenciosas monjitas para abrir la ventanilla que antes cerrara. Hacía allí tanto calor. El paisaje se le mostró de una tristeza infinita en aquel anochecer lluvioso. Los campos verdes, de un verde triste, estaban solitarios. Las casas del camino, cerradas, herméticas. La carretera, desierta. Parecía un país abandonado. La niebla iba envolviéndolo todo, borrando los contornos de las cosas, tragándoselas. De tarde en tarde, cruzabase la diligencia con algún paisano que, embutido en su carric de paja, y cubriéndose con un enorme paraguas rojo, cabalgaba en uno de esos pequeños y fuertes caballejos del país que andan en un día todas las leguas del mundo. Cerró la noche, y desapareció todo. Sólo quedó el sarcasmo de los cascabeles y el rechinar de las ruedas y los ejes de la diligencia. Uno de estos carroschillones del país, pasó envuelto en la oscuridad, llenando el aire con su chirriar agudo y desagradable. Era como un gemido desesperado que saliese de las entrañas de la tierra. De pronto pasaron ante la ventanilla del carruaje los faroles encendidos de una calle, luego una ermita, enseguida dos conventos de monjas, uno enfrente de otro, y pocos pasos más allá a una pequeña iglesia. Torció la carrilana en una virada rápida, y bajó por una calle en cuesta, a cuya conclusión irguióse, cerrando otra rúa breve, el histórico convento de Santo Domingo. Poco después cruzó ante el de la enseñanza, ante el de las madres mercedarias enseguida, y un minuto más tarde se detuvo. Un tropel de gentes con paraguas o embutidas en los impermeables, se acercó a las portezuelas de la diligencia. Gritaban unos un nombre, llamando a los viajeros, invisibles en la oscuridad del carruaje, y voceaban otros, ofreciendo a los cuerpos taqueteados el problemático descanso de unos hoteles primitivos. Fonda Suiza, guión, Vizcaína, guión, Carrilana, guión, La Estrella, una porción de mujeres, descalzas de pie y pierna, la falda recogida hasta media pantorrilla, agitando furiosas en las manos, el molido que habían de colocarse en la cabeza, para que no les lastimasen los bultos que condujeran, abalanzóse a los viajeros chillando como desesperadas, ofreciéndoles sus servicios faquinescos, y pugnando por arrancarles el equipaje, que llevaban a la mano, sin que pudiera impedir el algarero, acoso un municipal viejo, que pegaba ruda, e inútilmente por reducirlas al orden, cuidando de que no le estropeasen el paraguas que llevaba abierto. Señorito, ¿cree que yo le ve? interrogaban a los viajeros, insistentes y pegajosas como moscas. Gerardo dejóse conducir por un mozo a la fonda que le habían recomendado como la mejor, bajo una lluvia menuda y persistente, sumiéndose en unos soportales oscuros, y cruzando unas calles, angostas que sólo alumbraban las débiles luces de los escasos comercios que en ellas había. ¿Cómo no encienden los faroles del alumbrado? preguntó a su acompañante. Es que, le hay luna. Nuestro malhumorado amigo estuvo a punto de estallar creyendo que se burlaban de él, pero el otro se apresuró a explicar que, según el contrato previsor celebrado con el ayuntamiento, la compañía del gas estaba exenta de la obligación de encender los faroles las noches que marcaba luna el calendario. Aunque nueva como ahora, esto no le es nada. Así caigan chuzos. Valiente poblacho, y allí habían ido a poner la universidad, era una desconsideración, una mala sangre, según el vocabulario florido de la Mañaitas. ¿Quién era capaz de estudiar en aquella cueva, y habría que ver los habitantes, en la fonda, un caserón de huéspedes con pretensiones de gran hotel, una criada, descalza, resuelta y picada de viruelas, le guió hasta un cuarto sordido. Quiero otro mejor, dijo el estudiante, saliéndose irritado al pasillo. El mejor que haya. ¡Ay, señor! contestó toda admirada la fábula. Y luego, ¿este qué tiene? Pues le advierto que aquí le paran viajantes de las mejores casas y nunca nada le dijeron de los cuartos. Pero lo hay mejor, ¿o no? Pues, si lo hay, lo quiero, y si no, haylo, señor, haylo. Jesús, no se ponga así que no es muerte de hombre, replicó la moza. Y mirándole con cierta desconfianza, añadió, previsora, pero te cuesta. No he preguntado el precio, cortó secamente Gerardo. Lleváronle a otra habitación, una salita con alcoba, amueblada con pretensiones, a la moda de cincuenta años atrás, sin gusto ni comodidad. Sin embargo, se la ponderaron mucho. Él aceptó con aquella resignación con que, desde que se despidió de su padre, acababa por someterse a todo, y se dejó caer en el sofá, que gimió al recibir el liviano peso del desesperado estudiante. Luego, cuando se fueron con la doncella y los mozos que le llevaron el equipaje, cerró la puerta, y, al sentir esa dolorosa impresión de soledad, abandono y aislamiento que producen los cuartos fríos y hostiles de las fondas, fuese al balcón, lo abrió y asomóse. Daba a una calle estrecha y corta. Parecía que la casa de enfrente podía tocarse con solo alargar el brazo. En realidad, no le faltaba mucho. Seguía lloviendo. Una gárgola vomitaba violentamente sobre la calle un enorme chorro de agua que batía con fuerza en las losas, produciendo un ruido monótono y triste. El reloj de la cercana catedral dejó caer lentas, sonoras y graves ocho campanadas sobre el tedio de la ciudad. Sonó cerca una campanilla, cintineando lúgubremente, y paróse en la esquina un hombre retón envuelto en una amplia opalanda. Hermanos, gritó, con pavoroso acento. Recen un padre nuestro por el alma de don Alfonso de Fonseca, bienhechor de la ciudad, y de más lejos llegó una dolorida voz femenina que lanzaba, con unas cadencias largas y tristes, un pregón que, más parecía que jido angustioso. ¿Qué en qué herió ostras? Gerardo cerró de golpe la vidriera, se arrojó de bruces en la cama y rompió a llorar como un chiquillo, punto después de cenar ligeramente y solo en un extremo de la larga mesa redonda, para evitar la vecindad de unos viajantes que alborotaban en el otro, nuestro muchacho sintió el horror de la soledad y la inacción. puso el impermeable y salió a dar una vuelta. A los pocos pasos encontró una calle con soportales y metióse bajo ellos. Por allí alborotaban algunos estudiantes y paseaban, lentos y graves, unos cuantos señores enchisterados, haciendo el tiempo hasta las diez, hora con postelana de la cena. Gerardo recorrió toda la rúa en cinco minutos, contando los que se detuvo a mirar, sin ver, los escaparates de las platerías, llenos de medallas de santos, rosarios, filigranas y bandejas repujadas, hermosas obras de arte de los delicados orfebres santiagueses, y en comprar una novelucha cualquiera en la librería de un catalán muy hablador, que en vano intentó pegar la hebra con nuestro amigo. Luego metióse en un café, igual a todos los cafés provincianos, con sus divanes desvencijados forrados de terciopelo rojo desvaído, sus espejos sucios cubiertos de gaza rosa y las paredes adornadas con pinturas de mejor intención que hechos, reproduciendo cuadros conocidicimos de la bohemia estudiantil. No había entonces más concurrencia en el establecimiento que unos pacíficos y silenciosos jugadores de ajedrez y otros alborotadores de domino que colocaban sus fichas con estrepito de ajos, dando tan tremendos golpes sobre el mármol de la mesa que se esperaba de un momento a otro verle saltar en doscientos mil pedazos. Pon ahí un seis, guión, una centella que te coma, guión, Jesús, toma rodaballo, guión, fráquen más que irás, filliño, domino, los ociosos camareros, rodeaban familiarmente a los de la partida, interesados en ella y discutiendo las jugadas. Pero Gerardo no tuvo que llamar para que acudiese diligente un mozo de aire resuelto, ojos vivos de mirar socarrón y poblado bigote, que usaron los del oficio en Santiago mucho antes de que sus colegas madrileños decidieran exornar peludamente los respectivos labios superiores. Café, no, solo, con leche. Muy bien. Ron, o coñac, viene enseguida. El pensamiento del joven voló hasta Fomos, su fornos, en donde aquella hora estarían, como de costumbre, sus amigos disponiéndose a la cotidiana correría nocturna. Del hondo de su pecho escapóse un suspiro y de nuevo acometieronle deseos de llorar. Le contuvo la presencia del camarero que trajo el servicio, llenó la taza del estudiante, se quedó en pie, junto a la mesa, mirándole. ¿Qué espera usted? le dijo Gerardo. A que usted me pregunte, contestó desenvuelto el otro. Usted es forastero, de Madrid. Viene ahora por primera vez a Santiago. No conoce aquí a nadie. Quiere enterarse de muchas cosas, porque está aburrido, e interroga a Rafael, que lo sabe todo. Pues Rafael se equivoca, contestó Gerardo con desabrimiento, que corrigió enseguida, al mozo psicólogo, conocedor del corazón forastero. Ni yo deseo hablar, ni enterarme de nada, ni me interesa lo que pueda ocurrir en este pueblo. Pero, ¿por dónde sabe usted que no conozco aquí a nadie, que soy de Madrid, estudiante de derecho, y que está muy contrariado porque le han hecho venir a Santiago a la fuerza? Pues mire usted, señorito, lo último se lo he conocido en el mal humor con que me ha hablado. Lo de ser madrileño, en que toma el café con leche. Lo de estudiante de derecho, en que viste usted elegantemente. Los de medicina y farmacia no se le preocupan tanto de estas cosas. Le son más descuidados, por regla general, eh. También le estudian más. Y lo otro, se le conoce a usted, qué sé yo, en el aire, en el hablar. Digamos, en honor del perspicaz camarero, que a la hora de la noche en que así hablaba aún no naciera nuestro preclaro amigo el señor Serlo Colmes, o por lo menos no había llegado a Rafael la participación del natalicio. ¿Usted ha estado en Madrid? Interrogó Gerardo. No, señor. Pero un año de estos, antes de llegar a viejo, le he de ir allá a correrla unos días. ¿Y eso que por acá también se le corre? Y más bien. Aquí, preguntó el estudiante asombrado. El ogo, se extraña a usted, claro está. A todos les ocurre lo mismo cuando vienen por primera vez. Piensan que en Santiago no es posible divertirse. Con la lluvia, las calles a oscuras, y esta tristeza, con todo eso, señorito. Tristeza a ella, no se puede negar. Agua del cielo también cae a bondo, mas para estar alegre basta con que uno tenga alegría. Enteniendo el cuerpo contento, se ríe uno así, esté en las piedras de la catedral negras de un mes de lluvia. En cuanto a la oscuridad de las calles, ale de parecer muy bien cuando lleve aquí una temporada diña y se arme su chollo con alguna rapaza. Eso de los faroles apagados. Le es cosa de un concejal que conocía bien el pueblo y las conveniencias de los hombres, sobre todo de las personas serias. Y llueve siempre como hoy. Mucho más. Lo de hoy no le es nada. Un orvallo, ¿es verdad que dura muchos días el agua? Ay, le hay veces que se le pasa un mes lloviendo. Y algunas, más. Pero non pase pena. Los primeros días estará usted mal, luego se acostumbrará usted y... Nunca, guión, bo, es usted un rapaz, y de rapaz se le hace uno pronto a todo. Comenzaron a llegar estudiantes que saludaban a Rafael con efusivos apretones de manos, gritos y alborrotados ademanes. Salve, divino Rafael, camarero sin par, providencia de estudiantes desvalidos, boas noides, Rafaeliño bueno, sírvenos sin miedo, que hoy pagamos. Algunos gritaron, al sentarse, a los del ajedrez. Eh, vosotros, esa partida es la misma que estabais jugando en junio, cuando nos fuimos. Otros rodearon a los del domino, los cuatro jugadores más fuertes de la localidad, mezclando sus voces a las de ellos. Un hombre viejo, cojo y casi ciego, cubierto con un mugriento sombrero de alas anchas y abrigado con la clásica capa de paja de los paisanos gallegos, entró con un fajo de periódicos bajo el brazo, golpeando el suelo con un temeroso garrote y pegonando con voz aguardentosa. Abrir admiración el ciclón, abrir admiración el café con jotas, abrir admiración la jaceta de Jalicia, con los últimos somos partes de Madrid y de Barcelona. Abrir admiración las dominicales del libre pensamiento semanal de Madrid. Catropayas, le gritaron los estudiantes. Viva el claro. Idea estudiar, granujas, canallas. Catropayas, ayer vieronte jugando al tute con tres canónigos. Meigas fora, ea ti confundironte cúnome. Mira qué cosas. Dame el siglo futuro. Catropayas. Un rayo que, te parta daría teyo. Famento, sinvergüenza, carcunda, viva la niña, abrir admiración las dominicales. Gerardo compró un periódico local cualquiera, una de esas ingenuas ojidas provincianas que van matando, implacables, los grandes periódicos a la moderna, impresas en abultados caracteres del nueve y del diez. Llenas de erratas y mediadas de noticias de la minúscula vida local, ayer han sido pintados de verde los bancos de la Alameda. Desde mañana, la campana gorda de la catedral dará el toque de ánimas a las ocho de la noche. Gacetillas que tienen para nuestro aburrido madrileño un sabor arcaico que nos encanta y hasta nos conmueve evocando figuras familiares del melancólico cuadro pueblerino de nuestra juventud. Los militares retirados que pasean lentamente por uno de los andenes laterales de la Alameda de los bancos recién pintados, hablando de la injusticia de tales recompensas del año de la nana. Los canónigos que flamean horondos sus sotanas por el andema soleado y resguardado del viento norte, charlando de la nana. Los catedráticos enchistrados y solemnes, discurriendo sobre política por el pasío central, por donde también deambulan, no menos enchistrados y todavía más solemnes, los señores de la audiencia y el juez, guardando el mismo rigor de puestos que si estuviesen en sala, y hablando, como los retirados, de la injusticia de los ascensos, de intrigas, como los canónigos, y de política, lo mismo que los catedráticos. Gerardo desdeñó las noticias locales que no le decían nada y puso se a recorrer los telegramas, enfrascándose en la lectura de unas declaraciones del presidente del consejo, que no entendió, pero que le interesaron sólo por estar hechas en Madrid. El café fuese poblando de gritos y carcajadas. Los recién venidos, eran llamados de cincuenta sitios para saludarles. De unas y otras mesas cruzabanse preguntas, chistes, bienvenidas, advertencias y pronósticos sobre el año escolar que se había inaugurado solemnemente aquella mañana. Dicen que Ramiro está más fiero que nunca. Bo, al lado de Varela, una malva. El que no vendrá hasta últimos de curso es Maximinó. Te va a Madrid de juez de oposiciones. Maldita sea, también tenemos buena suerte. Inda, si se llevasen a Romero, ¿y quién le sustituye? Cagarolas. Estuviste en el inferniño, guión. Ay, y tú te piensas que me voy a estar leyendo la misma novela toda la vida. Hay que variar, santiño. Este año voy a poner los puntos a la roxinha de los laureles, que me hacía cara el pasado. A Gerardo molestábale tanto ruido, y llamó al camarero para pagarle. Ya sabe usted, señorito, cuando necesite alguna cosa aquí tiene a Rafael, que es bueno como el pan, servicial como el solo y útil para todo. Al salir nuestro amigo chocó con un estudiante que entraba, un sujeto alto, se trinó, de cara redonda, pelo rabiosamente rizado y ojillos vivos. Usted perdone, dijo el que salía. Es usted estudiante, preguntó el que entraba. Sí, señor. Pues dispensa, chico. Sin duda, el rapaz era muy popular entre sus compañeros, porque desde uno a puerta oyó Gerardo como los del café le recibían con grandes muestras de cariño y alegría. Madeira, Madeira, gritaron jubilosos en diez sitios, mientras que en otros diez y son veinte, preguntaron, ahuecando cómicamente la voz, Madeiriña, cuando su vez en el globo, era una broma que tradicionalmente gastaban al estudiante, quien, algunas veces enfurruñabase al oírla, sin que ni él ni los otros, ni el demonio que la inventó, supiesen lo que significaba. ¿Qué hay, canalla? contestaba Madeira repartiendo abrazos y apretones de manos. Rafael, Rafael, ven acá, Fénix de los camareros, que Madeira trae dinero fresco y va a pagarte. Enfáticamente, ¿qué te debo? ¿y qué prisa le corre? Ah, pues, si tú no la tienes, yo tampoco. lo dejaremos para el año que viene, y será más larga la cuenta. No me sea tan pronto, om, leerá un cumplido. Pues con el dinero, no se debe andar con finuras. ¿Qué te debo? Diez, y nueve pesos, y más dos pesetas. Ladrón. Guardias. ¿Os parece? Diez, y nueve duros de... ¡Ay, no, señor! De cafés le son siete duros, y ocho reales. Cientocuarenta y ocho cafés. Lo otro le son sablazos. Toma y callá, matemático, que el de la cuenta de la vela era un coitadiño a tu lado. Y ahí tienes esos otros pesos de propina. Muchas gracias, señor Madeira. Y cuando quiera volvemos a empezar, guión, mala centella me coma, si es después de pasado mañana. ¿Dónde para usted este año? En la posada de la Troya. En casa de Doña Generosa, a René Góte de Mo, usted era el único que faltaba allí. Un sereno de andar perezoso, envuelto en un garric pardo, con el sombrero de anchas alas hundido, hasta el cogote y la alabarda bajo el brazo, pasó por la rua chocleando los suecos, y cantando la hora con voz tarda, y triste. Ave María Purísima, las diez y media, lloviendo, aquella noche soñó Gerardo que se había muerto de tristeza, y le llevaban a enterrar procesionalmente por unas calles estrechísimas, pobladas por furiosos jugadores de domino. Delante del feretro, que era la campana del reloj de la catedral, marchaban bailando alegremente Rafael y Madeira acogidos del brazo, y cobijados bajo un enorme paraguas rojo. De vez en cuando paraba a sec, y daban una gran voz. Hermanos, aquí llevamos a don Alfonso de Fonseca, murió de una indigestión de agua, y en una interminable fila de serenos, que capitaneada por catropayas, seguía detrás de la campana, contestaba entonando un extraño, y tristísimo versículo de miserere absurdo. ¿Qué en qué herió Ostra Aas? Capítulo 2 Los claustros de la universidad estaban animadísimos aquella mañana, primera del curso académico. Formando corrillos al pie de las columnas, sentados en los bancos de piedra que hay a lo largo de las paredes, o paseando por el claustro o el patio, charlaban alegremente los estudiantes. A la puerta del aula destinada a las clases del primer año agrupábanse, un poco asustados, los novatos, formando peñas por provincias, las viejas amistades del instituto, observando con cierto envidioso respeto a los escolares de los otros cursos, sobre todo a los de segundo año, a quienes tomaban por alumnos del último, según el despectivo aire de superioridad con que los miraban. Los catedráticos eran saludados con cumplidos sombrerazos al pasar camino del cuarto de profesores, donde, hasta que sonaba la hora de ponerse la toga, se reunían, según la filiación político-universitaria de cada cual, en grupos que se miraban soslayadamente con recelo. Sobre ribas, el vedel, caían infinidad de preguntas, a las cuales contestaba secamente, dándose un tono atroz, con que sin duda quería sostener una superioridad necesaria para conservar el orden que allí nunca pensó nadie alterar. Arriba se dirigió Gerardo cuando, no, sin hacerse gran violencia, estuvo dentro de aquel edificio, que, con la prontitud que desde luego tenía de definir las cosas a la primera ojeada, calificó, de feo y antipático caserón negro, no obstante, la severa y grata sencillez de su traza al gusto neoclásico, que posteriores, antiestéticas y disparatadas reformas han estropeado. Y todavía causó la peor impresión, el claustro, a pesar de la gracia y la elegancia, que no pudo por menos de reconocerle. Pero, aquellos intercolumnos abiertos a todas las inclemencias del tiempo, claustros de la Universidad madrileña, cierto que, por lo oscuros, angostos y malolientes, antes parecían pasillo de casa de huéspedes barata, que lugar adecuado para recibir el chorrito de ciencia cotidiano que la sabiduría oficial regala a la juventud universitaria. Pero al menos allí no entraba la lluvia ni el frío como en estos otros, a la sazón iluminados por la luz triste del sol de Compostela. Vaya, qué alegría, la luz y las modistillas, sobre todo las modistillas de aquella calle ancha de San Bernardo, y qué decir de la abominación de este patio embaldosado, con el horror de su mitad privada siempre de sol, completamente cubierta de verdín, sobre el cual algunos atrevidos diablillos lanzábanse a patinar, haciendo oposiciones a una punto fractura de huesos que la bondadosa Providencia dejaba reducida a fuertes culadas, provocadoras de estruendosas risas, gritos y silbidos. —¿Dónde se dan las clases de quinto año? preguntó Gerardo Alvedel. —¿Es usted alumno? interrogó a su vez Rivas, según la costumbre gallega de contestar a una pregunta con otra. —Sí, señor. —Y nuevo aquí, ya lo veo, replicó el clarividente funcionario. —Pues para la primera clase llega usted tarde. —Ándese con ojo, porque don Adolfo no perdona las faltas. —Ahora van ustedes a entrar con don Servando, allí en el cinco. Después, con el señor Peña, y luego, en el cuatro, con don Angelito Pintos. —¿De modo que no hay clase por la tarde? —No, señor. —Aquí no le es costumbre. Todas se dan por la mañana. Comienzan a las ocho, y a las dos. Hemos concluido. Los textos puede usted verlos en el tablón. Clavado en una columna frente a la puerta de entrada, el tablón de edictos, defendido por una rejilla de alambre de las atrevidas y vengativas manos estudiantiles, tenía delante una porción de inquietas cabezas que impedían ver lo que allí se anunciaba a los que no estaban en primera fila. Gerardo esperó pacientemente a que se aclarase el grupo. Junto a él hablaban Madeira, y un muchacho de alto y grueso, de reír fácil y cara alegre, hornada con un incipiente bigotillo castaño. —¿Qué cuestan, en total, esos mamotretos? decía Madeira. —¿Sesenta y siete pesetas y media? —Augusto, Agustiño, si tú, que eres tan bueno y servicial, me dieses palabra de prestarme tus libros cuando te los pidiera en mayo, te lo agradecería la mar, quedábame con esos trece pesos, que me hacen muchísima falta, y ahora nos iríamos a casa de las crechas a comernos los otros diez reales de costilletas y ostras. —Nón, Madeira, —nón, que luego me los pierdes o los empeñas, como me hiciste el año pasado con el penal, y me veo negro para estudiar a fin de curso. —¿Por qué no os juntáis los de la posada y compráis, entre todos, los libros, va y boá, para que luego le dé por estudiar a ese belitre de boullosa, se los llevé a su cuarto y no los volvamos a ver más, pero si tú no estudias nunca, ¿para qué quieres los libros? —¡Ay, no estudiaré, pero me aprueban, que es de lo que se trata! Augusto ya no le prestaba atención. Había oído preguntar algo al estudiante nuevo y apresurabase a darle cuántas explicaciones pedía y alguna más. Augusto era un buen muchacho con dos manías, la de ser útil a todo el mundo y la de hacerse amigo de cuanto forastero llegaba a Santiago apenas pisaba la ciudad y antes de que ninguna otra persona se le adelantase, particularmente tratándose de gente de quereño para allá. Conforme se va a Madrid, el hacer conocimiento con ella constituía para Augusto una imperiosa necesidad, irresistible, si el forastero era cortesano, no pasaba por compostela cómico, artista, militar, o persona de viso de quien el oficios o muchacho no se hiciese amigo enseguida. Así, dispusose a amistar inmediatamente con el estudiante nuevo, en quien su certero instinto adivinó a un madrileño. ¿Más Gerardo? Después de agradecer las noticias con un cumplido y una cortesía, se fue a pasear solo por el claustro, tratando de distraerse con la lectura de los vitores que sobre las puertas de las aulas proclaman los méritos de algunos hijos ilustres de la universidad. ¿Quién es ese tipo? ¿Augustiño? Pues no lo sé todavía. Madeira. Debe de ser compañero nuestro. Pero no tiene nada de tipo, contestó el otro, pronto ya a defender al forastero. Vosotros, he sabido, en cuanto un estudiante viste bien, iba limpio, le declaráis tipo, y lo aisláis, y después sufrís chascos como el que os dio Manolo Casas, que, con toda su elegancia y pulcritud, y su famoso chaque ribeteado, resultó más punto que todos vosotros. Pero, ahora que me fijo, si tú vienes también hecho un prodigio de elegancia. Anda, anda. Ni una arruga, ni una mancha, todos los botones. Maderiña, cuando subes en el globo. ¿Qué es eso, hombre? Esto, es que ya hemos entrado en la formalidad del quinto año, y... Maderiña, no mientas. En esa elegancia tuya hay otra cosa. Caramba, va a ser necesario contártelo todo, Luisa, es verdad, tu novia de Vigo. Sigues, hasta, el final, que va a ser un matrimonio como una casa. En cuanto acabe, haga oposiciones a cualquier cosa y lleve plaza. Y si me apuran, que si me apurarán, antes, en cuanto me licencie. Es una cosa absurda, Maderiña, enamorado, ¿verdad? Yo, que nunca quise descender a esas tonterías de los noviazgos, que me parecían ridículos. Bueno, pues Maderiña está brutalmente, estúpidamente enamorado. No se lo digas a nadie, pero estoy loco. De estas cosas solo, se puede hablar aquí contigo, Agustiño, porque eres la única persona capaz de oír sin impacientarse el relato de un enamorado. Y es que a ti, grandísimo ladrón, por tu afición a leer novelas, te gusta oír estas historias. No. Es que me hago cargo y tengo paciencia. También te diré que hay historias de estas que son muy bonitas. Novelas vivas. Pero allá va Don Servando camino de clase. Menos mal que éste nos echara enseguida. Qué aburridos los primeros días de curso. ¿Quieres que te confiese una cosa, Madeira, y los otros, entraron en el aula? Don Servando examinaba a los estudiantes, curioso y sonriente, con sus ojos burlones guares y ostras los quevedos, mientras sus dedos jugaban con la mosca, que daba carácter a su rostro. Por excepción, había se vestido de toga aquel día. Don Servando era un hombre original, un tipo aparte en aquel claustro de rutinarios y formulistas. Siempre iba a clase embosado gallardamente en su capa, que llevaba con singular gentileza. Tenía dos odios, los convencionalismos y las sentencias del Supremo, y una sola ocupación, burlarse donosamente de cuántos escritores de derecho caían en sus manos, sin perdonarse a sí propio. Fuera de ahí, y dentro también, era un hombre buenísimo, de mucho saber y autoridad en materia jurídica. Así que todos los estudiantes estuvieron sentados, Don Servando púsose a pasar lista. Gerardo aprovechó el momento para examinar a sus compañeros. El aula, igual a las madrileñas, nada le dijo. Y el examen tampoco. Caras juveniles, con la salud y alegría de los pocos años. Algunos hombres formales, que estaban allí un tanto descentrados. Vestimentas varias, cuidadas unas, y abandonadas otras. Y pare usted de contar. Don Servando ponía de vez en vez un comentario chistoso a los nombres que iba leyendo. Bahamón de López, Don Marcelino. Su tío, el cura de Sanfistea Beleiras, me ha rogado que le haga a usted estudiar. Bah, ahora es usted joven. El estudio le es cosa de hombres formales. No se debía ir al instituto hasta haber cumplido cuarenta y cinco años. Bueno, le diremos a su tío que estudia a usted. Y usted no me dejará quedar muy mal. Cuando llegó a nuestro héroe, Rocker y Paz, Don Gerardo, todas las miradas se volvieron hacia éste, que, puesto en pie, contestaba a las preguntas del profesor. Usted no es de esta universidad. ¿De dónde viene? Pero siéntese. Si no le es comodidad estar de pie. He estudiado en Madrid, en Granada y en Valladolid. Ha estudiado, por lo menos le aprobaron. Mucho salto ha dado usted. Yo me alegraré de que le vaya muy bien en esta pecera. Pero, va, usted ya sabrá nadar. Concluyó de pasar lista, limpióse los lentes con el pañuelo, los miró al trasluz, guiñó los ojos, volvióse a enquevedar, carraspeo, se rió, y dijo. Señores, yo debería pronunciarles a ustedes un discurso florido, como están haciendo a estas horas en toda España mis insignes compañeros de profesorado. Pero hace un sol muy hermoso, y ustedes están deseando irse a pasear a la Alameda. Y yo también. Una pausa, una risita. Les he señalado el texto de Rodríguez y Gómez, porque es el menos peor de cuánto se han escrito para el caso, y se han escrito muchos. Pero les voy a dar a ustedes un consejo, otra pausa, y otra risita, que no lo estudien. Ustedes, naturalmente, ya están en ello, mas, al oírme, se han dicho, las cosas de don Servando. Pues no, señor, no son las cosas mías. Yo entre un alumno que venga a examinarse, y se quede callado, y otro que me diga muy bien, muy bien el libro de texto, doy sobresaliente a aquel, y suspendo a éste. Decía usted algo, dirigiéndose a Gerardo. No, señor, nada. Pero lo piensa usted, y se equivoca. Yo suspendo al uno, y apruebo al otro, porque el que no ha estudiado eso está en disposición de aprender la asignatura cuando quiera, mientras que el otro se ha metido en la cabeza una de brosa jurídica que le imposibilita para saber mercantil en todos los días de su vida. Je, je, vayan ustedes con Dios. Hasta mañana. ¿Qué lección traemos? le preguntó un pelotillero. Cualquiera, contestó riendo el pintoresco profesor. Le es un pavero, este don Servando, dijo Augusto Arroquer, con quien hábilmente emparejó al salir. Y la mar de bueno. No pregunta nunca la lección ni aprueba a todos. Usted es madrileño, ¿verdad? Le somos paisanos. Ustedes también de Madrid, preguntó Gerardo, a quien la razón de paisanaje humanizó, un poco. No se le conoce. Sí, se me ha pegado el acento gallego. Le es tan dulce el ladrón. Y, además, llevo en Santiago siete años. Vine a los trece, cuando destinaron aquí a mi padre de jefe de la zona a la sendera coronel. Véngase a pasear a la herradura hasta la hora de la otra clase. Verá qué paseo más hermoso. Y hablaremos de Madrid. Es decir, me hablará usted, porque yo, como sal, de allí tan joven, en realidad sólo conozco las calles. Pero le estoy muy enterado de aquella vida, ¿no crea usted? Por los periódicos y las novelas, claro. Yo leo mucho, sabe, iban caminando por la angosta calle de la calderería, a la sazón concurridísima de aldeanas que llenaban el aire con sus gritos, regateando desde la puerta de los comercios, en una astuta amenaza de marcha, las mercancías que los de dentro les iban rebajando patacón a patacón en una lucha desesperada por la cadeliña. La impresión angustiosa de estreches de ahogo que recibiera Gerardo la víspera en su breve tránsito por la ciudad, acentuábase al cruzar estas ruas, cuyas casas parecían que iban a lanzarse unas contra otras para aplastar al malaventurado transeúnte. Las puertas de los comercios, orladas de chillonas telas y pañuelos de colorines, ante las que siempre había un grupo de paisanas manoseando los géneros, ponían, según Rocker, antes que una nota alegre una pincelada de dolor en la tristeza ambiente con la ironía gaya de aquellos alborotados pañuelos amarillos, rojos y verdes. —¿Está usted a gusto aquí? preguntó Gerardo a su paisano. —Hombre, yo le estoy deseando volver allá. —Aquí, la verdad, me ahogo. —Lo creo. Pero mis padres se encuentran muy a gusto en Santiago. son de aquí. Mi madre, como si lo fuese, porque es de Padrón, un pueblecito precioso que hay a tres leguas de Santiago. Pero mi padre, que es el más agarrado a estas piedras, le es madrileño, como yo. Y no hay quien le saque de aquí. Después, Augusto puso a contar cosas de la universidad. Le era una casa especial, patrimonio de unas cuantas familias, como la política. Un padre catedrático tenía un hijo catedrático también, y, por si era poco, un yerno auxiliar. El decano, cuñado del profesor de Hacienda, tenía un sobrino empleado en la secretaría. Y así casi todos. Allí no podía haber profesores de fuera. Augusto ignoraba cómo sucedía, mas era el caso que enseguidita se iban a otra universidad, y la catedra acababa por ser para un indígena, las más de las veces, hijo, sobrino o nieto de alguien. Habían llegado a la herradura, que era y es, gracias a Dios, un delicioso paseo, mirador de una pintoresca serie de bellos panoramas que van desarrollándose, conforme por él se avanza, a manera de variada cinta cinematográfica. Primero es una calle que se va hundiendo según se eleva el paseo circundado en toda su vuelta por la vigorosa roble edad de Santa Susana. Luego surge en el fondo del cuadro la ciudad, que extiende, como una araña, sus largas patas por los arrabales. Por encima de todo, con el ayuntamiento a sus pies, se alzan dominadoras, simbólicas, sobre los demás edificios, como un señor sobre sus vasallos, las airosas torres de la catedral. Al lado, el seminario, con sus cientos de ventanas, ocupando horondamente media ciudad, y, junto a él, el convento de franciscanos, escondiendo silenciosa y humildemente en una hondonada la feracidad de su enorme huerta, por donde pululan unos hábitos pardos que hacen brillar al sol el acero de sus asadones que suben y bajan incesantemente. Más lejos, allá abajo, junto al arroyo, pomposamente denominado río, el enorme cuartel, albergue de cuatro numeros, y un cabo. Aquí y allá, agrupadas alrededor de la catedral, del seminario, y del convento, las casas de la ciudad, enjalbegadas algunas de un blanco sucio, mostrándolas más la oscuridad de sus sillares, y asomando por todas partes sus campanarios o sus veletas, las torres de cien iglesias, que difunden por la población el repiqueteo de sus campanas mezclado al estallido de unos cohetes con que todos los días festejan en alguna de ellas a cualquier santo. Allí estaba la odiosa, envuelta en su manto de tristeza, con sus piedras negruzcas, sus tejados cubiertos de verdín y humeantes de humedad, sus calles angostas y sombrías, y el aburrimiento de su minúscula y monotona vida provinciana, sujeta al enojo de mí molestos miramientos e insoportables etiqueterías. Ocho meses, verse obligado a permanecer allí ocho meses, la humildad de los barrios de San Lorenzo y el Carmen de Abajo, que se extienden al término de la ciudad entre maizales y robledas, parecióle a Gerardo cobardía. ¿Por qué los miserables que habitaban aquellas casuchas sordidas no subían viriles y justicieros a arrasar la población, empezando por la universidad, al avanzar por el paseo, cerró el paso a sus miradas, ansiosas de más alegres perspectivas, la descarnada mole del cercano Montepedroso, que se alza agresiva cortando el horizonte, como si la hubieran puesto allí para impedir el vuelo al pensamiento. La irritación de Gerardo contra la ciudad, contra sus habitantes, y contra su sombra negra que allí le había llevado, llegó entonces al colmo. Pero cuando, más adelante, le hizo Augusto sentarse en un banco y paseó el tedio de sus miradas por la belleza de los campos del camino de Noya, posaronse después sus ojos en la asombrosa huerta del manicomio de Conjo, siguieron luego una peregrinación de delicias por la carretera de Pontevedra, y más tarde, fueron a detenerse en los estúpidos espinares del casting meiriño, que una mano a leve, atalado no a mucho, su espíritu serenose poco a poco, y la ira, que volviera a poseerle, fuese trocando en una mansa melancolía, muy a tono con la del paisaje. «¡Qué hermoso es todo esto!» exclamó Augusto después de un largo rato de silencio, deleitándose en la contemplación de aquella gloria. Gerardo confesó de buen grado que, efectivamente, era muy bonito, y, por primera vez desde su salida de la corte, no echo de menos ningún rincón madrileño, ni las vendas, ni la cuesta de las perdices, ni siquiera el merendero de Juan en la Bombí, con sus organillos, su gente de pro y sus modistillas bailarinas. Pero, siempre nostálgico, preguntó a su compañero. «¿Cuál de las carreteras que desde aquí se ven es la de Madrid? Ninguna va directamente. Me parece que se llega más pronto por el Orreo, la carretera de Orense. Yo paseo mucho por ella cuando me entra la morriña de Madrid, y me doy cada caminata, a lo mejor ando una legua. Ya ve usted, con mi humanidad, pero voy a gusto, porque me parece que así me acerco a mi pueblo. Lo malo es la vuelta, el cansancio, naturalmente. Y más que el cansancio, la rabia de no poder seguir. ¿Quiere usted que pasemos por allí esta tarde? No. Perdóneme usted. Yo le agradezco mucho sus atenciones, pero mi estado de ánimo hace de mí un mal compañero. Cuando me haya sosegado, seguramente seremos muy buenos amigos. Ahora, no soy dueño de mí. Me siento invadido por una profunda tristeza. Deseo estar solo. Me he dejado en Madrid la vida. Caramba, amigo mío, si lo mejor para combatir la tristeza es la gente. Pero, va, eso le es cosa de los primeros días. A todos los que vienen a Santiago por primera vez, les ocurre lo mismo. Luego ya verá usted cómo acaba por acostumbrarse. Después de todo, sabiendo arreglárselas, aquí no se le pasa del todo mal. También este. Eso les sucedería a ellos, espíritus vulgares que sólo habían visto el mundo en los panoramas. Pero él, que había gozado la vida en las delicias del capua, que se extiende entre Carabanchel y Canillejas, Madeira pasó bromeando con unos compañeros. Eh, Augusto, Rocker, gritó a los del banco, a clase, que es la hora de peña. Encamináronse Alcacerón Negro, como le llamaba Gerardo. Por el camino, Augusto preguntó a su nuevo amigo por las cosas y personas de mayor circulación en los periódicos madrileños. Echegaray, eh, Cánovas del Castillo, eh, Lamontes, Gallarre, eh, Moreno Nieto, Zorrilla, eh, Palacio Valdés, eh, Don Pedro Antonio Alarcón, eh, Talbo, Vico, Pérez Galdós, eh, el emperador del Brasil, Eusebio Blasco, eh, Lagartijo, Sagasta, eh, el Congreso. Más, oh, desencanto. Aparte la tible, los actores y el torero, apenas, si conocía a Gerardo de vista a algunos de los otros. Acá no vas y Sagasta, ni de eso. Sabía vagamente que, de vez en cuando era uno de ellos presidente del consejo, y nada más. Pero, ¿y luego qué, hacía usted en Madrid, divertirme? Al llegar a la universidad encontraron a los estudiantes en la puerta. Sentados unos en la escalinata, encaramados otros a las pequeñas pirámides que hornaban la escalera, y en pie los demás, dirigíanse todos con gran bulla, aplaudiendo y gritando, a un escolar de mínima estatura que estaba a la cabeza de un grupo de rapaces en uno de los vanos que flanquean la puerta del despacho de sabiduría. Otra vez, Nietiño, ¿anda, Nietiño? Le gritaban. Algunos muchachos vinieron hacia Augusto. No sabes, ese pavero de Nietiño ha sacado una canción muy graciosa, y la han cantado esos. Te es un volante. Sí, ya sé. Me la ha enseñado anoche. Voy allá. Con su permiso, Rocker. Subió ligero a mezclarse con los del vano, y alzando con ellos su hermosa voz de tenor cantaron, dirigidos por Nietiño, entre el ruidoso regocijo de la facultad y las risotadas de las muchachas que se asomaban gozosas a las ventanas de las casas vecinas. Una musiquilla arbitraria al servicio de una letra absurda. Primero, piano, piano, unos compases lánguidos que prometían una canción sentimental, y de pronto una explosión. Tres perros grandes componen un real y un perro chico. Para tres chiquitas, capital, 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 capital bonito. Todos los estudiantes repitieron a coro. Tres perros grandes componen un real y un perro chico. A tiempo que ribas, el vedel, aparecía en la puerta de la universidad y se desgamitaba gritando, sin que nadie le hiciese caso. Señores, a clase, ¿qué están esperando los profesores? Señores, los profesores, a clase, señores, ¡ay, vaya no demó! Y metióse para adentro, tarareando. Tres perros grandes. Capítulo 3 Al tercer día de curso, Gerardo dejó de asistir a la universidad. Sus murrias iban en aumento. Cuía de la gente. Levantábase al mediodía, y a veces más tarde. Comía solo en su cuarto. Se iba enseguida al café del siglo, donde apuraba su taza de achicorias, leyendo los periódicos de Madrid, y, antes de que comenzasen a llegar los estudiantes, marchábase de paseo. Hace usted mal en escapar así de la gente, don Gerardo, decíale Rafael. Acabará por caer enfermo. Mas el estudiante no le hacía caso se iba a pasear por el horreo. Placíale la soledad de aquella carretera, en donde no encontraba más que aldeanos, que le saludaban respetuosamente con la tradicional cortesía gallega. Buenas tardes le dé a Dios, y la Virgen. Generalmente llegaba hasta Santa Lucía, o más lejos. Se había hecho un formidable andarín. Desde que volvía a la espalda a Santiago su espíritu serenabase, y descansaba en la muelle blandura de aquellos campos siempre verdes. Al regreso acostumbraba a sentarse en un pretil del puente Pedriña, no tanto para dar a sus piernas descanso como para retrasar su entrada en la ciudad, que cada vez antojabasele más odiosa. Sentía un ansia enorme de Madrid, de todo Madrid, sin particularizar preferencias. Anhelaba imperiosamente encontrarse en él. Esto era todo. Los demás, ciudad, amigos, diversiones, hasta la misma manitas, cuyo recuerdo era en otros momentos una herida amanando sangre, ofrecíansele al deseo juntos, en confusa indeterminación. Por las noches, encerrábase el estudiante en su cuarto, y se daba unos tremendos atracones de lectura hasta la madrugada. El librero Galí había encontrado en él un excelente comprador de todas las madrileñerías que llegaban a su tienda en forma de novelas, periódicos satíricos y taurinos, romances de chulería y otras manifestaciones más o menos literarias, de análoga índole, leña echada al fuego de la desesperación del malaventurado rapaz. Una noche, después de cenar, ocurrió sele a Gerardo escribir a sus amigos cortesanos contándoles sus cuitas. Pero, ya ante el papel y con la pluma en el aire, detuvole una tremenda duda a quién dirigir la carta. Y después de revistar bien a todos sus compañeros de vivir alegre, vino a encontrar que no encontró ninguno corazón para comprenderle y no reírse con el cuento de sus desdichas. Por aquellos días experimentó otra contrariedad. Una tarde hallóse con que otras personas usufructuaban también su carretera. Primero fue un hombre joven, como de treinta y tantos años, de aspecto señoril, buena estatura, barba negra y cierto descuido, aunque no suciedad, en el vestir, que caminaba despreocupado de todo, con los ojos en las nubes, como un soñador, y a quién, a la vuelta, solía encontrar borracho perdido, dando traspiés y cantando invariablemente, con voz ronca, pero con buen estilo. La frase incitante con quien la opera además en Edvensemanon, en San Sulpicio, la resistencia del caballero desgriex. La tuanon, el amanoche, mitoca, además del soñador, dio en pasear por el horreo, un caballero de avanzada edad y militar aspecto, poblado bigote y larga perilla blancos, que se apoyaba en el brazo de una gentil señorita de porte distinguido, alta, esbelta, de profusa cabellera de color castaño, cara redonda y son rosada como una virgen de Rafael, divina boca de finos labios y nacarinos dientes, nariz aguileña y grandes, dulces y extraños ojos dorados, a la cual Gerardo, con aquel su enjuicio se hacía rápido y seguro, calificó desdeñosamente desde el primer momento de antipática, y, ay, para no ocultar nada, de cursi, todo lo peor que se puede decir de una mujer, sin faltar a aquellos respetos que un hombre digno debe a las personas del otro sexo. El viejo y la joven, padre e hija indudablemente, vestían de luto, que la muchacha había comenzado a aliviar, con algunos adornos blancos en el traje y sombrero. La primera tarde que los vio Gerardo, vinieron a sentarse frente a él en el puente Pedriña. Al anciano placíale el paisaje que cierra el viaducto de Corvés, y pasaba hace largo rato señalando a su hija las bellezas del vallesillo que cantó la divina Rosalía, antras pedras, alélixes, antros toxos, campanillas, por antros musgos, violas, regos por antras coxtiñas, río Abaexo esta, o mueño, río arriba o río Abaexo, todo, y con acento calman a campía. A Gerardo le molestó extraordinariamente la presencia de los nuevos paseantes, y, al encontrarlos, apresuraba el paso para perderlos pronto de vista. Singularmente el caballero y la señorita le crispaban los nervios. Cierta tarde en que el madrileño, más triste que de ordinario, hallábase sin ganas de andar, sentose en el pretil, abismado en sus pensamientos, tan abstraído, que no vio sentados en su sitio de costumbre al anciano y a la señorita antipática, ni se hubiese entrado de su presencia a no despertarle de sus cavilaciones. La plañidera voz de una mendiga vieja, toda pingajosa, la falda a media pierna, un lío de harapos en la cabeza y un palo en la mano que le pedía limosna con una canturía insistente. Señor Iptiño, una limosniña, déame uno chaviño pola yalma dos seus difuntiños. Dios la ampare, contestóle con acritud el estudiante. Señor Iptiño, hágame un bien de caridad pola yalma dos seus difuntos. Perdone, mire que yo pido con moita necesidad. Nunca se vexa como me vexo. Gerardo volvió la cabeza sin responder. Entonces, el gitano que hay en esta raza viril y astuta, humilde y altiva, resignada y acometedora, surgió en la mendiga, que, cambiando de tono y mirando alternativamente a la señorita y al rapaz, pidió socarrona. Pues lo godea por los olillos meigos de esa rociña. Volviéndose hacia la muchacha, cerrar admiración, mírela, señor, mismo lle bonita como una salida de sol, ten cariña de recén casada, socórrame por el a, que impedir llenosa señora de esclavitud de quelles de amo esta aventura. Mire, que parexinha fan, ande, señor, deame un campo la dicha de esa pombiña branca como neve roxinha como aquellas nubes que vanse por alí col sol, que lle guapa e boa, que han de ser vostedes moi felices. El ogo, una rapaciña tan bonita nombaluna limosniña, aunque sólo sea un canjordo, trabelliña que no no puede ganar, Gerardo era, sobre todas las cosas, un muchacho galante y cortés a quien la vida de juerga no había hecho olvidar su condición señoril. Se corrió con largueza a la pedigüeña, en atención a la valedora que invocaba, y, por un movimiento natural, miró a la joven, y vio, o se figuró ver, que enrojecía, a tiempo que el padre fulminaba a la mendiga una terrible mirada que cortó el viaje que hacía que el puerto emprendía la pícara, con ánimo, sin duda, de repetir la suerte. Poco después, Gerardo levantóse, y, sin preocuparse de sus vecinos de Pretil, tomó cuesta del casting neiriño arriba y alejóse, maldiciendo a la mendiga. Era lo único que le faltaba, que también le quisieran cazar allí, para gallegas estaba su cuerpo. Este incidente elevó su mal humor al máximo grado, y cuando por la noche, entró en la fonda, era cosa resuelta en su ánimo no volver a pisar la calle, hasta que se muriese, o le sacasen de la tediosa ciudad, donde la vida era tan triste, las muchachas tan antipáticas, y las mendigas tan entrometidas e impertinentes. Mire usted, que casarse él, y con una gallega, y con una gallega de Santiago, dejóse caer desesperado en un sillón, y se puso a ojear unas ilustraciones que acababa de enviarle Galí. De pronto, en una de ellas presentóse la mañita en un magnífico retrato en color y a plana doble, en la cual la traedora aparecía vestida. Bueno, llamar vestido aquello es el colmo del eufemismo. Pero como de algún modo han de designarse las tres cuartas de tela empleadas en la confección del traje que lucía latible, en vestido lo dejaremos. La mañita mostrabase allí en toda su incitante belleza. Toda. No recataba más que lo absolutamente necesario, para que el fiscal no impidiese la circulación del periódico. ¡Qué hembra! Aquello, aquello era una mujer, y no la señor Itinga del horreo, blasfemo, el cuitado. De lo más profundo de su corazón, sintió que le subía a la garganta algo que le ahogaba, y rompió en sollozos. Charito, gimió con voz dolorida, clavando en la mañita sus ojos suplicantes, que luego, de pronto, fulguraron de odio y de ira. Y con el impetu y la vehemencia que ponía en todas sus cosas, levantóse líbido, cogió el puntiagudo estilete que le servía de cortapapeles, armó con él su mano, la alzó, iracundo, la hizo caer violenta y vengativa, y la traedora mamitas, quedó atravesada de parte a parte, clavada en la mesa por el opulento pecho. Luego, el asesino, con esa calma feroz de los grandes criminales, requirió unas tijeras, y fue, rencoroso y sañudo, cortando la linda cara y el cuerpo incidante de la ingrata en pedacitos tan diminutos que si llega a descubrir el suceso la justicia se hubiera visto negrasaina para identificar el cadáver. Consumado el asesinato, acostóse Gerardo, sin cenar. Pasó la noche, y el siguiente día en el lecho, febril. Al otro amaneció limpio de fiebre, mas en tal estado de abatimiento, que no quiso salir a la calle. Sentóse en una butaca, de espaldas al balcón, y se dispuso a pasarse allí la vida gimiendo y fumando. Pero a media tarde, sonaron unos nudillos enérgicos en la puerta, y, antes de que el desconsolado estudiante tuviese tiempo de contestar, abrióse aquella dejando paso a Augusto Armero, quien se detuvo un momento, haciéndose cargo, y enseguida avanzó risueño, resuelto e imperativo, tendiendo cordialmente la mano al triste. ¿Qué rayos es esto? Vamos a ver. Voy al siglo esta tarde. Me dice Rafael que ha sabido por un mozo de la fonda que está usted malo. Me dejó el café a medio tomar para venir corriendo a cuidarle, porque aquí tenemos compañerismo. Llegó echando el bofe, preguntó abajo, y salimos con que el caballero tiene una morriña que se cae, y ha resuelto encerrarse para no ver a nadie, y morirse de pena a los veinte años. ¿Qué digo yo que tendrá usted? Pues, ea, esto se acabó, no faltaba más. Aquí no se muere nadie. Es una cosa muy molesta eso de andar escotando a mediados de mes para orquesta de miserere y corona fúnebre con inscripción sentimental en las cintas. A Gerardo Rocker, que murió de aburrimiento, sus compañeros desconsolados. Arriba, arriba. Mire usted qué día más hermoso hace, abriendo de par en par los vidrieras para dar entrada a unos amables rayos de sol. A la calle, no, no. No salgo, contestó Gerardo, agradecido al afecto e interés que le mostraba el oficioso muchacho. No quiero ver a nadie. ¿Cómo que no? A todo el mundo. Usted sabe lo que hacen en América con los gallegos emigrantes cuando se ponen malos y les entra la morriña. Pues les hacen oír la gaita y les cantan canciones gallegas para alegrarlos. Y dicen que hasta acaban por bailar. Yo no puedo ponerme a tocar ahora la gaita para que usted baile, entre otras razones, porque no sé. Pero, si hace falta, aprendo. Gerardo estrechó efusivamente la mano del alegre y cariñoso rapaz. Gracias. No insista usted. No salgo. Sí. Sale usted porque le hace falta. Usted está enfermo y no tiene aquí familia que le cuide. Bueno, pues yo la represento. Usted necesita medicina de aire, de sol, de conversación y movimiento, y yo vengo a administrársela mandándole que salga a pasear ahora mismo de parte de su padre o de su madre. No tengo madre. No. Pues de parte de su madre. Ande. Niéguese ahora a tomar la medicina. Todavía resistió, aunque débilmente, el abatido joven. Pero, al fin, quien podía con aquel de montre de terco, sometióse contrariado, aunque muy agradecido al interés de Augusto, y así se lo dijo elogiando su bondad de corazón. ¡Ca! No lo crea usted. Esto no vale nada. ¿Cómo no tiene usted aquí otro amigo? Pero si tuviese más, todos hubiesen venido a verle. En Santiago, los estudiantes tenemos mucho compañerismo, y, en cuanto cualquiera está enfermo o tiene necesidad de nosotros, acudimos a él los amigos. Gerardo comenzó a vestirse lentamente. ¡Deprisa, deprisa, que no le van a hacer a usted nada en la calle! ¡Hombre, se me ocurre una idea! Le voy a quitar a usted la morriña con un piano, que, en este caso, puede sustituir muy bien a la gaita. Le presentaré a usted unas rapazas muy guapas. No, eso no. Bastante es salir de paseo. Iremos por donde usted quiera, menos por la carretera del horreo. Bueno, iremos por el camino nuevo, que es ahora, en invierno, el paseo de moda. Por el horreo, sólo pasea la gente de luto. Si están en el balcón, va usted a ver en las casas detrás del pilar unas muchachas divinas. A usted lo que le hace falta es una novia. Caramba, ¿cuánto libro tiene usted? Me ha de prestar estas novelas, eh, las que no he leído, sabe, se las regalo a usted todas. Pues piense lo que quiera, pero acepto, sin hacerme rogar, porque un libro es para mí el mejor regalo. Y estos periódicos ilustrados, también me los puedo llevar, todo. Chico, eres un gran rapaz. Choca eso, cinco, en la puerta de la fonda encontraron a Rafael, que venía a visitar al enfermo, aprovechando un momento de poca ocurrencia en el café. No sabe cuánto, me alegro de encontrarle así. Lo que usted necesita, señorito Rocker, aunque diga que no, les compañía. Salir de la fonda, e irse a vivir a una posada. Una posada, llaman aquí posadas a las casas de Jóes Pérez, le explicó Augusto. Rafael, ten mucha razón. En la fonda y aislado nunca, desecharás esa tristeza que te consume, y puede costarle la salud, mientras que en una posada, más distraído, concluirás por recobrar el buen humor. Entre lo que le dijeron por la tarde, el estudiante y el camarero, y lo que por la noche le predicó a Augusto, que no se separó de él hasta dejarlo en casita, y llevarse de paso, en un abultado paquete, la mayor parte de su biblioteca. Gerardo, que estaba en un afortunado momento de debilidad, dejóse convencer, y quedó resuelta su traslación a una posada buena, que Rafael encargóse de buscar. Todavía el estudiante, desconfiado por la incomodidad y sordidez de la fonda, o puso una última objeción. No estaría peor en una casa de huéspedes. Por lo que paga usted en la fonda, y aún por menos, le tienen como a un príncipe en la mejor posada. A la otra tarde, les notificó el activo camarero que había encontrado un magnífico alojamiento. Una gran sala con una gran alcoba y un gran balcón, sólo para el estudiante. Y una peseta más barato que en la fonda. ¿En dónde quiso saber a Augusto? En la Troya, en casa de Doña Generosa Carollo. ¿En la casa de la Troya? Va y Boa, y el obeso rapaz puso se a reír con todas sus ganas. Rafaeliño, eres odemo, y luego, no le tengo razón, tienes, hombre, tienes. Es la posada que hace falta. Figúrate, Gerardo, que viven allí los puntos más traviesos de la universidad. Verdaderos estudiantes de la tuna, sabes. Todos rapaces de buenas familias, no vayas a creer, pero unos paveros, siempre dispuestos a divertirse, y a jugársela al sol. Ya verás. Te hay cada volante, y además, que Doña Generosa, le trata muy bien a sus huéspedes. Como que el que entra en su casa allí acaba la carrera, le tiene unas manos, para las natillas y los callos, y porque, le llaman la Troya. La Troya no es la patrona, como de figuras, sino la calle donde está la casa. Aquí tenemos una afición local a la elipsis, y cuando se trata de nombrar cualquier vía de la ciudad abreviamos, usando simplemente su nombre, la Troya, la sabachería, el pregunteiro, por la calle de la Troya, la calle de la sabachería, la calle del pregunteiro. Como tenemos tan poco que hacer, y las distancias son tan cortas, pues, para acortar camino, y que nos quede tiempo para todo. La habitación gustóle a Gerardo, aunque no estaba puesta con lujo, ni mucho menos. De gusto no hay que hablar, porque tenía un algo amable que la hacía simpática, contrastando con la osquedad de la fonda. Y todavía más que la habitación agrado leal madrileño, la patrona, una entre señora y mujer, como de sesenta años, que sin duda había sido guapa, y se conservaba fuerte. Doña Generosa, y perdonen los rutinarios, si esta patrona no se acomoda al uso y costumbre de sequedad, desabrimiento, mal corazón, y peores modos, establecido de luengos años como regla absoluta, para las posaderas teatrales y romancescas. Doña Generosa, digo, era simpática, vestía a Vito del Carmen, se penaba en bandos, calzaba unas silenciosas zapatillas de orillo, y era cariñosa, sin oficiosidades ni exageraciones. Gerardo experimentó en aquel cuarto una sensación de intimidad familiar que hacía tiempo que no había gozado. Luego le agrado, preguntó Rafael cuando salieron. Sí, faltan algunas cosas para que resulte habitable, pero yo las compraría ahora, y mañana al mediodía tomaré posesión de mi nuevo alojamiento. Es domingo. ¿Y qué más da? Antes de dejarle instalado en su nueva casa, quieras que no, Augusto paseó a Gerardo por la ciudad durante toda la mañana. Se empeñó en que hoyese en la catedral el antiguo y típico canto de las chirimías, la música primitiva e ingenua que acompaña a la procesión mitrada, que los días de fiesta mayor recorre las naves del templo, presidida por el arzobispo de pontifical, y las seis dignidades con Mitra. Y solé admirar el gigantesco Botafumeiro, y le recito, cómo no, los famosos versos de Víctor Hugo, sabes. Punto tiene un santo compostela y el rey de los incensarios, que de nave a nave vuela. Le enseñó luego los cuatro famosos edificios de la famosa plaza del hospital, que todavía no había proyectado estropear en mal gusto, de acuerdo con el poco interés y la menor estimación en que se tienen las joyas compostelanas. dieron una vuelta por la herradura y dos por la rúa, y al mediodía, vendidos el largo paseo, pero de buen humor, fueron, acompañados por el servicial Rafael, a la casa de la Troya tuvieron que llamar varias veces, para que les oyesen, porque había dentro un alboroto de doscientos mil demonios, o de media docena de estudiantes, que viene a ser lo mismo, con algunos tantos a favor de la mayor potencia ruidosa estudiantil. Desde el segundo piso preguntó la criada, que abrió la puerta, tirando de la cuerda del pestillo que subía por el vano de la escalera. ¿Quién es? El señorito nuevo, respondió Rafael. Voy allá, se oyó a doña Generosa. Yo me marcho, dijo el camarero. Muchas felicidades, don Gerardo, don Augusto, hasta luego. Pero y eso, interrogó el último. Que no quiero que me vean, porque me van a pedir dinero, y hoy no lo tengo. Cuando alborotan así, es que no le hay un cuarto en toda la casa. Abajo, Samuero, mueran los ostrogodos. Como agritaron en el segundo piso los huéspedes de doña Generosa. ¡Demonio! exclamó Rafael, apresurando la despedida. Andan a vueltas con Samuero. Esto está peor de lo que yo pensaba. Adiós, señores, adiós. Y el discreto mozo marcho se ligero calle adelante, pegadito a la pared para disimularse. Doña Generosa acudió solicitar recibir a los recién llegados. Aquí siempre le hay buen humor, dijo a Gerardo para explicarle la bulla. Pero todos son buenos chicos. Jesús María. Y cuando hay un enfermo en casa, que nunca le hay, gracias a Dios, no se les oye ni respirar. Siempre le están de broma. Al pobre de don Jesús Samuero le traen frito. Pero él es de muy buena pasta y no se le incomoda. Pues, y cuando la tomaron con el señor de ahí enfrente, que es algo raro, porque fue a quejarse de que alborotaban al jefe de los municipales. Llegó a tomarles miedo, y ellos, los muy bromistas, le reglamentaron las horas de salir al balcón, y le estaban siempre. Don Egidio, que se ha retrasado usted dos minutos en asomarse. Punto y coma, o que ya pasan cinco minutos de la hora, retírese. Pobre señor. Hasta que le dije yo que no les hiciera caso. Doña Generosa siguió contando diabluras de sus huéspedes con maternal complacencia, hasta que se hizo cargo de que le reclamaban en la cocina. ¿Quiere caldiño o sopa? preguntó, desde la puerta, al nuevo huésped. Caldiño, contestó Augusto antes de que Gerardo pudiese responder. Caldiño, la aclimatación hace de hacer en toda regla. Además, yo te declaro, por mi fe de madrileño tragón, que esta del caldote es una de las mayores bellezas de Galicia. Pues vaya por el caldiño. ¿Quién es ese samuero contra el que gritan las fieras que van a ser mis vecinos? Un tipo lamar de celebre, compañero nuestro. Un buen muchacho que tiene cosas notablísimas. Le da por vestir, y se hace los trajes siempre a la última y exageradísimos, pero los lleva muy mal y ademes llenos de manchas. Es muy enamoradizo, y ha recibido calabazas de casi todas las chicas de Santiago, y de todas las forasteras que por aquí han pasado, sin que por eso escarmiente. Siempre le verás rondando la calle alguna. ¿Y qué tiene que ver con los señores ostrogodos? Es que un día en clase de historia habló de los ostrogodos. Yo, que estaba a su lado, le corregía en voz baja. Ostrogodos, ostrogodos, y él se volvió a mí, muy serio, diciéndome en voz alta, enfáticamente, con aire de suficiencia, y como quien está bien enfado. Ostrogodos, ostrogodos, eso de ostrogodo lo será usted, le dijo el catedrático, que es un guasón, y desde entonces en ostrogodo se ha quedado Samoeiro. Y, adiós, que tengo mucho que hacer. Quédate a comer. Y mi novia, desventurado de mí, que hace dos días que no la vio, voy a esperarla a la salida de la misa de doce y cuarto en la catedral. Comenzaremos a reñir a la una, y a la noche haremos las paces. Es la costumbre. Adiós. En la puerta del comedor detuvo se Gerardo entre curioso y asombrado. Seis o siete estudiantes tenían acorralado a otro rapaz, que era el único vestido de una manera admisible. Los demás, uno llevaba un impermeable viejo, de esos de esclavina, que le arrastraba. Otro metía su cuerpo en un gabán de verano, de aquellos cortitos que ridiculizaron tantas veces los caricaturistas de la época, y lucía sus piernas embutidas en unos calzoncillos listados de rosa y azul, realmente asesinos. Los restantes envolvíanse en las colchas de las camas, cual a manera de capuchón, como los chiquillos en carnaval, quien airosamente terciada, como toga romana o manteo estudiantil, y tal liada al cuerpo, como se envuelven en los mantones de manila las bellezas más o menos problemáticas que se exhiben en las postales. Samoeiro, ostrogodo indigno, gritaba uno. Cede, o te declaramos enemigo de la patria, enemigo nuestro, la patria somos nosotros, Leta, Sestmoy, añadió Madeira, que ejercía el monopolio de las citas en francés popular. Dejarme, que no tengo ganas de broma, rogaba Samoeiro, no es broma. La patria está en peligro, la patria necesita de ti, la patria te reclama, hijo ilustre de la puebla del brollón. Vengan mis botas, exigía corajudos a Moeiro. Daca el traje y el peso, doña generosa, no llames en tu auxilio a una mujer, cobarde, doña generosa, acudió la patrona. ¿Qué ocurre? A la mesa, a la mesa, a la mesa, cantaron a voz en grito los estudiantes para impedir que se oyeran las quejas de los trogodos. Pero que siempre han de estar ustedes a vueltas con el pobre señorito Samoeiro, cuando van a ser buenos con él, que lo sea él con nosotros, doña generosa. Bien, pues repórtense, que hay aquí un compañero nuevo, y les mostró a Gerardo. Ah, el señor Roqueripas, don Gerardo, viene a vivir a esta santa casa, dijo Madeira, que era el del gabán corto. Pues sea bienvenido, aquí perderá ese aire de mochuelo que tanto le afea. Sentaronse todos a la mesa. Una criada trajo una humeante sopera, rebosando sabroso caldo gallego. Entonces Casimirobar Cala, uno de los rapaces más ingeniosos, y el más bigotudo de la universidad, natural de tuy, y poeta, dirigiéndose a Gerardo, le habló así, en tono campanudo y declamatorio. Es necesario que sepáis, excelentísimo señor duque, ya que habéis tenido la buena suerte de caer en este nido de águilas, la causa del tumulto que os ha asombrado cuando entrasteis. El hay, Samoeiro, el imbécil Samoeiro, el mal sin de Samoeiro, haz favor de no indisponerme con el señor, ni ponerme modés, que luego le quedan a uno, interrumpió el aludido. Calla, ostrogodo estulto. Sí, excelentísimo señor, eminentissime ad reverendissime domine, como dicen los canónigos al comenzar sus sermones en la catedral, Samoeiro fue, figuraos, venerable marqués, que la desgracia persigue desde Acerias a esta ilustre corporación en la que vais a tener la honra de contaros, eh, tú, Manolito, dirigiéndose a uno de los escolares afanado en vaciar en su plato la sopera, no te entusiasmes poniéndote repollo, que luego a los demás sólo nos llega el caldo. Sírvete razonablemente, y después recunca, si lo deseas, y te dejan algo estos dragones. Muy bien. Prosigo, decía, excelentísimo señor. Le decía a Manolito, Maderiña, que tuviese presente que detrás de él estamos nosotros. Aplicacho tonto, y a ver, si me dejáis continuar, y os contenéis un poquito. ¿Qué va a decir, si no de vosotros esta respetable persona que desde hoy nos honrá compartiendo nuestro caldo, y con la cual, no tenéis todavía confianza? Pues es el caso, muy señor mío y respetable amigo, que desde hace unos días la adversidad se ensaña en esta desventurada corporación. Setenta y dos horas a que se nos agotaron las últimas existencias en efectos. Las de Metálico ya lo estaban antes. Los libros de estos estudiosos jóvenes tiene vuestra eminencia que buscarlos en casa de Don Nicanor, el judío de la calle de Antealtares, así como todas las demás prendas ignorables de estos sus seguros servidores que le besan la mano. Anteayer, cuando la desesperación se había aposentado en esta casa, ocurrió se le amanolito una idea feliz, empeñar el traje de uno de nosotros y remediarnos con lo que Don Nicanor quisiera dar. Sorteamos. Fueron mis vestiduras las agraciadas. Quédeme en calzoncillos. ¿Qué dirás tú que dio aquel grandísimo bribón por mi túnica, un precioso terno azul marino que le había salido la mar de bien a cima de vila, el sastre de la rúa? Treinta reales, eminentissime atzquerreverendissime domine, treinta reales. No llegaban a nada. Entonces Manolito tuvo una segunda idea luminosa, mala centella lo coma, jugar en el circo de artesanos, que tiene mejor timba que el de caballeros, las siete cincuenta de mi traje. Pero ¿qué capital era este para intentar semejante aventura? Acordamos empeñar otro traje más. Tocole al de Julio Quiroga, y encomendamos a Manolito, que tiene una muleta excelente para trastear al prestamista la pignoración y el triento de la fortuna. Lagartijo tenía el santo completamente de espaldas. Don Nicanor no se dejó torear. Sólo dio cinco pesetas por el traje, y el banquero se llevó seguiditas las doce damas de los dos ternos. No quiera saber su señoría los que echamos nosotros. Madeira propuso entonces que en castigo de su perversidad le entregase Manolito su vestuario, que él iría a jugar al casino de la aristocracia, en el que le ha dado ahora por meterse. A los veintidós minutos se nos presentó el señor Don José Madeira, vestido como usted le ve, y colocándose traje sobre esta mesa, donde los demás estábamos jugándonos al monte. Las esperanzas de los capitales que iba a traernos, dijo nos con vos cavernos a ella de mandigno. Lleva de su ala yana de ante altares. En fin, señor, que nos quedamos todos en paños menores. Ayer noche, no teniendo ya de qué echar mano, nos fumamos una americana vieja de aquel, que no quiso don Nicanor, y por la cual, para regalársela a su novio, nos dio la criada dos reales. Y hoy hemos acudido a Samoeiro para que nos salve. Samoeiro, mi querido correligionario, es un fenómeno de elegancia. Más elegante que Pedrito Zeoane, que pone aquí la moda y se lleva los corazones de indígenas y forasteras para desesperación de nuestro iluso compañero. Samoeiro tiene un magnífico guardarropa con tres trajes, ese chaque gris con pintas de grasa que está usted admirando, un terno de americana que carece de manchas porque aún no lo ha estrenado, y otro de levita, verdaderamente regio, que le han construido nada menos que en Lugo. Nosotros le hemos pedido socorro, y el muy canalla se niega a prestarnos el traje nuevo para que hagamos con él una pequeña operación de compra-venta mercantil, y un duro para que estos apreciables jóvenes tomen café y fumen mientras yo voy a probar fortuna al aristocrático casino de la Rúa del Villar, vestido con la levita de Samoeiro, que me está que ni pintada, aunque yo no soy chepudillo como él. Pero este mal compañero, yo no me niego por falta de compañerismo, sabe usted, sino porque tengo mis razones, que estos conocen y no quieren tomar en cuenta. Vaya una razón. Que ayer le ha dado el dulce si el virita será todo simple. Ya os he dicho que no me gusta que la llaméis de ese modo. Y tiene que ir a verla esta tarde a casa de las de Sarambión, unas señoritas a quienes designamos así, porque siempre andan coqueteando con estudiantes de primer año, y que reciben todos los domingos a lo más selecto de sus amistades. Pues ya ve usted, si es razón. No, voy a presentarme con este chaque del que todos se hacéis burla. ¿Puedes ir de levita? Ya he dicho que no. Pues entonces, filliño, como no vayas descalzo, luciendo esa preciosidad de juanetes con que te afavorezco, prodiga, la naturaleza, no irás de ningún modo, porque para eso hemos tenido la precaución de quitarte las botas. Ahora, yo hago juez de tu conducta al señor Romero, Caripas. Y yo también. Pues sentencié usted. Hombre, yo, dijo Gerardo entrando complacido en situación, vamos a ver, señor Samoeiro, qué inconveniente tiene usted en vestirse para hacer esa visita. Yo creo, por el contrario, que está usted obligado a ello. Fíjese bien, va usted de levita, de gala, porque está muy alegre por el dulce sí, y con ello, hace a esa señorita hasta los debidos honores. Sí, hombre, sí, tercio madeira. Es hasta un símbolo. En Madrid, esa es la costumbre. Bueno, pero aquí no, sabe usted, más como alguien, ha de implantarla alguna vez, quien más indicado que tú, que eres el Jorge Brumel de la Puebla del Brollón, pero hoy no es día de que vaya de levita ningún estudiante. Rutinario. Tendremos que venderte las botas para fumárnoslas y tardarás más tiempo en salir a la calle. Un mes privada de la dicha de tu presencia, la señorita será tu simple. Bien nos lo podrá agradecer. Señor Samoeiro, voy a juzgarle a usted un mal compañero. Lo que eres, un mal compañero. No, eso no. Iré de levita. Bravo, viva Samoeiro, pero no te la dejo después. Nido y el duro. ¿Y con qué fumamos y tomamos café? El señor Samoeiro tiene razón, dijo Gerardo. No ha de ponerlo el todo. El café y los cigarros, si ustedes lo permiten, corren de mi cuenta y al señor Samoeiro le regalaremos para que se detone en casa de las de Sarambión, un águila así de grande. No, por Dios, que le pierde usted ser rara admiración como a grito Bárcala. Nada de águilas, para Samoeiro es bastante con un gorrión, pero en una tarde tan solemne para él no le están permitidos los puros. Usted no sabe que este hombre extraordinario no fuma, sino que muerde los cigarros y luego lanza a su interlocutor los pedazos. Pondría perdida a la señorita ser acto simple, y yo le aseguro a usted que, aunque novia de Samoeiro, según él asegura, que vaya a usted a saber, no merece ese trato. De manera que arreglados, no es así, ilustre brollones, sí, pero hay otro inconveniente, que mi chiste era no está presentable. Sí, hombre sí, no, no. Va usted de hongo y gabán, y, bien abrochado, nadie sabe si viste de levita o americana. Si no tengo gabán. Me lo han empeñado estos, sin mi permiso. ¿Nos lo hemos fumado anteayer? Eminentísimo me dominé. Pero hay un medio salvador, Javierito, que es casi tan elegante como tú, te prestará su chistera. No lo verán tus ojos, para que me ponga perdida de grasa la badana. Pues se la mudas luego, y en paz. Es cosa hecha. Tú nos das el traje, Javier Flama te presta su chistera, Rocker nos convida a café y cigarros. Yo me visto tu chaque, con manchas y todo. Hago mis operaciones, vuelvo a casa, me desinfecto, y a la hora de cenar somos felices. Todo se hizo conforme a este programa. Es decir, cuando ya estaban vestidos y próximos a echarse a la calle Barcala y Samoeiro, ocurrió Seleakel una terrible duda. Si perdía, ¿cómo sacar dinero de nuevo al ostrogodo? Perdonarle el duro había sido una torpeza. Era pues, necesario no dejar salir al brollones hasta que Barcala regresase. Para ello convinieron prontamente un plan aquellos demonios. Casimiro despidióse y salió sin esperar al ostrogodo. Llevaban caminos distintos. Samoeiro disponía también a lanzarse a la calle hecho un brazo de mar cuando Javierito le detuvo. ¿Qué corbata más fea llevas como ahí dijo? No sirve para vestir. Que te preste barca la que ya suya colorada y verde que te gusta tanto. Es verdad. Dámela. La tiene guardada en el baúl. Llámale para que suba dártela. Samoeiro salió con toda su inocencia al balcón. ¡Ay! Tú Casimiro llamó ¿Qué quieres? Contestóle el otro que iba ya a doblar la esquina inmediata. Pero Samoeiro no tuvo tiempo de responder. Una mano a leve cerró de golpe los cristales inmediatamente las maderas y luego la habitación cuya llave arrojó por una ventana abárcala que así lo había exigido para su seguridad y allí quedó en el balcón el ostrogodo ceñido su cuerpo por la elegante levita y tocada la gracienta cabeza con una magnífica chistera de la mar de reflejos golpeando fuertemente las vidrieras y pidiendo que le abriesen con alborotadas voces. Ventanas y balcones se poblaron al oír las de vecinos que asistían gozosos al espectáculo que uno de los estudiantes anunciaba desde una ventana. vengan vengan señoras señores criadas y municipales vulgos serenos y más vulgo villeús vengan a ver la fiera enjaulada es un tigre auténtico un tigre la tal de tu madre le contestó Samo e iró rabioso nunca lo dijera un sortero troncho de repollo subió furioso desde la calle a estrellarse en el pecho del tigre quien rugió indignado a tiempo que un segundo proyectil le alcanzaba en otra parte mi chistra gritó entonces desde su ventana Javierito mi chistra ten cuidado con mi sombrero ábreme ten cuenta con mi sombrero como le aciertan te abro en canal con levita y todo pues contener a esos rillotes los tronchos menudeaban sobre los trogodo mi chistra si le aciertan mueres fue entonces de ver al tigre quitarse el sombrero bajar la cabeza y volverse de espaldas para resguardar ambas prendas ofreciendo a los proyectiles un abultado blanco en el que los pilletes estuvieron haciendo dianas hasta que las criadas de doña generosa auxiliadas por un proverbial billeú que milagrosamente acertó a pasar por allí limpiaron la calle de pillería lo que no pudieron hacer a pesar de sus lastimeras súplicas fue redimir al cautivo que allí quedó en el balcón aquella hora de las tres y media de la tarde esperando el regreso de Bárcala pero casi miró antes de jugar los dos duros que don Nicanor dio por el traje de Samueiro fuese a pasear por el camino nuevo y después por la Alameda y anochecido por la Rúa disculpen al descuidado joven los tres días de encierro que acababa de sufrir y no volvió a casa hasta que hubo perdido la última de las diez pesetas del flamante eterno del Bruno el Brollones lo cual aconteció a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche del memorable día en que el señor Roqueripas don Gerardo se fue a vivir a la casa de locos que regentaba en la calle de la Troya de la ciudad de Santiago la bondadosa señora doña generosa carolló espejo de paciencia y flor de patronas estudiantiles capítulo 4 Gerardo encontróse a gusto en la casa de la Troya doña generosa le cuidaba bien y los compañeros aunque sin admitirle todavía en su trola tratabanlo afectuosamente él continúa haciendo la misma vida que en la fonda de clases y estudios ni hablar levantábase alrededor del mediodía acostábase cerca de la madrugada y por las tardes paseaba por el horreo unas veces solo y otras acompañado por Augusto quien le dio noticia detallada y cabal de la vida y circunstancias de las personas que encontraron al paso y particularmente de las que tanto soliviantaron a Roquer en sus días de Murria la señorita era Carmiña Castro Retten de una de las familias más aristocráticas de Galicia muy guapa como veía una de las más notables bellezas de aquella tierra de mujeres hermosas muy simpática muy buena muy bien educada como que lo había sido en uno de los mejores colegios de París y rica chico la madre te le habrá dejado más de 50 mil pesos y el padre te le dejará más suprime el te agustiño te es la manera de hablar de aquí ya lo sabes pero oye oye aunque otra cosa fuese no tendrías por qué molestarte vaya si irías bien con ella otra mejor no la has de encontrar hasta hacéis buena pareja hombre tú tienes estatura distinción y prestancia como dice Madeira y ese bigotillo negro y la tristeza que todavía no se ha borrado del todo de tu cara te dan cierto aspecto romántico e interesante y en cuanto a ella calla hombre pues mira lo que te hace falta para acabar de curarte es una novia créeme y no te ha de ser muy difícil encontrarla en Santiago están todas las muchachas intrigadísimas contigo yo les he contado más trolas de ti pero ninguna rapaza le llega ni de cien leguas a Carmiña Castro y siguió dándole noticias el padre don Laureano fuera coronel o general carlista y muy amigo de don Carlos había en su constancia política tanto de culto a la idea como de homenaje a la amistad era persona muy considerada en Santiago tenía mucha y buena hacienda cerca de la coruña en las mariñas de Betanzos donde pasaban los veranos la de su esposa muerta hacía poco más de dos años y ahora por tanto de Carmen hija única estaba casi toda en la maía cerquita de Santiago la casa solariega alzabase por la esclavitud del faramello a la muchacha nunca se le conocieron novios y eso que tenía los pretendientes a montones orgullosa nada de eso formalidad y que no le ha gustado ninguno prueba fortuna yo juraría que la he visto mirarte curiosidad y ya sabes que la curiosidad en la mujer es principio de no sé qué según he leído no sé dónde ya te he dicho que no me gusta aunque no puedo negar que es guapa y además he de agregarte que nunca me casaré con una gallega las mujeres de esta tierra deben de ser de una socería inaguantable confiésalo alto ahí señor mío lejos de confesar semejante herejía siento declaro y proclamo muy alto la verdad contraria y en cuanto al otro de todas las aguas pueden jurar los hombres que no beberán nunca menos de esta del casorio con las gallegas dice un adagio de la tierra y dice bien que el que entra soltero en galicia casado sale todavía tienes que pasar en santiago una temporada niña cuando te marches hablaremos no se escapa ni una rata las ratas bueno pero yo soy gato pues mi chiño todavía te he de ver por la luna de enero dando maullidos a la puerta de alguna rapaza guapa difíciles para mí las mujeres continúas enamorado de la mamitas te aseguro que sin darme cuenta se ha ido borrando de mi memoria pues entonces con tu permiso voy a reírme un rato de tu desdén para el sexo enemigo la historia del otro personaje que frecuentaba la carretera el soñador era más entretenida llamabase Lorenzo Carvallo y pertenecía a una familia distinguida de Compostela había pasado allí su juventud soñando con salir a gozar del mundo lo cual no parecía muy probable atendidos los reducidos medios de la familia que aunque suficientes para que Carvallo sus padres y su hermana viviesen bien la vida económica y ordenada de Santiago no permitían ni mirar de lejos la de que Lorenzo hablaba exaltado y nostálgico a sus amigos vivir como les decía resumiendo sus ansias y sueños en esta sola y expresiva palabra pero lo que parecía imposible ocurrió un día tuvo la humorada de morirse en América un pariente de los Carvallo dejando a Lorenzo y a su hermana la fortuna que él ganó Dios sabe a costa de cuántos trabajos y privaciones vendría a tocarle a cada hermano alrededor de un millón de pesetas no hay que decir que Lorenzo en cuanto entró en posesión de la herencia apresuróse a realizar sus ilusiones desapareció de Santiago y sólo se supo de mientras estuvo ausente que se divertía en grande averiguóse también y después él mismo estando a medios pelos dio noticia del caso que había tenido amores con la Boldini la codiciada triple de ópera famosa intérprete de Manon quien debió a su vez enamorarse locamente de Carvallo porque ya en la agonía los dineros del tío de América anduvieron algún tiempo juntos por el mundo hasta que una mañana al encontrarse Lorenzo con el portamonedas vacío desapareció sin despedirse de la cantante y se vino arruinado a su pueblo a pedir hospitalidad a sus parientes cuando la gente de Santiago tan mirada para todo le reprendía su locura él contestaba satisfecho con aire melancólico pero he vivido y muchos de los que le reprochaban sentían en el fondo envidia de aquel pájaro que había sabido volar a tales alturas inaccesibles para ellos condenados a cadena perpetua de prosa la cantante debía de seguir enamorada de Lorenzo porque éste recibía frecuentemente cartas y periódicos de diversos países que ella le enviaba por palabras que se le escaparon alguna vez borracho sabíase que la separación le había sido muy dolorosa y por una carta suya de que en otra ocasión se apoderaron unos indiscretos averiguóse que continuaba locamente enamorado de la Boldini porque entonces te separaste de ella le preguntaban ah si él hubiese querido pero ante todo era un hombre digno y su dignidad no le permitía vivir a costa de un amante y su existencia era aquella pasear soñando con los ojos en las nubes para no ver la tierra y emborracharse concienzudamente hasta convertirse en un guiñapo los días que recibía carta de la amada imposible punto y ocurrió que una tarde al llegar Gerardo de regreso de su paseo al puente Pedriña donde no había otras personas que los de Castro sentados en el sitio de costumbre tropezose con un grupo extraño que salió de la cercana taberna de la seca componían los cuatro mozos de la rúa de San Pedro que conducían de una soga atada al cuello a Lorenzo Carvallo quien borrachó como una cuba y con las manos colgando en un palo atravesado sobre los hombros se dejaba llevar a bailar y oso gritaban entre grandes risotadas los mozos miren el oso que hemos cazado en la taberna de la seca a bailar lioso el desdichado Carvallo obediente a la voz de sus crueles burladores puso se a bailar torpemente canta lioso mándole uno de los vergantes Carvallo entonces se paró apoyose en el palo puso la mirada en las nubes acaso asomó una lágrima a sus ojos y rompió a cantar con voz apasionada y trémula la frase de Manón en San Sulpicio Negri Occhimiei Sipieni Hundid encantó nombre yampiule perle del mío plantó canallas explotó Gerardo saltando indignado hacia ellos y arrebatando el palo al pobre Carvallo quien faltó de apoyo vino pesadamente al suelo la emprendió a estacasos con los burladores sorprendidos los mozos hicieron se atrás pero repuestos inmediatamente volvieron sobre el estudiante y acometieron le a su vez a palos y a puñadas y Carvallera a quien me dé a un paudo huye un peso taguión duroco señorito de lanzaronse como una tromba sobre el estudiante rocker acordóse de su arte de esgrimidor y cayó en guardia parando y devolviendo con rapidez los golpes que peleando juntos con mala táctica le dirigían los otros dalle dalle mala centella ofenda pero una vez más triunfó el arte sobre la fuerza y aunque rocker no pudo evitar algunos golpes los pagó con sablazos contundentes y hasta con alguna furiosa estocada que dio en tierra con uno de los contrarios don laureano y su hija seguían el combate con la natural ansiedad el viejo exaltado recordando sus buenos tiempos del norte y movido de un impulso caballeresco quería acudir en auxilio del estudiante y le costó a su hija gran trabajo contenerle déjame le decía es un caballero que pelea solo contra cuatro cobardes duro joven duro con esos bribones gritaba esgrimiendo el bastón papá por dios suplicaba la joven llorosa y angustiada y angustiada unas mujeres que estaban lavando en el regato comenzaron a dar gritos y a tirar piedras los mozos al ver que venía en auxilio de rocker un estudiante fornido que salió de la taberna armado con una estaca y llegó al lugar del suceso a tiempo de adjudicar algunos palos huyeron por el campo acudió Gerardo a Carvallo y al inclinarse para levantarle una piedra disparada por los cobardes que huían dio en la cabeza al madrileño que cayó pesadamente al suelo don laureano acercóse presuroso seguido de su hija a donde yacía el estudiante al mismo tiempo que el otro que lo era de medicina según manifestó reconocía a Gerardo que sangraba en abundancia por una herida que tenía en la frente agua un pañuelo mojado pidió el aspirante a médico a los que se acercaron entonces la señorita de Castro Retten bajó prestamente por un pequeño talud hasta el arroyo mojó en el regato su pañuelo volvió a subir ligera sin hacer caso de las zarzas que se enganchaban en su vestido y ella misma con sus manos señoriles y temblorosas lavó delicadamente la herida y la sangre que corría por la cara del maltrecho rapaz la frescura del agua o acaso el suave contacto de aquellas manos hizo volver en sí al herido que haciéndose enseguida cargo atento al gesto exclamó sonriente no es nada nada corroboró el otro estudiante una descalabra dura extensa y dejando sobre la herida el pañuelo mojado de la de Castro lo sujetó con el de Gerardo que partió en tiras pero esto es ridículo protestó el madrileño yo no voy así por la calle si usted prefiere ir sangrando si no hay otro remedio entraré de noche en Santiago y este pobre hombre le dejaremos ahí en casa de la seca hasta que se le pase la borrachera no dijo don Laureano mejor será enviar por un coche y conducirle en él a su casa yo lo avisaré entre don Laureano y los estudiantes levantaron a Carvallo que roncaba roncaba como un cerdo y lo metieron en la taberna el señor de Castro despidióse deseando al madrileño que no fuese nada lo suyo y salió a buscar a su hija de quien Gerardo distraído con el borracho y mareado con la pedrada no se despidió ni aún le dio las gracias por sus cuidados verdad es que tampoco supo la parte que en la cura tomó la joven hasta que después se lo dijo el estudiante de medicina quien no era otro que Juanito Ventocela el valiente forzudo Ventocela terror de artesanos matones en las épocas de rivalidades estudiantiles y artesanescas que es tanto como decir en todos los tiempos porque estando aquí preguntó le el madrileño así que dejaron a Carvallo tendido en unos ases de paja que solicita les brindo la tabernera no impidió a esos barbaros que maltratasen a este infeliz porque le estoy muy cansado de andar siempre a trastazos le son quince años los que le llevo estudiando de este modo la anatomía aprendida con una estaca en vez de un bisturí este año le he prometido solemnemente a don Maximino ser formal y concluir la carrera y quiero cumplir mi palabra antes sabe raro era el día en que yo no andaba a estacasos ahora hace lo menos un mes que no he saltado ninguna muela como no me provoque mucho o vea en peligro a algún compañero me dejó estar quieto se acabó Juanito ventosela cuando llegó el coche Gerardo sentíase un poco molesto metieron en el vehículo al borracho y después de dejarle en su casa hizo se nuestro estudiante conducir a la posada a donde llegó completamente mareado por consejo de vento se la metió se en cama la heroicidad de Gerardo el solo contra cuatro dos de los cuales eran nada menos que el hermano de las de pasaro pinto y el forneiro de los lagartos fue como el espaldarazo de su ingreso en la horta en troyana la casa de la troya sintióse herida como si a cada uno de sus huéspedes hubiese alcanzado la misma piedra que descalabró al madrileño y no pasaron dos noches sin que en el pexego de arriba al hermano de las del pajarito que hablaba por aquellos andurriales con una rapaza y en belvis al hornero de los lagartos les tundiesen las costillas unos estudiantes precisamente le tenía madera unas ganas al panadero Gerardo no pudo quejarse de falta de cuidados los dos días que permaneció en cama y los otros dos en que no salió de su cuarto durante la convalescencia acaso hubo exceso en la reclusión pero a su compañero de hospedaje Adolfo Pulleiro el silencio sopulleiro que cursaba penúltimo de medicina y fue quien curó al madrileño se le había ofrecido su primer enfermo importante con otra enfermedad distinta de las estudiantiles que de ordinario le consultaban sus compañeros y amigos y el hombre esmero se y no perdonó una sola de las minuciosas precauciones que don Maximino y Jeremías recomendaban en cátedra para tales casos mientras duró la dolencia de Gerardo sus compañeros que le velaron todos la primera noche como si se tratase de un caso gravísimo envenenando la habitación con tal atmósfera de humo de tabaco malo y tufo del quinque que por milagro patente no amanecieron todos asfixiados establecieron turnos para asistirle y hacerle compañía a lo que el muchacho quedó profundamente agradecido consolidando con los truenos de la troya una amistad fraternal y perdurable no hay que decir que Augusto consagró a su amigo todos sus ratos libres con grave enojo de su novia que no podía acostumbrarse a las preferencias que el oficios o muchacho consagraba a los demás fueron aquellas horas amables de compañerismo y fraternidad el bálsamo benéfico que concluyó de cicatrizar las leves heridas del alma juvenil del impresionable estudiante por aquellos días recibió éste una carta de su padre en la que le avisaba que el respetable señor don Ventura lo sano y por ti ya había de ser de allí en adelante su encargado y concluía recomendándole que no dejase de visitarle antes de ir a pedirle el dinero de su mesada y que le tratase con toda consideración y respeto por ser persona merecedora de ello este párrafo sobresaltó un poco a Gerardo porque su padre le hacía tal advertencia conociendo su corrección y cortesía en el trato social casi mi robárcala que era el demás mundo entre toda la gente de la posada descifró el enigma eso es que tu padre te pone a media ración por consejo de don Ventura que es el prototipo del orden ni la economía y quiere prevenir tus movimientos de mal humor en el acto de la notificación chico te estoy lamar de bien en procedimientos esto del acto de la notificación ¿eh? ¿quién es ese don Ventura? un tipo lamar de pavero un señor muy estirado y prosopopéyico que te va a volver loco a fuerza de discursos y consejos propinados con la mayor solemnidad ha sido juez de primera instancia en el cercano partido de órdenes y pidió la excedencia porque su rectitud le esquinaba con todo el mundo aquí te hay un caciquismo terrible en todas partes él no necesitaba de la carrera porque está bien de fortuna pidió la excedencia se casó y se puso mejor y se vino a vivir a Santiago es un romanista formidable se sabe de memoria las pandectas las novelas la instituta todo papiniano todo modestino todo justiniano etcétera etcétera ya verás qué tipo más gracioso yo le hice unos versos pistonudos vedle el último romano se moviente pergaminó hasta el sombrero se pilla con graves solemnidades y hace sus necesidades a toque de campanilla cuando se despide de alguna persona a quien acaba de conocer saluda muy ceremonioso levantándose imitándole tantísimo gusto y mayor honor señor y amigo mío ya sabe usted quién es su devoto servidor ventura lo sano y portilla ex juez de órdenes y a las de usted padece una afición desmedida a la oratoria y como te descuides te coloca un discurso de dos horas que te deja destrozado pero chico tiene dos hijas de primera yo he sido novio de una de ellas de moncha ramona divina rapaz si no me retiró a tiempo caigo como un parvuliño y aún aún no me considero libre porque siempre andamos en dimes y diretes ella continuamente me está insultando y desacreditando y yo la hago rabiar de firme Gerardo embutióse al siguiente día en su levita colocóse en la testa la recién planchada chistra y a las doce y media en punto de la tarde o hora clásica en invierno para las visitas de cumplido en compostela todo lo más hierático y solemne que pudo entróse por el portal de don ventura vivía este buen señor en la calle del franco en una casa de dos pisos con galería en el segundo fachada enjalvegada y renegrida por la humedad y estrecho portal en cuya puerta interior lucía un brillante y pequeño llamador que el madrileño dejó caer suavemente una vez sin que le oyesen y con más fuerza otras dos que surtieron su efecto porque al fin se abrió aquella dejando ver una escalera más bien estrecha que ancha que de allí mismo arrancaba una voz femenina y bronca preguntó desde arriba ¿quién e con acento? ¿don ventura lo sano y portilla? ¿quién e con acento? ¿está el señor don ventura lo sano y portilla? ¿estará? voy a ver al cabo de un rato tornó a preguntarle la misma voz ¿qué? ¿quién e con acento? pásele usted esta tarjeta ¿qué le quiere? ¿qué le dé usted esta tarjeta? ah voy bajo la criada descalza de pie y pierna ¿quién? después de limpiarse las manos en el no muy limpio delantal de arpillera cogió con la punta de los dedos la cartulina que el joven le entregaba nada más tengo que hacer que se lo dará al señor nada más bueno pues luego salgase que ya sé no espero porque tiene usted que traerme la contestación ay eso bueno pero salgase para que cierre la puerta fue el mismo don Ventura quien vino a recibir al joven perdone usted señor rocker la espera y la torpeza de mi fábula es muy buena pero tan negada que no parece sino que acaba de salir a breves horas de la rusticidad de la aldea pase usted pase usted tengo mucho gusto y recibo mayor honor en que honre esta humilde morada que puede desde hoy contar como suya le introdujo en una habitación oscura del primer piso tenga la bondad de esperar un momento que voy a abrir las maderas y por si el joven no se había entrado le explicó están cerradas y esto permanece oscuro luego oyóse el ruido de un mueble que cayó al suelo y don Ventura dejó escapar uno de esos tacos rotundos que se aplican siempre con el mejor resultado a los golpes en las espinillas la luz que entró se a través de unos pesados cortinones mostró a Gerardo una sala amueblada con severidad y pretensiones pero sin gusto para sentarse había una robusta sillería forrada de rojo el adorno de las paredes constituían lo unos relamidos retratos al oleo de don Ventura y su esposa un cromo grande de esos que regalan las ilustraciones católicas representando la sagrada familia y otros tres más pequeños también regalo de periódicos reproduciendo la rendición de Granada la conversión del duque de Gandía y los no menos célebres amantes de Muñoz de Graín en el centro de la sala delante del sofá y los dos sillones había un velador cubierto con un tapete borrado en sedas de colores y sobre él un canastillo de flores artificiales y un abultado álbum de retratos en el hueco de los dos balcones un gran espejo de marco dorado descansaba sobre una historiada consola en cuyo centro alzabase un alto quinque de porcelana rodeado de fotografías familiares en porta retratos de mejor o peor gusto más bien de peor ya me habían anunciado su visita dijo don Ventura ineludiblemente ocultelelo de la herida para no alarmarle se ocultará joven ya estaba yo en ello pero esta advertencia de hijo amante le honra mucho a usted cuyas palabras y acciones van modificando el juicio que las primeras noticias que sobre su persona tuve me habían hecho formar usted pertenece a la categoría de los que en derecho y juzgándolos por actos de otro orden más lamentable llamamos delincuentes ocasionales el fondo de usted es bueno y abre las puertas a la esperanza de una completa reforma que yo me complazco en queor más que iniciada y aquí volvió el incansable orador a colocar otro discurso a cuyo final se apresuró Gerardo a despedirse ha tomado usted le dijo el elocuente señor posesión de esta humilde chosa y ganado un amigo cuánto usted necesite de aquella y de este su seguro servidor le será gustosamente otorgado ya sabe usted ventura losano y portilla ex juez de órdenes y a las de usted muchas gracias yo estoy también a las suyas hágame el favor de presentar mis respetos a su señora reconocido daré cuenta de la merced de usted más espérese puesto que hoy empieza nuestra amistad quiero que esta sea completa como en esta noble y hospitalaria ciudad no tiene usted familia la mía debe representar a la suya y hasta hacer sus veces en caso necesario del que deseo y pido que le libre a usted el omnipotente voy pues a presentarle a usted a mi esposa con su permiso salió para volver enseguida acompañado de una señora alta gruesa con el pelo gris y todavía sonrosada la cara que debió ser bella en un tiempo no muy lejano entró disculpándose por presentarse en traje de trajinar más por ser aquel día el cumpleaños de su hija moncha tenía convidadas a comer a dos amiguitas de esta y su esposo la había sorprendido en la cocina arreglando unas cosillas porque de las criadas no puede una fiarse ¿sabe? ya te dije querida segunda le interrumpió su esposo que si bien es cierto que la consideración a las personas extrañas obliga a presentarse ante ellas con los respetos de traje que le son debidos considerando que la vestimenta de trabajo es tan respetable y honrosa como la más brillante toaleta o el más prestigioso uniforme y a vida cuenta así mismo que el joven hijo de mi prestigioso amigo el señor don juan rocker es un hombre discreto que sabe hacerse cargo de las cosas concediéndoles la debida estimación he encontrado admisible y así te lo he manifestado que te presentes de aquesta guisa Gerardo encontró muy simpática a la señora cuya sencillez e ingenuidad contrastaba con el tono y altisonancia del marido y la oyó con cierta curiosidad referir a algunas pequeñeces de la vida santiagueza y elogiar con maternal entusiasmo a sus hijas de cuya excepcional belleza mostróse Gerardo entrado por la fama pública cuánto le agradeció la atención la buena señora pero la hermosura de sus hijas inferior a lo que el señor rocker galantemente decía era lo de menos lo importante eran las dotes morales con que el señor las favoreciera que formales que hacen dosas que habilidad la suya para todos los trabajos doña segunda no acababa de relatar los méritos de sus hijas y no ofrecía al estudiante la coyuntura que éste andaba buscando para despedirse y que no encontró hasta que habiendo pasado la inagotable señora de los primores y habilidades filiales a los culinarios vino a parar al flan y los buñuelitos rellenos que cuando su esposo la llamó estaba preparando para solemnizar el aniversario del natalicio de su hija quien se perecía por estas golosinas aprovechó rocker la ocasión y apresuróse a despedirse porque no quería ser causa de que el punto de la masa o del batido se pasase y le valiera un enemigo en la señorita del cumpleaños a la cual rogaba a doña segunda que felicitara en su nombre espere usted que la va a conocer dijo la madre nuestro amigo miró a la puerta para huir pero tropezaron sus ojos con los de don ventura que le examinaban escrutadores y desistió entre tanto doña segunda llamaba por el vano de la escalera a sus hijas filó monchal y a poco presentaronse en el estrado dos muchachas a quienes el descontentadizo e impresionable señor rocker encontró bonitas y agradables no obstante la cortedad con que le hablaron al principio sustituida enseguida por esa amable cortesía llanesa y solicitud del trato gallego que hace tan peligrosas a las encantadoras mujeres de la bendita tierra donde toda belleza tiene su natural al asiento y perdone usarse el arreglito mi respetable y respetado señor don miguel establecida prontamente entre ellos cierta confianza en tres minutos hicieron las jóvenes a gerardo catorce mil intencionadas preguntas supusieronle veinte novias y le declararon manejador de mil perfidias el madrileño encantado con esta ingenua y rápida cordialidad entró gustoso en el juego y entabló con las muchachas un vivísimo asalto con una de golpes findas paradas ataques y respuestas que al estudiante parecióle mucho más difícil que el que días antes riñera con los ganapanes del horreo don ventura y doña segunda que asistían gozosos al combate cambiaron una expresiva mirada en la que tú avisado lector has sabido leer enseguida los números y líneas que tiraban la solicitud y previsión paterna que aquí y allí en Vigo como en Moscú y en Salónica como en Pueblo Nuevo del Terrible se apresura a disponer los anzuelos doquiera ven un buen partido para sus hijos tengo después de esto que decirte que aprovechada con habilidad por el ex juez de órdenes la coyuntura de los buñuelitos rellenos oportunamente traídos a cuento por la avisada doña segunda fue Gerardo invitado con la mayor naturalidad a probarlos e instado por padres e hijas para que se quedase a hacer penitencia con ellos a lo que al fin hubo de acceder el rapaz prometiéndose una agradable tarde al lado de aquellos diablillos resuelto el caso pidió permiso doña segunda para tornar a su masa y su batido y poco después trasladaronse todos al segundo piso donde estaba el comedor una habitación sencilla y sobría de muebles que comunicaba por dos puertas de las que recibía luz con una galería de cristales la clásica galería de las casas gallegas que ocupaba todo el ancho de la fachada sirviendo de alegre gabinete de trabajo y entretenido observatorio desde donde con sólo levantar ligeramente las largas cortinas que defendían al mirador del sol cuando lo había y de las indiscretas miradas de los vecinos de enfrente moncha filo doña segunda y don ventura que era el más curioso y me tome en todo de la familia estaban al tanto de lo que ocurría en la calle asomadas a esta galería burlándose con mucha seriedad en las caras de los estudiantes de medicina que terminadas las últimas clases abandonaban bulliciosos el vecino palacio de fonseca había dos señoritas que don ventura presentó ceremoniosa y solemnemente al joven niñas tengo el gusto de presentaros al señor don gerardo rocker y paz hijo de mi ilustre amigo el excelentísimo e ilustresimo señor don juan rocker que nos dispensa como vosotras el honor de sentarse hoy a nuestra humilde mesa señor rocker dos amiguitas de mis hijas la señorita de briay el virita briay y nuestra ahijada la señorita de castro carmina castro retten capítulo 5 cerca de la caída de la tarde salió gerardo de casa de don ventura con el corazón alegre y satisfecho las horas que allí acababa de pasar dejaron en su alma una dulce impresión desde su llegada a santiago nunca se encontrará de tan buen humor al poner el pie en la calle del franco antojó celeste aún más estrecha y ahogada que sin realidad y ansioso de más amplios horizontes en que explayar con la vista el espíritu dirigióse a la herradura que anduvo despacio hasta sentarse en uno de los bancos que miran la gloria de la carretera de pontevedra las arboledas de conjo y la blandura de los campos de vidán en aquella hora placida de paz y buenos pensamientos de un crepúsculo gallego el paseo sin par estaba o injusticia desamparado de pacientes únicamente algunos canónigos y otros clárigos de menor cuantía testimoniaban andando por allí lentamente la bondad del lugar no habéis observado como es en todas partes el mejor de la ciudad el paseo de los curas a Gerardo le fue grata esta soledad dejó vagar sus ojos distraídos por el poético paisaje y recordó complacido las horas que acababa de pasar en casa de don Ventura Lozano reía para sí al remembrar uno de los vocablos favoritos del ex juez las eruditas disertaciones que colocaba el señor Lozano entre plato y plato y a veces en el plato mismo y la oportunidad y prontitud con que cualquiera de sus niñas le cortaba implacable el discurso rememoraba también del léxico de don Ventura con simpatía la grata simplicidad de aquella mesa casera libre de los refinamientos y estorbos que impone nuestra molesta señora la moda servida con igual sencillez y con pasmosa abundancia la criada una mujer safía que respondía al poético nombre de Amara dejaba las fuentes ante doña segunda y cambiaba azorada platos y cubiertos no sin que la señora le hiciese mil advertencias y recomendaciones ahora con los ojos ya con expresivas muecas o leves cuchicheos cuando pasaba a su lado o bien en voz alta cuando no había otro remedio con lo que la sobresaltada fámula se entondecía más la misma doña segunda levantaba se de vez en cuando e iba cuidadosa y vigilante a la cocina para evitar que hiciesen alguna falcatrua la criada o la asistenta quienes en ocasiones armaban un estrepito de losa rota que nublaba la moderada alegría del último romano la bondad o sea señora era también la que hacía plato y entre ella resueltamente empeñada en atiborrar a todos y el favorecio entablaba hace siempre el mismo diálogo para ti es el virita ay por dios doña segundiña que no le puedo con tanto vamos que ya sabemos lo que es una necesidad chiste que doña segunda prodigaba por lo mismo que no era reído pero lo que agrado sobremanera a rocker fue el atrevimiento inocente la ingenua cometividad de las niñas de losano que como si le hubiesen tratado toda la vida establecieron enseguida con él la grata confianza e hiciéronle blanco de bien dirigidos e intencionados tiros con alusiones más o menos encubiertas a sus calaveradas y sobre todo a la última y a su terminación por la prudente y autoritaria intervención paterna lo cual mortificó un poquito al estudiante quien se vengó haciendo para satisfacer la curiosidad de las muchachas una animada y fantástica descripción de la vida cortesana que ellas siguieron con el mayor interés mirando al narrador con ojos tan pronto asombrados como incrédulos no se sabe hasta qué alturas hubiese volado la fértil imaginación del madrileño si la de castro no le atajase haciéndole no sé qué observación ha estado usted en madrid le preguntó el estudiante sí señor muchas veces cuatro o cinco por mucho tiempo quince días un mes siempre poco que a usted naturalmente le habrán parecido menos todavía verá usted como no tuve tiempo de acostumbrarme a aquella vida madrid no me ha acabado de gustar mejor dicho no he sentido deseos de vivir en el yo le soy un poco aldeana ríase usted de mí y he hecho en todas partes de menos esta campiña tan linda y la tranquilidad de esta vida además madrid como parís me produce una impresión de soledad que acaba por inspirarme miedo y aviva mis deseos de volver a esta paz hay mucha gente pero entre tantas personas se encuentra uno solo mientras que aquí en estos pueblos pequeños y en el campo en el campo sobre todo una voz de dolor o de angustia haya siempre un eco y el auxilio o cuando menos la simpatía de un corazón compasivo mire usted nunca sentí con tanta fuerza esta impresión como una tarde en París hace ya años siendo todavía una chiquilla al salir del colegio en vacaciones en una calle hallabase sentado más bien caído en la acera recostado el cuerpo contra la pared un pobre hombre un guardia llegóse a él y le ordenó que se levantara el otro tardó en obedecer y el municipal cogiéndole de un brazo le obligó a marcharse reunióse gente y el desdichado mirando al corro con unos ojos muy expresivos nublados por las lágrimas dijo no sé qué palabras entrecortaras en una lengua que nadie entendió por el ademán y la expresión del rostro adivinabase que era aquello más que la demanda de una limosna el relato de un dolor pero como nadie le entendía nadie le hizo caso y el grupo disolvióse con la mayor indiferencia creo que el único conmovido era el guardia yo entonces cosas de chiquilla me acerqué al infeliz le tendí la mano estreché cariñosamente la suya y le entregué todo el dinero que llevaba y que me diera papá para comprarme unas cosillas y mire usted estoy segura de que agradeció mucho más el apretón de manos que los cuartos luego en el hotel me di sin saber por qué una de llorar por Dios es tremendo eso de verse solo entre tantos miles de almas no no miña casinha meular gerardo un poco impresionado por el relato la sencillez y naturalidad con que fue hecho la dulzura de la voz y la suavidad del acento salió a la defensa de la vida en las grandes ciudades libre creía él de las miserucas que la envenenan en los pueblos pequeños más amplia más espiritual y sobre todo y este era el kid más divertida y tomó a desarrollar ante los ojos del auditorio la película ahora más verídica de la corte aquellos paseos aquellos cafés las corridas de toros los teatros que elegante que guapa la fulana que gracioso mengano pues y el público los días de moda el real los conciertos los jardines los verbenas contrastando con las brillantes descripciones del madrileño las niñas de lo sano pintaron la monotonía de la vida santiagueza sin otras diversiones que pasear por la alameda los jueves y domingos que hacía buen tiempo al compás de la brillante banda municipal como llamaban siempre los periódicos locales a la desmayada música del hospicio y dar a prima noche un par de vueltas por la rua y el preguntoiro los demás días no todos porque los papas acordaban unas enojosas alternativas de paseo y encierro contra las que ellas como todas las muchachas de compostela protestaban inútilmente tenían al año el regalo de cinco bailes en el casino de caballeros el del día de la purísima los dos de carnaval mejor dicho baile y medio porque el del martes concluía a las doce en punto de la noche el de la ascensión el del apóstol y paré usted de contar algún año también bailaban el día de la candelaria pero esto era muy de tarde en tarde vamos si parecía que formaba parte de la junta del casino alguno de aquellos terribles predicadores que las tardes de los domingos de cuaresma asustaban las en san agustín o en san francisco haciendo con pavorosa voz que desataba el llanto de las aldeanas el detallado relato de todas las penas del infierno niñas moderación advertíales casi severamente don ventura sin que ellas hiciesen mucho caso pues y teatro estas si que eran palabras mayores a lo mejor en todo el año no se habría más que una vez allá por las fiestas del apóstol ya ve usted cuando menos falta así el coliseo de la rúa nueva como con elegante frase le llamaba don ventura para distinguirle de los demás teatros que no había en la ciudad ahora estaba al caer según la gaceta de galicia una gran compañía total nada diez o quince funciones y si la cosa iba muy bien muy bien otro a bonito por cinco o seis y esta que dios fuese servido y si al menos ellas asistiesen todas las noches punto pero papá solo se abonaba dos butaquitas para cuatro y moncha y filo veíanse obligadas a alternar ya ve usted en vez de tomar un palco para que fuésemos a diario pero le hay que ahorrar para que luego heredemos más y nosotras no queremos ser tan ricas ea de reuniones no hay que hablar le digo a usted que es más divertido este compostela olvidan ustedes el mejor entretenimiento cuál los estudiantes megas fora tercio doña segunda dejando caer el tenedor para santiguarse toda asustada arrenego te demó el señor nos libre el nombre lo dice todo estudiante ave de paso que bigotea aquí y allá y de pronto cuando se le cree más seguro levanta el vuelo y base a mí cuando se dé una muchacha que se ha puesto en relaciones con un estudiante me da una pena otra desgraciada me digo a seguir la carrera con el novio a encariñarse quizás a llegar hasta las oposiciones sufriendo con él todas las angustias de esos días terribles hartándose de oír misas de hacer novenas y de romper hábitos para que el señor le favorezca y después en cuanto tiene posición ahí te quedas parvuliña eres un buen recuerdo de la vida de estudiante pero yo ahora necesito otra cosa y se casan con la señorita de su pueblo que les preparó la familia o se dejan atrapar por una de esas lagartonas de los madriles los barcelonas o los valladolides y la otra infeliz que se muera de pena la voz de doña segunda temblaba ay cada vez que lo pienso que una de mis hijas puede verse en tal trance me entra en ganas de ir a la universidad y prenderla fuego santa madre de dios qué disgusto si yo las viera hablando con un estudiante amará saque los pollos quite otros cubiertos el virita bría y apenas mereció un breve espacio en esta revista de sucesos y personas en ella no había otra cosa que la corrección del dibujo y colorido de las facciones era una preciosa cabecita pre-rafaélica de una socería extraordinaria y lamentable en la ciudad llamabanla la virgen de cera madeira en venganza de no sé qué destenes la bautizó el figurín iluminado y barcala para hacer rabiar a samueiro decíale la señorita serato simple el caso es que el virita apenas habló en toda la tarde diez palabras y las diez hubo que sacárselas con tirabuzón en cuanto a la señorita de castro retén carmin ya había producido en el joven una impresión profunda que él advertía confusamente sin acertar a definirla recordaba con agrado y simpatía a las niñas del ex juez pero no pasaba de ahí mientras que la de castro inspirábale otro sentimiento más hondo había se le adentrado como ahora se dice de aquel cuadro era la figura que destacaba con más vigor y más luz en su pensamiento y en su corazón parecióle una muchacha encantadora tanto por su belleza como por su discreción y buen sentido en qué estaba él pensando cuando la vio por primera vez tenía la misma cometividad igual sencillecillanesa que las otras pero era menos ruidosa en cambio sus golpes resultaban más certeros bien lo sintió el estudiante cuando contestando a moncha que hablaba al joven de la novia que en breve había de echarse en santiago que estudiante estaba sin ella carminia le tiró con la mayor suavidad esta estocada cerrar admiración ahí no lo creas monchiña a gerardo acostumbrado a las bellezas y elegancias madrileñas le parecerán antipáticas y cursis estas pobres señoritas de pueblo carmen hablaba menos que las otras pero lo hacía mejor denotaban sus palabras una mujer inteligente de carácter a un tiempo alegre y serio echabase de ver en ella cierto orgullo que acusaba vigorosamente la afectuosidad de sus palabras y sobre todo parecía y era sin duda una mujer de corazón y después aquella dulzura en el hablar la suavidad la velocidad del acento que tanto se asemeja a un canto esa manera de meter las palabras en el alma aún las más sencillas que tienen las gallegas esa esa debía ser el arma terrible de que todos le hablaban la verdad era que así cantadas las divinas palabras de amor deberían parecer más gloriosas pero cuando carmiña acabó de entrársele del todo a gerardo fue oyéndola cantar luego de levantados de la mesa el estudiante para deslumbrar un poco a aquellas provincianas inocentes sentóse al piano que estaba en el gabinete contiguo al comedor y con desenfadado y madrileño desgarro tocó y cantó los chotismas castizos de chueca y otras muestras de la musiquilla madrileña fácil picaresca y grata imitando concierto don aire a los cómicos más en boga no sabe usted ninguna canción gallega preguntó le moncha la verdad gerardo había oído hablar algunas veces con entusiasmo de la belleza de la música gallega al madrileño renegado de augusto pero sin prestar gran crédito a lo que él creía exageraciones del optimista rapaz pues le es muy bonita aseveró filó le hay canciones muy lindas anda carmiña canta alguna para que la oiga gerardo jesús maría no se iba a reír poco de ella sí sí insistió moncha cántate usoyos o el adiós amariquiña no costó poco trabajo conseguir que carmen accediese temerosa de que el joven acostumbrado a aquellos grandes cantantes del real se burlase de esta aldeana pero vencida la primera dificultad y así que por obedecer a doña segunda hubo cantado una balada de montes el auditorio cayó exigente sobre la de castro que fue dócil y amable diciendo con su voz pastosa dulce y bien timbrada una porción de lindas canciones callegas que gerardo escuchó con agrado creciente para acabar entusiasmándose con la delicadeza y ternura de aquella música encantadora sentidas melodías que lloraban la ausencia suaves alboradas alegres mueneiras y una colección de melancólicos opicarescos a la las que el madrileño no se cansaba de oír ni me falas ni me miras castigo de meu pecar cami niños que one diven quien voy der a vos andar o aquel cantarrula 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 nagelsuto pobriño de aquel que espera por lo que están amando otro y este fixe cheme una camisa enoma risca cheven costureiras enamoradas nunca acertan a coser adorable música que lira celestial podrá cantarte gerardo dejose conquistar fácilmente por la ternura de estas melodías y fue quien con más insistencia pidió a carmiña nuevas muestras de la divina música no sospechaba usted que aquí teníamos tal tesoro dijo lella al fin porque pedirle más hubiera sido desconsideración notoria dejaronla descansar y dirigieronse gerardo y las otras muchachas a la galería elogiando calurosamente el arte y sentimiento de la cantora la señorita de castro retten quedó ante el piano animada su cara por cierto calorcillo rojo que aumentaba su belleza y haciendo saltar con el abanico movido muy a prisa los risillos coquetones de su frente de pronto sus dedos corrieron ágiles por el teclado peludeando una melodía suave y con los ojos perdidos en una vaga visión de amor y anhelo rompió a cantar melancólicamente saudosamente la cantiga de curros noxardín una noide sentada o reflexo dobrán coluar una nena choraba sin regolazos desde un ingrato galán vibró fuertemente en el alma de gerardo la emoción de la cantante y querido muy querido acercose al piano apoyose en él y siguió suspenso y emocionado también el can como riñoso el ay de dolor y desesperanza que exhalaba más que con los labios con el corazón la de castro de castro reten o seus secos de mal encimía camiñaban las alas dovento y o lamento repetía vux no reeren omeuven los ojos de carmiña miraban fijos quién sabe a dónde su firme y ondulado pecho alzaba para dejar paso a un suspiro movía suavemente la cabeza como si con este ademán quisiese dar más expresión a la música y con voz deliciosamente velada por la emoción dijo la última estrofa yo mirarás sentizando riñas cara terra que de exa cruzar quién poidera dar volta pensaba quién poidera con voz coboar punto maiza sabes y obu que fucsían sin oír seus amargos lamentos so los ventos repetían quién poidera con voz coboar la voz divina voz que sonaba en el alma del estudiante de un modo extraño y grato fuese extinguiendo extinguiendo en un murmullo de súplica infantil de queja de vencido y con la última nota brotó de los hermosos ojos de carmiña una lágrima que la de castro se enjugó prontamente para decir sonriendo al madrileño no menos emocionado que ella es muy linda verdad sí muy hermosa pero lo es mucho más cantada por usted le aseguró que nunca oí música semejante ni cantante tal después en un momento en que se encontraron solos en la galería gerardo reiteró a carmiña las gracias que a ella y a su padre diera por escrito por el socorro que le prestaron con ocasión del lance de su descalabra dura prometiendo reiterárselas en breve personalmente y he de rogar a usted mi amable enfermera añadió que complete la buena acción permitiéndome conservar como recuerdo el pañuelo que puso sobre mi herida mi pañuelo para qué pobre recuerdo el que necesita para mantenerse la materialidad de un objeto y al decir esto posó en los ojos del estudiante la dulzura de una mirada tal que todavía sentías el madrileño profundamente impresionado como cuando se clavaron en los suyos los grandes y serenos ojos dorados de la hermosa muchacha o las canciones los ojos y la voz por qué esta turbación al recordarlo que era aquello gerardo no lo sabía ni quiso devanarse la cabeza averiguándolo pero allá en el fondo de su corazón parecióle que se levantaba un sentimiento nuevo y agradable enamorado el el hombre escéptico y fuerte no dios mío qué tontuna acaso carmen fuese un agradable entretenimiento para distraer el tedio de aquella larga reclusión pero nada más no afirmaba augusto que lo que le hacía falta para curar sus murrias era una novia la vanidad del joven no dudó un instante del fácil rendimiento de la plaza en cuanto intentase el asalto era una conquista gloriosa nunca nadie obtuviera de la señorita de castro reten el favor de un sí además carmen era hermosa elegante inteligente discreta tenía mucho de ángel y aquel mirar con aquellos ojos aquella dulzura aquella caricia de voz cuando encendieron los faroles el señor rocker y paz don gerardo abandonó el paseo y dirigióse a su casa por la rúa del billar muy concurrida a esta hora sobre todo de estudiantes que paseaban en grupos hablando a gritos o cantaban en pequeños orfeones recostados en los escaparates casi al final de la calle tropezó ser rocker con la señora y las niñas de lo sano y sus dos amiguitas que iban de paseo las hijas del ex juez contestaron alegre y expresivamente al sombrerazo del joven y carmen con una sonrisa que fue como alumbrar el sol un paisaje gallego el estudiante dudó al llegar al término de la rúa si volver sobre sus pasos para encontrarse con sus nuevas amigas es decir con ella o continuar a su casa decidióse al cabo por lo último pensando que no debía prodigarse desde el portal oyó confuso rumor de cánticos que se hizo más claro al abrirse la puerta y sin entrar en su cuarto fuese Gerardo en derechura al comedor donde la música sonaba era una pequeña orquesta formada por los huéspedes de Doña Generosa y otros rapaces que al ver aparecer de punta en blanco a nuestro amigo rompió a tocar la marcha real acompañada por tintinear de vasos y platos con que tomaron parte en la broma los que no tenían ningún instrumento el diminuto nietiño armada a danzas de esta función dirigía la orquesta sirviéndole de batuta una flauta que tan pronto tocaba como blandía marcando el compás manolito gómez julio quiroga javier flama y un rapaz de fuera de casa álvaro soto tocaban el violín luis boullosa y paulino lago tañían sendas bandurrias y barcala augusto casas marcelino bahamonte y benigno boquijón robus vaginas madriñan y alejandro barreiro de la posada de la viscaína hacían el bajo con sus guitarras sentados casi todos en la larga mesa que para hacer sitio habían arrimado a la pared pepe nieto y samoeiro eran los flautistas al último habíanlo colocado a regular distancia para ponerse a salvo de la menuda lluvia que esparcía al soplar en el agujero de su flauta que tocaba con rara habilidad aunque haciendo alarde de un exagerado sentimiento otros rapaces formaban un afinado coro al que mezclaban sus voces algunos de los dañedores en el centro del corro madeira acompañaba la música con una pequeña pandereta que golpeaba muy serio con las manos los codos las rodillas los pies la cabeza con todas las partes salientes de su cuerpo en fin dando grotescos saltos y haciendo extravagantes contorsiones que desternillaban dando risa al respetable público con enojo del panderetólogo a quien incomodaba grandemente que se tratase su arte con tan poco miramiento ¿qué hacéis? preguntó Gerardo así que se hubo calmado el bullicio de su entrada estamos ensayando para ir esta noche de parranda Samoeiro está todavía indignado con nosotros y para desagraviarle vamos dar serenata a su novia y a las vuestras no creáis que me chupó el dedo que hagas o no esa porquería muy propia de quien como tú hace tantas lo cierto es que nos estamos molestando para que nos vuelvas a tu gracia y te destono mañana con la señorita serato simple como le dijo bárcala vamos a decir el don pepito para que lo oiga roquer como propuso nietiño te es una mazurca muy graciosa que nos ha compuesto maximino regalado tras la mazurca tocaron y cantaron una danza luego un vals piezas obligadas de todas las parrandas compostelanas y después un potpurrí de aires gallegos arreglo de nietiño que empezaba con uno de los alalas que acababa de oír Gerardo a Carmiña Castro retten cantarrula cantarrula y concluía con la vieja canción infantil cuporroutu para donde vas bella cuporroutu para redondela entonces roquerles fue pidiendo las canciones que oyera hacía un rato en casa de don ventura que los rapaces como quien las tiene bien sabidas con la feliz disposición de los gallegos para la música acordaron enseguida viva aterriña gritó benigno boquijón al terminar viva contestaron todos y Gerardo más fuerte que ninguno mírate tú por donde vamos de a llevar un gran repertorio dijo Marcelino Bahamonde te fue buena idea la de roquer de pedirnos tantas cosas vamos a dar el golpe afirmó otro parranda como esta hay años que no salió en Santiago agregó un tercero este nietiño es mismo o demo para estas improvisaciones marcharonse los músicos de fuera conviniendo en reunirse todos a las 10 bajo los solitarios o portales de la Quintana si yo os rogará dijo tímidamente el madrileño a sus compañeros al sentarse a la mesa que fueseis coma a tocar unas canciones gallegas a donde os dijese virgen la que se armó y luego ya había novia como lo tuviera tan callado Gerardo los tranquilizó no se trataba de eso sino de satisfacer una deuda de gratitud y al oírles cantar y tocar también ocurrió se le que una serenada sería un delicado modo de hacerlo nada más no fuesen a creer otra cosa a cambio de este favor el convidávales luego a cenar donde quisieran y sin que convides vamos a tocar donde te dé la gana bueno coma trecio bárcala tocaremos donde quieras y lo que quieras y cenaremos después en casa del mazón o de las crechas madera y casas que son unas águilas para estas cosas se encargarán de prepararlo todo ellos disponen el men y tú el programa del concierto sólo música gallega contestó el madrileño aquello de en el jardín sentada de noche y lo otro del once de la tierriña no se dice así pero eres hombre de buen gusto replicó lecas y miró bárcala perdiéndose en una apasionada disertación sobre la música y la poesía gallegas que tuvo la virtud de hacer que todos abre vías en los trámites de la deglución obligándoles a levantar el campo conforme al programa acordado la parranda hizo su primer alto ante la casa de la señorita de Castro Retten a Gerardo parecióle que a poco de comenzar la serenata movíanse las cortinas de la galería Augusto también lo notó y apenas concluida la primera pieza llamó con voz fuerte hay tú Gerardo Rocker para que me llamas si estoy a tu lado contestóle el otro en voz baja tonto para que se entere de que eres tú quien da la serenata después de que los estudiantes hicieron merced de su galantería a otras muchachas en sus buenas tres horas de serenateo la mayor parte de los parrandistas fueronse a cenar con el rumboso Gerardo a la famosa taberna de las crechas el menú no fue escogido ni variado unos toros de merluza con guisantes las inevitables y exquisitas costilletas que dieron fama a la casa queso de la tierra y manzanas y vino del cielo pero cada estudiante sazonó su plato con tal salsa de apetito y alegría que no comió nada mejor en toda su regalada vida su majestad imperial y celestial la emperatriz de la china para ayudar a la masticación los rapaces bebieron de lo lindo y charlaron por los codos cosa muy natural en quien tiene la boca ocupada en otros menestres celebrando el éxito de la parranda y bombeándose descaradamente ni más ni menos que cualquiera de los autodeclarados genios que ahora usamos para andar por los periódicos las cortes el teatro y los demás sitios públicos en donde no hay rigor para examinar las papeletas a la entrada os digo aseguraba Augusto con la boca llena que parranda como ésta nunca viose en santiago cuando concluíamos de tocar a josefina rubienes dijo me don bartolomé reboredo que ni en madrid o yeralcosa semejante cuando estuvo el mes pasado con la comisión del ayuntamiento a visitar a don eugenio y sabéis por qué hemos tenido tanto éxito preguntó barcala poniéndose en pie cada vez más exaltado de entusiasmo y de rivero pues porque nos hemos dejado de músicas y hemos tocado lo nuestro lo que llevamos en el corazón y porque lo llevamos aquí lo sentimos la música gallega nuestra música y otra vez en tono un himno entusiasta a la poesía y a la música enxebres adalid montes chane rosalía la divina rosalía la décima musa como la apellida vanada menos que castelar el excelso curros cuyos versos palpitan el vigor y la ternura de la raza el viril pondal el galleguísimo añón aureliano pereira la más carvajal alberto ferreiro el picaresco don benitinho losada aquel vellino que iba todas las tardes al casino en su cochecito de paralítico y en otro orden literario la inmensidad del más grande novelista del siglo el enorme esadequeiros y descubría si al nombrarlo eh tú no te cueles interrumpió le madeira quien desde que el año anterior estuvo en portugal de primer pandere etólogo de la tuna escolar compostelana que visitó por carnavales braga cegada es y valenza dominó no consentía la menor equivocación en las cosas del vecino reino esadequeiros es portugués que sabes tú gallego y bien gallego gallego por su virilidad gallego por su ternura gallegos sus personajes gallega su ironía gallego su amor a la tierra es nuestro gran novelista la tercera persona de la trinidad galaica rosalía curros esadequeiros yo bebo a su salud a su gloria que es nuestra brindad conmigo gallegos el auditorio enardecido por la palabra convincente de barcala y por las libaciones no menos persuasivas de rivero rompió en aplausos pero madeira en su calidad de por honorario y de hombre enterado de las cosas de la nación hermana cinco días de tocar la pandereta en portugués caballeros levantóse y opuso al discurso de casimiro otra fogosa perorata de tonos patrióticos que arrastró a la tornadiza asamblea no queremos nada del extranjero tenemos bastante en casa sin necesidad de ir a buscarlo a otra parte abajo el extranjero fuera el vil invasor fuera rugió la mesa en pleno fuera el extranjero viva españa abajo las circunstancias eximentes fueron expulsados de la taberna muy finamente eso sí cerca de las cuatro de la mañana en vista del lamentable estado de la reunión al salir a la calle dividieronse a unos se los llevaron a sus casas medio arrastrando otros desaparecieron misteriosamente álvaro soto alejandro barreiro y augusto con las capas caídas y arrimados a una pared tiraron de lo más sentimental de su repertorio y estuvieron cantando y tocando hasta que apareció un billeú que les impuso silencio obligándoles a retirarse barcala con la capa arrastrando el andar incierto y la guitarra bajo el brazo colgóse del de gerardo y le dijo confidencialmente con voz lacrimosa esos bárbaros no saben una palabra de literatura a pesar de todos los sobresalientes de pereiro ninguno ha leído a esa de queiros crees tú que se puede vivir dignamente sin haber leído al enorme no se lo digas a nadie es una de mis devociones viva la literatura viva galicia abajo la revolución francesa cerrar admiración coma que te parece carmen castro retten preguntó le entonces gerardo también en vena de confidencias barcala se paró de firme arrimose a una pared para no caer y descubrió se con muestras del mayor acatamiento carmen 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 carmenis el verso un tratado de calología viva la belleza y agotadas sus fuerzas dejóse resbalar lentamente hasta quedar sentado en el suelo tuvieron que llevarlo casi en brazos el resto de los troyanos dedicóse a cambiar las muestras de los comercios en el balcón de casa del alcalde colocaron la del establecimiento de jijiré que rezaba en letras muy grandes pastelería en la portada del droguero la barta pusieron el buen gusto talabartería en la tienda de un camisero y sobre el dintel de la casa del señor deán la muestra del establecimiento de modas de gerardo abollo especialidad en caprichos para señoras capítulo 6 disimuladamente más no tanto que no lo admitieran enseguida los 22.223 ojos vigilantes el non es de un tuerto que en compostela siguen curiosos los movimientos de cada hijo de vecino de cada padre y de los forasteros padres hijos y demás parientes que pasean la ciudad comenzó a ejecutar gerardo las diligencias que para hacer méritos practican los enamorados desde que en el mundo alzose la primera casa que sirvió de albergue a una mujer guapa en plata y para no perder el tiempo que nuestro buen amigo el señor roqueripas don gerardo hizo el oso a la señorita de castro retén por todos los trámites fórmulas y modos que emplean los rapaces de todas las partes del mundo donde hay corazones masculinos inflamables y mujeres que con su belleza prenden fuego a estas peligrosas materias combustibles vivía carmiña cerca del paseo de la alameda en la calle de la sinra que es sin duda la más alegre de compostela y gerardo dio en pasar por allí todas las mañanas cerca del mediodía como si este fuese camino para sus ocupaciones luego todas las tardes a la ida y regreso de paseo y no mucho después cuántas veces le era posible los balcones del primer piso de la casa de don laureano castro tenían siempre herméticamente cerrados cristales y maderas conforme al uso santiaguez que ha estatuido la mayor oscuridad para el respeto de la sala de recibir y demás habitaciones serias de la casa los blancas cortinas de la galería del segundo piso permanecían a toda hora caídas e inmóviles algunas veces figuraba ese gerardo que se alzaban ligeramente al pasar el pero sobre que bien pudiera equivocarse y ser el movimiento imaginación de su fantasía por quien movíanse por el madrileño o por alguno de los otros osos que con los ojos puestos en la casa de la señorita de castro paseaban lancha soleada y jubilosa como con su acostumbrada elegancia de frase la adjetivaba don ventura porque eran tres además de nuestro amigo los adoradores de la señorita de castro retten contábase en primer lugar un pollo elegante e insustancial vestido siempre exageradamente a la moda más nueva y absurda que llegaba a santiago por la carretera de la coruña o la estación de corés y que mudaba de corbatados o tres veces al día convencido de que para conquistar el corazón impresionable de una mujer no hay arma más segura ni camino mejor que un plastrón rutilante o un coquetuelo lacito después había un estudiante narisco y ridículo un aldeanote de estos a quienes eligen como víctimas de sus bromas pesadas los estudiantes y al cual los compañeros de hospedaje hicieron creer que estaba perdidamente enamorada de su elegancia y buena figura la señorita de Castro pasaba hacia el día dando vueltas por la calle de la cienra embutidas sus morcilludas y callosas manos en unos endemoniados y atormentadores guantes de color amarillo rabioso y vestido con un inverosimil chaque que hacía gracioso contraste con el sombrero ancho desmañadamente derribado sobre el cogote y los gruesos zapatones del infeliz de un momento a otro en cuanto se lo indicasen sus compañeros estaba para caer sobre el pollito presumido por culpa del cual la señorita de Castro no se asomaba al balcón obligando al paifo quiño a guardar inéditas las posturas distinguidas y don juanescas que minuciosamente le ensayaban en la posada el oso número 3 era plantigrado de más cuidado y no ciertamente por la amplitud de sus enormes pies erizados de dificultades según las contracciones que hacía al posarlos en el suelo y cada uno de los cuales tornaba al andar dirección contraria al compañero con lo que el caminar del sujeto tenía mucho de la gallardía del pato fuera de esto y de unos ojos saltones y tiernos no estaba del todo mal de figura el plantigrado tercero que gozaba además como precioso don del cielo de unas no menos pobladas y sevilludas cejas pero no estaba el peligro de este oso en ninguna de las singulares y envidiables cualidades físicas apuntadas ni siquiera en el atildamiento relamido de su vestir sino en la barbaridad de talento que las gentes le reconocían en la facilidad con que fabricaba indecas y labos rimbomantes para todos los casos cosas y personas dignos de ser cantados por su fecunda lira en su elocuencia de orador castelarino según aseguraba el libro don en aquella su palabra fluida copiosa e incansable en urdir metáforas apóstrofes e imágenes brillantes con que asombraba durante media hora una hora dos horas o las horas que fuese necesario al dilectísimo auditorio conforme melifluamente le apellidaba al comenzar sus discursos y sobre todo en el crédito de muchacho que digo muchacho de hombre formal y sesudo que gozaba en la ciudad había concluido el año anterior la carrera y sus opiniones y sentencias se tomaban en consideración hasta en el senado rumbroso areópago de viejos murmuradores que todas las tardes reunían en el vestibulo del casino de la rúa los padres cuando querían estimular a sus hijos con un buen ejemplo presentabanles el de este joven estudioso talentudo y serio vicepresidente inamovible de todas las juventudes decía asociaciones católicas adusumes colaris don ventura sentía por él una admiración enorme casi tan grande como la que le inspiraban las constitucionales de cádiz castelar el famoso vórtico de la gloria los dramas de eche garay y la rendición de granada de padilla que él conocía por los cromos que popularizaron el famoso cuadro llamaba se el plantí grado número 3 octavio fernández baliño aunque era más conocido por maragota apodo que heredaba en vida de su señora mamá como a jacinta baliño esposa como a desde hacía dos años de don ángel y torreten hermano de la madre de carmiña castro jacinta baliño alias la maragota tuvo a octavio de su matrimonio o por lo menos durante su matrimonio con un peón caminero legó eiro como por aquellas tierras se les llama que tenía su casilla en el faramello cerca de la casa solariega de los retén y a su cargo los kilómetros tantos al cuanto de la asombrosa carretera de santiago a pontevedra era jacinta una mujer pequeña fuerte taimada astuta decidida y enérgica bajo unas pavorosas apariencias de mansedumbre e insignificancia al quedarse viuda entró a servir en casa de los abuelos de la señorita de castro retén quienes la recogieron compadecidos de su desámparo y no tardaron en despedirla al descubrir sus relaciones con don angelito que al decir de los maldicientes ya tenían fecha en vida del legóeiro como que había quien dado a su utilizar y perseguir quintas esencias señalaba detallista y meticuloso mil rasgos fisonómicos semejantes en las respectivas facies de don angelito y octavio fernández baliño muertos los padres de su amante intentó la maragota casarse con este más entonces tropezó con el único obstáculo que en su vida no pudo vencer doña ramona la madre de carmen carácter entero e inflexible erigida en jefe de la familia por la flaqueza de ánimo de su hermano opusose resueltamente a la boda y don angelito fue dando largas y largas al asunto hasta que dos años antes de la fecha de nuestro relato seis meses después de la muerte de doña ramona la maragota pudo realizar su sueño dorado de llamarse la señora de retén lo cual motivó que las relaciones entre don angelito y los de castro quedasen rotas desde el año precedente octavio hacía el amor carmenia carmenia de castro retén y en contrabásele a todas horas paseando lentamente la calle de la cienra acompañado casi siempre por su inseparable admirador y amigo el contrahecho y abinagrado jesucito mollido redactor del libro don nuestro buen rocker no concedió maldita importancia a ninguno de aquellos rivales y menos al formidable maragota quien pese a las tiradas de endecas y la voz y a los almibarados discursos con que deslumbraba a la juventud femenina en las solemnes sesiones musicolírico oratorias del atenio católico de su digna vicepresidencia en año y medio de rondar la calle a la señorita de castro retén mirarla languidamente y seguirla a todas partes nunca pudo gozar la alegría de una mirada y menos de una sonrisa de la bella muchacha decididamente carmenia era persona de buen gusto cierto que gerardo tampoco podía apuntarse en su haber ninguna demostración que diese fundamento a sus vanidosas esperanzas pero nuestro oso encontrabase en aquel entonces en unos felices momentos de optimismo y todo lo veía según el color de rosa del cristal de sus deseos bien pronto aunque él trató de ocultarlo se supo que el madrileño le hacía el amor a la de castro el primero en saberlo aunque gerardo no se lo dijo fue cabe dudarlo augusto ármero caíches gerardino dijole una tarde que le encontró en la sinra rocker protestó contra la suposición no he caído no pero como en algo he de entretener este aburrimiento y la distracción es de primera pues a ver qué vida con análogas contestaciones fue tranquilizando a sus demás amigos y engañándose él que en realidad no estaba muy seguro en cuanto a la naturaleza y arraigo de sus sentimientos respecto a la señorita de castro retten la cuestión es pasar el rato decía pues ten cuidado con esos pasatiempos objeto levárcala que con las rapazas gallegas tan sencillas tan dulces y tan suaves son peligrosísimos ojo gerardo pero rocker seguro de sí mismo hizo un desteñoso gesto de hombre superior y siguió su camino caer él con una señorita provinciana aunque fuese tan discreta tan guapa tan bien educada y tan simpática como carmina castro vamos hombre la sonrisa con que la gentil muchacha correspondía a sus saludos al encontrarse en la calle o en el paseo y lo amable que estuvo con él cuando pocos días después de la comida en casa de don ventura hizo a los de castro la visita de gracias que les debía fueron para el joven signos indudables de correspondencia presagio de un fácil y próximo triunfo por aquellos días llegó a compostela la anunciada compañía cómico lírico mímico dramático coreográfica de villalpando el señor don federico villalpando alias repolo primer actor absoluto director y empresario de la compañía cómico dramática etc que actuaba en el teatro principal y único de santiago de compostela estaba que no cabía de gozo en el mezquino pellejo que le había tocado en suerte a la hora del reparto de envolturas carnales en los dilatados años que llevaba rodando por los reinos de galicia y león tan pronto al frente de compañías de pretensiones que sólo hacían los teatros de importancia como dirigiendo cuadritos ínfimos de zarzuela o verso presentábase en los pueblos pequeños donde no había memoria de un cómico el bienaventurado repolo no disfrutará nunca temporada tan lucida en ninguna parte el público llenaba todas las noches el teatro y repolo mantenía vivo el interés dando en veros y mil variedad al cártel de la peste de otran o cualquier otro truculento drama echegaresco saltaba el hombre con la mayor facilidad a la gran vía o la redoma encantada él sospechaba y nunca fue dado a sospechas sin fundamento que por cima del arte estupendo de sus actores de las maravillas de las comedias de magia y de los efectos horadramáticos ya cómicos bien líricos o chulescos estilo de don ventura de eche garay archembucho chueca ejercían poderosa influencia sobre el público masculino las pantorrillas de las señoritas del cuerpo coreográfico tan pronto bailarinas como coristas había sido una genial idea de repolo la de sustituir la piesecilla en un acto que tradicionalmente ponían las compañías dramáticas para fin de fiesta por una zarzuelilla y un baile allí estaba el teatro lleno todas las noches para atestiguarlo que sala que sala tan simpática la traza era idéntica a la de casi todos los teatros provincianos la ornamentación la misma las dimensiones pequeñas papel grana en las paredes el antepecho de los palcos pintado de blanco con adornos dorados las butacas de cansados muelles estaban forradas de terciopelo grana desvaído pero el conjunto tenía cierto ambiente familiar un atractivo una simpatía que hacían amable aquella sala entre severa y alegre más quien detenía los ojos en estas pequeñeces teniendo en palcos y butacas para embelesarse la gloria de tantas muchachas bonitas arriba en la calurosa e incómoda casuela o en los más pretenciosos aunque no menos molestos palcos segundos apretabase el público estudiantil conversando a gritos de banda a banda para entretener el fastidio de los entreactos cuando no se divertía en interpelar a los de abajo con bromas dolorosas como latigazos o intercalaba en la representación observaciones y chistes por regla general más graciosos que los de la comedia al menos el público los reía de mejor gana los espectadores acudían con la puntualidad de quien tiene pocas ocupaciones primero llegaban los del gallinero que subían atropellada y bulliciosamente las estrechas escaleras para coger buen sitio desde donde dominar el palco o la butaca con los que había de mantenerse durante la noche activa comunicación por la telegrafía sin hilos después iban llegando poco a poco los espectadores del patio los de arriba saludaban los muy cumplidos por el mote buenas noches señor de berberecho y luego como deja a la criada sola yo no le estaría tranquilo vuélvase a caciña bienvenido señor de vacacheirenta cuántas burradas ha dicho hoy su señoría en el untamiento una docena de voces campanudas saludaba ceremoniosamente solemnemente a don ventura tantísimo gusto y mayor honor en saludarle señor de caca negra más nuestro regocijante amigo despreciaba olímpicamente a los bromistas y en cuanto se acomodaban en el palco doña segunda y las niñas que al fin habían conseguido vencer la resistencia económica del ex juez las abrumaba con su erudición pasmosa qué bonito está el teatro decía doña segunda es ciertamente grato el espectáculo de la selecta concurrencia que hoy llena este bello coliseo contestaba el hombre coliseo de coloseo colosal así rindiendo culto a un pueblo y a unas costumbres que fueron faro del mundo designanse estas salas de espectáculos con el nombre que tomaron del primitivo y colosal anfiteatro de flavio nadie le oía doña segunda entregábase en cuerpo y alma una minuciosa investigación de trajes y trajes y peinados que le proporcionaba materia de charla para unos cuantos días moncha tenía clavados los gemelos en los eniestos mostachos de barcala que se anticiparon algún tiempo a la moda caicerina a ese guillermo le ha dado por imitarme y casi miró desde su delantera de gallinero correspondía a las miradas de moncha con sonrisas y muecas que tan pronto hacían reír como rabiar a la linda chiquilla por su parte filo coqueteaba con tres o cuatro rapaces los cuales mirabanse de través prontos a lanzarse unos contra otros con gran contento de la muchacha que procuraba con ello dárselos a nuestro gran amigo augusto armero quien no paraba miéndez en estas pequeñeces ocupado como se hallaba en tales noches en ir y venir incansable y ardillezco del escenario a los pasillos de las butacas al paraíso y del cuarto de la dama a los palcos pescando aquí una noticia para soltarla en otro lado feliz con esta actividad inútil que le permitía alardear de su intimidad con todo el mundo la dama sabe usted se casó en albacete con un señor de valencia y a los tres días separaronse sabe usted el director ha reñido con la primera bailarina porque no le hace caso dicen que hay por medio un marino de el ferrol de quien ella está enamorada y al otro entreacto ampliaba la noticia sabe usted el marino de el ferrol no es de el ferrol ni marino sino un dependiente de comercio de Rivadavia ella no es la primer bailarina ah y lo del director tampoco es cierto de vez en cuando el bozarrón de Madeira hacía rabiar un poco al ardille escorrapas Agustiño estate quieto que mareas Madeira Bárcala Manolito quien diría al verlos en la cazuela tan contentos y dicharacheros la rudeza de las batallas que a diario tenían que reñir para agenciarse la pesetilla de la entrada precisamente en la ocasión de nuestro cuento el esfuerzo hecho para encontrar dinero con que adquirir los billetes agotados ya todos los medios hasta los extraordinarios que su fértil ingenio les sugería a prodigo fue digno de un canto de homero solo por aquel desdén con que el municipio santiaguez mira las minúsculas cosas que a la gloria de la ciudad atañen se explica que no se haya perpetrado el hecho en mármoles y bronces en algún sitio principal del pueblo por ejemplo que había el grandioso monumento de rosalía de castro en la gran plaza de su nombre ay tú madeira tienes dinero le había preguntado manolito aquella tarde cuando se dirigían con barcalá al café qué cosas tienes dinero a catorce del mes toleas manolino y tú casimiro barcalán y se digno a contestar y luego cómo hacemos para ir al teatro vamos al circo de artesanos a ver si erguimos un par de muertos ya te han dicho la otra noche que al primer muerto que volvieses a resucitar enterraban te vivo lo mejor propuso fieramente madeira será apostarnos en cualquier sitio oscuro y darle el alto al primero que pase muy bien pero nos faltan los trabucos pues no se me ocurre otra cosa ni a mí maldita sea ni a mí mala centella me nunca coma de pronto al pasar frente al casino barcalá diose una palmada en la frente ya está dijo el que las entradas dónde allí señalando al corrillo del senado que ocupaba la mitad del vestibulo del casino de caballeros allí en el bolsillo derecho del chaleco de don bartolomé reboredo que es como si estuviesen en el nuestro explícate qué día es hoy jueves y no va don bartolomé todos los jueves a la noche sor muy embosado en su pañosa a casa de la cascarilla a verse con la michiña va pues entonces nosotros no tenemos que hacer sino apostarnos en la oscuridad de la calle de las esterqueiras que a esa hora está solitaria esperarle y cuando llegue le acometemos le sacamos un duro del chaleco o dos para tener parados días no seas bárbaro madera nosotros obtenemos el dinero por las buenas porque don bartolomé nos lo dará de buen grado para echarnos de allí comprendéis va y boa dejadme a mí ocurrió como barca la había previsto al filo de las siete y media desembocó por el inferniño en las esterqueiras el señor de reboredo embosado hasta los ojos en su capita andando muy deprisa pegadito a las paredes y volviendo receloso frecuentemente la cabeza para ver si alguien le seguía iba ya a tocar el portal de la cascarilla cuando se le pusieron delante dos bultos que se separaron de la puerta inmediata con ademán de cederle respetuosamente el paso buenas noches don bartolomé díjole finamente uno de ellos pase pase por aquí que por en medio y mucho barro eh exclamó don bartolomé sorprendido ah es usted barcala buenas noches que hacen ustedes por aquí yo vengo de ahí del ayuntamiento y voy al casino caramba pues va usted dando una vueltecita regular si por pasear pues nosotros le estamos aquí esperando a uno que me debe dos pesos y se ha metido en esa otra casa y no hay quien le haga salir pero le aseguro que hasta que vuelva a la calle no nos movemos figurese usted que hoy hacen en el teatro la redoma encantada y el baile español la tertulia agregó manolito a quien las bailarinas traían a maltraer y con ese dinero vamos quitar las entradas nada que nos estamos aquí hasta mañana si es preciso así como así esto le resulta muy entretenido a que no sabe usted quién ha pasado hace un rato y se ha metido en esa casa la michiña de la rúa de san pedro le iba hecha una preciosidad es una rapaza de vez va a hacer cosa de ponerle los puntos y dice usted que que iba hermosísima con unos ojos de un mirar tan pícaro aquella cara tan linda la boquita tan fresca y no te olvides de aquel pechazo tan opulento de modo que dos duros digo la michiña sí preciosa aunque sea un peso sabe usted estaba divina yo si sale antes que el de las diez pesetas me voy con ella también le ha pasado por aquí casi detrás de la michiña el señor de rebullero no sé pero se me antoja que iba siguiéndola ah sí el viejo verde y que nada en cuanto nos vio continuó por la calle arriba hacia la fajera dijo también que iba al casino hoy todos ustedes van al casino por aquí por pasear vaya adiós y buena suerte alejóse don bartolomé maldita sea su estampa pero volvió enseguida picó el pez ojo rapaz hombre me ha dado lástima verles a ustedes ahí pasando mal rato en espera de ese deudor que no sale y les va a dejar sin teatro voy a darles a ustedes para las entradas ahí van dos pesetas alargándoles una moneda se equivoca usted don bartolomé ah no perdonen ustedes que no he querido ofenderles contestó el buen señor guardándose el dinero no es eso don bartolomé he querido decir que se equivoca usted en la moneda nos da dos pesetas y necesitamos un duro vaya por el peso tómenlo y diviértanse un millón de gracias vámonos corriendo manolito y sin volver la vista atrás buenas noches don bartolomé que usted se divierta digo que pasee usted bien de un brinco plantaronse en el teatro con madeira que estaba esperándoles en la esquina de la puerta fajera tres entradas pidió imperativo barcala tirando sobre la mesa de la taquilla el duro de don bartolomé que el taquillero le devolvió en cuanto lo tuvo en la mano será con otra moneda y luego que tiene este peso que es falso falso falsísimo poned aquí el repertorio más escogido variado y furibundo de maldiciones dejadlas caer sobre don bartolomé y no le habréis dicho todas las que le adjudicaron los burlados estudiantes vamos a darle una buena paliza y quien le encuentra ahora lo mejor es que veamos de pasar el duro dijo prudente barcala en todos los estancos se lo devolvieron ladrón dionos lo falso debes mala centella le coma cerrar admiración coma vamos a buscarle ya que el peso no pasa lo pasaremos a él de una bien cumplida no esperad venid conmigo dispuso el fecundo casimiro fueron los tres hasta la plaza del pan donde barcala separose de sus amigos para entrar resueltamente en una dulcería que estaba al comienzo de la calle de la algalia de arriba y que de padres a hijos gozaban universal fama por lo sabroso de sus celas de hojaldre y lo exquisito de sus cajas de jalia que daban quince y raya a los riquísimos dulces confeccionados por las manos primorosas de las monjitas de belbis y zampallo era un establecimiento sordido instalado como casi todos los comercios santiagueses en el portal de la casa dividido por el mostrador que iba desde la puerta de la calle a la de la escalera una anaclería pintada de blanco y nilo temporé y ahora profusamente moteada de puntitos negros que cien generaciones de moscas habían ido depositando allí para recuerdo de su agradable paso por la dulcería una mujer de cierta edad y cara adusta un sujeto rechonchete que cubría su cabeza con un rechamante gorro de terciopelo rojo bordado en sedas de rabiosos colores y una lámpara de petróleo pendiente del techo envuelta en una gasa roja que tamizaba la luz un poco escasa teniendo aquello en una discreta semioscuridad constituían amén de un par de sillas el menaje interior del local fuera y como adorno accesorio un hombre joven sucio y roto caído más bien que echado sobre el tablero bebía a pequeños sorbos una copa de caña la tercera o cuarta de la serie y monologaba placidamente sin que nadie le hiciera caso al dueño de esta dulcería llamabanle Demotedon Hilarion ignórase por qué motivos y a su mujer la leona a causa de su mal carácter ambos molestábales grandemente oírse llamar así y más de una vez salió violenta de la tienda a la calle una pesa o una caja de riquísima jalea lanzada por la indignación de los dulceros contra algún descarado brillote que se atrevió a vocear sus apodos en la puerta del establecimiento cálcúlese el efecto que allí causaría esta pregunta hecha con el aire más inocente por Bárcala después de dar las buenas noches con la mayor finura me hacen el favor de decirme si es esta la dulcería de Don Hilarion ¿quién con acento porco que o pregunta? interrogó con retintín rabiosa la leona señora reportese usted que yo no la he ofendido preguntando si es esta la dulcería de Don Hilarion pues yo le digo que aquí no contestamos a los rillotes sinvergüenzas largo de ahí langran larpeiron o le tiro una pesa a la cabeza ay señora contestó Casimiro fingiendo susto pues tiene usted buen modo de tratar a los parroquianos boheme boheme pero antes si no es molestia quisiera saber en qué he faltado a nadie yo vengo ahora de padrón allí me ha encargado mi mujer para un antojo sabe que lleve un par de cajas de jalea de casa de Don Hilarion que dicen son las mejores no se enfade usted señora y déjeme concluir pregunto por la famosa dulcería me dan las señas de esta y apenas abro la boca me contesta usted insultándome es que eso de Don Hilarion es una burla pero bueno tercia conciliador el borracho el señor no lo ha dicho por le faltará nadie y además ya sabe usted de que todo el mundo chamadea y a Don José pero no le es por nada malo también a mínimo me dicen la chiño de la parra porque tengo la nariz así un poco ve apretándose el apéndice nasal con un dedazo sucio y más no me le incomodo y si me convidan a una copa de caña la tomo rayo y dos también o más si se tercia digo bien o unón digo bien claro ustedes gustan ofreciendo la copa que me aproveche muchas gracias bebé da un golpe con la copa vacía sobre el mostrador y se limpia los labios con el dorso de la mano otra copa Don José ve yo no le llamo aquello te amaba en colmada santinho es que yo creí que usted se burlaba de mi marido dijo la leona al estudiante sin hacer caso del borracho Dios me libre señora y porque me le había de burlar yo le soy también comerciante y me gusta que todo el mundo me respete pero caramba me llegó usted a asustar talmente parecía una leona eso sí que no lo tolero dale que una pesa José cerrar admiración coma caramba señora usted tiene un genio extremadamente irascible en que le he faltado ahora también ten razón agora o señor volvió a terciar nachiño eso de leona tampoco le es cosa mala chamangé así por el genio pronto pero sin malicia otra cosa no le es palabra déame otra copa don José vos te desgustan que me aproveche Isabela rapaz cerrar admiración coma bebiendo de un trago la nueva ración de dinamita vaya señora disculpo se barca la mansamente pues yo tampoco sabía ay por eso bien dice el refrán no hables nunca sin saber con quién buenas noches ustedes perdonen que no fue mi ánimo de le faltar a nadie haciendo un movimiento como para marcharse pero y luego usted que quería hablo por fin el dulcero ya se lo dije antes pero como siempre que hablo la equivoco fale sin miedo señor aconsejole protector nachiño que don José le es de buena aquel usted compra y el vende pues luego deme una caja de jalía de lo mejor que es para un antojo de mi señora ya usted me entiende y más yo también tiene ahora un antojo pero antes le tuvo otro Isabela rapaz je je déame otra copa don José jenema ven el dulcero puso sobre la mesa tres o cuatro cajas del dulce pedido por el comerciante de padrón que este rechazó una tras otra después de holisquearlas detenidamente no me gustan las quiero mejores lo mejor que haya aunque me cueste más caro mire que le son buenas serán pero las quiero mejores don Hilarion perdón don José presenta nuevas cajas que el parroquiano torna a rechazar inflexible después de olerlas detenidamente y lo mismo hace con otras que le ofrecen después y con las que vienen luego como es para un antojo sabe pues no le hay cosa mejor aunque me cueste más cara ni a peso de oro la encuentra mejor aquí ni en otra parte como le dice el don Hilarion seriamente amostazado y con señales de impaciencia bueno pues me llevaré una caja por lo que le hice revolver y para que aquí la señora no me guarde rencor pero a mal género mala moneda tome usted ese duro falso y cobrese poniendo sobre el mostrador con un golpe violento el peso de don Bartolomé de estos duros falsos vengan muchos dijo don Hilarion dándoselas de avisado metiendo la moneda en el cajón sin mirarla y extrayendo de aquellas profundidades tres pesetas y dos reales que entregó a Bárcala ahí tiene usted la vuelta en moneda buena tan buena como su peso la quiero mejor vaya de ahí vaya de ahí le es un pavero don José déame otra copa colme maven santinho Bárcala salió presuroso sin dar las buenas noches y en cuanto se vio en la calle hecho a correr con todos sus pies seguido de Madeira y Manolito que se fueron tras él en cuanto le vieron salir con la caja de jalea bajo el brazo cuando los héroes que acababan de ganar tal batalla hicieron atropelladamente su entrada en el elegante coliseo de la Rúa Nueva había terminado el primer acto e iba a comenzar el segundo discutiendo un poco con éste empujando a aquel apretándose gustosos los otros y refunfuñando los demás allá nuestros amigos pudieron ocupar con el mal humor que es de suponer los estrechos puestos de delantera cuya conquista les había costado tantos sudores y como en alguien habían de desahogarse pagaron la con los de abajo que vieron con pánico caer sobre ellos las primeras gotas del nublado prometedoras de un violento chaparrón para luego ay tú interpeló manolito rompiendo el fuego a javier flama sentado unos puestos más allá y no es una levita eso que lleva pepe 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 era un peluquero elevado por méritos de su carácter simpático a la categoría de concejal que desde que se vio en el ayuntamiento sintió pujos de señor y al cual los riyotes y los estudiantes que vienen a ser una misma clase de atrevidos hacían rabiar muchas veces cantando al pasar el presidiendo muy tieso alguna procesión metido en su frac nuevo aquello de pepe pérez peluquero peina pelucas por pocas pesetas poré púas para peinetas habéis visto pepe pepe de levita que rico imitando el hablar melifluo de pepe a los parroquianos punta redondita el comienzo del segundo acto suspendió aquí la pedrea que continuó con más en cono al concluir aquel la obra no divertía a nuestros amigos quienes consideraban que habían empleado demasiados esfuerzos para gozar tampoco y querían cobrarse de cualquier modo las que les había hecho don bartolomé los estanqueros y el autor de la comedia algunos espectadores hicieron con prestes a mutis del patio y se refugiaron en la trinchera de los pasillos gerardo también salió al mismo tiempo que augusto aquella noche era carmiña huésped del palco de don ventura y el señor roqueripas disponíase a aprovechar la ocasión que se le brindaba de charlar un rato con la de castro pero antes se detuvo a encender un cigarro desde la puerta del patio veíase a fernández baliño en mitad del pasillo de butacas mirando fijamente al palco de losano al que dedicaba entonces un reverencioso saludo me está fastidiando ese gacho dijo gerardo a su amigo y nos vamos a encontrar no miro una vez a carmen que no le encuentre a él con la cara vuelta hacia el palco voy a tener que decirle dos cositas bien dichas qué disparate déjame a mí que va a ir bien servido y mientras gerardo se dirigía al palco de losano el oficioso rapaz tepo al gallinero y acercose a madeira hay tú madeiriña a quién le tenéis que soltar una buena esa maragota está molestando a gerardo pues que le dé un par de piñas en los hocicos hombre ahora no es cosa de eso se trata de que le soltéis un par de cohetes de efecto déjamelo a mí intervino barcala precisamente maragota es uno de mis predilectos y en estas la puerta del palco de don ventura que se abre y el elocuente orador señor fernández baliño gran amigo del ex juez de órdenes que se presenta en la platea donde apenas acaba de sentarse gerardo huy cerrar admiración como grito allá arriba la voz burlona de barcala el demóstenes del faramello maragota no se dio por aludido hizo como que tampoco se enteraba de las risas con que era acogido el cohete y comenzó a repartir ceremoniosos saludos dilectísimo auditorio continuó casimiro imitando con tanta gracia y exactitud la voz meliflua y el tono dulzarrón de los almibarados discursos de baliño que el teatro todo prorumpió en una ruidosa carcajada maragota sintiéndose en ridículo quedó se suspensó en mitad de la profunda reverencia que dedicaba a carmen don ventura presentó a los dos rivales que se saludaron con leves inclinaciones de cabeza y comenzó una conversación que hacía embarazosa la seriedad en que repentinamente cayó carmiña los cohetes que no cesaban de dispararlos del gallinero y las tremendas ganas de reír que daba cada uno a las muchachas y a gerardo baliño un tanto descompuesto interpeló al estudiante queriendo ser irónico sus amigos de usted tiene muy buen humor esta noche es posible no se lo he preguntado y sin preocuparse más de maragota a quien cogió por su cuenta don ventura gerardo puso se a charlar con carmen y monchiña cuando la campana del escenario un trozo derra el pendiente de una maroma el cual golpeaba el traspunte con un martillo dio el tercer toque avisando que iba a comenzar el acto despidieronse de don ventura y las muchachas los dos rivales y salieron del palco que tenía usted que decirme preguntó gerardo a baliño con tono impertinente cuando estuvieron en el pasillo pues tengo que decirle que los dicharachos de sus amigos son propios de gente ineducada y so es y yo le contesto que eso debe decírselo a ellos y añado que si por ser yo amigo de esos señores se dirige usted a mí estoy a su disposición para lo que guste en donde quiera cuando quiera y como quiera ahora mismo luego mañana ta 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 no es el mío ese camino de escándalo a que usted quiere llevarme y ahora oígame cuando dos hombres se encuentran en nuestro caso y uno de ellos olvida como usted ha hecho esta noche aquella corrección en el proceder propia de personas bien educadas el otro queda autorizado para seguir el camino el camino que va usted a seguir es el de no presentarse más delante de esa señorita absteniéndose de molestarla con su ridícula persecución como usted no es padre ni el hermano ni siquiera el prometido de esa señorita yo no le reconozco autoridad ni derecho para hablarme de ese modo tengo la autoridad de mis puños guión replicó gerardo rizando violento la mano que el otro le sujetó fuertemente antes de que pudiese agredirle creo le dijo firme y sereno maragota que debe usted reportarse y evitar un escándalo por consideración a esa misma persona soltándole por los demás señor mío no le temo a usted pero esta no es una de aquellas cuestiones que se arreglan a puñetas o soestocadas yo nunca le hubiese abandonado el campo pero además le digo que ha hecho usted muy mal en irritarme y que no he de olvidar su intento de ponerme en ridículo con su permiso y sin él me río de sus amenazas y de usted bien mejor reír a él querría el último y grave y digno se fue gerardo quedó mordisqueando nervioso y rabios y yo un cigarro pero enseguida se repuso encogióse de hombros y despreocupado y altivo entró taconeando por el pasillo de butacas sin hacer caso de los sísios con que le mandaban silencio acomodóse en su asiento volvióse hacia el palco de lo sano requirió los gemelos y los clavó en carmiña en el camino encontró los ojos brillantes acerados desafiadores de mar a gota fijos en él y contestó a la mirada con una mueca despectiva entonces el hijo de la legoeira volvióse también hacia el palco de carmen y fijó una intensa mirada en la bella muchacha que seguía curiosa e interesada el curso de la comedia con toda su atención infantilmente puesta en el escenario capítulo 7 después de escribir no sé cuántos borradores y de romper infinidad de pliegos de papel Ivano Gerardo aquella misma noche una sobría y sentida declaración a la señorita de Castro Retten a la otra mañana se la entregó en compañía de un reluciente duro para que la hiciese llegar pronta y discretamente a su destino a una de las criadas de carmen y poco antes de la noche hora en que la doméstica acostumbraba a ir a la fuente del toral ya estaba nuestro hombre esperando en la esquina del callejón del peso la respuesta si ya la había o las noticias que la moza le diese sobre la acogida que obtuviera la carta aunque el señor roqueripas estaba seguro del favorable resultado de su misiva como dudarlo no podía reprimir su impaciencia mientras aguardaba ni le fue posible dominar cierta emoción al acercársele con la sella del agua en la cabeza misteriosa y seria la criada de Castro y recibir de sus manos un pliego que sacó del seno cálcúlese el efecto que al madrileño le produciría encontrarse con que aquella carta era la suya la misma que tantos sudores le costará la que entregó por la mañana esperanzado no la quiso recibir miñana edó carmen como se puso dijo la fábula en bosqueda llevándose ponderativamente las asustadas manos a la sella y díjome que si tomaba otro papel de usted me despediría de la casa y más mandome que le devolviera lo que me dio pero con el aquel del disgusto olvidóseme el peso a renegote de mo mañana se lo traeré pero no te dijo nada más no me dijo más palabra se incomodó mucho puso se muy seria cuando le quise dar el papel y no me dijo más nada que lo que le cuento tú le advertiste que era mía la carta advertí señor advertí y luego lo había de callar que desencanto el amor propio de nuestro presumido amigo sufrió un terrible golpe entonces toda aquella amabilidad aquellas sonrisas las palabras aquellas que le dijo en casa de don ventura y las que le oyó otras veces y debajo de cuya insignificancia él creyó adivinar expresiones conformes a sus deseos que querían decir más lo peor lo más doloroso era el desdén con que le trataba que fuese una mujer de tan mal gusto que tuviese el de darle calabazas pase pero de aquel modo tan poco delicado tan grosero para llamar a las cosas por su verdadero nombre rechazar una carta suya sin leerla la muy coqueta y le decían que era tan seria tan digna tan bien educada la discreción en persona bien se había divertido con él ah pero se vengaría se vengaría la pena del talión de caliop o de quien fuese que él no estaba muy fuerte en estas matemáticas ojo por ojo etcétera etcétera saboreando iba de antemano el divino placer cuando surgió en sus pensamientos una duda que ofrecía a su amor propio ofendido una salida decorosa no será preguntose que yo he estado incorrecto al valerme de la criada y Carmen se haya disgustado por ello quizás he infringido sin saberlo alguna de las reglas fijadas para el caso por la costumbre lee que con tanta escrupulosidad se observa en este pueblo rutinario y etiquetero he debido de consultar con alguien antes de dar el paso y cada vez más aferrado a su idea se echó en búsqueda de alguno de sus amigos para que le sacase de dudas encontró en el casino Augusto y con mil circunloquios para que no se descubriese lo que le ocurría trató de averiguar lo que le interesaba a buena parte iba tú le has escrito a la de Castro y te ha devuelto la carta díjole el avisado rapaz sin dejarle concluir no lo niegues si no tiene nada de particular ni que tú le escribas ni que ella te haya devuelto la pistola tú querías que Carmen te dijese que sí enseguida eso no hay en Santiago ninguna muchacha que lo haga son cosas de la costumbre y de la coquetería la primera carta se devuelve sin abrir aunque te hay muchas que las abren al baut del puchero y luego las vuelven a cerrar a ver la tuya está intacta Carmiña es una muchacha formal tú debes escribirle otra carta la segunda misiva de un enamorado se abre y se contesta con unas calabacitas no muy rotundas para dar ocasión a nueva insistencia entonces se entabla un tiroteo epistolar con aquello de soy muy joven no quiero novio pruébeme usted su amor etc etc y al fin se otorga el dulce sí otra cosa sería una grave infracción de las reglas que ha fijado ignorase quién para estos casos y que aquí todas las señoritas observan puntualmente a mí me parece que Carmiña es una mujer que está por encima de esas ridiculeces aquí nadie puede estar por encima de eso desdichado de ahora ya sabes todo lo que deseas ya me contarás lo que resulte aunque no me parece dudoso enhorabuena chico naturalmente Gerardo se convenció enseguida escribió otra epístola apasionada que no le salió del todo mal a la mañana siguiente buscó a la criada de Marras y le entregó el papelito y dos duros porque la moza resistía hacia desempeñar nuevamente el oficio de cartero y aquel anochecido volvió a recibir también intacta la carta con este otro recado definitivo la señorita me ha dicho que le diga a usted que no vuelva a insistir y a mí despidió me pero luego ha me perdonado a condición de que le devuelva a usted los dos pesos que me dio y aquí le traigo veinticuatro reas que las otras cuatro pesetas no las pude encontrar con el aquel del sofoco ya se las daré no insista usted más señorito no insista usted además la señorita se marcha mañana con el señor a la aldea le van a la matanza como todos los años y no le volverán hasta el otro mes tome usted su peso y más esa peseta ya gustaré las otras Gerardo rechazó las monedas y alejóse sin decir palabra ofendido dolorido furioso huyendo de la gente hecho por la desierta fuente de San Antonio siguió por la solitaria calle de la Virgen de la Cerca subió la empinada cuesta de las ruedas y por la oscura calle de los laureles metióse en su casa mal diciendo como en todo el largo trayecto a la grandísima coqueta que de tal modo le trataba al entrar en su cuarto decidió olvidarla despreciarla era lo más sensato tal día hizo un año con todo aquella noche soñó con Carmiña Castro Retten y aunque tres o cuatro veces tuvo pensamiento de darle muerte con la afilada plegadera que él tenía para estos casos no llegó a utilizarla sin que al despertar pudiera explicarse el porqué de tanta blandura y de estar todavía con vida la señorita de Castro siendo el quien era y habiéndole haya hecho lo que le hizo al mismo tiempo que se nublaban las esperanzas del señor Roqueripas don Gerardo encapotóse el cielo y con póstela se vistió su traje más triste para recibir el agua que prodigas e incansables arrojaban las nubes sobre la ciudad en Santiago no llueve como en el resto del mundo allí la lluvia es una cosa de pesares de encono de obsesión un llover sin descanso sin tregua sin esperanza de sol llueve llueve y llueve un día otro día y otro y otro y otro quien pudo jamás contarlos unas veces cae el agua menudita persistente y fina de calabobos otras arrojase sobre la ciudad en violentos chaparrones como si sobre el triste pueblo se desplomasen los cielos y nunca escampa las losas de la calle y los sillares de las fachadas ponense a tono con la situación y adoptan desde antes que las nubes se abran un color negruzco que es la señal infalible que anuncia los mojados santiagueses la llegada del enemigo un ambiente de mortal tristeza invade la ciudad todos los ruidos de alegría cesan y sólo se oye monótono tedioso tozudo acabador el espluendo del agua que arrojan a torrentes por sus anchas bocas las enormes gárgolas con tanta furia con odio tal que salta violenta al tocar las piedras del suelo como si quisiera subir otra vez a las nubes para dejarse caer de nuevo sobre la maltratada compostela el tránsito callejero sobre todo en los primeros días pluviosos queda estrictamente reducido a los estudiantes que corren la mayoría sin paraguas embosados en las capas y muy pegados a las paredes camino de la universidad de la posada o del café a la escasa gente que tiene negocios a que ir y a los aldeanos que guarecidos bajo los enormes paraguas rojos y enfundados en sus capas de juncos hacen el dúo con el choclear de sus pesados suecos a la desesperante canción de los canalones a prima noche algunos valientes y los vecinos de la rúa suelen pasear bajo los soportales es un paseo triste de hombres solos sobre un suelo húmedo y resbaladizo los paseantes como los pasajeros de un barco en una travesía larga se miran con ojos hostiles en los pisos de muchas casas se abren unas pequeñas trampas que sirven de observatorio a los vecinos desde abajo se adivina a la familia sentada en corro alrededor de la mirilla señalándose a los transiuntes para caer sobre ellos con el hacha de las lenguas para Gerardo no podía llegar la lluvia más oportunamente desahuciado por la señorita de Castro vencido por el tedio que emanaba de las nubes con la lluvia encerrado en su cuarto sin otra distracción que la debe resbalar por los vidrios la rutina de agua que incesantemente los cubría teniendo que encender a las tres de la tarde el quinque que apagara a las doce de la mañana volvió a hacersele odios a la ciudad y pasaba las horas maldiciendo de todo de todo pero más que de nada y casi únicamente de Carmiña quitémosle el casi porque las demás maldiciones que el estudiante lanzaba ya sobre unos ya sobre otros objetos reconocían una misma causa y obedecían a un mismo sentimiento Carmen Carmen y Carmen la herida abierta en el amor propio de Gerardo en su vanidad de buen mozo sangrante estaba y el malaventurado no hacía más que imaginar sobre ello y blasfemar de ella era para exegrarla para maldecirla pero al cabo no tenía otro pensamiento y la figura odiosa y el nombre aborrecible de la infame permanecían dormido o despierto en su mente la grandísima coqueta como había jugado con él como le burlará porque sólo siendo ciego no hubiese visto cuánto había de alentador en las miradas en las sonrisas y en las palabras de Carmiña o las palabras aquella suavidad la melosildad aquella la dulzura del acento el canto al hablar cuánto engañó cuánta maldad encubrían si por algo abominaba el de las callegas y por algo le fue antipática la primera vez que la vio fue una corazonada y sus corazonadas nunca engañaron al vehemente e impresionable joven antipática sí antipática y cursi a veces algo más sereno preguntaba se qué significaba tal pensar constante en Carmiña pero se tranquilizaba ofreciéndose la certeza de que sólo el odio y el deseo de devolver la humillación que le infligiera la mantenían en su pensamiento por de pronto quien pagaba todas las que al misero afligían era la ciudad aquel poblachón triste sombrío húmedo manando agua y aburrimiento de todas partes de las nubes de los edificios de las personas su padre no sabía cómo era o de otro modo no le hubiese encerrado en tan espantoso calabozo y harto de su reclusión sin objeto en la ciudad lobrega anonadado debe resbalar por los cristales la cortina permanente de agua llenos los ojos del color negro de los sillares de la casa frontera cogió la pluma y escribió una vehemente carta a don Juan suplicándole que le arrancase de allí salió en cuanto la hubo concluido para ir en persona a echarla al correo como si con esta diligencia ayudara al éxito de su solicitud más al llegar al portal un violentísimo chaparrón cayó sobre Santiago cual si nunca allí hubiese llovido y obligó al estudiante a buscar el refugio de su cuarto en donde como en otra ocasión memorable arrojose en la cama desalentado y vencido ¿qué es eso? preguntó le barcala entrando en la habitación poco después y plantándose delante del triste morriña tenemos mala enfermedad señor rocker y si es como me huele y por algo me ha dado Dios esta amplitud de narices mal de amores peor no debes amilanarte de ese modo ya sabes aquello del mal tiempo y la buena cara ya se la he puesto acabo de escribir a mi padre una carta apremiante pidiéndole que me saque de aquí hombre bien muy bien muy bien si pudiese servir esa carta para el mío pedíatela prestada y yo te la daría de muy buena gana porque por las penas mías juzgo las que sufriréis los demás recluidos en este poblacho abominable sí que es aburrido y tristón pero la verdad desde que tuviste la suerte de ingresar en la cofradía de mareantes de la posada de doña generosa caro yo no te habías vuelto a acordar de ello o por lo menos no sentiste el aburrimiento y la tristeza con tanta fuerza que te impulsasen desesperadamente a huir la lluvia boh emaisas calabazas hablemos claro santinho porque has de negar lo que está a la vista quieres dejarme que me tabasa en este juego pues te diré que no hay motivo para ponerte así no me mires con esos ojos asustados la rapaza lo vale y es capaz por bonita por simpática y por buena de enamorar a un santo cuanto más a un madrileño inocente e inflamable como su señoría pero caramba aún no siendo tu costal de paja ni pareciéndoselo a ella según yo creo me se figura a mí como dice don servando que estas no son batallas para ser ganadas en una hora y luego que querías llegar de Madrid con tus corbatas tus americanas tus bastones y tus gábanes de última que son la desesperación de Samuero e indamáis con esos catropelillos exogando a brisca que tienes en el labio superior y llevarte la mejor rapaza de Santiago y si me apuras mucho y aunque no me apures y cara fío de las cuatro provincias estate por ahí que exate llamaré el que algo quiere algo le cuesta rapaz constancia señor rocker constancia y la victoria será suya como dice Ramiro en clase un día sí y otro también si yo no estoy enamorado ¿ah no? bueno lo dices tú y yo lo creo no sé si te ocurrirá a ti lo mismo mientras te convences para distraer un poco esas murrias y porque aunque eres rico a nadie le amarga enriquecerse más te invito en mi nombre y en el de nuestros compañeros a que subas a probar fortuna en la timbirimba que hemos armado arriba y a que desbanques a ese bárbaro de Samoeiro que nos está dejando por puertas aunque no sabe tener la baraja en la mano tu cálcula puso sea tallar con dos pesos y tiene más de veinte de paso si no te molesta hazme de prestar cuarenta miserables reales de vellón que necesito para recuperar lo que he perdido y que con los ocho pesos que te debo y que no sé cuándo te pagaré hacen cincuenta pesetas ya comprenderás que con este tiempo no es cosa de salir en busca de ese problemático rafaeliño el del siglo para darle el sablazo dio Gerardo de buen grado los dos duros a Casimiro y un poco despejadas sin saber por qué sus nieblas dejó se arrastrar a la habitación de Samueiro en el último piso donde estaba instalada la timba era un gran cuarto que casi cogía toda la casa y en el cual después de colocadas cuatro camas con sus correspondientes mesillas de noche y dos aguamaniles lujo de tocadores y lavabos no había para qué pedirlo allí ni nadie lo echaba de menos todavía quedaba espacio para los baúles de los habitantes de la cámara seis sillas de vitoria y una mesa de pintado pino colocada en el centro de la habitación para que estudiasen los huéspedes de la sala cuando lo tuvieran a bien que lo tenían muy pocas veces y que en esta ocasión libre de la carga ordinaria de cartapacios fines libros tinteros y cepillos desempeñaba el alto papel de mesa de juego Barcala explicó brevemente a Gerardo que no había subido nunca a estas alturas la distribución del cuarto estos son las alcobas aquello los guardarropas es otro el cuarto de baño este el fumo irisalo no recreo ninguno de los huéspedes de doña generosa apelotonados alrededor de la mesa donde con mano torpe y suerte lista tallaba Samoeiro enterose de la entrada de Gerardo intrigados como estaban en saber si llegaría primero una sota o unas que sobre aquella haya avance frente a frente rodeados de monedas de calderilla entre las que blanqueaba tal cual peseteja de algún punto fuerte juego exclamó con voz tonante casi miro dos realitos a la señora sota yo soy un hombre galante y no puedo dejar de rendir a tan esclarecida dama el homenaje de mi simpatía no admito boquillas ya lo sabes contestó Samoeiro y quien le ha dicho al banquero que juego de boquilla replicó barcala arrojando con ademán altivo uno de los duros sobre la mesa te cambiaré para evitar líos luego dijo Samoeiro posando las cartas y apoderándose del duro y metiendo las manasas sucias en el montón de calderilla y plata que tenía delante extrajo unas monedas hizo la postura que el otro deseaba y le entregó la vuelta dos reales a la sota y cuatro más dos perros gordos que me debías hacen una noventa setenta Samoeirinho que más da ay pero te quedaste con dos perros de más de todos modos los has de perder toma entregándole un puñado de calderilla en paz en paz pero yo no te he dicho que te cobrases y el hacerlo sin mi permiso es un abuso de confianza es que te somos mortales casi miro juego un momento interrumpió Gerardo puedo jugar sí hombre lo que usted quiera entonces puesto que hay banca bastante póngame este billetito de veinticinco pesetas alas y este duro de salto a Samoeiro le tembló todo el cuerpo va entero el billete preguntó trémulo enterito pero va usted a jugar tanto dinero de una vez volvió a interrogar al madrileño con voz entrecortada ya lo ve usted es que aquí le jugamos para entretenernos sabe lo mismo que yo pero es que si me acierta usted dos cartas así me desbanca naturalmente ay y luego tú que querías parvuliño ganar y no perder estate por ahí que se te llamaré apunta los seis pesos y calla ostrogodo os advierto que si me insultáis dejo la banca ahora mismo que vas dejar om tú aguantas mechai hasta que des las tres de últimas dijo Marcelino Bahamonde y ahora me pasas aquellos tres perros gordos de las odalas y les añades este otro y más estos dos que son los últimos que me quedan los pones de primeras deas y de a qué carta vas a jugar abajo rocker a ninguna ponlos de salto pues van de salto son mis últimos capitales pero ganaré porque voy con rocker punto de la calle punto seguro y más es verdad pásame mi postura a las samoeiro y la mía lo mismo digo y la postura de un servidor que no lo es de usted también ordenó barcala y pones este duro reluciente encima y esta pesetiña de salto la triste sota quedó desamparada sin más amigos fieles que un perro gordo de casas y un real de pituto a las tres cartas hizo su solemne aparición helas y en la sala estalló una tempestad de aplausos y vitores mientras samoeiro lívido iba pagando posturas con sus manos temblonas dos reales decía cogiendo un montón de monedas de cobre cuenta bien el banquero extendía las monedas y encontraba escondida entre perro y perro una brillante peseta ya os he dicho exclamaba rabioso que no admitía embuchados paga y calla pero es que aquí no se va a poder dormir bramo pituto echándose en su cama ni estudiar y mañana traemos las eximentes contestó le casa sentado en el lecho inmediato pero yo haré de modo de no oíros y puso se a estudiar en voz alta artículo octavo no delinquen y por consiguiente están exentos de responsabilidad criminal no delinquen y por consiguiente están exentos de responsabilidad criminal primero el imbécilo el loco samoeiro volvió a tirar nuevas cartas y en la sala hizo se el silencio solo interrumpido por la monótona canción del estudioso casas artículo octavo no delinquen y por consiguiente qué cartas han salido samoeiro un siete y un cinco bueno están exentos de responsabilidad criminal primero ponme este perro gordo al cinco cuando el imbécilo el loco hubiera cometido el siete mala centellal ya podía y cirosa jugar a otro lado cuando el imbécilo el loco hubieran cometido un delito de los que la ley la buena suerte de samoeiro eclipsada brevemente volvió a brillar en todo su esplendor nadie acertaba una carta todos perdían únicamente madera más avisado que los otros jugaba pequeñas cantidades a la oreja y se defendía tan ricamente bien pronto empezaron las quiebras y las posturas de boquilla que samoeiro negocé inflexible admitir pues préstame una peseta le pidió boullosa para que juegues contra mí déjamela tú bárcala el último perro lo tengo custodiando a ese rey y tú casas yo decima el que obra impulsado por miedo insuperable pero ahora que recuerdo samoe elicio vendote aquella corbata que te gusta tanto cuánto quieres por ella sólo me la puse una vez y me costó seis pesetas en casa de aboyo ladrón dame cuatro una un décima el que obra en virtud de obediencia de vida dame tres diez reales siquiera cuatro vaya seis toma cinco póngelos al rey no dame antes la corbata dos horas más tarde era samoeiro dueño de todo el dinero de la posada salvo siete reales de madera y de una porción de prendas de vestimenta adorno y combustión adquiridas a precios inverosimiles un cargamento de calcetines bastones cajetillas cajas de papel de cartas boquillas cinturones fosforeras hasta la chistera de dos mil reflejos de javierito flama una locura de gerardo roquer llevose cuarenta y tantos duros para concluir de ponerme de buen humor díjole el madrileño a casimiro y tú no me dijiste cuando empezaste ganando que afortunado en el juego desgraciado en amores pues ahora dígote yo afortunado en amores capítulo 8 sea porque las palabras de casimiro levantaron sus decaídos ánimos sea porque en un corazón de 22 años la tristeza no puede anidar mucho tiempo o bien porque entre aquellos demonios de la casa de la troya que sabían capear alegremente todos los temporales no era posible irse a pique el caso es que gerardo humanizose y volvió al trato de gentes iba al casino por las tardes a jugar al villaro al tresillo tomaba parte en las timbirimbas de la posada cuando los troyanos tenían con que algunas noches fue a cenar con sus cofrades costilletas en casa de las crechas cayos en la de melchor o pulpo u otros manjares igualmente ligeros en la taberna del mazón y hasta llegó cierta vez a dar dos vueltas a la noría de la rúa aunque todo lo hacía con cierto aire de tristeza y aburrimiento que le daba al decir de las muchachas un aspecto interesante pero él iba a todas partes digo como que concluyó por ser uno de los principales actores en las barrabasadas que sus amigos ideaban al levantarse de la mesa casi todas las noches a partir de la novena o décima del mes en que el agotamiento general de fondos los arrojaba a estas empresas y lo mismo que sus colegas llegó a dar y a recibir estacazos de artesanos y billeús y hasta oh vergüenza corrió más de una vez delante de manteiga el cabalo o el bigotudo cabo moroño favorosos representantes de la autoridad municipal que después de apalearlos empeñabanse en dar con los molidos huesos de los estudiantes en la fementida falcona corno llaman en compostela la prevención así fueron discurriendo los días mejor diríamos las noches del estudiante hasta los últimos de enero en todo este tiempo ni habló ni supo de la de Castro ni fuera de una tarde en que se le ocurrió acompañar a Madeira que tenía por allí no sabemos qué negocio viósele por la calle de la sinra no habían vuelto a pronunciar sus labios el odiado nombre de Carmiña pero allá en un rinconcito de su corazón mantenía se viva la imagen de la arrogante rapaza por aquel entonces Casimiro que era un águila para estos descubrimientos encontró hacia el final de la rúa de San Pedro en los concheiros cierta taberna en donde a la habilidad para el condimento del pulpo y de la marluza con guisantes uníase la vecindad de unas mociñas parloteras y risueñas que constituían el mayor encanto de aquel lugar precisamente la tarde de este día primero de febrero barcala augusto madeira y gerardo atalnan y los tres mosqueteros como les llamaban tenían dispuesta una meréndola en la huerta de la taberna con la esperanza de que a ella acudirían las retozonas rapazas quienes tras muchos ruegos así lo habían prometido previa formal promesa de que la calaverada quedaría en el más profundo secreto que es capaz de guardar un estudiante augusto y rocaerén caminabanse hacia allá a prima tarde el oficioso armero aprovechaba la ocasión como no para lucir sus facultades ciceronescas ilustrando a su amigo con la historia y circunstancias de los lugares por donde pasaban aquí en santiago cada piedra te es un capítulo de historia cuando no un tomo entero ahí en ese callejón estaba el hospital de armenios esa es la capilla de las ánimas no has entrado a ver las esculturas enhorabuena chico un horror esa casa se llama la de la favorita porque en ella vivió doña león orde guzmán la favorita de alfonso sexto la de la ópera por eso le han puesto a esta calle la de las casas reales en el teatro real hay una decoración que reproduce el claustro del convento de santo domingo que es ese que se ve allí abajo donde estuvo de novicia doña leonor que debió de ser una real hembra tú la habrás visto en el real la decoración es claro has oído a gallarre en esa ópera estupendo verdad a esto le llaman la puerta del camino por aquí entraban en la ciudad las peregrinaciones que de todo el mundo venían a visitar el sepulcro del apóstol gente muy religiosa pero con unos arapos y un mal olor figúrate como que todavía se nota hombre vamos por aquí que te voy a enseñar una cosa curiosa metiéronse por una calle sucia y pina paralela a la rúa de san pedro a cuyo comienzo había unas casuchas que por la rueda de coetería que ostentaban a la puerta y más claramente por los letreros que sobre éstas lo cantaban descubrían ser talleres de pirotecnia el caserío de la calle era viejo sucio sordido y maloliente mansión de gente miserable acogida a la vecindad de los cementerios como a una esperanza de descanso por el arroyo pululaban chiquillos harapientos y asquerosos asomábanse a las puertas de las casucas mujeres desgreñadas hechas un puro guiñapo augusto sin prestar la menor atención al cuadro de miseria subió con su amigo al breve graderío de piedra del cementerio del rosario a cuyo término un cobertizo ruinoso resguarda una portada ojival ojival del siglo XIV sabes coma en la que aparece la virgen con el niño en brazos rodeada de ángeles y santos con esta leyenda debajo en el friso sobre la que el cicerone llamó la atención de gerardo esta imagen aquí posta por alma de juan tuorum ante la virgen ardía una lámpara de aceite alrededor algunos exvotos testimoniaban su poder esa lámpara alumbra esta imagen sin apagarse desde hace más de 500 años sostiénese con la venta de las panoches de maíz que vienen a dejar a la virgen de bonaval sus devotos aquí te estaba la cruz del hombre santo ese hombre era el desdichado juan tuorum de la inscripción un infeliz herrador a quien hacia el año mil trescientos veintitantos condenaron a muerte creyéndole jefe de una de las numerosas partidas de bandoleros o vengadores que en aquella época de revueltas y atropellosas olaban campos y villas peleas de los paisanos con los señores de entonces que te eran unas fieras juan tuorum a pesar de todos los testimonios aducidos en su contra era inocente y de ello protestaba pero no le hicieron caso al pasar por aquí camino del suplicio pidió que le permitiesen rezar ante esta imagen concediéronselo vino a donde estamos nosotros incose de rodillas y puestos los ojos y el corazón en la soberana grito desesperado virgen santísima benevoleme y en el mismo instante pum desplomose muerto la gente que vio que de este modo la virgen quiso demostrar la inocencia de juan tuorum comenzó a gritar milagro milagro y para perpetuarlo se puso esta inscripción al pie de la imagen y erigióse aquí una cruz la del hombre santo que ahora verás al final de la rúa de san pedro a donde no sé por qué fue trasladada eh ¿verdad que es interesante? y al volverse para descender las escaleras dio un fuerte codazo a gerardo diciéndole mira a quien viene por allí al señor roqueripas don gerardo diole eso que vulgarmente se llama un vuelco el corazón una catástrofe de una de aquellas kazucas miserables salía con doña segunda carmina castro reten una pobre mujer maltratada por los años y la miseria más por esta con ser aquellos muchos las despedía a voces desde la puerta dios nuestro señor las acompañe señoritas y las premie tanto bien como hacen a los pobres la santísima virgen las favorezca doña segunda que dios la bendiga a emais a todas las personas de su familia y que bien la quieran miña señorita carmen santa santiña santiña boa nos han ido carmen la cobije con su manto y le dé a mucha felicidad que mismo la merece porque es usted muy buena más muy guapa y yo he de pedirle que la haga muy dichosa hay que acercarse a saludarlas como dijo augusto adelantándose hacia ellas antes de que tuviera tiempo de contestar su amigo quien naturalmente le siguió y vive dios que sin violencia y luego que milagro ustedes por aquí preguntó augusto a las damas milagro nosotras ninguno contestó doña segunda si acaso ustedes sabe diosa donde irán por estos andurriales a ningún sitio malo doña segundiña le andamos entreteniendo el aburrimiento de este hombre que está siempre triste viendo curiosidades y le he traído aquí para enseñarle la virgen de bonaval bueno más vale así pues nosotras estamos haciendo la visita de la conferencia de san vicente que nos tocó de pareja esta semana la hemos ido retrasando retrasando y ya no había más remedio que hacerla hoy porque mañana sábado es fiesta cierto la candelaria gran baile en el casino repuso augusto por supuesto carmiña que usted irá y sus niñas de usted doña segunda también yo no lo sé como dijo la de castro todavía no lo tengo decidido pero lo decidirás como contestó la señora del ex juez mis niñas claro que van primero falta la música con lo que están mareando a su padre desde que le hicieron de la junta del casino para que diesen este baile Ventura quería que hubiera unas conferencias científicas discursos que se yo sus cosas pero ellas tanto y tanto le tienen pleiteado que se han salido con la suya con que luego se queden comiendo pavo pues si usted va carmiña bonita díjole augusto me tiene que reservar un bailecito con mucho gusto que prefiere usted un balzón rigodón si le parece a usted un rigodón muy bien es más descansado no se burle usted de mi obesidad es que el rigodón dura más tiempo para probarle a usted que no es lo que piensa reclamo también un balz bueno el primero no el último que nunca llegan ustedes con puntualidad y el que se apunta el primer baile se queda con las ganas entonces Gerardo que hasta aquel momento había permanecido dignamente silencioso y serio fingiendo una indiferencia que estaba muy lejos de sentir cristo si estaba tan linda con aquella mantilla que le besaba la cara y la sencillez del traje oscuro que en aquel desolado fondo su loaguesco realzaba su gentileza y hermosura sin ser dueño de sí dirigióse a carmen si no temiese disgustar a usted señorita díjole con voz no muy segura le haría igual petición que mi amigo ármero disgustarme porque al contrario le agradezco la galantería y tendré mucho gusto en reservarle un baile si voy y sus ojos serenos luminosos augustos que todavía conservaban huellas de las lágrimas que hizo asomar a ellos la pena que acababa de consolar en la casuca posaronse en los del estudiante que sintió entrársele por el alma barriendo todas las nubes e iluminando sus negruras la alegría de aquella dulce caricia y sin poderse contener suplico vaya usted carmiña si que irá aseguró doña segunda si no te puede llevar tu padre vas con nosotras y dirigiéndose a rocker le interpeló maternalmente que es de su vida de usted perdulario tanto tiempo sin ir por casa apenas algo he estado enfermo todavía todavía no se ha aclimatado usted le preguntó la de Castro no supo el distinguir si burlona o en serio no me dejan no quieren que me aclimate hay aquí muchas cosas que me son hostiles que disparate a usted por lo más sagrado replicó vehemente y persuasivo el señor rocker y paz ni en madrid ni en santiago se acuerda nadie de mí agregó dando a sus palabras un tono sentimental que le caía muy bien despidieron despidieron se las señoras tenían todavía mucho que hacer ir a usted mañana al baile suplico más que preguntó gerardo oprimiendo suavemente la mano a carmiña es posible yo creo que sí entonces un vals un vals entraron se las damas en otra casuca y los rapaces continuaron calle arriba por donde vuelvo yo a la rúa sin pasar de nuevo cerca de ellas preguntó a los pocos pasos gerardo pero y luego no vamos a los concheros tú sí yo no tengo mucho que hacer he de comprar unas cosas que necesito para mañana apunto lo que tú tienes ya lo sé yo y después dices que no te ha entrado la chifladura que sea enhorabuena rapaz tú crees que se me puede dar la enhorabuena un ciego no se habrá entrado de las miraditas que os echabais de modo que tú piensas quieres que te regalen los oídos vamos por aquí a la rúa de san pedro bajaron por una calleja en despeñadero que aunque lo jure en todos los municipios que son han sido y serán en la monumental compostela nadie podrá creer que es una vía ciudadana desde aquí ya sé yo irá a la rúa del billar y tú puedes marcharte con barca la y madera dijo rocker cuando llegaron el final de la cuesta no faltaba más yo te acompaño nada de cumplidos augusto yo no soy tan egoísta que privé a mis amigos de sus placeres además te digo con toda confianza que me apetece ir solo como quieras si deseas compañía te la hago la amistad lo primero y si no te lo agradezco y me voy allá separaronse con el corazón lleno de esperanzas y libre el pecho de la opresión que durante tantos días le angustiara deshizo Gerardo el camino que cierta noche dos meses antes anduvo desesperado dirigióse ganoso de soledad a la herradura y se sentó en el banco aquel que mira a la gloria de la carretera de pontevedra las arboledas de conjo y los campos de vidán el sol poniente besaba amoroso tanta hermosura despidiéndose con pena hasta el otro día qué bonito es esto exclamó Gerardo en voz alta paseando los ojos por aquella delicia y sintió que un feliz optimismo le poseía capítulo 9 había que ver en el vestíbulo del casino esperando con otros pollos a las damas para conducirlas al salón de baile a las más temibles fieras de la menagerie de doña generosa carolló con los arreos de etiqueta los fracs correctos las pecheras impescables las botas rutilantes yendo de un lado a otro un tanto rígidos para no arrugar ni descomponer las prendas y otro tanto extrañados de sí mismos quién diría que eran estos los estudiantes jaraneros alborotadores y provocativos que tenían en jaque a media ciudad con el respetable y poco respetado cuerpo de guardias municipales vulgo serenos y más vulgo billeus al frente mismo están para comérselos decía el terrible mantega a su no menos pavoroso compañero el cabalo que con él haya base de servicio a la puerta del casino embutidos ambos en el pardo carrito de reglamento el sombrero de anchas alas calado hasta las cejas y en las manos el fornido garrote de las labores nocturnas de su sexo municipal riquiños mismo están para llevarlos a la falcona y meterles allí una buena mano de palos sí que estaban bien pero su trabajo les había costado toda la tarde y la prima noche fue la casa de la trulla un hervidero entraban salían subían bajaban pedíanse cosas hacíanse veinte consultas por minuto no paraban a Javierito Flama el tamames de la posada y a Gerardo Rocker que tenía el prestigio de su elegancia cortesana abrumaban les a preguntas es de moda esta corbata ¿dónde se lleva el pañuelo? y los guantes quiso averiguar Samuero ¿dónde se llevan los guantes? en las orejas le contestó Bárcala quiero decir si se llevan puestos o sacados abrir admiración sácate tú de ahí ladrón tendrán que oír las cosas que le digas a tu pareja una por una Javierito y Gerardo examinaron la álbura de las camisas las corbatas los pañuelos hasta tuvieron que pasar revista a sus compañeros ya vestidos como los sargentos de puerta a los soldados antes de que salgan a la calle particularmente Madeira Boullosa y Samuero que apuntaban esta fecha como una de las más trascendentales efemérides de la vida estreno del primer frac estaban insoportables pero ¿qué más? si hasta de la Vizcaína y de casa de Doña Concha la de la Conga vinieron consultas hasta que Javierito Flama hombre práctico aunque natural de redondela acabó por poner precio a sus dictámenes y declaró formalmente que desde aquella hora en adelante no daría ninguno por menos de diez pitillos suaves la única persona tranquila en la casa era el viejo Cañotas el célebre betunero orador y filósofo que limpiaba las botas a la moda de París y de Barcelona según pregonaba por las calles para achicar a su odiado competidor el Marlo que sólo sabía embetunar al uso Parisien sentado en un peldaño de la escalera la caja del betún y los cepillos al lado una palmatoria con un cabo de vela encendido en el escalón de más arriba y en este en los otros y en los de más abajo un montón de zapatos a los que iba por turno y concienzudamente sacando brillo Cañotas miraba indulgente complacido y entrado las afanosas idas y venidas de los troyanos cuya mente sentenciaba pero orando solo según su costumbre la juventud nunca se pone más seria que cuando dispone se para se divertir dándole la razón un par de zapatos lanzado violentamente desde arriba venía a caer junto a él cuando no le apabullaba el hongo acorazado que en previsión de estos casos y por comodidad nunca se quitaba y una voz airada interpelabale que porquería de zapatos es esta cañotas voy de matar cuya mente ni bien morrece hasta que Dios quiere no se incomode señor Madeira los zapatos le están bien limpios pero pondremos los mejor no le hay otro como cañotas para esto y si no fíjese esta noche en las botas del patachula del merlo y vera y púsose a cantar con un son sonete suyo los versos que escribiera Barcala al pie de su caricatura en un periódico local cuya mente este es cañotas que con su trato sencillo nos da lustre y nos da brillo pues limpa muy bien las botas a la hora de la cena que fue temprana atropellada y parca no hablaron los rapaces de otra cosa que de la fiesta los que no iban complacíanse en hacer rabiar a los otros vaya que si después de tanto trabajo os quedáis compuestos y sin baile yo he oído asegurar en el comercio de Gerardo Aboyo quien como sabéis está enterado de todo cuanto ha sucedido sucede y va a suceder en Santiago que esta noche como ocurrió en aquel baile del año pasado tampoco irán las muchachas al casino pero eso es posible preguntó alarmado rocker no les hagas caso son bromas de estos contestó bárcala si bromitas no sería la primera vez además que ahora temen las muchachas las represalias va tan compuestas y sin baile como nosotros se quedaron ellas no sé quién lo pasaría peor terció manolito si nosotros esperándolas en aquel vestíbulo tan frío del casino o ellas sentaditas al bracero en su casa tan peinaditas tan vestiditas y tan compuestitas aguardando la orden de salida que no llegó en toda la noche aquello no fue ni más ni menos que una de tantas ridículeses pueblerinas figúrate gerardo que aquí ninguna muchacha quiere ser la primera en presentarse en el baile para que no digan si tiene o no ganas de bailar y si que las tienen señor de otro modo no irían hay algo malo en ello pues para no caer en tan grave falta todas envían al casino o a los soportales de enfrente al papá al tío al hermanito o a la criada cuando carecen de aquellos otros adminículos para que las avisen en cuanto hayan entrado dos o tres familias y aquella noche por no ser ninguna la primera justo se quedaron todas en casita pero hoy no ocurrirá así porque para que no se vuelva a repetir el caso van a reunirse en grupos unas cuantas muchachas e irán juntas las primeras a las últimas así entre muchas se reparte mejor la vergüenza en casa de las de ócedo se reúnen las de vergondiño las de agraira la cuñada del registrador y las de no hay con josefina rubianes la de los cabellos de oro que al mismo soldan envidia van las de cuentagotas la del presidente y la bisoja de pelo oro habéis visto que afán de muchacha fea de reunirse con las guapas para destacar guión las de los ano la de fío gordo la señorita cerato simple con perdón de samueiro y la de castro retén formarán otro grupo y así sucesivamente ya verás una fiesta magnífica sí que lo fue el baile que el casino de caballeros de la ciudad de santiago de compostela dio la noche de tal sábado 2 de febrero día de la purificación de nuestra señora desde muy temprano según relataba tafaya al siguiente día en los ecos de sociedad de la gaceta de galicia numerosísima brillantísima y selectísima ocurrencia entre la que destacaban parisinamente ataviadas bellísimas y elegantísimas damas que son el encanto y orgullo de esta ciudad rayos de sol estival en los tenebrosos días de nuestro pluvioso invierno discurría por el amplio salón amarillo del aristocrático casino de la rúa del villarno a la hora en punto como aseguraba tafaya pero si treinta minutos después pongamos cuarenta y cinco y aún mejor sesenta para que no nos cojan en mentira lo cual produjo alguna alarma en los muchachos que esperaban en el vestíbulo fueron llegando ellas en grupos conforme anunciara abarcala al verlas acercarse los quince o veinte rapaces de la comisión receptora hirguieron aún más de lo que estaban sus tiesos cuerpecitos tiraron despiadadamente de los puños de la camisa hasta casi sacar las mangas enteras atusaronse el bigote los que disfrutaban este inestimable don del cielo adoptaron todos unas posturitas interesantes mirando de sosla yo al espejo para juzgar el efecto y cuando ellas entraron adelantaronse galantes a recibirlas ofreciéndoles con rendidas cortesías bonitos carnets de baile primero y el brazo después para ascender lenta y procesionalmente por la escalera profusamente iluminada según hacía notar la gaceta aludiendo al candelabro de gas que había en su comienzo y que sólo se encendía en estas solemnes ocasiones uno de los vocales de la directiva el más joven presidía a estos rapaces quienes ciertamente no necesitaban tutor para desempeñar su cometido con toda la cortesía y prestancia de un viejo diplomático el vocal de turno en esta ocasión era el señor don octavio fernández baliño más conocido por maragota lo cual tenía muy molesto a nuestro irritable amigo el señor roqueripas don gerardo quien había advertido a sus camaradas casimiro augusto y pepe madeira que si él ocupado en acompañar a otras damitas no llegaba a tiempo en modo alguno consintiesen que el otro diera el brazo a la de castro descuida pero no pases pena aunque él se lo ofrezca ella no lo aceptará aseguró augusto como si las hubiesen llamado con campanillas entraron entonces en el casino la de castro retten el virita bría y fueron de ver las alemas que ante allá hizo samueiro las niñas y la esposa de don ventura y otras muchachas y mamás al ver a la de castro fernández maragota avanzó presuroso y decidido inclínose ante allá con una profundísima reverencia una cortesía de cámara regia y cuando se hirguió y adelantó su brazo para ofrecérselo a carmen la encontró riendo al ver ante si los de barcala gerardo y augusto quienes como baliño demandaban el honor de ser sus caballeros para conducirla al salón de baile muchas gracias dijo la hermosa muchacha son ustedes muy galantes y sin darle importancia sentenció el pleito tomando el brazo de augusto gerardo entonces ofreció el suyo afiló barcala dio remolque a moncha quien pagó la galantería con un pellizco que hizo dar un respingo al descuidado casi miró y maragota tuvo que cargar con doña segunda así que dejaron a las damas en el tocador augusto barcala y gerardo juntaronse miraronse y rieronse en las propias barbas del propio fernández baliño el cual lanzándoles una de sus olímpicas miradas les colocó su sentencia favorita más reirá el que ría el último le aconsejo a usted dijo le barcala que no se ría nunca porque se pone muy feo por fortuna la salida de las damas cortó la escena los caballeros las condujeron al salón de baile donde apenas se acomodaron las muchachas acudió con mucha algazara a saludarlas una nube de rapaces pidiéndoles los carnets para inscribirse en ellos gerardo apuntó en el de carminia un vals y un rigodón si usted me lo permite dijo al devolvérselo es usted muy ambicioso contestó ella mucho el sexto tocurros colocado en la galería del fondo rompió a tocar un vals uno de esos encantadores valses de ritmo lento y sentimental que nunca olvidamos y que al recordarlos después de muchos años lejana ya la juventud traen sin saber por qué lagrimas a los ojos y trémolos a la voz y nunca podemos concluir de tararearlos al sonar la música deshiciéronse los grupos que ocupaban el centro del salón de bailes una cámara larga adornadas las paredes con espejos de marco dorado y rodeada de mullidos divanes de damasco amarillo los hombres que no bailaban replegaronse a las puertas y se amontonaron en la leónera temido refugio de murmuradores y pollos tímidos las mamás se juntaron en corrillos y las muchachas esperaron impacientes y emocionadas a que ellos avanzasen gentiles gallardos si es no es serios se inclinasen correctos y ceremoniosos ante ellas y las lanzaran a las delicias del vals las que no tuvieron quien las sacase a bailar fingieron sonriendo indiferencia acaso alguna sintió ganas de llorar disimularon charlando risueñas quizás vengaron en las otras el desdén de ellos perdonadlas en gracia a su dolor vistiéronse alegres ilusionadas para asistir a la fiesta hallaron se vellas en el espejo creyeron su atavio el más elegante y luego se vieron olvidadas desdeñadas más aquí que ha sonado en la orquesta la hora de gerardo este vals es su vals nuestro hombre al oír los primeros compases ha sentido cierta emoción después una vaga inquietud fingiendo indiferencia atraviesa el salón un poco pálido un poco nervioso y cuando está ante carmiña que al verle venir hacia ella se ha puesto colorada y se abanica muy deprisa hace una graciosa reverencia y con la voz un tanto temblona dice este es nuestro vals señorita ella se ha levantado sin decir una palabra le ha tendido una mano se deja coger por la cintura y comienzan a girar rítmicos ingrávidos silenciosos oh el divino placer del primer vals con la mujer amada las parejas que bailaban en el casino de caballeros de compostela este baile de elegancia eran pocas y buenas el de los buenos balsadores era uno de los orgullos locales balsaban al mismo tiempo sólo dos o tres parejas mientras las otras para dejarles espacio aguardaban su turno formando círculo la concurrencia seguía con interés los raudos giros de los bailarines y cuando se detenían para hacer lugar a otros un murmullo de aprobación premiaba su habilidad dio Gerardo las primeras vueltas sin hablar palabra abandonándose al placer a la dulce emoción de conducir aquel cuerpo aligero poniendo toda su alma en retener a Carmiña en este abrazo temeroso de que se le desvaneciese la agitación del baile había pintado la cara de la señorita de Castro de un divino Carmin y los risos aquellos risillos coquetones que orlaban su frente jugueteaban provocativos al ritmo del vals hicieron alto y el estudiante que desde la víspera venía preparando un elocuente florido y persuasivo discurso no supo decir más que este cumplido vulgar a baila usted maravillosamente deplorable volvieron a balsar y tornaron a hacer alto sin que a Gerardo presa de una gran irritación contra su timidez y su tropezá se le ocurriese nada fue después en la última vuelta cuando escaparonse atropelladas sin preámbulos ni circunloquios con toda elocuencia de su expresiva sencillez las palabras que él quería rodear de imágenes metonimías sin éctoques y metáforas creyéndolas inocente de más fuerza Carmen Carmen la amo a usted con toda mi alma ella no contestó pero el carmín de su cara adquirió tonos más vivos se agitó su pecho y las largas las sedosas pestañas que defendían los ojos maravillosos temblaron vencida ya su timidez las palabras salieron a borbotones de boca de Gerardo desordenadas y cálidas al diablo el discurso tan trabajosamente preparado esto otro era mejor una por una refirió el rapaz las etapas de su pasión la impresión que recibiera aquella memorable tarde en casa de Don Ventura el efecto de las canciones el dolor de las repulsas los días de encierro su desesperación la alegría la esperanza y el temor de esta hora feliz todo el mismo que nunca se detuviera a analizar sus sentimientos sorprendíase ahora al descubrir su extensión había concluido el vals era el descanso y Gerardo después de dar paseando lentamente por el salón la vuelta de rúbrica con su pareja sentose al lado de Carmen sin enterarse de las miradas de curiosidad de que eran objeto para él no existía entonces nada fuera de aquella mujer que le oía silenciosa y le miraba atenta y escrutadora queriendo descubrir en sus ojos la verdad de aquellas palabras tan bonitas así apasionadas él así que lo hubo dicho todo la apremió para que le contestase qué apuro costó le a Carmiña gran trabajo dominar su turbación cuando lo hubo conseguido habló con toda franqueza segura reposada era incapaz de hipocresías para ella estas no eran cosa de juego o pasatiempo una mujer solo ha de entregar su corazón una vez y antes de darlo ha de mirarse mucho para no destrozar su vida Carmiña no creía en el amor que el estudiante pintaba con tanto fuego no se altere usted y oígame nosotros no nos conocemos y aun suponiendo que esa pasión que usted pinta con tan vivos colores fuese cierta y no una expresión pasajera con que le engaña la necesidad de buscar distracción alterio de esta vida provinciana recalcando las palabras o todavía con más intención el deseo de distraerse para borrar el recuerdo de otros amores déjeme usted concluir aunque no sea nada de esto sino un sincero movimiento de simpatía el que le impulsa sabe usted si después al conocerme al pasar el tiempo no rectificaría sus sentimientos nunca yo la conozco a usted perfectamente como usted a mí precisamente por eso usted es un hombre que ha vivido la vida turbulenta de Madrid yo soy una pobre señorita de pueblo la obsequiosidad de la junta del casino dejó aquí por entonces el pleito acompañados por un señor de la directiva y un pollo de la comisión llegaron dos mozos cargados de dulces y helados que fueron ofreciendo a las damas formaron cebulliciosos corrillos para tomar este frugal refrigerio los pollos brindaban suclax como bandeja las damitas aceptaban los helados y las pastas con mil remilgos luego repetían las mamás no se andaban con melindres pero también recuncaban en todo el salón reinó una franca y juvenil alegría y la reunión adquirió un grato carácter familiar augusto armúmero definió acertadamente esta hora de las merendillas te es la mejor del baile cuando en el rigodón reanudóse la vista del pleito de gerardo tornó este a la carga con más bríos que antes pero sin que sus palabras continuamente cortadas por el ir y venir de las figuras acabaran de convencer a la de castro ya no sé qué decirle a usted confesó ingenuamente vencido desalentado ni cómo desvanecer su desconfianza estoy dispuesto a todo lo que usted me pida para demostrarle la sinceridad de mis palabras hace falta que me tire de la torre del reloj abajo que prenda fuego a la ciudad pues mañana tempranito los santiagueces estarán convertidos en chicharrones y yo he hecho una tortilla también achicharrada ríose ella y pareció ceder un poco no dio el anhelado sí pero pidió pruebas gerardo debía comprender que ni su vida anterior que en santiago conocíase por referencias ni la de trola y ociosidad que ahora llevaba era muy seria garantía para que una muchacha formal se fiese de sus palabras por mucho fuego que pusiese en ellas el protesto de su vida en madrid hablabase con mucha exageración no había sido un santo más tampoco un demonio a lo sumo iba a lierale su sinceridad un pobre y arrepentido pecador en cambio su vida en santiago no tenía tacha como que no le interrumpieron ay hombre usted como tranquilo lo es vida de santo pues y las cenas los alborotos callejeros a medianoche las timbas en la posada y las modistillas de la rúa de san pedro o fuera de lo de las modistillas que era una formidable calumnia lo juraba por su honor que había en lo demás de desusado y que no hiciesen con más o menos ruido los otros estudiantes sin que por ello padeciera su crédito y fama más ahora que caigo la interpeló bruscamente por quién y por qué está usted tan entrada de mi vida quedó sea ya cortada pero enseguida se repuso es tan pequeño santiago y hay en él tan pocas cosas en que ocuparse todos vivían en casa de cristal y sin querer sin proponérselo sabían la vida de los demás pues por las paredes de mi casa puede usted descubrir la inocencia de mi conducta sin otras tachas que diabluras sin trascendencia que indulgente era consigo mismo más aunque todas sus locuras fuesen juegos inocentes como calificar su ociosidad su despego de los libros su horror a las aulas como disculpaba su nota de mal estudiante pero era eso lo que la hacía desmerecer a sus ojos lo que impedía a sus labios pronunciar la palabra tan anhelada pues si ahí estaba el medio de alcanzarla dispuesto hallábase Gerardo desde aquel momento a eclipsar a fuerza de estudio a los siete sabios de Grecia hasta de asistir a clases soy capaz si usted quiere usted manda y yo obedezco a mí no me hace falta la carrera ni cuando concluya he de utilizarla pero quiero probar a usted de cuánto soy capaz para merecer su amor acaso sea más fácil tirarse desde la torre del reloj de la catedral pero puesto que a usted le gustan los hombres sabios sabio seré asistiré a clase todos los días estudiaré como un bárbaro me compraré unas gafas para estar más en carácter un sombrero ancho y un gabán con unos bolsillos muy grandes que llevaré siempre llenos de libros y papelotes y ahora Carmen Carmiña bonita Carmiña buena Carmiña santa como le dicen a usted sus pobres hágame un bien de caridad dígame que cree en mis palabras dígame estudie usted le dará una alegría muy grande a su padre y a usted no estudie usted bien puesto que usted lo quiere estudiaré y usted premiará mi trabajo premio al mérito porque yo quiero interpretar sus palabras del modo más grato y conforme a mis deseos y hago de ellas una hermosa promesa con la que sustituyó una duda que me desesperaba había terminado hacía rato el rigodón el sexteto inició un vals otro joven sacó a bailar a la de Castro Gerardo impresionado todavía fuese a fumar a la leonera enhorabuena le preguntó Casimiro no lo sé sí y no sí chico sí Moncha me ha contado que hablan mucho de ti que Carmen se interesa grandemente por tu persona y acciones saca la consecuencia la fiesta continúa animada y bulliciosa hasta muy cerca de las seis de la mañana todavía encontró Gerardo manera de bailar otra vez con Carmiña gracias a la sesión del último vals que le hizo Augusto qué va a decir la gente protestó ella a bailar con usted tantas veces cerrar admiración coma porque preocuparse de los demás cuando sólo debemos pensar en nosotros yo quisiera que no acabase nunca esta noche que este vals fuese eterno qué locura tampoco esta locura quiere usted permitirme déjeme usted ser loco ahora que los locos son felices algunas veces creyendo realidad sus fantasías no yo quiero que sea usted formal para que luego cuando hayan pasado muchos años recuerde que en una coitadinha señorita de pueblo tuvo una amiga que le aconsejaba bien no quiere usted que la olvide no no me pregunte usted más déjeme Gerardo déjeme cesó la música el suplico todavía y si yo le pidiera para recuerdo de esta inolvidable noche esa camellia que lleva usted en el pecho nada contestó carmiña pero cuando del brazo del madrileño bajaba la escalera envuelta en un elegante y blanco albornoz que hacía más gallarda su gentil figura aprovechando la confusión de la salida entregó disimuladamente a Gerardo sin decir palabra la camellia roja que toda la noche reposara feliz en el lecho imperial de su seno el estudiante besó la flor con transporte antes de colocarla en la sola padelfrag qué hace usted le dijo allá temerosa de que los observaran no nos ve nadie todos están ocupados en gozar los últimos minutos de felicidad de esta noche venturosa Gerardo acompañó a carmiña hasta los soportales de enfrente sin soltar su brazo a cuerpecito gentil la madrugada estaba fría pero él no se enteró ay por dios retírese usted que va a coger una pulmonía no tengo tiempo de coger nada tengo mucho que estudiar después fuese con sus amigos a cenar en la dulcería del obeso blanca inmediata al casino él habló poco y apenas si prestó atención a lo que decían los demás comentando en una charla incoherente atropellada y jubilosa los incidentes del baile no sabes le dijo armero maragota encargó a don ventura que preguntase a carmiña si le permitía inscribirse en su carnet y que contestó ella que lo tenía lleno sonaban las siete en el reloj de la catedral cuando salieron de casa de blanca dormía la ciudad estaban apagados los faroles y apenas si una tenue una índecisa claridad iluminaba vagamente las cosas de vez en cuando interrumpía el silencio en que todo yacía el choclear lejano de unos suecos camino de la catedral pasaban presurosas algunas mujeres tocadas con mantilla de paño negro y llevando en la mano un rosario casi todas vestían hábito deslizabanse silenciosamente más que andaban pegadas a las paredes otras mujerucas volvían de la misa de alba que habían oído en san francisco casimiro y rocker entraron por la puerta de las platerías en la catedral para acortar camino atravesándola y saliendo por la de la sabachería un mendigo valle inclanesco lleno de lamparones la cara y medio comida la nariz por la lepra levantó salmodeando mecánicamente una petición la pesada cortina que defendía el templo del frío de fuera y así que hubieron pasado los estudiantes la dejó caer y volvió a la disputa en que estaba metido con otros dos pobres dos peregrinos que se acurrucaban en el pórtico un aire húmedo pero menos frío que el de la calle acarició a nuestros amigos al entrar bajo las altas bóvedas del románico templo por las amplias naves iban y venían muchas figuras borrosas en la indecisión de la luz matinal que caía de las altas policromas vidrieras y no permitía distinguir con claridad al primer golpe de vista los objetos arrodilladas ante el altar mayor donde lucen continuamente en colosales y argenteas lámparas las débiles mariposas que alumbran día y noche la imagen de plata del apóstol vencedor de moros adivinaba hace una porción de mujeres rezaban unas con los brazos en cruz colgando de la mano derecha el rosario que pasaban lentamente otras decían en voz alta sus oraciones algunas al concluir sus plegarias besaban humildemente el suelo una aldeana vieja arrastraba sepenosamente de rodillas dando así la vuelta al crucero en cumplimiento de algún voto de un rincón salió un hondo suspiro con que un alma congojada apoyaba una petición que sólo podían resolver en la altura andando de medio lado inclinándose ante todos los altares y saludando con cumplidas cortesías a todo el mundo pasó junto a los estudiantes envuelto en un largo gabán un señor cuya cara toda eran patillas rubias nariz y gasfas ahí tiene a Jesús y yo el fagot dijo casi miro a su camarada un alma de Dios que se pasa aquí toda la mañana oyendo misas hasta que llega la hora de regalarse con el concierto de órgano que acompaña a la conventual y a la tarde leyendo papeles de música en el almacén de Berea he ahí una vida lisa igual feliz envidiable reducida a sus misiñas su órgano su fagot sus papeles de música y sus saludos y la gente matándose por las vanidades yo le hice una vez por inocentes unos versos en gallego Jesús y yo se había muerto y todo tembloroso acercabase a la puerta del cielo con su fagot y sus papeles de música bajo el brazo ahí viene Jesús y yo decía alegremente San Pedro Jesús y yo llamaba muerto de miedo San Pedro abríale poniendo una cara feroche que concluía de acongojar al infeliz ¿qué traes Jesús y yo? como preguntaba el portero celestial pecados señor la portería regocijabase con un acorde wagneriano de campanitas de cristal y plata las risas de los ángeles que hacían la tertulia al portero el pobre Jesús y yo tenía un momento de pavor pasa bendito pasa decíale por fin San Pedro entonces Jesús y yo vacilaba y preguntaba tímidamente al pescador de Tiberiades guión ¿puedo entrar con mi fagot y mis papeles de música? son los cuartetos de Beethoven santinho puedes hombre puedes y hasta te sacaremos permiso para que des unos conciertos guión y tornaba a preguntar con trémolos en la voz me dejarán bajar de vez en cuando a la catedral a oír una misiña y el órgano y al contestarle afirmativamente Jesús yñó con su fagot y sus papeles de música bajo el brazo entrabase por la gloria haciendo cortesías a todos los santos no estaban mal verdad pero no me atreví a publicarlos y los rompí asomábanse a las puertas de las capillitas los acolitos todavía soñolientos repicando las campanillas para avisar a los fieles que allí iba a celebrarse el santo sacrificio casi todas las personas que oraban ante los altares del apóstol y de la virgen de la soledad levantábanse presurosas y se dirigían al lugar donde el llamamiento había sonado cruzaron los estudiantes el ábside oscuros siempre y más a aquella hora en una de las capillitas decía misa un cura apoyado el cuerpo en un enorme arco hornado con preciosas tallas sobre el que tenía un viejo misal que iba leyendo entonaba un sochantre el canto gregoriano y de vez en cuando se erguía ceñíase la capa que llevaba puesta sobre un peludo gabán apretábase la bufanda que le abrigaba el cuello soplábase los dedos morcilludos que emergían de unos gruesos mitones de lana y sin dejar el canto golpeaba el suelo acompasadamente con los pies para entrar en calor una estatua orante sobre la tumba de un arzobispo oía en éxtasis la misa casimiro explicó a gerardo esta es la capilla de nuestra señora de la azucena del magistral o de doña mencía que de estos tres modos se le llama doña mencía de andrade que fue su fundadora dejó una renta de trescientos ducados para que le dijesen aquí una misa diaria y seis cantadas al año hoy es día de una de éstas y ahí tiene al buen piporriño desgalmitándose y pasando frío por dos cincuenta pero gerardo no le oía fija su atención en una figura de mujer que después de orar brevemente ante el apóstol dirigióse hacia la nave de la soledad has visto casi miró juraría que es carmen aquella es muy posible como hoy es domingo muchas de las rapazas que anoche estuvieron en el baile antes de acostarse y después de cambiar las galas con que nos deslumbraron por otras vestiduras más humildes vienen a cumplir con el precepto es una costumbre de comodidad así luego pueden dormir más tiempo precisamente al entrar vía las del endohiro vamos a la soledad vamos y de paso saludaremos al insigne mateo digote que es pecado entrar en la catedral y no ir a extasiarse ante la maravilla del pórtico de la gloria que alzaron las manos excelsas del maestro ante el altar de la virgen arrodillada al pie de una de las altísimas columnas clavados los ojos suplicantes en la imagen de la dolorosa estaba carmenia que pediría llevaba el mismo sencillo traje oscuro de la antevíspera y medio escondía la cara en el tul de la mantilla estaba todavía más guapa que con las gasas y las sedas del baile o al menos pareció selo a gerardo quien para no ser visto se incrustó en la pared cerca de un confesionario cerrado y ordenó imperativo abárcala que obedeció sin replicar no sigas vete carmenia no reparó en ellos tenía los ojos y el corazón puestos en la virgen desde su observatorio veía la gerardo impetrar fervorosa a la madre de todos con una mirada tan intensa que el madrileño se conmovió hondamente sintiéndose objeto de aquella plegaria estuvo tentado de acercarse a la de castro pero fue discreto y supo contenerse dejó que terminase sus oraciones y así que la vio partir recogida y grave fuese en búsqueda de barcala a quien hoy a taconear en el pórtico de la gloria distrayendo de sus rezos a una aldeana que con los dedos metidos en los cinco yos labrados en la marmorea columna de la virgen por los millones de manos allí posadas en tantos piadosos siglos enviaba al cielo sus cinco ave marías chicos errar admiración como dijo el poeta extasiado a su amigo yo no me canso de admirar este prodigio dan ganas de ponerse a gritar viva mateo mira esos ropajes mira qué expresión la de esas figuras qué delicadeza qué colorido y señalando a los ancianos del apocalipsis los maravillosos dañedores que rodean al salvador puso se a recitar entusiasmado los versos de la inmortal rosalía con escándalo de las beatas que hacían cola junto a los confesionarios de los jesuitas ve deos parece que os labios moven que falan que dos uns cosutros e a la analtura doceo a música va a edar comenzo poesos gloriosos concertadores tempran rizoñosos instrumentos estarán vivos serán de pedra que sembrantes tan verdaderos aquelas túnecas maravillosas aqueles hoyos de vida cheos mira mira aquel de carita de niño que se ríe con esa risa ingenua candorosa es san daniel san danieliño una tradición bárbara supone que se reía de la opulencia pectoral de éster esa otra santa que tiene enfrente y un día el cabildo mandó alisar tales esplendideces dejando a la santa como ves tan cantabula raza coma vámonos casi miro coma le interrumpió gerardo no estoy para arqueologías a hombre bárbaro y egoísta porque eres feliz no tienes ojos para admirar las obras del genio pues yo te juro que si no fuera porque me vencé el sueño no me iba de aquí en toda la mañana pero me estoy cayendo adiós santiño cerrar admiración coma y dirigiéndose al santo dos croques la estatua del glorioso escultor que está en perpetua oración arrodillada a espaldas de la maravilla que tallaron sus manos prodigiosas le saludo con un ademán amistoso perdona mateo no puedo más cuando carmina castro retten volvió a su casa ya estaba su padre levantado besaron besaron cariñosamente ya anda a dormir le dijo don laureano te has divertido mucho si papá y tengo que decirte una cosa gerardo roquer se me ha declarado y tú que le has dicho yo le hubiera contestado que si porque ponía tanto calor en sus palabras juraba amarme con tanta vehemencia que parecía hablar verdad pero él dijo antes que yo era una buena distracción para entretener el aburrimiento de su estancia en santiago y le has dado la repulsa que merecía no papá no he tenido valor hablaba tan persuasivamente es tan simpático yo le he pedido que me pruebe su amor cambiando de vida no sabía que otra prueba pedirle tú crees que cambiará serán verdad sus palabras yo quisiera que lo fuesen porque es muy simpático porque me gusta tú crees que es verdad que me quiere don laureano sonrió bondadosamente yo creo dijo que tú eres digna de que un hombre den se enamorre de ti anda anda a dormir hija rezale a tu madre y deja que el tiempo descubra la verdad que guardan los corazones anda duerme y sueña la besó y se fue para que no le viera secarse una lágrima capítulo 10 estudio sí señor estudio al principio costó le mucho trabajo pero bien pronto el amor propio aquel exaltado amor propio que era una de las cualidades más salientes de nuestro amigo y le hacía desear ser el primero en todo vino en su ayuda y le hizo aplicarse a los libros lo que más le molestaba de su nuevo género de vida era la asistencia a clase las cinco mortales horas que pasaba encerrado en las aulas sin más descanso que unos gratos pero breves intervalos de broma risa y cánticos entre cátedra y cátedra hacíansele interminables aún apelando calmado el ardor estudioso de los primeros días al recurso de leer novelas o de fijar los ojos en el catedrático fingiendo una tensión que estaba muy lejos de poner en sus aburridas palabras mientras dejaba cabalgar el pensamiento en las rosadas nubes de sus ilusiones la ciencia del derecho antojaba se le la más árida absurda y arbitraria de todas las ciencias un mismo precepto decía blanco o negro según lo interpretase un necesitado de uno o del otro color en suma definía al derecho una gran máquina una diabólica máquina de enredar y hacer daño alguna vez hacía novillos como cualquier chico de la escuela y se iba con augusto que era el primer novillero de la universidad o con madeira que estaba para tomar la alternativa de un momento a otro a disfrutar una hora de sol de aire y de libertad en la herradura ocurría esto generalmente durante la clase de don servando quien jamás pasaba lista y a lo mejor llevaba hace tres días seguidos leyendo textos en latín a sus alumnos para demostrarles la razón con que abominaba de los monumentos jurídicos alzados por las pecadoras manos de los señores del supremo que constituían como se recordara la pesadilla del humorista y sabio profesor ¿ustedes han entendido algo del galimatías de este considerando? preguntaba risueño a sus discípulos pues yo tampoco esta sentencia decía haciendo uso de una de sus grotescas comparaciones favoritas se parece a uno de esos estos de pescado que vienen de carril y de los cuales empieza usted a extraer paja paja y paja hasta encontrar en el fondo media sardina y podrida hay que desengañarse señores los pueblos no serán felices ni podrán llamarse libres mientras no escriban todos sus códigos en un librillo de papel de fumar jeje además don servando era en otros estilos muy pintoresco una mañana al desembozarse en clase vieron los alumnos con el regocijo consiguiente que en vez de americana llevaba frac él les explicó ya veo que les choca a ustedes esta novedad en mi indumentaria jeje no hay por qué extrañarse es de lo más sencillo como todos los grandes descubrimientos como mis convecinos han cometido la tontería de elegirme concejal mire usted para qué me he visto obligado a asistir en corporación con mis colegas municipales el día primero de año a la solemne apertura de la puerta santa compromisos naturalmente tuve que hacerme esta prenda más como no había de volver a ponérmela porque ni voy a los bailes del casino ni he de presidir ninguna procesión máxime estando ahí mi ilustre compañero señor de ppp que lo hace tan admirablemente y no era cosa de tirar el frac he decidido dedicarlo a este uso ustedes no saben lo que estropea las mangas esta condenada mesa y pudiendo gracias a esta prenda ahorrármelas de una americana de veras jeje y ahora satisfecha la curiosidad de ustedes con este breve curso de economía doméstico universitaria ya pueden atender a la explicación de hoy si gustan jeje los demás profesores no eran tan pintorescos tampoco sabían tanto eran contados los que como don ramón peña angelito pintos ramiro don cleto y don adolfo tenían el arte de la cátedra y sabían hacer estudiar a sus alumnos limitabanse los otros a explicar campanudamente sus conferencias con las mismas palabras un año y otro y otro entraban en clase con veinte o treinta minutos de retraso dedicando la primera media hora a preguntar la lección lo cual era para ellos muy descansado y resultaba a veces muy entretenido sobre todo si estaba en turno de tormento o alguno de los aldeanotes a quienes no conseguían desbastar todos los años de vida universitaria eran de ver los sudores y tartaleos de los infelices para decir atropellada y disparadadamente lo que tantas horas de estudio les costará necesitaban siempre el auxilio del apuntador cosa que también les ocurría a casi todos sus compañeros y tundían a codazos a los vecinos de ambos lados para que les sacasen del apuro apunta tú que no sé nada y concluidas las horas de cátedra libres hasta el día siguiente allí no había que pedir ateños conferencias lecturas controversias extensión universitaria y demás entretenimientos de la vida intelectual con que se estimula alimenta y enciende el ansia de saber hasta las clases del día venidero la vida universitaria quedaba reducida a las naturales y gratas expansiones del café los paseos los billares en donde los picaros pelaban a las treinta y una a los rapaces nuevos las más inocentes partidas de carambolas las de monte en las posadas y casinos y las trolerías de la noche diríase que pesaba sobre la ciudad un pavor tremendo e inexplicable a los males que acarrea la que acaso allí nombraron funesta manía de pensar era el culto fervoroso del quietismo que nadie haga nada que no quiera saber nada que no se enteré de nada insensiblemente fue transcurriendo el curso para Gerardo cerrar admiración había formado pareja con Barcala para estudiar y como los dos eran listos y el trabajo poco en menos de un par de horas despachaban la labor de cada día el día que estudiaban pongamos que hasta mayo fueron trampeando hábile hipócritamente la situación y no calumniemos a nuestros amigos suponiéndoles una constancia y decidido amor al estudio incompatibles con su genio las más de las veces llevaban las lecciones prendiditas con alfilares pero como por algo corre por el mundo el macarrónico aforismo estudiantil de integetus apretatus con este débil sujetar a la memoria los párrafos abstrusos y los conceptos complicados bastábales a nuestros amigos para quedar airosamente cuando les tocaba la conferencia ea indamaiz pasar plaza de alumnos estudiosos y pudiendo cumplir a tan poca costa iban ellos a no dedicar un buen rato el mejor y el mayor de las dos horas que se habían fijado para sus estudios a charlar de sus amoríos y esperanzas alzando aéreos castillos azules por cuyos salones de jaspes porfidos y alabastro desfilaban interminables rosadas teorías de ilusiones era en estos agradables ratos cuando casimiro leía a su amigo los fáciles y suaves versos que su musa hora tierna o ya burlona le dictaba en clase sustrayéndole a los horrores del derecho civil y a la abominación de los procedimientos forenses el señor roqueripas don gerardo concluyó entonces de estudiantizarse y aunque con mayor recato que antes para que no llegara la fama de sus hazañas a oídos que se pudieran asustar no hubo troula a la que faltase ni diablura en que no actuara de personaje principal él fue quien virlo una noche las empanadas de relaxo que tenían a coser en el horno de las kingayas aquel don bartolomé de los sudores de barcala y otros graves y respetables señores aficionados a las cuchipandas caladiñas el quien ataba a los llamadores de las casas en la pacífica calle de la virgen de la cerca con un larguísimo bramante del cual tiraban desde el frontero murallón del mercado sus compañeros escondidos detrás de los estos vacíos del pan volviendo locos a los vecinos de la callada y solitaria rúa el quien fingiéndose de mandadero de las monjitas de Belvis se llevó de la tienda de Pepe pequeño unos riquisimos jamones y el por último quien cierta noche entró en compañía de madeira por las ventanas que el descuido de un criado dejó abiertas en el salón de estudios del colegio posada católico de López Cangas se apoderó de los libros que dejaron en los pupitrés los escolares cansados de dormitar sobre sus principios sapientísimos y los colgó del brazo del ángel que corona la fuente de las platerías con un cartel que fraguaron en la taberna del mazón y que decía en letras muy grandes para lo que sirven otro día colgaremos aquí a los autores de estos mamotretos por las tardes y por las mañanas entre clase y clase daba Gerardo unas vueltas por la calle de la sienra indefectiblemente encontraba paseando por allí al señor Fernández Balinho acompañado de su inseparable amigo y devoto admirador el contrahecho redactor del libro don jesús y yo mollido un garabato de cuerpo y de alma como decía bárcala al paso de Gerardo movíase una cortina en la galería de Castro a veces una mano blanca y final le saludaba en otras ocasiones asomábase Carmen al mirador y correspondía sonriente a los expresivos sombrerazos del rapaz ya no le parecía a este tan tediosa sombría e insoportable compóstela ni siquiera cuando el agua cayendo implacable sobre las piedras negruzcas obligaba a las gentes a encerrarse en el abrigo de la casa váyale nadie con negruras a un corazón joven y lleno de ilusiones de la vida santiagueza trolas estudiantiles inclusive lo que más agradaba a Gerardo eran los pasios de los jueves y domingos en la alameda amenizados por la arqueológica brillante banda de música del hospicio que siempre ejecutaba el mismo escogido programa sin dejar de inscribir en él una sola tarde el paso doble manole y el preludio y escena del tercer acto de lo engrin y había que leer que efectivamente era aquello lo que tocaban bajo la fe del confeccionador de la lista acudía Gerardo temprano a la alameda con sus inseparables augusto madera madera y barcala daban un par de vueltas por el salón central todavía desierto chicoleaban un poco a las costuras y riñas del andén de la izquierda y al comenzar el paseo tomaban posiciones en las sillas del hospicio para ver cómodamente girar la noria que se iba apretando apretando conforme la tarde transcurría hasta ocupar al final menos de un tercio del salón hacia la entrada del mismo los paseantes más madrugadores eran las modistillas y demás gente artesana distinguida a quienes la costumbre confinaba en el andén de la izquierda el central o salón estaba reservado por iguales razones consuetudinarias al señorío y ningún artesano hubiera se atrevido a pasear por él de igual modo que tampoco los artesanos del andén de la derecha criadas horneros zapateros etc se hubiesen permitido profanar con su planta plebe ya el de la izquierda reservado a la aristocracia de la clase popular y a teme usted esta democracia por el rabo en cambio disfrutaban el placer de pasarse la tarde a baila que te bailaras sudando a chorros y levantando con sus pies descalzos espesas nubes de polvo desde que la banda rompía con el manole sin perdonar tocata preludio y escena de lo engrín inclusive las costura y niñas del andén de la izquierda protestaban con rabia contra esta separación de clases que no les permitía lucir su garbo junto a las señoritas que monopolizaban la atención y las personas de los estudiantes pintureros como si ellas no tuviesen tanto aquel como la más pintada de las pintadas del salón y vive Dios que era irritante injusticia porque por las caras bonitas los ojos parlóteros las bocas picarescas y sobre todo por la gracia única de las artesanas santiaguesas para llevar garbosamente las largas y airosas mantillas de terciopelo sujetas por el centro al moño y cruzadas por delante del cuerpo saragatero hasta casi tocarles los pies los flecos que las rematan las rapazas de la izquierda salve costura y niña ilusión y alegría juvenil y oneran dignas de alternar con la mismísima reina de la hermosura sentada en su trono en el salón las mamás posesionabanse apenas llegaban de los bancos de piedra o de las sillas de anía del hospicio a dos cuartos la pieza según la categoría el bolsillo y el crédito económico de cada cual mientras las niñas reunidas en grupos flanqueados luego por unos estudiantes daban incansables vueltas y más vueltas a la noria parlanchinas y coquetuelas bajo la vigilante mirada de sus respetables y respetadas progenitoras como decía nuestro elocuente respetable y casi respetado amigo don Ventura losano y portilla ex juez de órdenes y a las de usted que también voltejeaba por allí lentamente en compañía de otros graves y enchisterados señores a media tarde llegaba la de Castro con sus amiguitas las niñas de losano rocker y casimiro las saludaban ceremoniosamente levantábanse luego y paseaban en sentido contrario hasta encontrarlas e incorporarse al grupo mil veces intentó el madrileño entablar conversación aparte con la de Castro más la galleguña burlando con femenil habilidad y coquetería las maniobras del joven quedábase siempre en medio de sus amigas o cuando caía al lado de Gerardo daba la casualidad de que iba muy metida en conversación con el polo opuesto por mucho que usted haga decíale entonces bajito el estudiante yo he de poder con usted y otras veces jactancioso disimule disimule pero no le vale porque yo sé que está usted pero que muertecita por este cromo o en otras ocasiones suplicante carmen que no puedo más que me está usted atormentando demasiado ella no se daba partido y sólo cuando le veía muy acongojado dirigíale una de aquellas miradas que tenían la virtud de conmoverle hasta lo más profundo del alma y así pasaron los meses y vino mayo el florido mayo de los apuros estudiantiles las noches en vela y el estudiar atropellado y llegó junio el pavoroso junio con el terror de sus tribunales de examen el pánico de las asignaturas a medio saber el buscar recomendaciones cuñas por todas partes para mitigar el rigor de los profesores y el encontrar en todas las iglesias de la ciudad procurando confusos recatarse estudiantes arrodillados que perdida la fe en sí propios demandaban con apremio un milagro de toda la corte celestial ellas también las novias de los cuitados rezaban aquellos días sin descanso las benditas bocas tres veces benditas por bellas por puras y por buenas como animaban a los decaídos no pases miedo vidiña ya te hice una novena santa rita para que te saque con bien de las manos de ese milomes tan malo y he empezado otra a san antonio para que te apruebe troncoso y más le he pedido a mi tío que sabes que es tan bueno que hable por ti a esa fiera de don adolfo le he dicho que eres primo de una amiga mía y se ha reído mucho además he ofrecido al apóstol que si sales viene de ayunar tres días al traspaso tres días a pan y agua para que luego cuando acabes la carrera te olvides de tu santiagueciña nunca se había visto tan serios a aquellos rapaces que paseaban inquietos y temerosos por los claustros de la universidad esperando a que son asesora por acuerdo tacito establecido desde algunos años antes nadie entraba a presenciar los exámenes allá cada cual y sus cuentas con los profesores cuando salía un estudiante de examinarse todavía sofocado pero sonriente y satisfecho como quien acaba de salvar un mal paso cercabanle los demás afanosos que te ha tocado preguntan mucho aprietan te han dejado decir todas las lecciones que te dijeron tú que has dicho después mientras el tribunal deliberaba la inquietud y nerviosidad de aquella gente llegaba al máximo cuánto tardan me huele mal a escabeche no hombre no estarán murmurando de los compañeros o contando cuentos verdes eso es y a nosotros que nos parta un rayo con tal de que no haya escabechina la habrá ese mil hombres lo que tiene de pequeño lo tiene de malo al fin sonaba allá dentro una campanilla rivas el bedel más penetrado que nunca de la importancia de su misión entraba sin apresuramiento en el aula después de dejar en uno de los salientes de la puerta la colilla su eterna colilla que estaba fumando aglomerábanse ante la cátedra bulliciosos e impacientes los escolares de pronto callaban y abrían pasos respetuosos salía grave enigmático el tribunal luego era aún mayor el silencio aparecía rivas con un fajo de papeletas en la mano requería la colilla dábale un par de chupadas cerraba la puerta Jesús qué hombre más calmoso al cabo comenzaba a entregar las notas dobladas don fulano de tal venga el estudiante se paraba ese presuroso del grupo seguido de tres o tres rapaces que querían deducir por la suerte de aquel la que les estaba reservada a ver a ver dejadme decía el otro desdoblaba con cierta emoción la papeleta y al ver la nota daba una cabriola sobresaliente viva mi lomes en general todos quedaban satisfechos del reparto los suspensos eran fruta muy escasa en aquel huerto a lo sumo dos tres por grupo nada aquel año correspondióle uno a la casa de la troya tocóle esta china pituto una indignidad una injusticia y para eso y para eso había se pasado estudiando la asignatura dos días antes y parte de sus noches y tuviste que injusticia casi miró el tío ese que la ha tomado conmigo fray le exclaustrado había de ser y no se me puso a hacer preguntas de otra asignatura con mala intención me quiso casar hablándome de las novelas de un tal justiniano y tú que le dijiste yo le dije para que viese que a mí no me la daba que eso de las novelas es cosa de literatura sí que hiciste un gran examen y no contestaste más contestar contesté poco pero y eso que ahí tienes a Manolo Casas que ni tan siquiera ha comprado el libro de texto y ha llevado notable ay pero Casas te ha sido más listo que tú y le ha estado diciendo al padre o se bepestes de Salmeron lo menos una semana pues de aquella bien pudisteis avisar y le hubiera yo dicho un mes de herejías de Montero Ríos todos nuestros amigos fueron doblando con buena fortuna sus cabos de las tormentas Barcala había obtenido dos sobresalientes y un notable Augusto Armero viceversa Madeira consiguió el primer sobresaliente de su vida y estaba loco no tenía otra conversación le colocaba el examen y exhibía la nota a todo el que quería verla y al que no quería también al señor Roqueripas don Gerardo le venía estrecho el pellejo para su gozo tenía en su haber dos notables y un aprobado Quiroga Boullosa Nietiño Samoeiro Flama todos los drollanos en fin allá van secas y a salvo y sin costas pero a la hora de la tarde de este jueves en que los encontramos en la universidad estaban pasando un rato amarguísimo cruel don Servando era un buenazo que nunca suspendía pero cuando se le sublevaba la sangre proclamaba la ley marcial y hacía cada escabechina que dejaba sin folgos a sus infelices alumnos en su larga vida universitaria había ocurrido tan sólo dos o tres veces pero esto no era empeciente que diría don Ventura para que todos los años llegaran sus discípulos temblando al terrible trance en esta ocasión el cariz del tiempo era horroroso el pintoresco profesor que nunca prestaba mayor atención a lo que decían los examinados complaciéndose en ponerlos en apuros con preguntas chuscas que antes daban ánimo que lo quitaban permanecía ahora mudo como una estatua y no era lo peor que callase sino que le daba por atender y escribir según iban hablando los estudiantes ¿qué crees tú que escribirá nada bueno? figúrate el caso era que a cada rapaz que entraba en el aula don Servando escribía algo en un papel que tenía delante hable usted ordenaba al alumno fijando en él sus ojillos burlones comenzaba el otro a recitar sus bolas entre sudores y angustias bajo el peso de aquella mirada asorante de repente don Servando trazaba una raya en el papel una falta dios mío punto y coma y luego continuaba impasible haciendo marchar la pluma conforme el misero alumno iba hablando otra falta y otra y otra qué hombre es implacable y la lengua pegaba hacia el paladar y las palabras salían confusas desordenadas incoherentes no tiene usted más que decir preguntaba el catedrático después de dejar que el examinado estuviese callado un ratito veinte años y un día puede usted retirarse que entre otro y aumentaba el terror del infeliz viendo a la mano asesina de don Servando hacer de una vez otro trazo enérgico y muy largo muerto soy pero qué rayos escribirá mala centella me coma si no es nuestra sentencia de muerte se examinó el último estudiante de aquella larga tanda cerró se la puerta del aula y quedaron solos los examinadores qué notas ponemos don Servando interrogó el secretario del tribunal disponiéndose a estampar según costumbre las calificaciones que el catedrático de la asignatura dictase las que ustedes quieran coma respondía humorista hombre no las que usted diga pues todo sobresaliente jeje caramba don Servando o todo suspenso es lo mismo jeje don Servando por dios si todos son iguales no hay de uno a otro un pelo a la diferencia miren ustedes mostrándoles el endemoniado libro lleno de cabezas de burro colosales disformes orejas las he ido trazando mientras se examinaban a cada disparate de estos covarrubias en agracio alargaba el correspondiente aparato externo de la audición véanlos todos las tienen iguales de manera que entonces pondremos a todos aprobado le parece a usted bueno un momento interrumpió el otro juez don Claudio redoles sin que esto sea meterme en jurisdicción ajena me permito recordar a usted el examen brillantísimo que ha hecho el señor Kunca y Belarde don Esteban ah sí Kunca y Belarde ese papagayo que se sabe al pie de la letra sin faltar punto ni coma el libro de texto tiene usted razón secretario póngale usted un suspenso muy grande a ese majadero como suspenso rugió indignado don Claudio suspenso un muchacho que lleva toda la carrera con notas de sobresaliente y que ha dicho sin equivocarse en una palabra las tres lecciones que le han correspondido en suerte pues por eso y si se examina conmigo de grado no pasa sobresaliente a un papagayo dame la patita lorito pero usted cree que se puede aprobar en conciencia a esos almacenes de palabras suspenso suspenso y suspenso se ensarzaron era lo de siempre en los veintitantos años que llevaban examinando juntos no había memoria de una sola vez que no se peleasen a la hora de las calificaciones existía entre ellos una de esas viejas rivalidades universitarias que encona el tiempo a medida que pasa don servando despreciaba a don claudio al que solía aludir en clase llamándole maleta jurídica llena de brosa leguleyesca y otras lindezas por el estilo y don claudio pagaba con la misma moneda a don servando con apariencias del mayor respeto y tina cortes indulgencia para sus cosas por fortuna el secretario hombre flemático y acostumbrado de largo tiempo a estas discusiones dejó que se peleasen escribió las notas y cuando hubo concluido les presento el expediente a la firma ¿qué calificación ha puesto usted al señor cunca y velarde? preguntaron ambos como vi que no se ponían ustedes de acuerdo he fallado la discordia partiendo la diferencia ni sobresaliente ni suspenso aprobado y está bien y vámonos que ya es de noche y sin esperar respuesta tocó la campanilla y entregó las papeletas al vedel que acudió enseguida ¿con qué impaciencia esperaban las notas los acongojados estudiantes? ¿cuántas veces aplicaron inquietos los oídos a la cerrada y maciza puerta? ¿con cuántas precauciones con qué miedo desdoblaron las papeletas y las leyeron anhelantes alumbrándose con cerillas? ¿con qué algazarra celebraron el verse libres de penas? en vano el vedel trató de imponerle silencio orden señores nunca alboroto tal hubo en la casa orden caramba ribas déjenos que después de la tardecita que acabamos de pasar casimiro y rocker salieron disparados hacia la alameda era jueves y esperaban encontrar allí a carmiña y a moncha dando vueltas arrulladas por la brillante banda del hospicio es inútil que corramos verás cómo se han marchado ya esos tíos han tardado tanto para fastidiarnos dijo Gerardo no ahora debe andar la música por aquello de lo engrín contestó el poeta se engañaban ya habían desfilado lo engrín el místico manole el jacarandoso y todos los paseantes sólo quedaba Benito el municipal en la rúa a donde había se trasladado la gente al terminar el paseo con las clásicas vueltas bajo los soportales tampoco encontraron lo que buscaban entonces separaronse Barcala se fue a pasear por la calle del franco en donde vio se repentinamente acometido de unos violentos golpes de tos que no cesaron hasta que se abrió cautelosamente uno de los balcones del piso principal de la casa de Don Ventura y una burlona voz femenil se condolió del estudiante ay pobriño qué catarro tiene debías de meterte en cama a sudar y no levantarte hasta que yo te avisase dentro de dos meses y enseguida cambiando de tono le preguntó con mucho interés te examinaste casi mirío y aprobé monchiñal guión ay de aquella buenos padre nuestros a san antonio me ha costado que te me pase toda la tarde rezándole que mismo tengo las rodillas en carne viva mal pocado para que luego digas la que luego dice eres tú filliña que tienes celos hasta del aire pero yo sí ya sé un santiño del cielo san casimiro sordo nunca da nada todo en cuanto me piden san pedro te me está diciendo siempre casi miriño a modo que baste arruinar y yo le contesto le es natural de uno señor ay pues luego por eso porque ya lo has dado todo no tienes nada para mí pero tú me rezas bonita y como si no filliño pues nunca llegar me llegó ninguna men y eso que le tengo muy encargado a tobías que es el director general de los correos celestiales santo si viene para mí algún encargo de aquel encantiño del franco que me lo traigan enseguida pero nunca nada me llevaron los correos te andan mal en todas partes tú pusiste los sellos y por aquí enfrascaronse en una de tornezas dudas protestas afirmaciones promesas y juramentos que hasta las piedras de la calle se ablandaron entre tanto Gerardo paseaba por la sinra y de vez en cuando sentía se también acometido de un fuerte golpe de tos que sin duda había le contagiado Bárcala más como nadie acudió a curarle pronto levantó el campo y fuese al casino donde escribió una carta a la señorita de Castro era muy breve hace unos meses decía me pidió usted determinada prueba de la verdad de mis palabras el aquí que me contesta usted ahora incluyó las notas cerró el sobre y no sin emoción depositó enseguida la carta en el correo luego telegrafió a su padre que hallaba hace desde hacía dos meses en Madrid terminados exámenes dos aprobados dos notables mil abrazos cuando después de cenar salieron de paseo el Ibarcala llevó a este por la calle de la sinra sabes lo que me ha contado Moncha le dijo Casimiro que han hecho las paces don Laureano y su cuñado don Angelito ya tienes a Maragota dentro de la plaza va valiente enemigo contestó Rocker seguro y desdeñoso más luego preguntó a Casimiro con cierta leve inquietud tú crees que Maragota es de temer tratándose de una mujer discreta y de buen gusto como Carmen me parece que debe detenerte sin cuidado el sujeto consumido de impaciencia pasó Gerardo el siguiente día esperando la contestación de Carmiña que no llegaba en realidad no había tiempo para ello pero que entiende de plazos un enamorado lo que si vino fue un telegrama de papá aguardaba este éxito satisfechísimo muchos abrazos te felicito espero te impaciente de este despacho tomó pie Gerardo para dirigir otra carta a la señorita de Castro incluyéndole el telegrama y encareciendo la urgencia de la contestación que demandara de ella a la vispera ya veía que su padre le llamaba pero él no quería marchar a Madrid sin llevarse el cian helado creía tenerlo bien merecido y lo esperaba impaciente todo ello adornado con unas retóricas muy bonitas al final tomaba suplicar presteza en la contestación fue complacido al menos en esto ávidamente leyó la carta de Carmiña y tornó a leerla y a releerla qué sé yo las veces qué quiere decir la señorita de Castro Retten con breves corteses discretas y medidas palabras agradecía al estudiante las suyas y difería la resolución del pleito no dudaba de los sentimientos de Gerardo pero ¿está usted seguro de su firmeza? y puesto que usted se va mañana a Madrid convendrá conmigo en que lo más acertado es dejar las cosas como se encuentran hasta que usted vuelva a Santiago si vuelve terminaba deseándole feliz viaje y un verano muy divertido y firmaba se nervioso y con un humor de todos los diablos iba a sentarse a escribir de nuevo a Carmen cuando se le ocurrió que estaba obligado a hacer a los de Castro una visita de despedida aquella misma tarde y no sería fácil encontrar durante allá ocasión de hablar a solas un momento con Carmiña en último término llevaría preparada una carta pidiéndole unos minutos de conversación para aquella misma noche un agradable rato de charla por el balcón y allá lo teníamos entre 5 y 6 de la tarde en el portal de la casa de Castro haciendo sonar con dos golpes discretos el llamador un poco cortado y con el corazón palpitante como es de rigor en tales casos entró nuestro amigo conducido por una doncella en la sala a un tiempo severa y amable que decoraban antiguos cómodos y recios muebles de estilo español proclamando el señorío y abo lengodo de la casa presididos por un gran cuadro con la imagen de la Virgen del Carmen a la derecha de éste había un retrato al oleo de una señora cuyo parecido con carmiña era extraordinario y a la izquierda un grupo de don carlos y doña margarita reproducción de la fotografía que campaba entre otras sobre un piano encerrada en rico marco corona real y ostentando al pie una expresiva dedicatoria para nuestros leales nuestros buenos amigos Ramona y Laureano de Castro margarita carlos en otra pared y sobre un suntuoso y trabajado bargueño imponía un gran cuadro retrato de cuerpo entero de un fraile barbudo rodeado de ángeles pintura antigua un poco deteriorada a cuyo pie lello Gerardo esta inscripción verdadero retrato del venerable padre fray Tomás de Castro prior que fue del convento de nuestra señora de Morujo treinta años continuos en los cuales edificó dicho convento desde la primera piedra hasta la última y al mismo tiempo lo aumentó de rentas y alajóricamente la sacristía fue dos veces definidor de esta provincia de Santiago y visitador de los conventos del reino de Galicia por su nacimiento de la primera y más acrisolada nobleza de la casa de Outeiro murió en el señor a la edad de ochenta y cinco años a cuatro de julio de mil seiscientos doce enfrente lucían en una vitrina todas las condecoraciones que el valor y la lealtad conquistaron a don Laureano entre las cuales reposaban una espada y una boina con la cifra cien siete bordada en oro y la borla de oro también en los otros estantes rodeada de tabaquerás marfiles y figulinas de Sajonia una reducida pero rica colección de abánicos antiguos ponía una nota de alegría que entonaba aquel conjunto español señor iris simpático ¿a qué debo el placer de esta visita? preguntó el señor de Castro al entrar en la sala estrechando afectuosamente la mano del estudiante me marcho me marcho a Madrid y vengo a despedirme de ustedes contestó el joven siéntese le dijo don Laureano ahora vendrá Carmiña se va usted contento según lo que quisiera decir la pregunta contento por abandonar la ciudad donde tan a disgusto había entrado no cierto que era Santiago un pueblo tristón cuya belleza extraña no puede apreciar inmediatamente un alma joven ansiosa de luz y de alegría más a pesar de la tristeza de la lluvia y de las piedras negruzcas él tenía que confesar que lo había pasado muy bien allí encontraba encantador el trato de aquellas gentes que con su amabilidad hacían simpático el pueblo había hecho muy buenas amistades y dejaba en Santiago sinceros efectos de esos que se tejen para toda la vida de donde resulta comentó complacido don laureano a quien un elogio de su pueblo y de Galicia era lo más grato que se le podía decir que tiene usted que darlas gracias a su padre por su buen acuerdo de enviarle a este poblachón no pudo contestar Gerardo se quedó mudo mudo acababa de presentarse carmiña vestida con un sencillo traje de percal blanco profusamente moteado de puntitos rojos sin otro adorno que unas cintas de terciopelo negro en el cuello en las bocamangas y en la cintura y una espléndida rosa de té en el talle Cristo bonita bonita como el estudiante nunca imaginara pero que tenía esta mujer esta da esta diosa que cada día era más bella un tanto turbada sin darse cuenta de que nadie la había puesto la había puesto en autos preguntó tendiendo la mano al joven que la miraba embobado de modo que a Madrid sí sí señorita y usted por suerte don laureano encauzó la conversación por derroteros fáciles y repuesto Gerardo de su asoramiento charlaron largamente de Santiago y de la vida en este singular pueblo el estudiante refirió sencillamente sus impresiones de aquellos ocho meses inolvidables la llegada desesperado a la ciudad el odio la repulsión que al principio le inspiraba la inocente compostela la tristeza de los primeros días su entrada en la casa de la troya retrato con frase pintores caigráfica a sus compañeros contó sus hinos en descalaberadas y como ellos habían comenzado a reconciliarle con Santiago pero el milagro de Bese en realidad a esta maga añadió saludando graciosamente a Carmiña que enrojeció en un momento de esos que deciden los sentimientos y la suerte de las personas Carmen me hizo conocer toda la dulzura la belleza la poesía y el amor a Galicia con el amor de unas canciones huesca llegas que me produjeron honda y perdurable impresión acaso usted lo haya olvidado dijo a la de Castro no me acuerdo contestó ella volviendo a enrojecer don laureano entonó un apasionado himno a Galicia uno de sus grandes amores y de unas a otras vino a derivar la conversación en su tema favorito la campaña del norte y el señor y la señora había que oír el respeto y cariño con que don laureano pronunciaba estos nombres el rey y la reina les habían tratado siempre con el mayor cariño cuando por imposición de los médicos tuvieron don laureano y su esposa que alejarse de Venecia para demandar a las auras benditas de Galicia la salud de aquella amada prenda la señora lloró al despedirse de su dama y quitándose el imperdible que llevaba puesto se lo colocó ella misma a su amiga después ni un solo año les había faltado carta de los reyes por Pascua y los días de San Ramón y San Laureano siempre traían de postdata unas líneas cariñosas del rey la reina y yo os abrazamos os deseamos las mayores felicidades va usted a verlas dijo el anciano levantándose y dirigiéndose al bargueño en cuyos cajones anduvo revolviendo Gerardo aprovechó la oportunidad y sacando del bolsillo la carta que llevaba dispuesta se la entregó a Carmiña diciéndole embosqueda y precipitada es usted muy cruel tome usted Carmen yo no quiero irme sin que usted calme mis ansias Carmiña muy sofocada apenas tuvo tiempo de esconder la carta don Laureano llegaba con sus papeles pasado todavía un buen rato y costándole mucho trabajo Gerardo se levantó y despidióse hasta octubre señor rocker le dijo don Laureano seguramente adiós Carmen quiere usted algo para Madrid nada que le vaya a usted muy bien el estudiante sintió que la mano de la adorable muchacha temblaba entre las suyas como temblaron sus palabras al decirlas con una vocecita débil e insegura la del estudiante tampoco fue muy firme al despedirse en la escalera con la frase de rúbrica por no encontrar otra más expresiva hasta la vuelta hasta la vuelta por la noche después de cenar poco y deprisa fuese Gerardo a la calle del asiento enrafiado en que Carmiña le concedería la entrevista que le rogaba en la carta estaba de suerte los balcones del primer piso de la casa de don Laureano no hallabanse abiertos merced a su poca altura velase desde la calle a la señorita de Castro sentada al piano pensativa e inmóvil al estudiante dieronle tentaciones de escalar el balcón de un salto empresano muy difícil dada su escasa elevación de pronto los dedos de la joven corrieron ágiles por el teclado y melancólica y saudosa sonó la cantidad noxardín una noide sentada vibró el alma de Gerardo al oírla cual si una intensa corriente eléctrica le sacudiera y sintió que un nudo le apretaba la garganta y que de su pecho salía en un suspiro el nombre amado Carmen Carniña y como allá abstraída en la música no le oyese súbito hecho a correr el estudiante hasta los inmediatos jardines de la alameda irrumpió por los cuadros y acá y allá en este sí y en el otro también cortó con mano prontarrosas y claveles heliotropos y fucsias geranios y primaveras sin hacer caso de las advertencias de aquel bondadoso señor Benitinho modelo de guardias municipales que iba para santo y ya debe de haber llegado que fai demo que va y me estropear oxardín no corte más que ya lleva bastante a modo om no enturre así de las plantas mire que lo llevo preso espere tome mi navaja estos condenados de estudiantes deshacen el xardín para les llevar flores a las rapazas tolerías de rapaces todos hemos sido rapaces no corte más que me va a comprometer buen caso le hacía el otro cuando hubo arrasado el jardín salió corriendo llegó a la casa de castro y dando un brinco con vigoroso impulso arrojó por el balcón su carga que fue a caer sobre carmen quien al sentir la lluvia de flores dio un grito y se levantó asustada desde la calle la tranquilizó una voz bien conocida soy yo carmiña usted que loco debí figurármelo qué susto me ha dado váyase le dijo saliendo al balcón después del apagar las luces del piano no carmen no me voy sin que usted me dé una respuesta definitiva sí o no todo menos esta insortidumbre que no sabe usted lo que me hace sufrir a veces creo que usted solo quiere divertirse conmigo por piedad carmiña cien veces he leído su carta qué quiere usted decir por qué esta nueva dilación por qué duda usted todavía de mí no comprende que con ello me ofende ofenderle no tal sea usted razonable si usted continuará viviendo aquí es posible que llegase a dominarle esa pasión que pinta con tanta vehemencia pero usted marcha mañana a Madrid reanudará las amistades que allí dejó volverá a vivir la vida aquella tan diferente de esta otra sosegada y aburrida otras mujeres más guapas más elegantes más graciosas que estas pavisos y nias señoritas de pueblo llamarán su atención y a los dos días de estar en la corte Santiago y las santiaguesas se habrán borrado por completo de su recuerdo no no y no aquí en Madrid o en Pekín nada puede borrar de mi pensamiento y de mi corazón la imagen adorada de usted y cuando yo vuelva y si se borra y si no vuelve usted por Dios Carmen de esta manera dándolo todo a la desconfianza o poniendo una duda todas las afirmaciones no hay modo de convencerla a usted conceda a usted algo a la buena fe a la hombría de bien no perdamos el tiempo Carmiña yo le suplico una contestación categórica quiero separarme de aquí feliz o desgraciado si o no contésteme usted por Dios cuando usted vuelva qué quiere usted decir con eso qué espero qué espera usted luego yo puedo creer debo creer usted debe consultar con su corazón ay Carmiña nos estamos perdiendo en unas metafísicas como diría Madeira abajo la metafísica dígame usted más qué más quiere usted espero callaron los dos emocionados ella rompió el silencio váyase usted Gerardo papá volverá de un momento a otro del casino váyase así sin otra palabra de despedida Gerardo no me pida usted más qué le he de decir con trémolos en la voz qué le deseo a usted muchas felicidades feliz ya sabe usted cómo puedo serlo y puesto que en su mano lo tiene si es sincero su deseo concédame la felicidad vuelva a usted Gerardo guión usted lo desea usted lo quiere usted me lo manda vuelva a usted volveré 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 adiós adiós Gerardo váyase va a llegar papá adiós hasta la vuelta sí hasta la vuelta mi corazón aquí se queda vendré a pedirle a usted el suyo adiós trabajosamente se paróse de allí y echó a andar muy despacio con la cara vuelta hacia ella carmina permaneció un momento en el balcón jugueteando con una rosa que se quitó del pecho saludó con ella al estudiante la olió la besó la dejó caer y cerró lentamente los cristales y luego las maderas así que vio cómo Gerardo volvía rápido sobre sus pasos cogía la rosa y la besaba apasionadamente capítulo 11 lo creeréis salió de Santiago con pena él que había visto nostálgico tantas veces arrancar la carrilana sentía cierta tristeza al partir en la enorme diligencia camino de su Madrid despidióse emocionado de aquellos buenos amigos de los leales camaradas que le habían hecho conocer la verdadera amistad la que nace de los impulsos del corazón sin que el egoísmo mezclen ello sus miserias y se prometió guardársela siempre firme y asendrada antes de subir al coche pasó por última vez por la calle de la sinra a pretexto de comprar cigarrillos en el estanco de doña socorrito para él y Madeira que iba a ser su compañero de viaje hasta la coruña todo estaba cerrado en casa de don laureano Gerardo hubiese querido que una mano blanca saliera por entre las blancas cortinas y le despidiese flameando un pañuelo naturalmente blanco también pero no ocurrió así cuando llegó el momento de partir Gerardo y Bárcala juntaron los pechos en un abrazo fuerte siempre amigos casi miro siempre rapaz cobré y te leí y ve yo te ir con pena que escribas hasta octubre eh y si puedo antes Agustiño adiós aquí otro abrazo apretado ya sabes sé descuida te tendré al tanto de todo lo que ocurra contestó el servicial rapaz guiñando expresivamente un ojo sí no dejes de contármelo todo Marcelino gran Marcelino adiós Quiroguiña no te digo nada Manolito casas bobulosa que me escribáis recuerdos a las cibeles echa un baile por mí en la bombilla adiós Madeira buen viaje adiós canalla rugió Madeira alegremente asomando la cabeza por la ventanilla toda la tropa le gritó a Coro Madeira cuando subes en el globo y le cantaron aquello ay Pepiño adiós ay Pepiño adiós ay Pepiño por Dios no te vayas que me cuentes cosas de Madrid encargó Augusto a Gerardo al arrancar el coche que le iba a contar a los dos días de estancia en la corte tuvo que confesar que los meses transcurridos en la lóbrega ciudad de piedra habían modificado grandemente sus ideas y sentimientos y servidole para contrastar el valor de personas y cosas a quienes antes se lo concedía muy subido apenas le dejó libre su padre corrió a saludar a sus antiguos amigos que le brindaron el primer desengaño recibiéndole sin los extremos de alegría que él esperaba Gerardo los descubrió entonces fríos insustanciales y sin fondo gente muy entendida en tauromaquia muy al tanto de todos los enredos comigriles y de otras clases pero estancados así sin interés por lo que no fuera eso como si no estuviesen en la edad de las ilusiones y de los grandes proyectos para el porvenir muy chistosos muy divertidos para una juerga o para muchas juergas pero incapaces de sentir la amistad de dar el corazón y de sacrificarse por un amigo como aquellos rapaces de Santiago si hasta se burlaron de las notas que tanto trabajo le costó obtener hubiéramos visto las que ellos obtenían en su caso visitó los cuartos de las actrices sus amigas donde también esperaba ser recibido con alegría y sólo encontró indiferencia unas le habían olvidado otras no recordaban su nombre las más ni se dieron cuenta de su ausencia y las menos frágiles de memoria se permitieron burlarse de él de Galicia y esto fue lo que más le molestó de las callegas y eran estas las gentes por quienes había suspirado tantos desesperados días en Santiago ello no obstante procuró divertirse todo cuanto pudo aprovechando la suelta que le dio su padre vociferó en los toros en un estreno desgraciado en el príncipe Alfonso dijo en voz saltados o tres chistes que tuvieron más éxito que la zarzuelita que se iba al foso cenó con amigos y amigas en la bombilla y hasta tuvo una aventura de cinco o seis días con la Diegues del teatro de Apolo una muñequita que bajo unas embusteras apariencias de delicadeza y fragilidad ocultaba una mujer grosera mal hablada mal pensada y peor sentida lo que no le impedía o acaso lo que le hacía ser una de las cómicas más deseadas de Madrid y a pesar de todo nuestro amigo se dijo más de una vez que se divertía ahora menos que en Santiago cuando salía por las noches a correr la tuna con los trollanos para acabar huyendo desaforados delante de los Villeus acaso con aquel su natural vehemente propenso siempre a colocarse en los extremos nuestro amigo exageraba un poco y aún varios pocos por aquella lógica inclinación de los enamorados ausentes a embellecer en el recuerdo el fondo y las figuras del cuadro en que vive el ser querido el lugar donde mora es el más bello de la tierra y de los astros habitados el cielo que lo cubre ha sido construido de encargo con las estrellitas más lindas y los azules más bonitos los habitantes de este alcazar de delicia son encantadores cordiales y más benéficos y justos que si los hubiesen construido a su deseo los constitucionales del doce los comestibles los más delicados y exquisitos de toda España parecer muy lógico en quien se alimenta de miradas dulces y sus espíritus tiernos y hasta esos potros que en fondas y posadas se designan fantásticamente con el nombre de camas unos prodigios de comodidad y limpieza podían los 23 años de nuestro Gerardo sustraerse decorosamente a esta ley general que rige la mecánica de los corazones enamorados de vez en cuando recibía carta de sus amigos y con más frecuencia de augusto unas epístolas ingenuas e incoherentes por aquella picara volubilidad del ardillesco muchacho llenas de naderías que Rocker leía siempre con grandísimo interés empezando por el párrafo aquel las personas de nuestra predilección continúan en el faramello sin novedad en su importante salud en el baile del apostol muy animado por cierto no hubo nadie que te interesase ya ves que te guardan ausencia un día al sentarse a comer notificó don Juan a su hijo que solucionados los asuntos que en Madrid le retenían necesitaba volver a París aquella misma semana ¿qué piensas tú hacer? pregunto inquieto al muchacho precisamente el rapaz recibiera esta mañana una carta de Augusto que fue para las encendidas ansias de Gerardo como si a un hambriento le obsequiasen con un aperitivo ahí era nada Augusto escribíale desde la coruña a donde acababa de llegar dispuesto a pasarse todo el mes de agosto en la ciudad sonrisa el pueblo más bello del mundo después de Madrid naturalmente ¿con quién dirás que he hecho el viaje? envidiame desdichado nada menos que con mi ilustre con vecino y respetable amigo don Laureano de Castro y su bellísima gentilísima y archi resimpatiquísima hija estaba de pistón chico pichu canela como dicen estos diablillos de modistillas coroñesas si la ves te enamoras otra vez encima de lo que estás durante el viaje charlamos la mar no te nombrábamos porque estaba en la berlina don Laureano pero te andábamos alrededor al cabo se le ocurrió al señor de Castro dejarse vencer por el sueño y pudimos hablar libremente le conté a Carmen que tú te aburres en Madrid y Carmiña se rió aparentando incredulidad pero en el fondo complacida por esta mala costumbre que tengo de ir con la cartera y los bolsillos llenos de papeles yo llevaba encima tus dos últimas cartas no sabes el buen servicio que te hicieron primero le enseñé aquello de que estás desasosegado y triste como si te faltase algo después le mostré el comienzo de aquel párrafo tan poético en que hablas de ella con tanto fuego se hizo la desentendida pero acabó por alargar la mano cuando yo bromeando hice si le ofrecía o no le ofrecía la carta se apodera de ella leyó ese párrafo y luego muy curiosa y atenta toda la pistola y lo mismo hizo con la otra que cogió en cuanto se la enseñe sin esperar a que se la ofreciese y torno a leerlas tú verás cuando concluyó la lectura se quedó pensativa luego me dijo que tú eres un hombre muy impresionable muy vehemente y exagerado en tus cosas y que por lo mismo se te han de apagar muy pronto los fuegos yo bien le entendí que con ello me preguntaba si efectivamente eres o no de este modo y negué en redondo el acerto entonces se puso seria y haciéndosela indiferente a ratos y a ratos sin ocultar su interés me pidió noticias y noticias de tu persona no se cansaba de preguntar unas veces por este sistema gallego de las afirmaciones y otras haciendo francamente la interrogación excuso decirte cuáles fueron mis informes haciéndote completa justicia te pondré minuta de mis honorarios de abogado una de las cosas que más le interesaron fue saber si la aventura amorosa que determinó tu destierro a Santiago había concluido no habrá vuelto a reanudarse ahora coma me pregunto inquieta yo la tranquilice por la noche nos encontramos en el relleno que estaba despampanante de mujerío que coroñezas Gerardinho la acompañé un rato iba con unas amigas al despedirnos le dije que te iba a escribir no le cuentes nada de lo que hemos hablado me encargo con mucha insistencia yo se lo ofrecí ya ves que bien lo cumplió hoy se fueron a su paso en las mariñas a tres o cuatro horas de aquí ella se interesaba por él ella le amaba he aquí la prueba sintió viva imperiosa irresistible ansia de oír de sus labios la anhelada confesión y por eso cuando don Juan con grandes deseos de sustraerle a los peligros de la corte le preguntó por sus planes él respondió prestamente yo si tú no tienes otro pensamiento me lo permites me vuelvo a Galicia he aquí porque después de haber puesto a su padre en autos de lo que ya tenía noticia por la detallada y puntual relación de la vida y hechos de su señor hijo en esta noble y hospitalaria ciudad de Santiago que oportunamente le remitió su leal amigo y rendido servidor don Ventura Lozano y Portilla ex juez de órdenes el señor Roqueripas don Gerardo se encontraba a aquella hora matutina de un espléndido día de los primeros de agosto caballero en una vigorosa jaca de la tierra que adquirió de un chalanco oruñez extraviado en una de las fantásticas corredoiras mariñanas en demanda del paso de la felicidad cuyo nombre y situación exacta ignoraba aunque tenía la seguridad de encontrarlo prontamente embuscando así a la aventura hallaba el madrileño una picante y grata sensación y aun teniendo tantos deseos de dar vista a sus muros caminaba en cierto modo sin prisa como un exquisito que retarda el momento supremo del placer que tiene seguro sin otras noticias de la situación del paso que las vagas que Augusto le diera de hallarse en las inmediaciones de la deliciosa ría de Sara y las contradictorias que recibía de los paisanos de quienes tomaba lenguas así a Gerardo contento y asombrado su peregrinación comenzada la víspera había comido sardinas con cachelos en Montrove almorzó casi por lo fino en la civilización de San Pedro de nos bebió el vinillo del rivero mismo gloria con que brinda alegría a los caminantes la taberna de Joaquín el desuto en armuño merendó en lubre y durmió por la noche en sada el risueño pueblecito que apoya la cabeza en la blanda almohada del más lindo valle que pintó la bondad divina y se deja besar los pies por las aguas tranquilas de la ría incomparable de pasmo en pasmo caminaba nuestro amigo solicitada de continuo su admiración por las mil bellezas que en cualquier parte a donde dirigiese los asombrados ojos descubría cuando era la serena diafanidad del mar esmeraldino punteado aquí y allá por la blancura de las velas o de la espuma con que lo rizaba una brisa amable tal vez la umbría de una corredo ira que perdía si ondulante en un túnel de verdura ahora la opulencia y frondosidad de unos pomposos castaños cuyas hojas temblaban de emoción al recibir las caricias de un cefirillo enamorado y travieso aquí la molicie de un verde prado el murmurar de un regato saltarín y la alegría de las diminutas rosas de los etos que cercan las huertas de pronto la sorpresa de una aldeita escondida entre los ureiros voces femeninas e infantiles que entonan ingenuos cantares de una vaga y tierna melancolía chirriar lejano de carretas que se alza sobre el silencio del campo cantando una áspera y prolongada canción de trabajo de paz y de dicha el cielo azul los pinos esbeltos los frutales probidos los castros dominadores que escalan en tropel los árboles las iglesias humildes con sus poéticos cementerios siempre en paz el himno a dios misericordioso creador de tanta maravilla que los pájaros felices entonan a toda hora modulando el que la naturaleza dice en el augusto silencio y grandeza de su hermosura todo esto y los demás que la torpe y pobre palabra humana no acierta a pintar y que sólo puede expresarse con gorgeos de pasariños susurrar de maizales árboles y arroyos aromar incensar de rosas y jazmines melancólico quejarse de los pinos acariciar de las mansas olas a las arenas de la playa risas y cánticos de niños y mujeres cintineo de campanitas de iglesiñas aldeanas galicia en fin que es todo dulzura y paz y amor como pasar insensible entre esta poesía del cielo y de la tierra sin declararse rendido esclavo de hermosura tanta la belleza el sosiega la apacibilidad de aquella naturaleza singular llenaron de alegría y optimismo el alma del estudiante y la brisa marina y el aroma de los campos que embalsamaban la corredoira abrieronle un apetito de doscientos mil demonios eran veintitrés robustos años paseando por el campo a la hora del mediodía señor y metió espuelas al caballejo para llegar pronto a donde lo hubiera y como en galicia se está enseguida en alguna parte no tardó nuestro rapaz en hallarse en una carretera y en topar a los pocos pasos una casa con el simbólico ramo de laurel colgado a la puerta en desmontar allí atar el caballo a una de las argollas de hierro que para tal servicio había en la fachada y entrarse en la taberna preguntando tienen algo que dar de comer a un hambriento habrá señor y luego contestó una mujerona que salió de una habitación interior cosas finas no le hay pero si quiere queso fresco que hoy mismamente trujeron me debe tanzos churisos sardinas fresquiñas de sada y más jamón ahí le de todo esto ni en casa de Larry vaya por el jamón el pescado el queso y una tortilla de churisos que me va usted a servir enseguidita pero que por el aire de aquella seita trae mucha hambre una barbaridad o dos barbaridades madrugaría mucho y después andaría mucho y claro mire maestra por lo que sea no me pregunte más y arrégleme eso volando voy señor ya se ve que es joven fervellea sangre cuánto jamón le pongo mujer lo que sea ay yo pergunto ya porque podía querer más y podía querer menos más más no le digo que traigo mucha hambre luego mucho anduvo insistió irresistiblemente curiosa la tabernera andaría el caballo mujer rectificó una comadre que llevaba allí su media hora comprando un gangordo de aceite mientras le servían el almuerzo interrogó el estudiante a la tabernera sobre lo que le interesaba conocía por aquellos contornos a un señor de santiago que se llamaba don laureano castro y tenía por allí un paso conozco señor conozco y luego no le he de conocer a don laureano y más a la señorita carmen unos señores no despreciando a nadie como no le hay otros ella le es guapa de veras y tan amable con los pobres ay aquí puede preguntar por ellos a todo el mundo que todos los quieren bien viven ahí cerquita en el outero la casa dicenle el paso de castro cayósele a gerardo el tenedor que iba camino de la boca con una apetitosa tajada de faneca y perdió de repente el apetito con que comenzó a despachar el almuerzo de modo que está cerca el paso de castro sí señor muy cerca una carreiriña de un can no hace falta decirlo verdad gerardo se levantó súbito y se dispuso a salir pero no concluye de comer señor tanta hambre como él traía ya he comido bastante más entonces ocurrió se le que la hora podía ser inoportuna su reloj marcaba la una y media estarían comiendo en el paso por fuerza debía esperar hasta más tarde las cinco y media o las seis que era la hora dispuesta por la etiqueta para hacer la visita que deseaba resolvió pues armarse de paciencia y convencido del éxito de su viaje pensó en acomodarse dígame preguntó a la tabernera hay por aquí cerca alguna casa decente y limpia donde pueda hospedarme por unos días usted quiere habitación sí y comida para usted y para el caballo no claro y va usted a estar mucho tiempo no lo sé un mes acaso más tal vez menos y que quiere comer mujer lo corriente y cuánto piensa dar qué sé yo dos comidas no y el desayuno y más la habitación y el caballo sí sí todo esto cansado de tan largo interrogatorio sabe usted de alguna casa hay José gritó de pronto la tabernera dando una gran voz José baja y volviéndose al joven le interrogó desconfiada cosa mala digo yo que usted no vendrá a hacer aquí del piso alto donde estaba trabajando bajo el tabernero un hombre rechoncho que manaba socarronería de toda su persona la mujer le puso al tanto del caso qué le parecía hay eso allá tú con perdón de vos te de habitación aila un curruncho en la cuadra dispensando la palabra ailo también para el caballo comida en habiendo dinero cómprase cuanta se quiere buenas manos para guisarla gracias a Dios y no despreciando a nadie no te faltan voluntad para ganar una peseta dispensando la palabra tenemosla todos de manera que haya tú y cuánto hemos de pedirle y que vas a pedir el señor que te dé lo que sea y en paz eso es dando lo que sea tras las mil vueltas rodeos y circunloquios inevitables cuando se trata de intereses con un paisano gallego temeroso siempre de que le engañen o de quedarse corto en la ganancia consiguieron llegar a un acuerdo Gerardo y los taberneros un combate homérico los patrones sentaronle un poco más de lo debido la mano al joven y este dejose castigar tan satisfecho sobre todo cuando después de ver las habitaciones que en el piso le ofrecían una sala con dos alcobas sobrias de muebles y comodidades le dijeron mostrándole por una de las ventanas de su palacio una arboleda y unas casas que se veían en la cima de una colina cercana aquello es el holteiro encargóse José de ir con el carro asada a buscar el equipaje del joven que ya debía de haberle mandado a Augusto por la diligencia y Gerardo pensó que el mejor modo de entretener la eternidad de las cuatro horas y un larguísimo pico que faltaban hasta la que había señalado discretamente para hacer su visita al paso era echarse a dormir la siesta y así lo hizo después de pasarse un buen rato en la ventana fija la vista en los árboles del holteiro con la vaga esperanza de ver remontarse a cierta persona en una de aquellas columnitas de humo que se levantaban sobre las casas medio escondidas en la arbolera para venir volando a darle la bienvenida qué ajena estará de que me tiene tan cerca pensando en la sorpresa de Carmen al verle en lo que le diría lo que le contestaría él lo que le replicarían y lo que le debería duplicar échose en la cama dura y estrecha que le pareció la más blanda y cómoda que jamás disfrutó príncipe venturoso de cuento de hadas pero no le permitió dormir la impaciencia se levantó enseguida asómose a una ventana luego a otra a la otra después bajó a sentarse a la puerta de la casa intentó leer allí un número atrasado de la voz de Galicia que le dio Tona la tabernera hizo una visita al caballo volvióse a sus habitaciones tornó a bajar y al cabo de tantas idas y venidas agotados cuántos recursos puso en práctica para entretener las larguísimas horas que faltaban para la de la visita a las 2 y 33 minutos declaró que el tiempo camina en las mariñas con excesiva lentitud y de aquí dedujo que lo mismo que a las 5 y media podía presentarse en el paso a las 5 a las 2 y 34 se dijo que aunque lo hiciera a las 4 y media no cometería ninguna incorrección porque en el campo no rige con tanto rigor el horario etiquetero de la ciudad al minuto siguiente al siglo siguiente marcó las 4 como la hora de su ventura que enseguida rebajó en 15 minutos y rectificó al momento convencido de que nadie podría reprocharle por importuno si aparecía en el paso a las 3 y media y a las 2 y 36 después de haberse cepillado por vigésima vez y mirándose al espejo por centesima tomó a buen paso el camino sin pierde que le indicó la patrona para llegar al Odeiro un poquito larga antojó se le la carreiriña del canal impaciente muchacho ignorante de lo elástico de esta vulgar medida longitudinal gallega más como tiene todo su término nuestro amigo halló sea el de su camino en una pequeña plazoleta ante un rojo portón cerrado que flanqueaban dos bancos de piedra adosados a lo largo de una tapia por cuyas bordas asomabanse curiosas al camino ramas de árboles cargaras de fruta retorcidos sarmientos y olorosos jazmines y madres selvas una cruz de piedra entre mitras de cantería coronaba la portalada detúvose un momento indeciso el estudiante y antes de golpear la puerta con el aldabón herrumbroso preguntó a un paisano viejo que cuidaba de dos vacas que hallaban sepastando la hierba de los cómaros en la corredoria vecina buen amigo es este el paso de castro es señor contestó el vellino sabe usted por casualidad si están los señores estarán señor yo no los vi salir gerardo alzó el aldabón pero el paisano lo contuvo nompete señor abra la puerta y entre en esta casa dios la bendiga entrase sin llamar levantó gerardo el picaporte empujó la pesada puerta entró y encontróse en el espacioso atrio de una de esas viejas y señoriles casas callegas que fueron a un tiempo palacio y fortaleza en los lejanos siglos feudales y conservan en su arquitectura huellas de su historia a la izquierda unida al paso por una arcada con dos ventanas alzaba una capillita ostentando sobre su puerta y bajo la espadaña un noble escudo de armas a la derecha una tapia por delante de la cual una parra ofrecía el agrado de su sombra y ocupando todo el fondo el señorío de un severo casero un petreo de dos pisos bajo y alto un ancho balcón de piedra sobre unas típicas arcadas corría casi a todo lo largo del piso alto hasta la puerta de entrada a la que subía desde el atrio una escalinata de granito sobre la puerta campeaba el escudo de armas de los castro coronado por un casco de orgulloso iron las almenas del tejado y de la pesadísima ancha petrea chimenea daban cierta reminiscencia militar al paso pero Gerardo no vio nada de esto ni palacio ni parra ni capilla ni atrio sólo tuvo ojos para una blanca figura de mujer que resguardando del sol la linda cara con un rojo pañuelo de seda anudado a la barbilla bajaba la escalinata arrojando puñados de maíz que extraía de una carabelinha a una legión de gallinas y palomas a las cuales llamaba cariñosamente con una suave y argentina voz que al estudiante le sonó a cántico celestial churras churras churriñas churras era ella ella dios bendito el corazón de nuestro amigo puso se a saltar violentamente sabe dios los millones de descuidados fagocitos que perecieron en la catástrofe repuesto del susto avanzó el estudiante decidido y presuroso sombrero en mano y dirigiéndose a la muchacha que le vio llegar con ojos asombrados de los que escapaba el gozo le preguntó cómicamente serio procurando imitar el acariciador tonillo de la tierra rapaciña ¿podría usted decirme si vive aquí cierta señorita desconfiada que no cree en la sinceridad y firmeza de un hombre locamente enamorado de allá y luego usted pero es usted contestó la señorita de castro riendo yo mismo gerardo roqueripas para servir a dios y a usted y él me perdone que iba a invertir los términos me mandó usted volver y él me aquí muerto de impaciencia para oír una palabrita que tiene usted que decirme ha llegado al fin el momento de pronunciarla o tengo todavía necesidad de tirarme al mar de cabeza para que usted me cría oh pero qué sorpresa replicó ella desentendiéndose de a pregunta y dándole con gentil y cordial ademán su mano señoril que el estudiante estrechó apasionadamente y retuvo en la suya sorpresa nada más oiga sabe usted que viene muy preguntón digo como que he venido expresamente a examinar a usted de una porción de cosas que me corre mucha prisa averiguar a saber primera me ama usted segunda usted me ama carmen carmiña exclamó el estudiante poniendo en su voz temblorosa toda el alma y atrayendo hacia sí suplicante a la señorita de castro un poco desconcertada por la sorpresa y la alegría sáqueme usted por dios penas dígame que cree en mí que corresponde a mi amor pero de veras necesita que se lo diga ay fillicio qué mal adivino es usted guión respondió le ella iluminando con una una sonrisa el alma del estudiante la tierra el cielo todo bendita sea usted que acaba de hacerme feliz gracias gracias balbuceo el rapaz conmovido mal adivino quizás pero cómo podía yo creer en tanta aventura si usted mostraba tan esquiva tan desconfiada es que tenía motivos para dudar pues ya ve usted cómo se ha equivocado lo que menos esperaba usted era verme ahora aquí se engaña usted gerardo le esperaba no sé por qué pero le esperaba y muchas veces al oír llamar a esta puerta he creído que al abrirla iba a presentarse usted es que alguien le aviso de mis proyectos nadie era un presentimiento un presentimiento un deseo no sé vaya que viene usted muy preguntón y me ha cogido en una hora charlatana no haga usted caso de nada de lo que he dicho ya es tarde las nuestras no son palabras que se lleve el viento usted me quiere repítamelo otra vez pero con palabras claras y terminantes no sabe usted la sed que de ellas tiene mi alma ea se acabó ahora soy yo la que preguntó va usted a contarme muchas cosas yo sólo sé decir una bovinó pues esa era cabalmente la que ella quería que le dijese sus pensamientos y sus acciones en los dos meses que hacía que no se veían como cuando y por qué acordó dejar aquel Madrid tan alegre tan animado tan divertido para ir a aburrirse aunque sólo fuera unas horas en la quietud de aquel rincón campesino porque usted estará aquí poco tiempo en crío ella repentinamente alarmada y pesarosa de haberse dejado ganar por la sorpresa no gloria contestó Gerardo devolviéndole la tranquilidad yo estaría aquí todo el tiempo que esté usted pero si hasta tengo casa y todo somos vecinos no sabe imitando otra vez el cadencioso acento gallego y luego a título de tal vengo a visitar a ustedes bueno no quiero mentir a verla a usted y refirió a la joven con frase animada su peregrinación mariñana en busca del que él llamaba y llamaba bien el paso de la felicidad y su acomodo en el lugar de tatín en casa José Lápido más conocido en aquellos contornos por más comías en gracia a su buen diente más comías si chederán pero como nonche dan a rabias como un can le cantaban para hacerle rabiar a la puerta de la taberna los chicos y algunas noches los mozos devolvían de tunar pero qué tonta soy interrumpió le carmen pues no le tengo a usted aquí al sol qué cabeza perdóneme y venga y arrojando de un golpe a la bollería el contenido de la carabelinha subió las escaleras y entró en la casa seguida del estudiante al que hizo pasar a una sala amplia alegre y clara que recibía luz de una galería mirador de la gloria de una feras y simia huerta deleitaba se Gerardo en la contemplación de todo aquello los muebles recios y sencillos un gran sofá unos cómodos butacones y anchas sillas de la brada caoba con asientos de rejilla dos mecedoras consolas una mesita cargada de libros e ilustraciones nacionales y extranjeras coma en el centro promos y litografías en las paredes cosas de Atala y Chactas y de Matilde y Malecadel con tal cual vista de Venecia retratos familiares en las consolas siempre presididos por los de los señores siéntese usted dijo la hermosa muchacha al estudiante enseguida vendrá papá voy a decirle que está usted aquí pero va usted a dejarme solo supongo que no tendrá usted miedo pues se equivoca usted me da un miedo horrible cuando me dejan solo en una habitación además su papá estará todavía durmiendo la siesta y nosotros tenemos mucho que hablar no le molestemos papá no duerme nunca la siesta vengo enseguida no me deje usted solo que grito como gritar a mí me gustan los hombres valientes ahí se queda usted cuidadito con lo que se hace le amenazó con un dedo y salió presurosa en busca de don Laureen que estaba leyendo la fe en su despacho papá papá niño dijo la punto y coma joven abrazándole está ahí cerrar admiración cerrar admiración ha venido me quiere quien ha venido quien te quiere preguntó el buen padre cerrar admiración pero qué torpe soy el que ha venido ese ese abrir admiración el de madrileño que ha engatusado a mi niña bribón no papá es muy buen muchacho ya ves ha dejado Madrid para venir aquí sólo porque aquí estoy yo y porque yo le había dicho que volviese pues aunque tú no quieras hija mía es un bribón que me roba una parte de tu cariño no papá niño no lo creas yo te quiero siempre lo mismo tú lo sabes hasta creo que te quiero más ahora sí sí más a él le quiero de otro modo que no sé explicarte eso no puede explicarse nunca en fin es ley de la vida lo que importa es que él sea digno de ti y que te quiera como tú mereces sí papá me quiere me quiere estoy segura de ello y es muy bueno ya verás no he de verlo si mis ojos son tus ojos don laureano acogió con su hidalga cortesía al estudiante se entusiasmó oyéndole cantar fervorosas alabanzas de la tierra amada por la que tanto había suspirado en el destierro y dejose conquistar del todo por la simpatía del rapaz quien tuvo además la delicadeza de decirle enseguida lo que le había llevado a aquel rinconcito del paraíso mariñano venturosos días los que siguieron gerardo rocker vivía en un mundo ideal luminoso y alegre con la luz y la alegría de aquellos campos de la ría aquella y del cielo aquel más resplandecientes ahora porque para embellecerlos e iluminarlos alzabase sobre ellos irradiando felicidad la gentileza de una mujer hermosa y el amor de dos corazones jóvenes carmen segura ya del cariño del estudiante abandonóse a él confiada y le mostró hasta el fondo de su alma inocente y pura era otra mujer una carmiña infantil sencilla ingenua muy distinta de la grave y reservada señorita que gerardo conoció en compostela ay filliño contestó ella cuando el estudiante se lo hizo notar es que entonces tenía que ponerme seria por ti y por mí porque si no te me escapabas y le refirió sencillamente como desde el primer día le fue interesando poco a poco cuando te vi por vez primera en el horreo tan pensativo y tan tristón ya me fuiste simpático lo que engaña a las apariencias no no te infles que si yo sé entonces como supe luego la razón de tu tristeza te hubiese odiado pero me cogiste desprevenida y como te veía tan cabizbajo y aquellos días te dio por vestir de negro para engañar señoritas de pueblo tontas pensé que era alguna desgracia de familia cual la que lloraba yo la que te tenía de aquel modo y me diste pena boba de mí después cuando pasabas y pasabas sin tener una mirada para la pobrilla que rabia pues no soy tan fea para que me trates con ese desdén me decía te hubiese ahogado luego me contaron tu historia y que dijiste que yo era una señorita de pueblo antipática y cursi miren el presumido y tú que eras me dio una ira aunque no tanta como cuando supe que dijiste que yo sería una buena distracción para el aburrimiento de santiago yo que te quería ya que te había visto tan contenta escondidita tras las cortinas de la galería pasearme la calle ah pero me veías pasar todos los días como lo hacía siempre a las mismas pues era sabido cinco minutos antes a las doce y veinte y a las cuatro menos cinco de la tarde ya estaba de sentinela la señorita cursi esperando a que pasase el calavera madrileño y yo sin verte sin adivinarte es que yo procuraba que no te enterases con lo presumidos que sois los madrileños enseguida te hubieses figurado que estaba chifladita por ti cuando me dijeron aquello no volví a pisar la galería en todo el día siguiente al irte tratando me pareció que efectivamente estabas interesado por mí pero no quise dejarme ganar y tuve valor para devolverte las cartas y fuerza de voluntad para no decirte que si cuando te me declaraste con tanta vehemencia en el baile de la candelaria si le digo ahora que si me olvidará enseguida pensé además yo quería convencerme de que tu cariño era firme de que habías olvidado lo que dejaste en madrid y por eso te fui poniendo condiciones y te pedí que estudiases porque te quería serio trabajador no un tarambana un perdiz como decía la gente que eras qué alegría cuando recibí las notas estas las ha tenido por mí dije porque me quiere y porque le quiero y ya iba a contestarte que si cuando me enviaste el telegrama de tu padre qué pena ahora ahora sí que me olvida en madrid pensé volver a encontrar a aquella mujer a enamorarse de ella lloré más mucho le pedí a la virgen virgencita querida miña nae virgencita mía que no me lo roben en aquel madrid que vuelva como me ha prometido que vuelva y que me quiera como yo le quiero y estas cosas dichas con ese dulce acento con ese suave garimoso canto gallego que parece hecho para murmurar palabras de amor estas cosas dichas allí al caer de la tarde viendo desde el mirador de la huerta que domina toda la campiña como desciende del cielo sobre los campos y las aguas la paz del crepúsculo una leve brisa hondula los maizales y risa las aguas de la ría que vienen mansas calladas y tímidas a besar la tierra sin par una tenue neblina va envolviendo las cumbres de los montes de allá lejos por entre las estúpidas arboledas que trepan desde el mar a las alturas de fiobre llega infantil el sonido de una campanita al que contesta más cerca el cristal de la iglesiña de morgiño el sendal de unas leves sumaredas sube al cielo desde las casitas aldeanas como una oración de gracias acaso un pajarito retrasado cruza raudo y piando de miedo e impaciencia en busca del nido van esfumándose los contornos de las cosas todo es quietud blandura paz una dulce una suave una grata melancolía se apoderá de los corazones enlazanse las manos de los enamorados callan las bocas besanse los ojos la campanita de la iglesiña canta el angelus con su vocecita de plata amad amad como dice allá abajo en los prados da veirado mar una voz femenina entona saudosa una lalá de largas cadencias que van apagándose apagándose como si cada nota quedase colgada en la rama de un árbol para arluyar el sueño de los pajarillos que allí anidan quixente porque te quixen querote porque te quiero hazme creer miñac soya hazme creer falangueiro capítulo 12 sin necesidad de que nuestros felices amigos apoyen sus palabras con la solemnidad de un juramento habremos de creer con ellos que nunca jamás desde que el mundo tomó forma modelado por las paternales manos que lo rige gozaron las criaturas cielo más azul más propicia tierra ni lució sol más radiante que en los hermosos inefables días que siguieron a la llegada del madrileño a la gloria de las mariñas en todas partes en las hojas temblorosas de los árboles en las tímidas florecidas que tapizan las corredoiras o en la misteriosa marcha de las nubes que entoldan el cielo en esos dulces característicos días gallegos en que la luz se viste de un suave tono azul encontraban los enamorados un divino verso del eterno poema del amor todas las mañanas subía ligero el madrileño la áspera y pedregosa corredoria de Gandario que antojaba se le llana y cómoda carretera sólo porque acortaba en unos minutos la distancia desde el gran hotel de Tatín al paso en el mirador de la huerta bajo la túpida trama tejida por los jazmines madreselvas y campanillas del rústico senador esperaba Lea ya haciendo una de esas interminables labores de crochet con que las novias entretienen su impaciencia y acompañan el rosado imaginar de sus sueños atenta sólo al hablar gozoso de su corazón al llegar bajo el mirador descubríase el estudiante con gentil y caballero escuademan y entonaba un himno de gozo ya salió el sol ella apedreaba le riendo con ramitas de madreselvas y jazmines que él cogía al vuelo y besaba fervoroso antes de adornar con ellas la solapa y la gorrilla y allí se estaban toda la mañana conjugando el inagotable verbo hasta que trabajosamente se paraban y al acercarse la hora de comer tan pronto por las tardes eran las charlas en la grata frescura de la huerta del paso en el rincón favorito del señor de castro quien gustaba de leer viejos libros oliendo a unedad y roídos de irrespetuosos ratones sentado en el banco de piedra de alto respaldo ante la gran mesa de granito flanqueada por dos altos cipreses los cipreses señoriles de los pasos mariñanos que daban guardia de honor a la glorieta una clara fuente providencia de la huerta cantaba bucólica al lado de vez en cuando levantaba sedón laureano que desde allí vigilaba a sus caseros y se acercaba a ellos para darles una orden o dirigir su trabajo entonces los novios se miraban sonreían y se lo decían todo con una palabra gerardo carmiña otras veces serán los paseos a uno u otro lado de los mil pintores que los lugares mariñanos con minuciosidad de dueño orgulloso de su finca don laureano hacía al estudiante los honores de la mariña sin perdonar rincón que no presentara a los atonitos ojos del madrileño más asombrado cuanto más iba conociendo aquel prodigio que sabéis de paisajes panoramas ni fastuosidad de la naturaleza vosotros los que habéis corrido el mundo de punta a cabo sin gozar la dicha de asomaros a la maravilla al pasmo de las rías los montes y los valles gallegos yo que he pasado muchos tristes días a orillas de los lagos suizos digo le sin pasión amigo rocker afirmaba el anciano convencido y conmovido que no hay ninguno que pueda parangonarse con esta poética ría de sada ría de ensueño lago de fantasía no hubo tampoco fiesta campestre a la que don laureano y su hija no llevasen al forastero aquellas romerías frixomil la fragachán zampallo vergondo los remedios el inolvidable regreso de los caneiros en perezosas lanchas que orladas de flores y acompañadas de cánticos se van deslizando lentas lentas entre la maravilla de las riberas del venturoso mandeo en la dulce y grata melancolía de un crepúsculo gallego todavía la civilización no derramar a la cursilería y el mal gusto por las corredoiras metiéndolas en asesinos deseos de imitar a la ciudad aún había en el mundo mantelos cofías arracadas y dengues para se adornar las mociñas guapas inda los bellos llevaban sirolas y monteira y usaban y goca chaleque y pluma de pavo real en el sombrero los mozos curros desde una legua antes larga interminable fila de plañideros mendigos la más absurda colección de las serías marcaba la ruta de la fiesta ofreciendo a la compasión de los romeros el asco de las llagas o la tristeza de la falta de miembros y llamando a su caridad con inacabables retailas dichas con lastimeras y desacompasadas voces almas piadosas almas cristianas tengan compasión y lástima de este pobre desgraciado mira y vos en este triste espejo la mano de dios nuestro señor vos asista y vos libre de mal nunca vos veades como yo me veo que joven fui y alegría tuve y ahora vivo penando sin otro bien que la compasión de las buenas almas hermanos gritaba con pavorosa voz otro pícaro convertido en administrador de la justicia divina haced un bien de caridad a este desgraciado para que nuestro señor vos salve de los tormentos del infierno la soberana peregrina de freyx o mil vos libre de tanta miseria después en el sol tú inmediato a la iglesia cuando no en el mismo atrio los carros con las pipas del engañador vino del rivero o el áspero de castilla rodeados de borrachos y de bebedores en estado de merecer las clásicas cestas con las rosquillas antediluvianas que han de llevarse a los que se quedaron en la aldea ciegos o carrones sacando coplas y cuartos a todo el mundo al son de las zampoñas primitivas o del desacordado violín que acompaña a la mujer con la pandereta los tíos de las rifas que nunca tocan las mozas raudas en los corros de mueneira muy serias con los ojos en tierra y los brazos en alto haciendo las castañetas con los dedos y sacando el punto a los saltarines mozos tan ternes con sus pantalones nuevos de panaguarnes y da de lustroso paño negro y los sombreros al hojaque derribados sobre la nuca luciendo a modo de iron una retadora pluma de pavo real sujeta a la cinta la procesión conmovedora en su sencillez recorriendo las veredas inmediatas a la iglesia presidida por los clérigos apopléticos del rabelesiano banquete en la casa rectoral la ruidosa murga aldeana el rezongar de la gaita estallido de cohetes repique de campanitas risas aturuxos alegría carmiña pasaba en triunfo entre los romeros mientras los curas carlistones rodeaban respetuosos al ayudante del rey y la casiquería rural llegaba prudente solapada y aduladora a saludar al señor del paso las mozas acercaban a la señorita de castro devolviéndole muy coloradas en rústicas fines así piropos el agrado y la llanesa con que a todas hablaba las señoritas de las aldeas y villas del contorno oprimidos los gustos por el nefando y afortunado corse que las sofocaba y pendientes de la difícil policía del vestido hurdido a la última moda de sada cuando en sada feliz no había mueneiras hábiles que cosiesen los trajes femeninos con los últimos figurines de parís a la vista saludabanla con mil extremos alardeando de finura orgullosas de verse a su lado de igual a igual y buscando en un minucioso examen del traje y el peinado tan sencillos el secreto que no acertaban a descubrir de su elegancia y distinción de pronto talmoso arrogante plantaba se decidido ante la señorita del paso y arrojándole el sombrero a los pies demandaba resuelto señorita carmen si baila conmigo una vuelta de mueneira cuando venga el señor arzobispo de santiago no le saludo instaban la moza y amigas sabedoras de su habilidad para que saliese resistíase ella un poco solicitaba al fin con los ojos el permiso de Gerardo que el joven concedía de buen grado recogíase levemente la falda prendiéndola con alfilares para que no estorbase a la destreza de los pies y salía al corro el mozo orgulloso daba una cabriola y soltaba un aturuxo triunfador jujurujú ardo eixo que me dé a un paudo huye un peso iban y venían ágiles ingrávidos haciendo trenzados y mudanzas él procurando coger prontamente el punto cuando ella lo sacaba y tratando de ponerla en aprieto sacando en su turno los más difíciles que la de Castro cogía enseguida entre el aplauso del corro no te molestes Anton Podche entonces surgía un nuevo bailarín que dando un vigoroso empujón al otro sacada y tit desafiaba a la señorita del paso bordando un complicado y desconocido punto que Carmiña apenas iniciado cogía también entre nuevos y mayores aplausos y risotadas no un poder de escuela rapaces cerrar admiración como decían burlones los viejos cuando la señorita del Outeiro después de haber rendido a dos o tres mozos cual cumple a una buena bailadora retiraba se sonriente roja y sofocada dando respiro al gaitero que estaba a punto de desfallecer falto de fuerzas para inflar el fol y después la vuelta la vuelta al morir la tarde entre aturuxos provocativos y dulces alalas que tienden su melancolía por los campos bajo las estrellitas del cielo que van encendiéndose poco a poco para alumbrar con su luz temblorosa la inefable poesía da volta da romase fue en una de estas inolvidables fiestas donde Gerardo tuvo el sorprendente encuentro la estruendosa murgaldeana cornetín clarinete bombardino bajo y tambor hacía bailar a la mocedad una rabiosa polca con el indispensable obligado de cornetín que tenía en suspenso a toda la romería es mismo o demo este panduriño decían todos ciertamente eran cosa de arte diabólico aquellos fantásticos picados trinos inverosimiles y escalas arrolladoras del cornetín que estremecían de gusto a la ocurrencia haciéndola estallar al final naturuxos gozosos y aplausos ensordecedores que obligaban a la vil instrumentista a repetir el petiso jujurujú viva panduriño no hay otro como panduriño si me pidiese en juramento dijo Gerardo sorprendido a su novia aseguraría que panduriño es mi compañero de hospedaje Adolfo Puyeiro en cuerpo y alma aunque sin bigote el silencioso Puyeiro como le llamaba Arcala que siempre está estudiando y nunca toma parte en nuestras bromas y que ahora aparece tocando en esa murga y al descender el cornetín sudoroso y satisfecho de la mesa que hacía de palco de la música y pasar junto a los del Outeiro después de haber recibido los plácemes del auditorio Gerardo le detuvo diciéndole el señor Hipócrates se ha vuelto tan orgulloso con sus triunfos que no quiere saludar a los amigos Rocker usted por aquí contestó Puyeiro entre contento y contrariado estrechando la mano que cordialmente se le ofrecía estoy de malas estos días todos se me vuelven encuentros la otra tarde en el Sanfis de Molleda tope con los hermanos mantiñan las tortolas tristes como les llamaba abárcala hicieron como que no me conocían como si hubiese en esto alguna deshonra cierto que yo he procurado que no se sepa pero no porque me avergüence de ello por eso mismo le agradezco a usted más que me haya saludado yo le había visto a usted antes pero pues muy mal hecho señor Puyeiro muy mal hecho y para castigarle a usted le convido a refrescar ahora mismo con uno de esos fementidos boliches de sada mezclado con cerveza bávara de betanzos y volviéndose a su novia que charlaba con unas damitas de morjo presento al músico Carmiña Adolfo Puyeiro mi médico amigo y compañero a quien tú conoces de referencia Puyeiro la señorita de Castro con tu permiso Carmiña vuelvo enseguida camino del paso refirió luego el madrileño a su novia la historia de abnegación y de energía que Puyeiro le contara con las escasas tierras de sus padres y otras que llevaba en arriendo hubiese vivido la familia con cierto desahogo si no fuese por la caterva de hijos seis hembras y el varón allí presente con que el cielo les había favorecido el padre un busca vidas que en su juventud fue músico de regimiento utilizaba su habilidad los domingos y días de romería para agenciarse unas pesetas tocando el cornetín en la murga de Panchón al hijo gustaba le la música y el padre le enseñó como pudo el solfeo que el rapaz adivinó mejor que aprendió y le perfeccionó en el manejo del cornetín que ya tocaba de afición el muchacho tenía unas grandes disposiciones para el arte que no sabemos si llamar divino tratándose de tan ruidoso instrumento los padres convencidos de la listeza del chico y ansiosos como todos los paisanos gallegos de redimir al hijo de la esclavitud de la tierra y de las rendas decidieron darle una carreirinha y Dios sabe a costa de cuántos sacrificios y privaciones enviaronle al instituto de Lugo primero y después a la Universidad de Santiago a cursar medicina cuando Pugueiro terminaba el preparatorio murió el padre imposible realizar el sueño del rapaz de verse a caballo por aquellas corredoiras haciendo la visita diaria un año entero estuvo trabajando torpemente la tierra hasta que un día afortunado Panchón que tenía la murga goja propusole entrar en ella llovieron los contratos conforme fue extendiéndose la fama de Panduriño que repinicaba el cornetín mejor que Panduro Seupay Pugueiro vio el cielo abierto se declaró pronto independiente y organizó otra murga la música de Panduriño que fue solicitada hasta con influencias por los mayordomos de todas las fiestas aldeanas hasta en Portugal tenía clientela era no descansar en todo el verano pero gracias a eso y a nuestra patrona amigo rocker porque aunque me sobran contratos como la paga no es mucha y la familia sí gracias a la bondad de doña generosa que al conocer mi historia me ofreció casa y mesa gratis he podido ir tirando las matrículas son caras los libros mucho más pero ya falta poco un año yo también puedo ayudarle se lo ofrezco de corazón puñeiro dijole el madrileño conmovido y admirado seguramente mi padre se lo agradezco de veras rocker pero no se ofenda si no acepto no es soberbia es que yo que alguna vez al recibir la bofetada del desprecio de un señorito imbécil he sentido flaquear mi fortaleza en los primeros y amargos tiempos de esta vida estoy ahora orgulloso de mi cornetín habría de colmarme de honores y títulos la fortuna y sobre todos ellos colocaría yo este instrumento que me ha hecho hombre porque me ha enseñado a ser fuerte tengo la seguridad de que cuando dentro de un año me despida de él panduriño no podrá tocar sin emoción la última polca obligada de cornetín podría retirarme ahora porque el curso que va a empezar es el último pero hay que quitar todavía para el título si no consigo llevarlo a mérito y para adquirir un modesto instrumental uno de aquellos surtidos que venden en el bazar de Fiofío hasta que llegue la hora si llega de realizar el sueño de ver brillando en mi despacho tras los cristales de una pomposa vitrina un magnífico arsenal quirúrgico que asuste un poco a los clientes pregonando las atrevidas operaciones que han de conquistar fama y riqueza al médico pulleiro entre tanto tendré que tocar también para reunir algunos pesos con que hacer frente a los primeros tiempos hasta que me salga un partido y adiós que me llaman para la habanera vengase luego a cenar conmigo pulleiro charlaremos un poco de nuestras ilusiones y recordaremos a los amigos ausentes se lo agradezco pero no puedo aceptar en cuanto concluyamos aquí tenemos que salir para padrenda donde festejan mañana a san mames y son seis leguas las que hemos de andar pero como va usted a pie y luego te digo cari niña declaró el estudiante a su novia que pulleiro es el hombre más admirable que he conocido esta noche he de escribirle a mi padre para que me compre en parís un magnífico arsenal quirúrgico con que sorprender a panduriño en santiago es un hombre formidable y luego tú no serías capaz de tanta energía si te vieses en un caso semejante no lo sé pues yo te digo que si alguna vez me encontrase en una situación apurada que se yo cual si pretendiesen hacerme daño o arrebatarme algo mío por ejemplo mi cariño si tu cariño que es lo que más estimo en el mundo lo defendería con todas mis fuerzas no sé cómo pero con la energía de un hombre eres fuerte no lo sé te quiero Gerardo vidiña suplicó enamorada dime júrame que nunca nunca me olvidarás alma mía para olvidarte tendría que morirme pues yo ni muerta perderé tu memoria te querré siempre siempre aunque me olvides cómo podría ser eso qué fuerza qué poder sobrehumano será bastante arrancarte de mi corazón ni por qué hemos de pensar en tal absurdo todo nos favorece todas las circunstancias sean aliado para reunirnos para empujarnos el uno hacia el otro muchas veces pienso que nuestro amor es algo superior a nosotros mismos que un día se han juntado nuestras madres en el cielo y se han puesto de acuerdo para hacernos felices no desde Madrid desde el último confín de la Patagonia me hubieses traído a Santiago nuestros nombres están escritos juntos en el libro venturoso del destino yo para ti para mí la gloria de tu amor sí corazón ciño sí ocurra lo que ocurra sea como sea aunque te fueses aunque me matarán aunque no me quieras yo te querré siempre siempre mí si no es quererte y el mío también amarte soy tuyo de mi galleguita para siempre irrevocablemente tuyo gozosamente felizmente tuyo en la paz de la noche sonaba lejos amoroso el alala parpadeaban las luciérnagas en los prados una leve brisa la suave brisa mariñana Galicia los acariciaba como un beso santo venido de ignoradas y misteriosas lejanías de allá arriba donde las almas de las madres santas santiñas se asoman a las ventanitas del cielo para ver a sus hijos felices y les sonríen desde las estrellas y de pronto una mañana acabada de levantarse Gerardo que desde que vivía en el paraíso se habían vuelto madrugador para no perder minuto de ventura y asomado a una ventana contemplaba embelesado la campiña que iba desenvolviéndose del tenue sendal de la neblina que esfumaba el paisaje en una vagueda de indecisión de misterio cuando toda alarmada entró Tona en la habitación no sabe díjole abajo está Antón el criado del paso a don Laureano diole un mal y el rapaz va corriendo asada a buscar un médico Seiga está muy maliño precipitadamente bajo Gerardo la escalera a la puerta de la casa estaba Antón a caballo no sé qué tiene señor contestó a las apremiantes preguntas de Rocker cosa buena no les amaneció muy malito cuando la señorita Carmen entró en su cuarto hay un momento no hablaba ni se movía la señorita asustóse mucho y mándome que le avisara a usted y que fuese escapado por el médico vaya enseguida cosa buena no les sé que morre señor sin contestar palabra ni detenerse a coger el sombrero salió corriendo Gerardo para el holteiro mientras el mozo galopaba furiosamente hacia asada el paso era una consternación los criados iban y venían aturdidos a la puerta del gabinete de don laureano agolpabanse silenciosos los caseros y algunas mujerucas de la aldea de vez en cuando oíase un suspiro doloroso al que seguía un murmullo de lamentaciones que enseguida se apagaba obedeciendo una orden de silencio una moza entró presurosa en la alcoba llevando muy apretada contra el seno una valleta que acababa de calentar a la lumbre nadie supo dar razón exacta al joven de lo que ocurría está muy maliño muy maliño de huye un mal esta noche tan bueno como él es no habla señor muérese el padre de los pobres gerardo entró en la alcoba carmen fue hacia él llorando desolada pidiéndole con las manos juntas suplicantes una esperanza se me muere gerardo se me muere él la tranquilizó y acércose al lecho del anciano tenía el señor de castro la cara demagrada vidriosos los ojos la boca torcida estaba inmóvil sólo un leve movimiento de los dedos y el ronquido de una respiración trabajosa denotaban que todavía quedaba vida en aquel cuerpo presa ya de la implacable gerardo le tocó la frente y pulsóle luego sin acertar qué tremendas consecuencias podían deducirse de aquello y se desesperó viéndose impotente para contrarrestar el mal que vencía a aquel señor carminia inclinada sobre su padre llamaba lia angustiada queriendo devolverle la vida que se iba papá papá habla soy yo carmen tu hija me oyes habla por dios habla sobrecogido por la visión de la muerte que presentía próxima gerardo apuraba demandando remedios a las mujeres que había en la casa se aplicaron al cuerpo inerte de don laureano las más enérgicas recetas de la terapéutica aldeana hasta una endemoniada candárida hecha con alcohol mostaza vinagre y ortigas que recomendó manuel rilo un navegante que había corrido mucho mundo y que las viera muy negras todo inútil gerardo que tenía cogida una de las manos del señor del paso la sintió que se abandonaba el pulso fue debilitándose se hizo imperceptible un momento un relámpago miraronle anhelantes los ojos del anciano él entendió cuánto querían decirle y cogiendo a carmen que sentada en una silla baja sollozaba con la cabeza hundida en la cama la puso en pie suavemente y le dijo empujándola hacia el agonizante bésale fuertemente abrazó secar miña a su padre queriendo defenderle con su cuerpo de la invisible la campanita de la capilla del paso tocó lenta y doliente a agonía de fuera llegó un lamento doloroso con que la gente de la aldea despedía al alma buena que hacía su tránsito a la otra vida algunas mujeres entraron en la alcoba y se quedaron de pie inmóviles y llorosas junto a la puerta por la estancia pasó algo misterioso que sobrecogió a todos carmen dio un grito desgarrador y se abrazó con más fuerza a su padre cayeron todos de rodillas el rumor de las preces que salían de los corazones mecióse a los sollozos desesperados de carmiña de fuera venían a yes y lamentos tan santo tanto bien de caridad como él hacía era el consuelo de los pobres su puerta y su corazón siempre estaban abiertos para todos los ojos de don laureano miraban fijos el estudiante cerró en los con el mayor respeto llenó su corazón de este dolor que le recordaba otro suyo besó en la frente al hombre bueno que acababa de morir y se paró con dulzura de su padre a carmen que resistía hacerlo y que al fin sin voluntad adontada por el inesperado bárbaro golpe se dejó llevar a otra estancia donde gerardo la entregó a los cuidados de su doncella y de la casera para volverse a la alcoba del muerto en la que acababan de entrar el médico y el cura cubiertos de polvo y jadeantes de la caminata violenta e inútil toda la nobleza de corazón del joven todo su amor a carmen mostróse en estos momentos ayudó a amortajar a don laureano acudió solicitó a todas las urgencias del doloroso trance librando a carmiña del enojo de proveer a los mil detalles que en estos casos reclaman la atención de los que lloran la muerte de un ser querido veló el cadáver dispuso el entierro cerró la caja fue el último que salió del cementerio de la aldea donde al amparo de la humilde iglesia quedaron descansando para siempre en la paz del señor y en el amor de la tierra querida los restos del bueno y caballeros señor de castro tuvo en fin cuidados paternales que fueron un bálsamo para el dolor de carmen quien sintiéndolo a su lado encontrábase menos sola él por último fue quien violentándose más comprendiendo la necesidad de ello propuso a carmen y redactó un telegrama a don ángel retten participándole la desgracia y rogándole que acudiese al ódeiro inmediatamente a la siguiente tarde apeáronse de un coche ante el portón del paso don angelito y su esposa que envolvía el menudo cuerpo en la amplitud de un largo manto de riguroso y se entró por la casa dando muestras de una profunda aflicción carmiña rompió a llorar sin consuelo al verlos la maragota sollozaba también en un rincón dejando escapar de su pecho hondos suspiros dijérase que acaba de perder a su padre a su esposo o a su hijo cuando cuando transcurrido un buen rato serenáronse todos carmen presentó a gerardo expresando agradecida cuanto en esta triste ocasión había hecho lo cual fue comentado y ensalzado con frases melosas por la maragota que puso al estudiante en las mismísimas nubes hay por eso al que es bien nació conoce se leen las obras sin embargo al rapaz lejos de sonarle bien estos elogios produjeronle cierta desagradable impresión como de cosa falsa por su parte carmiña al quedarse sola con gerardo mientras los recién llegados hacía avance en el cuarto que les destinaron cogió las manos de su novio y le suplicó llorosa acobardada de un peligro invisible tengo miedo no me abandones también en el temía pero fingió tranquilidad y procuró comunicársela a la joven nada sin embargo justificó sus recelos no podía pedirse mayor prudencia y discreción que la que desde su llegada mostró la maragota procuraba empequeñecerse pasar inadvertida pero estaba en todo pronta siempre a evitar a carmen cualquier molestia y a distraerla de su dolor andaba a pasito por la casa sonando un manojo de llaves que tomara un día para abrir un armario y que desde entonces para ahorrar trabajos y cavilaciones a su sobrina llevaba colgado de la cintura como una diligente ama de gobierno ponía especial cuidado en no estorbar los coloquios de los jóvenes que eran el único consuelo de carmiña más que nunca sentía celade castro ligada a aquel hombre en el cual concentraba todos sus amores y amparábase contra el miedo de su soledad gerardo rectificada la primera mala impresión que le produjo la maragota con ese descuido y esa fácil confianza con que la juventud se entrega llegó a diputar a jacinta como una excelente mujer ajena por completo a las ridículas pretensiones de su hijo algunas tardes cuando no había visitas salían carmiña y gerardo a la huerta fue jacinta quien les invitó a hacerlo acabando con ello de conquistar las simpatías de rocker vas a concluir por enfermar encerrada aquí siempre pobreña dijérale a carmen y los novios paseaban lentamente por los carreros arrancando distraídos ramitas de los mirtos que orlaban las sendas mirándose a los ojos y hablando gravemente sin arrebatos líricos con palabras melancólicas que revestían sus conversaciones de poética tristeza hacían sus planes para el porvenir cuando él terminase en junio se casarían gerardo estaba seguro del consentimiento de su padre a quien hablara en madrid de sus amores que aprobará y que ya conocía por el método de don ventura que se adelantó a los acontecimientos dando por hecho lo que aún no existía la situación de ella en manos de parientes que no podían reemplazar el cariño que perdiera y el deseo de ambos obligaba les a prescindir de costumbres y miramientos etiqueteros y a no esperar para casarse a la conclusión del luto señorita dijo gerardo a carmiña un día que la vio más animada obligándola a sonreír por primera vez desde la triste lecha de su pena tengo el honor de solicitar su blanca y adorada mano para el afortunado señor don gerardo roqueripas aquí presente y añadió recordando los sueltos de sociedad de la gaceta de galicia el feliz consorcio se verificará en el próximo mes de junio cuando la primavera sonríe en los campos y en los jardines si no le da a su excelencia por llover pero todavía cuánto tiempo hasta entonces todo un larguísimo invierno de agua y de derecho procesal en la lobrejez de compostela me tendrás a mí allí para hacerte más tolerables las horas aburridas dijo le carmen detuvo se él de pronto asaltado de un súbito temor donde viviría carmiña en santiago en casa de su tío donde si no no podía habitar sola en su casa con las criadas ni pedir a don angelito y a su esposa que se instalase en ella abandonando la suya por su gusto carmen quedaría se en el paso esperando la hora feliz que tan lejana estaba aún pero comprendía que no le era lícito obligar a su tío a abandonar sus asuntos sus costumbres y comodidades para pasar en aburrimiento y la soledad de la aldea todo el invierno aparte que lejos de gerardo estaría más triste ni yo podría pasar tanto tiempo sin verte como no quieras que entre de señora de piso en el convento de la purísima no él no podía consentir semejante sacrificio pero como le molestaba la convivencia de carmiña con octavio maragota estimaba preferible que con cualquier pretexto se quedase su novia en el holteiro él aprovecharía todas las ocasiones para volar a su lado aunque solo fuese por unas horas va daba a aquel sujeto demasiada importancia qué pretensiones podían ser ahora las suyas en último término si su tío a quien como tutor debía obediencia se empeñaba en volver a santiago allí estaba el convento un poco duro iba a ser sobre todo por las pocas ocasiones que tendrían de verse pero con tal de evitar a gerardo la sombra de un disgusto y pensando en la aventura que para dentro de unos meses les aguardaba haríansele más llevaderos los días de su encierro el mismo maragota encargóse de solucionar el caso como si los hubiera estado yendo de allí a tres días recibiose una carta en el holteiro en la que el brillante orador anunciaba a su querida mamá que a la semana siguiente saldría para Madrid a estudiar el doctorado y la invitaba a despedirle a su paso por la estación de Betanzos había que convenir en que era muy discreto considerabase definitivamente desahuciado y ponía tierra por medio buen viaje para cuando volviese a Compostela con su flamante título de doctor en el bolsillo ellos estarían ya casados y libre de nubes su cielo seguro el porvenir siguieron sus pasíos por la huerta atentos solo a sí mismos olvidados un poco de su dolor viendo deslizarse suavemente las horas pero una mañana Rocker encontró cerca del pato a don Angelito que paseaba enfrascado en la lectura de la voz de Galicia saludóle atento el madrileño y continuó ligero e impaciente su camino don Ángel le detuvo un momento Rocker le dijo doblando cuidadosamente el periódico y guardándoselo en el bolsillo tenemos que hablar cosa grave interrogó el estudiante alarmado al notar la seriedad de su interlocutor grave grave precisamente no porque gracias a Dios a tiempos estaba de impedir que lo fuese y para eso el buen señor dirigía hacia Gerardo después de pensarlo mucho y a vuelta de mil circunloquios y salvedades y de execrar una y mil veces la maldad humana don Ángelito puso en autos al estudiante de las ablillas que empezaban a correr por la comarca a propósito de su asiduidad en el holteiro es un absurdo añadió el marido de la maragota más a gente no comprende que tan próximo el fallecimiento del pobre laureano que Dios haya pase en ustedes descuidados su noviazgo por la huerta y pide a la malicia que explique el porqué de pasarse usted todo el día en el paso la maldad humana es muy grande y prefiere a una explicación inocente y lógica de las cosas el absurdo más complicado si con ello puede oscurecer con la sombra de un pensamiento criminal la pureza de una conducta sin tacha indignóse Gerardo con toda la vehemencia de su carácter impulsivo y apasionado don Ángelito más dueño de sí y con mayor experiencia del mundo procuró calmarle desgraciadamente no era a voces a palos o a tiros como había de cortarse el paso a la calumnia que comenzaba a enroscar sus opresores nulos en la reputación de carmiña con otras acciones cerrábase la boca a los maldicientes por fortuna aún era tiempo de hacerles callar Gerardo que tanto amaba a Carmen comprendía la necesidad de imponerse un pequeño sacrificio anticipando su marcha a Santiago con lo cual acordabanse de un golpe las murmuraciones don Ángelito así hace cargo de lo doloroso que al enamorado rapaz le sería interrumpir su idilio pero después de todo el sacrificio no era tan grande todo consistía a adelantar su marcha un par de semanas pero ¿por qué esta cobarde huida delante de unos miserables que no dan la cara? no había que obcecarse Gerardo era un alma noble un tizón enamorado y respetuoso dispuesto a todas las abnegaciones para evitar a su amada no ya un daño sino el más leve asomo de disgusto un hidalgo que no había de consentir que su presencia sirviera de pretexto a la maledicencia para poner sombras en el nimbo que rodeaba la cabeza de Carmen por otra parte su sobrina tenía que ocuparse ahora de la testamentaría de su padre iban a comenzar el inventario de los bienes relictos Carmen tendría que pasarse muchas horas revolviendo papelotes y era natural que Gerardo por delicadeza se abstuviera de ayudarla y aún de estar presente a este recuento de la herencia de su prometida para recompensarle don angelito prometíale imprimir la mayor actividad a las operaciones testamentarias con el fin de abreviar el regreso de cari miña a compostela se dio gerardo parecía le absurdo pero tantas razones de tan varia y atendible índole adujo don angelito que acabó el estudiante por someterse a lo que la prudencia del marido de la maragota le aconsejaba por supuesto añadió para concluir don angelito que no debe usted decirle una palabra a mi sobrina de los motivos que le impulsan a partir mañana ya se hará usted cargo enterarla de lo que sucede sería una imprudencia por la tarde anunció Gerardo a su novia con voz balbuciente y palabra torpe la necesidad en que estaba de ausentarse al siguiente día carmina sintió e invadida de un frío mortal posó en Gerardo sus ojos asombrados a los que asomaba la desconfianza y rompió a llorar amargamente cuando acorralado a preguntas por ella que no podía explicarse tales prisas el rapaz le contestó cortado con palabras enigmáticas sin acertar con otras convincentes estaban en la huerta en el rincón favorito de don laureano testigo de tantos sinceros juramentos un día se el sol tras el frondoso castro de maniobre iban y venían por los prados las manchas rojas de los refajos de las mujeres que cegaban afanosas la hierba fresca para las vaquiñas amarelas todo era paz menos en aquellos corazones trataba Gerardo de consolar a carmiña con juramentos apasionados repetía alguna de las consideraciones que oyera por la mañana a don ángel las matrículas la testamentaría la brevedad del plazo dentro de dos semanas tres a lo sumo encontraríanse en santiago ella aún quedaba según la distracción de sus ocupaciones en su casa pero él iba a sumergirse en el fastidio en la tristeza en el horror del tenebroso compostela carmen nada dijo lloraba silenciosamente él le cogió apasionado las manos y se las llenó de ardorosos besos repitiendo sus juramentos no jures le dijo carmiña aunque no sepas explicarme tu repentina partida quiero quererte pero algo me dice que esta separación va a traernos desgracia que nos la ha traído ya a la otra mañana despidieron se tristemente desde la galería ella le vio llorosa marchar camino de sada llevando el caballo al paso y deteniéndose a cada momento para volverse a decir adiós agitando la gorrilla de viaje al fin se desvaneció en un recodo del camino carmiña con la cara pegada a los cristales inmóvil disimulaba sus lágrimas a su lado la maragota compasiva comentó indulgente pobriño aburríase la de castro sintió punzante en su pecho el vivo dolor de una puñalada aburríase todo el día la persiguió obsesionante aquella palabra odiosa aburríase y por la noche en la soledad de su cuarto lloró mucho amargamente desesperadamente pensando que la explicación que su novio no acertara a darle de la inesperada partida estaba allí en esa palabra que a Jacinta se le escapó sin comprender su alcance aburríase entre tanto la maragota encerrada en su habitación hacía marchar trabajosamente la pluma sobre un plieguecillo de papel mostrando en su larga cara de semita de afilada nariz y puntiaguda barbilla la satisfacción que la poseía mi muy querido hijo escribía me alegraré que al recibo de esta dios muestro señor y la santísima virgen te tengan con toda la cabal salud y alegría que te desea tu madre la mía es buena a dios gracias pues querido hijo sabrás que todo va muy bien hoy marchose el castellano capítulo 13 nunca ni aún en la desesperación de los primeros días de su estancia en compostela antojósele a gerardo la ciudad tan tediosa como ahora no había nadie lo que se dice nadie la alameda y la herradura estaban desiertas o poco menos en aquellas anochecidas serenas y divias cuando más contábanse paseando por allí dos o tres docenas de personas insignificantes sólo notadas en esta época del año en que únicamente permanecen en santiago los que no pueden en absoluto sacudir el grillete de sus negocios o se hayan amarrados por la más pesada cadena de la falta de posibles el casino hallaba se también solitario el vestíbulo puérfano de murmuradores la sala de billar silenciosa y los mozos tan atareados en invierno roncando por los rincones la rúa y el preguntero veíanse desamparados de pacientes en la posada aún era mayor la soledad doña generosa recibió al madrileño con aspa vientos de sorpresa y luego tan temprano ahora sí que va se aburrir de vez cuando recibí su telegrama le creí que era una broma después mientras cenaba levemente sin apetito se fue enterando Gerardo por el relato que le hizo la buena señora para distraerle de que todo el mundo permanecía fuera de Santiago como el tiempo estaba tan hermoso aún no regresarán los veraneantes de Villa García o de las aldeas aquí todos le tienen un currunchiño en el campo donde meterse durante el verano y para muchos les un ahorro seis meses pintándola en el pueblo y el resto del año andando por las corredoiras dicen que están de verano pero en realidad se recluyen allí para no gastar en trajes sombreros ni perifollos este le es el secreto de algunos lujos en unos meses gastanse en Santiago la renta del año y después a la aldea a comer caldiño y pan de millo a todo pasto no era ciertamente una conversación para alegrar al malhumorado rapaz que apresuró la cena y se fue enseguida al casino a tomar café solo pensativo y triste veía desde el vestibulo a los escasos paseantes voltejear por la rua lentamente con más sin prisa acomodando sus pasos a la quietud de la ciudad que no anda de pronto salió un joven de la sala de billar y plantándose ante la puerta central del casino cara a la calle puso se a bailar la jota hasta que de dentro le llamaron muy serio sin hacer caso de las risotadas de los transeúntes Gerardo inquirió de un mozo lo que significaba aquello lesoneses oficiales nuevos que vinieron hay dos meses con las dos compañías que nos mandó de guarnición el señor montero ríos ese que ha visto le es el teniente en allá el más revoltoso de todos cuando no tienen dinero haga usted cuenta que todos los días juegan al dominó y el que pierde paga bailando aquí en el vestíbulo lo que le mandan sus compañeros rocker comentó con un gesto despectivo las noticias del mozo sentía una gran irritación contra sí mismo contra los oficiales bromistas contra el mozo contra los paseantes y hasta contra unos rapaces que cantaban muy afinadamente afoliada de chane recostados en el escaparate de vacariza se levantó y fuese a pasear por la herradura en donde no había nadie fuera de algunas parejitas que muy amarteladas cruzaban de vez en cuando cautelosamente hacia el misterio de la roble edad de santa susana o la complacencia de los altos maizales vecinos la quietud y tibieza de la noche antes que bálsamo fue estimulante de su pena representaronsele todas las andanzas de sus amores y más vivamente la felicidad de los días mariñanos y se reprochó ya tarde el haberla interrumpido de aquel modo estúpido cansose pronto tornó a su casa toda la noche hasta que cerca del alba le rindió el sueño la pasó escribiendo a carmiña el mismo que a pesar de la velada despertose temprano obedeciendo a la costumbre adquirida en la aldea y al desconsuelo de su corazón fue a echar la carta al correo con tiempo para que alcanzase la carrilana de las doce y después presencio envidioso y nostálgico la salida de la diligencia antes incirió lo que se había hecho de augusto a quien no se veía por ninguna parte marchó a carrilay unos días le contestó la madre de su amigo aburríase aquí le está Santiago tan solo al pasar por el telégrafo puso un despacho al rapaz aquí estoy aburridísimo no hay nadie ven pronto sorprendícheme contestó el otro por la tarde qué haces ahí vente Villa García delicioso escribo y al otro día junto con la anhelada carta de ella dos plieguecillos llenos de reproches que espero impaciente a la puerta del correo y devoró allí mismo bajo los soportales de la quintana entrególe su cartero el veterano Silva una alborotada pistola de augusto en la que el alegre muchacho describía con su acostumbrada exaltación las delicias de Villa García el San Sebastián gallego el pueblo un encanto la ría una divinidad la campiña otra y encima el baile chico baile por la mañana en el balneario baile en el balneario por la tarde a baile por la noche además están aquí una porción de amigos Bobullosa Fáginas que anda haciéndole los cocos a Socorriño Valoría Quiroga que viene casi todas las tardes desde Nogueira donde se aburre concienzudamente al lado de su tío el cura Barreiro que bebe los vientos por una coruñecita pichu canela de la que se enamoró el otro día en una boda a través de una tarta que figuraba un puente el puente de los suspiros y tenemos por último al pavro de Aboyo que es un punto de primera para las juergas campestres marítimas y ciudadanas a lo mejor armamos las grandes meréndolas en la isla de Cortegada otras veces paseamos por la ría en bote y a la noche se regresamos cantando las merluzas y los tranchos se saben ya de memoria marina ayer estuvimos encambados llegamos hasta la barca de Rivadumia el sumum ya sabes lo del desierto dijo el diablo a Jesucristo todo esto te daré menos fefiñanes cambados y santo tomé como versos son bastante malos pero como verdad impepinable rapaz y tú solo en esa cueva ánimo vente se negó no estaba rocker para diversiones resignóse a pasear solo su tristeza y aburrimiento por el horreo como cuando llegó a Compostela por primera vez una mañana recibió carta de Casimiro como Augusto animábale el poeta a abandonar la ciudad triste ¿qué haces en ese tobo? no es llegada la hora de hacerme la visita prometida hasta por caridad porque tú y con toda su belleza está más solitario y aburrido que Santiago en tal día y a tal hora debes hacer una escapada y regalarme con la merced de tu compañía caramba que tú no sabes lo que es pasarse tres meses sin encontrar apenas un cerebro propicio con quien cambiar cuatro palabras que no estén vacías del todo paseas por las calles no hay nadie vas al casino solitario me desquido leyendo libros viejos de mi padre la ciencia que he almacenado guión y hago versos pero esto no basta para un hombre de mi actividad intelectual y lingüística vente para acá antes de que se me emuezca del todo la lengua por falta de uso te pagaré el favor dejándote hablar de tus amores cuánto se te antoje pide mayor condescendencia y si no quieres venir por mí hazlo por el viaje un delicioso paseo por los más bellos salones del paraíso terrenal sólo por cruzar en el tren ese trozo de la imponderable maía del casal a la esclavitud y por recibir la merced de posar tus ojos pecadores en la vega de Irla debes animarte es un pescado mortal morirse sin ver los campos divinos que inspiraron a Rosalía sus más morriñosos versos cuando el tren haga alto en la estación de Padrón asómate a la ventana y ya contraria al andén allí junto a la vía verás en su cárcel de espinos y rosas una casinha aldeana amorosamente rodeada de árboles descúbrete y reza allí durante muchos años se albergó Rosalía allí escribió sus últimos versos allí vivió el alma de Galicia en otro país más orgulloso de sus glorias sería este un lugar de peregrinación al que iríamos los gallegos con el alma agradecida esperanzada y devota a coger puñados de la tierra que hollaron los pies del poeta a asomarnos al sagrado balcón de barandal de madera en que ella extranxeran a su apatria sin lar ni narrimo sentada en la baranda contemplaba calbrilabanos lumes fucsitivos después se surece el alegre el poético río huya las solitarias torres de los te y la meigarría de arosa todo en dos horas de tren que te parecerán dos minutos con otras dos de diligencia y un poquito más por un paisaje de asombro hechas al filo de la una el ancla en la pontevedresa plaza de la herrería parada y fonda y si tienes la buena ocurrencia de dar de lado a los refinamientos del restaurante y prescindes de su tortilla fósil y sus duros vistes de sombrero de tejabiejo para ir a comer a casa de la famosa doña maría me guardarás eterna gratitud como que yo estoy dudando para cuando acabe la carrera entre hacer oposiciones y casarme o instalarme en esa venerable mansión a rendir culto por todos los días de mi vida al caliño las ajadas las menestras el arroz con leche y las torrijas con que la esclarecida señora regala a sus epicúreos huéspedes cumplidos tus deberes gastronómicos subes a otra diligencia y a redóndela otras tres leguas de gloria en redóndela tomas el tren hasta guillare media hora aquí otro ratito de coche y a la noche en tu y así a primera vista juzgarás el viaje más complicado que una lección de penal explicada por don arturo patacón pero y el paisaje mi amigo y las inefables torrijas de doña maría además una vez aquí hay la perspectiva de mil encantadoras excursiones iremos a vigo la perla de los mares otro día atravesaremos el niño e invadiremos el vecino reino el reino de madera y si quieres yo conquistaremos aunque luego se nos incomode el buen pepiño ya ves hasta un viaje al extranjero es para que lo cuente Tafay en la gaceta gerardo contestó excusándose su negro humor hacía de él un detestable compañero en tristecería a casimiro a tuy a las rías y a los valles pero tan cariñosamente insistió a correo vuelto barcala apoyado por unas amables lineas de postdata que escribió su padre era tal la tristeza y el tedio de compostela es tan grande escribía rockera carmiña la desesperación de esta soledad me causa tanta pena la vista de los lugares que tú iluminabas con tu presencia y que ahora se me presentan oscos y dolientes que como los agobiados por una gran desdicha voy a buscarle nitivo a mi dolor en la agitación de los viajes en realidad lo que deseaba era encontrar alguien con quien hablar de ella y por aquí seguía gerardo explicando su viaje copiosas razones de las cuales sólo entendió carmiña la de aquel aburrimiento que un día rompió el encanto de sus amores alzando entre ellos el fantasma del fastidio no él no la amaba tenía carmen razón al temer por su constancia se engañó él y se había dejado engañar ella porque añadía a estos desconsolados pensamientos que con todas sus esperanzas confiaba la de castro a una carta ella conocía muy bien los motivos de la brusca partida del estudiante que él cuidó de ocultarle aburríase a su lado y se fue para correr de pueblo en pueblo en demanda de diversiones que no podía hallar en la tristeza del paso cuando tan fácil le era volver a Lodeiro a consolar aquel corazón dolorido que sin querer rendirse a la realidad alentado por una esperanza sin fundamento asomábase todos los días al mirador de la huerta creyendo que de nuevo iba a ver a Gerardo subir ligero e impaciente la corredolla de Gandario o salía al atrio esperando que otra vez se abriese el portón para dejar paso a un estudiante que le preguntase imitando el acariciador tonillo de la tierra rapaciña y luego vive aquí una señorita desconfiada andan tan mal esos correos con el ir y venir de Gerardo en aquellos días perdiose esta carta perdieronse otras muchas a Casimiro Barcala que recibió en tu y al madrileño con las mayores muestras de alegría y una cantidad inagotable de paciencia para oírle hablar constantemente de sus amores sonábale mal cuanto estaba ocurriendo a su amigo y así se lo dijo a la otra tarde yendo después de comer camino del café solitario y desmantelado por la corredera apenas cruzada a esta hora soñolienta de la siesta por algún seminarista que vistiendo el clásico traje estudiantil que un día llenó las calles con plutenses y salmantinas marchaba raudo con un libro bajo el brazo flotante al viento el viejo manteo todo manchas y corcusidos y derribado sobre la nuca el tricornio no menos sucio viejo y roto que la sotana y la capa yo creo que hiciste mal en ceder al requerimiento de don angelito afirmaba el poeta esos reten mejor dicho esa maragota porque el tal don ángel ni pincha ni corta en su casa no te son gente buena qué error precisamente jacinta tan humilde tan insignificante pues por insignificante sencilla y suave mira el niño parece un río tan formalito que ocupado solo en llegar pronto al mar no se mete con nadie bueno pues todos los años calladamente inocentemente en los meandros que parecen más inofensivos se traerá unas cuantas vidas ponte en guardia rapaz va también este casimiro era un desconfiado gerardo no estaba conforme con esta condición del carácter gallego que recela siempre enemigos y emboscadas parece mentira que con esta alegría de cielo y de suelo con el optimismo que aquí se respira seáis los gallegos tan pesimistas bueno pues tú por si acaso no te fíes una indigestión de maragotas es tremenda lo sé yo que te pasé una de rapaz que estuve a la muerte si tenía razón el desconfiado casi miró las apariencias no se la daban el espíritu más suspicas y receloso no podría fundamentar la menor duda en la conducta de la maragota seguía siendo tan sencillita tan suavecita tan humilde tan insignificante cierto que la maragota era portacita de jación de carmen a quien tampoco pidiera permiso para ello la que gobernaba el paso el paso ahora callado y triste y antes tan lleno de risas e ilusiones pero apenas si su gobierno limitado estrictamente al régimen de la casa se notaba tenía una manera especial de mandar con una vocecita queda que no admitía desobediencia no daba órdenes interrogaba y con esto se hacía obedecer más puntualmente que un coronel por un quinto carmen sumida en sus penas callada y sola con sus pensamientos dejábale hacer la maragota respetaba su dolor pero siempre que veía ocasión trataba de consolarla hablando con gran indulgencia de la ausente aunque aldeana era mujer experimentada y sabía también porque era madre de los dolores de la mocedad por eso poniéndose más en lo cierto que su sobrina veía las cosas tal como ellas eran y no encontraba nada de particular ni de reprochable en la conducta de Gerardo verdad que se había marchado quince o veinte días antes de lo debido pero es que había que considerar su situación él viniera a la mariña a pasar el verano y en vez de la alegría que buscaba encontróse a lo mejor con la tragedia de la muerte el paso lleno de lágrimas y de halles y a Carmen enlutada y triste mujer ponte en su caso esto no es para un rapaz de veintitrés años además puede que como te dijo tuviese que hacer en Santiago esta simple de Jacinta como sublevaba a Carmiña pues no defendía a Gerardo pero es que un hombre enamorado puede aburrirse al lado de su novia y menos abandonarla cuando la ve perseguida por el infortunio no no Jacinta cuanto más le disculpa a usted mejor descubre su mal proceder él se fue de aquí diciéndome que tenía precisión de estar en Santiago y apenas llegado allá se marcha con sus amigotes que por lo que se ve son para él mucho más que yo mujer aburríase está aquello tan solitario en esta época aburríase siempre esa maldición del aburrimiento usted lo dijo antes él vino aquí a pasar un verano divertido tonta de mí que no supe verlo a tiempo seguramente su padre le obligó a volver a Galicia para que no continuase en Madrid su vida de calavera y él se vino al campo encontrando más tolerable la vida campesina que la monotonía y el aburrimiento de una ciudad provinciana y luego que aquí estaba yo para distraerle necia más que nacía no no Jacinta no le disculpe usted cuánto pueda decir en su favor se vuelve contra él no ve usted su poca puntualidad para escribirme cuatro días otra vez sin carta a pesar de sus promesas de hacerlo a diario mujer cálmate estará ocupado ocupado con todo su buen deseo no puede usted encontrarle otra disculpa ocupado en que la maragota concluya por exasperarse filliña eres capaz de acabar con la paciencia a un santo yo por tu bien hablo y por sacarte esa pena que te está consumiendo que a mí no me va ni me viene en este asunto ni jesús maría me importa nada de ese rapaz quien me interesa eres tú y bien sabe dios la buena intención con que te hablo si no acierto perdona que no lo hago por mal se iba muy ofendida carmiña volvía a quedarse a solas con su dolor sintiendo cada vez más honda la puñalada que al marcharse gerardo clavara en su corazón el descubrimiento impensado de la maragota a la esposa de su tío como era una mujer vulgar parecía le natural e inocente la conducta del estudiante que sabía jacinta de delicadeza por eso le defendía y carmiña estimaba la buena intención pero en el fondo la hubiese querido más acertada en los razonamientos porque en fin de cuentas en las palabras de la maragota antes se encontraba motivos para afirmarse en sus pesimismos que para abrir de nuevo el corazón a la confianza así un día y otro taimada y segura con paciencia de araña y astucia de mujer malvada fue la maragota envolviendo poco a poco en la red de sus perfidias a la incauta carmiña que sólo sabía del mundo y de los hombres lo que las cándidas y asustadizas monjitas que la educaron le dijeron de su maldad todos los días tenía aquella mala mujer una flecha venenosa que clavara en el corazón de la desventurada muchacha todas las noches lloraba carmiña en la soledad de su cuarto la pérdida de una ilusión la certeza de su desdicha capítulo 14 a mediados de octubre llegó a santiago samoeiro hecho un brazo de mar con un chaquet nuevo y un gabán fantástico último grito según el brollones decía que hubiese causado la felicidad de un actor cómico nuestro hombre venía insufrible y dándose más aire que un abanico a causa de la amistad que en la diligencia de curtis había trabado con las artistas de la magnífica compañía de género chico que el incansable y proteiforme primer actor y director don federico villalpando alias repolo lanzaba sobre compostela por esta vez se fastidiaba el tonta y nada de augusto no era el primero en amistad con las cómicas cosa buena rapaces os viene una andaluza que es una pimienta ha sido primera tiple en el teatro de eslava y dice que te conoce rocker se llama la señorita pacheco ya te estamos así así madame y sella pacheco no me suena en clase de estrella probablemente será alguna señorita aprovechada del coro pero esto no resta tanto así de mérito a tu conquista irresistible tenorio brollones no valdría la pena de hablar de la llegada de samoeiro a la casa de la troya solo por el hecho de la ropa y de este nuevo triunfo amoroso que hemos de creer bajo la honrada palabra del propio conquistador lo interesante para nuestra historia es que el ostrogodo traía en su equipaje dos empanadas dos magníficas empanadas de sabrosas lampeas la una y de graciento raxo la otra para que con ellas se regalase el muy ilustre señor y gastrónomo don ulpiano masaira y seré hijo canónigo de la santa apostólica metropolitana iglesia catedral y encargado durante el curso de la persona estudiantil del no menos ilustre señor don jesús samoeiro y torbiscón por mucho que el brollones quiso pasar de matute por el fiel acto de la posada las dos grandes y sabrosas piezas dio enseguida el olor del contrabando en aquellas narices a oríes con que dios misericordioso dotará a los huéspedes de doña generosa y todo se volvió durante la comida indirectas a los secretos del equipaje de samoeiro y al fin proposiciones argumentos y ruegos para que en un generoso rasgo de compañerismo que ellos agradecerían cumplidamente les hiciese partícipes de aquella bendición que por el olor tan rico descubría ser una buena y exquisita parte de la auténtico mana celestial tanto le dijeron que el hombre llegó a alarmarse y como tuviera que salir inmediatamente a la calle buscó lugar seguro donde durante su ausencia pudieran estar las empanadas al abrigo hasta de sospechas javierito fiama lo refirió después indignado en el café del siglo a manolito y abárcala os parece el grandísimo indecente me llama a su cuarto con el mayor sigilo me cuenta todo apurado su miedo a que le robéis las empanadas y el tremendo compromiso en que le pondríais con ello y me convence para que mientras el cebra no sé a dónde se las guarde en mi baúl que tiene como sabéis unas cerraduras incorruptibles yo infeliz de mí que veo su interés porque las empanadas lleguen con toda felicidad a su destino me conmuevo accedo a protegerle contra vosotros y pongo a su disposición el fondo de mi baúl convenientemente desalojado de ropa pero así que están en aquel seguro las empanadas él da vuelta a las llaves y se cerciora de que ha cerrado bien se guarda lindamente el llavero en el bolsillo para mayor seguridad según me dice tan fresco y tú te lo dejaste llevar dejé y luego qué iba a hacer tonto primo y no es eso solo sino que encima echó la llave a la habitación por si acaso y se la llevó también hay que apoderarse de esas empanadas sentenció Casimiro levantándose resuelto aunque solo sea por dignidad tenemos que comérnoslas vamos corroboró Manolito disponiéndose a salir no menos decidido pero como argulló flama si el baúl está cerrado y la habitación también eso es lo de menos la llave de mi cuarto abre todas las puertas de la posada y el baúl son cerraduras inglesas y de cuando acá nos han importado a nosotros los ingleses señor flama y portela don javier vamos cerraduras inglesas a ellos con aquel su modo de ser expeditivo apenas si perdieron tiempo probando sin resultado dos o tres llaves por aquí no hay que soñar en que salgan esas señoras tú nos dejas que desfondemos el baúl hombre si lo hacéis con cuidado cuestión de arrancar unos clavos levantar una tabla y volverlo a dejar en su sitio mañana despacio lo clavamos bien y como nuevo ahora llevamos esto a la taberna de pepe el mazón y a la noche a la noche el señor samueiro votaba rugía bramaba bruaba tenía la casa empavorecida como contaba un romance de ciego que dos días después le compuso barca la encatera de procesal sus ojos echaban llamas fuego la boca brotó la cola agitaba el viento parecía un león feroz sólo quisiera saber rugía terrible el ostrogodo en su cuarto quien ha sido el ladrón y bruaba amenazador favoroso bur de vez en cuando sonaba una tose silla seca en alguna habitación y una voz compungida clamaba humilde clemencia samueiro no vayas a creer que esta tose es de burla que te es de catarro cuando llamaron a cenar samueiro desesperado y rencoroso negocié a alternar con sus compañeros no quería nada con con esos al día siguiente marcharíase de la posada para siempre y después liquidaría esta cuenta que no podía quedar así que hablas ahí de marcharte om dijo plantándose delante barcala quien como la persona más autorizada de la casa y exponiéndose a un grave contratiempo en aras de la amistad subió valeroso a la jaula donde paseaba rugiente con la calentura el león feroz y tú piensas que vamos te dejar marchar incomodado siendo nuestro benjamín es que lo que conmigo se ha hecho señor de barcala no tiene nombre no tiene nombre señor de barcala y se mesaba rabioso el pelo alborrotado y largo y pateaba preso de la mayor desesperación agitaba la melena mesabase los bandos coseaba furioso el suelo ay que pena que dolor no tiene nombre señor de barcala no tiene nombre mira déjate de señoríos y vente a cenar en buena paz y en nuestra santa compañía que ya sabes que todos te queremos déjame déjame que no respondo si no te pregunto nada daba yo por saber quién me robó las empanadas daba casi miró iluminado por una idea feliz acercósele y bajando la voz le preguntó insinuante ¿cuánto das samueiro? qué sé yo daría daría dos pesos palabra volvió a interrogar casimiro poniéndose serio y cogiéndole fuertemente de un brazo palabra contestó el ostrogodo parándose en firme pues daca los cuarenta reales que yo lo sé me lo dices de veras con todos sus detalles quién fue vengan los dos duros te daré ahora cuatro pesetas y mañana no han de ser ahora los dos pesos y yo te cuento aquí mismo quién y cómo te robo las empanadas y hasta te digo dónde están hombre para que veas de veras dicesme dónde están vaya hombre tú cuántas palabras de figuras que tengo afloja las pesetas y lo sabes todo daré y te veinticuatro reales por ese dinero no renuncio yo a una ración de empanada sea del material que quiera ni hago traición a mis compañeros bueno aquí están los dos duros los ves dámelos di tú primero no samueirinho que te somos mortales suelta jurame que no me engañarás mala centella me coma y me deje ciego sordo y manco si no te lo digo toma los dos pesos quién fue la verdad ansioso son buenos samueiro déjame que los suene son hombre son quién fue pues para tranquilidad de mi conciencia y en descargo del juramento que tengo prestado fui yo samueirinho tú amenazador yo qué hay eso es una broma palabra de honor que sólo con la intención de darte una broma lo he hecho y ahora ven que voy a decirte dónde están las empanadas y conduciendo a samueiro al comedor exclamó señalando a las respectivas regiones abdominales de manolito madera y flama ahí dentro podrás encontrar las empanadas en pedazos pero sin faltar ninguno ya te he dicho barcala que no estoy para bromas como bromas señor de samueiro protestó indignado casimiro no es broma y cogiendo de la mesa su cuchillo lo arrojó a los pies del ostrogodo con ademán teatral y le increpo toma miserable incrédulo abre el vientre a mis amigos con mi propio cuchillo y convéncete si tú eres como santo tomás yo soy guzmán el bueno de la casa de la troya hizo un gesto dramático y digno altivo y sereno sentóse a la mesa y se puso a cenar dichosas empanadas y dichosos dos duros las consecuencias que trajeron al terminar la cena casimiro manolito madeira y flama decidieron ir al teatro que aquella noche inauguraba sus tareas invernales con gerardo a quien obligaron a acompañarles al pasar por delante del circo de artesanos el poeta ha cometido de una súbita inspiración colose allí ordenando a los otros que le esperasen en la puerta a los diez minutos en vista de que no bajaba subió manolito a ver a los quince madeira y por último javier y gerardo barcala estaba en la sala de juego reventando de gozo tenía delante de sí una fortuna una barbaridad de oro plata y billetes allí no se conocían las fichas vámonos casimiro le dijo rocker en cuanto juegue otra postura no le hicieron caso apoderaronse del dinero y le obligaron a salir de allí promoviendo con ello un pequeño alboroto que indignó a los puntos y mucho más a los banqueros en los soportales hizo casimiro balance ochenta y siete pesos y dos pesetas viva samoeiro gritó saltando gozoso y para que veáis quién soy yo ahora mismo voy a tomar un palco para todos y después os convidaría a champagne para hacer honor a las empanadas como yo soy regionalista dijo le madeira prefiero regarlas con rivero que es más clásico y que me entregues en metálico los tres o cuatro pesos de mi botella pues tendrás los tres pesos y el champagne no hay que contar el estrépito con que los estudiantes hicieron su aparición solemne en la platea más próxima al escenario las posturas académicas que adoptó madeira para corresponder a la expectación pública el estirar javierito flama los puños de la camisa el atuzar se casi miró los mostachos provocadores volviendo olímpicamente la espalda a moncha que le había plantado aquel verano y ahora coqueteaba con el catedrático nuevo de internacional y el timarse todos con las coristas aunque la mayoría eran unas venerables y ajadas exjamonas a mitad del primer entreacto presentóse augusto armario en el palco qué lujo rapaces dónde lo hay señor don gerardo roqueripas la aplaudida y bella primera triple cómica señorita pacheco me ha comisionado a fin de que pregunte a su señoría en qué clase de papel hay que hablarle para que se digne contestar dice que te ha saludado al salir a escena y que tu real majestad no sea dignado a hacerle caso y que eres un tal y un cual una porción de cosas que parecen cámelos y que yo no he podido aprenderme anda ven a verla es la mar de salada quién es la señorita pacheco quiso saber manolito esa muchacha que ha hecho de golfo contestó roquer la pachequito estaba en el coro de la eslava y como es gracia silla y desenfadada hacía de vez en cuando algún papelillo dile que me he muerto augusto un momento un momento tercio barcala esa pachequito es amable y alegre y simpática y entre el resto del personal femenino la mirada de águila de nuestro don augusto armero ha descubierto otras pachequitos igualmente amables alegres y simpáticas te hay tres o cuatro de primera casi miro contestó augusto acercándolos dedos en piña a la boca y despidiéndolos con un beso pues entonces señores vamos allá tengo un plan para alegrar la masticación de las empanadas de samueiro total que concluido el espectáculo reuniéronse en la salita del piso principal de la taberna de pepe el mazón nuestros amigos la señorita pacheco y las cuatro damas más visibles del coro y con apetito de estudiantes y de cómicos se cenaron alegremente las empanadas con el ítem de unas sabrosas tortillas de berberechos y unos pollitos tiernos que en un santiamén aderezaron las sabias manos de la señora mazona a los postres la señorita pacheco se arrancó por cientos soleares y malagueñas a petición de la asamblea que se sintió flamenca Madeira que para consolar la falta de pareja cristiana en que le dejó la viveza de los otros la encargará a Turquía creyóse en el deber de proclamar la superioridad del fado sobre aquellas canciones lamentosas y para probarlo puso se a berrar en portugués a una de las señoritas del coro la tercera de la izquierda se le ocurrió llamarle finalmente patoso y manolito que era un caballero tuvo la desdichada idea de mandar a Madeira que callase con aquella voz de becerromate para Madeira no había mayor injuría que el despreciar las maravillosas facultades vocales con que el cielo se dignara favorecerle pasaba hasta porque le negasen su arte de panderetólogo y era pasar pero burlarse de su voz antes de que manolito concluyese su despectiva frase ya Madeira le había tirado a la cabeza con toda su fuerza una de las cuatro botellas de vino que tenía antes y vacías el proyectil no hizo blanco afortunadamente fue a dar en la ventana que acababa de entreabrir la pacheco hizo áñicos los cristales y cayó estepitosamente en la calle donde reventó alarmante manolito que como buen orenzano se las tenía tiesas no sólo con el lucero del alba sino con todo el sistema planetario contestó debidamente a la inesperada agresión de Madeira chillaron asustadas las mujeres dieron voces imponiendo paz y silencio los otros rapaces con lo cual aumentó el escándalo rodaron sillas y mesa con estrepito de los hay cristalerías rotas sonó el pito de los billeús asomaronse a las ventanas alarmados los vecinos y la juerga a cabo en el cuarto del jefe de los municipales donde javier augusto y barcala hicieron en vano maravillas de elocuencia para convencer al bigotudo cabo maroño de que de haber algún culpable sería lo únicamente el rivero moro de pepe el mazón Madeira protestó faltando a todas las reglas de la diplomacia y del compañerismo el culpable no era el vino sino los ignorantes y miraba de través a manolito que se ponían a hablar de música sin saber una palabra pero que iba a ponerse un hombre que nunca saliera de orense con él que había corrido tanto mundo y que era un artista sí señor un artista aplaudido por públicos extranjeros entonces usted qué es preguntó el apachequito ventrílocuo Madeira cogió el tintero del cabo para lanzarlo contra la atrevida y puso a todos perdidos de tinta a la falcona con él ordenó maroño ya sin paciencia a mí a la falcona rugió Madeira apoderándose del roten que tenía el cabo sobre la mesa y blandiéndolo amenazador a mí a la falcona no hay billeos bastantes en santiago para prenderme eh Madeira que me dé a un paudo huye un peso rápido como el rayo lanzóse contra el barcala y agarrándole por la sola paz le acorralo contra la pared es que quieres comprometernos a todos le gritos arandeándole suelta ese palo es que suelta te digo aquí no habla ni manda nadie más que yo casi miro barcala entiendes pues a callar y quietecido el acceso furioso de madeira que a poco roncaba en un rincón como un cerdo dificultó la solución amistosa que casi miro pretendía dar al asunto ni razones ni súplicas ni amenazas conmovieron a maroño estaba el bigotudo cabo muy harto de aquella tropa de la troya todo lo que pudo conceder después de largo rato de brega fue no determinar nada y tenerlos allí hasta que compareciera el jefe que él resolviese y vendrá pronto preguntó impaciente la pachequido a las nueve de la mañana fue con acento una juerguecita si hubiese usted pasado la noche en la cama no le molestaría nadie ahora contestó malhumorado el cabo ay hijo si en vez de esta carilla graciosa tuviera yo ese bigotazo de usted por mi salud que no me levantaba en toda la vía siempre tendría el emboco en la cama hacen por autorización que no me vieran y la traviesa chiquilla se tapaba la cara con el brazo vuelta a alborotarse el cabo bigotes a treciar otra vez diplomático y conciliador barcala y a amenazar a augusto con el alcalde don felipe romero tan simpático y amigo de los estudiantes con el gobernador con el secretario de cámara del arzobispado y con la prensa de la cual era hacía cuarenta y ocho horas miembro distinguidísimo nada menos que crítico teatral y reporter de sucesos del pensamiento galaico que acababa de fundar juanito vázquez mellá frente al recién nacido país gallego de ramón del valle inclán y gonzález besada usted dará lo que quiera cabo maroño argulló finalmente augusto temblando por la hora en que descubriesen en su casa su ausencia pero nosotros utilizaremos contra este atropello todos los recursos a que haya lugar en derecho y nos querellaremos contra usted como a sí mismo mejor en derecho proceda a tenor de los artículos 2857 del código penal 3566 de la ley adjetiva correspondiente y 280 de la vigente constitución del estado el 101 rectifico muy serio bárcala non casi miro non el 101 trata de los derechos y deberes de los diputados en el ejercicio de sus cargos el 101 o el 30500 interrumpió el billeú me dan lo mismo porque el cabo maroño se ríe del código de la constitución y de ustedes y o se callan de una vez o pasan a la falcona y todo por aquel ganso que roncaba ruidosamente ajeno a cuanto estaba sucediendo pero no fue lo peor el pasar incómodamente la noche en aquel cuartucho bajo la mirada rencorosa del cabo bigotes ni que el jefe de municipales dudoso e irresoluto difiriese la sentencia del pleito dejándose la integral alcalde ni que don Felipe antes de ordenar que los pusieran en libertad llamase a su presencia a los estudiantes para echarles una paternal reprimienda sino que cuando al fin salieron del consistorio era muy cerca del mediodía y estaba congregada en la plaza del hospital la universidad con más algunas docenas de curiosos ajenos a ella la noticia del suceso y prisión de los drollanos había llegado a los claustros abultadísima y allí se encontraban esperando la salida de nuestros amigos casi todos los estudiantes por compañerismo los unos y por curiosidad los demás qué vergüenza exclamó la pachequito al ver tanta gente cogiéndose del brazo de gerardo y apretándose contra el madrileño para defenderse de la curiosidad estudiantil escándalo como aquel nunca lo presenciara la asustadiza ciudad durante muchos días no se habló de otra cosa en compostela las referencias más absurdas del caso volaban de las mesas de los cafés a los comercios del pregunteiro y de los soportales de la rua al senado del casino donde los viejos murmuradores comentaban golosamente los incidentes de la cena son allí tan raros los sucesos que cuando el aburrimiento señor de la ciudad tropieza con alguno no lo suelta hasta haberlo manoseado y desmenuzado en todos sus pormenores y causas primas cálcúlese lo que ocurriría con este que además tenía el saborcillo picante de una juerga auténtica de aquellas que estaban vedadas a la respetabilidad de los graves ciudadanos que componían la parte visible de la población la misma prensa no pudo eludir el ocuparse del asunto si bien con distinto criterio pues mientras la gaceta de galicia cuyas columnas alegraban de vez en cuando unos versos festivos de casimiro reducía el suceso a una muchachada sin imporrancia el libredón volviendo por los fueros de la moral ofendida tronaba iracundo contra los vicios que se iban apoderando de la irreflexiva juventud y pedía a los que educados en el venenoso ambiente cortesano aliento de sienaga que todo lo emponzoña habían ido a turbar con su libertinaje la paz la santa paz de aquel pueblo cristiano el respeto debido a la limpieza y austeridad de costumbres de que compostelas y a orgulloso alarde gerardo estaba desesperado y cuando madeira se le presentó contrito y confuso al otro día para ofrecerle sus excusas le rechazó cuando se tiene ese vino estúpido le dijo no se bebe o se emborracha uno solo donde no moleste a nadie ni comprometa a sus amigos y ojalá quede aquí el asunto que había de quedar al paso llegaron prontamente con periódicos y cartas las nuevas del suceso no tuvo que referirlo Jacinta fue carminiá quien exhibiendo un número de el libredón que encontró casualmente olvidado en la galería donde acostumbraba a trabajar en una inacabable labor de punto de gancho con la que acompañaba el desconsolado debatir de sus pensamientos señaló a la maragota el artículo hábilmente trabajado por la venenosa pluma de jesucito mollido y ahora qué me dice usted defiéndale defiéndale qué pasa mujer preguntó la otra haciéndose de nuevas y así que hubo leído muy atenta como si no lo conociera el artículo que la de castro le mostraba la interrogó con toda su inocencia bueno y qué pero no lo ve usted bien claro es él el ese cortesano que envenena compóstela y que pretende implantar allí las costumbres licenciosas de la capital de la nación y del pecado es gerardo gerardo que ha vuelto a su antigua vida de detrabación y escándalo sin recato sin pudor en el mismo santiago no te pongas así mujer y si luego resulta que no es él en santiago hay otros rapaces de madrid el hijo del coronel de la zona augusto armero su inseparable mira lo mejor será enterarse bien escribir a santiago preguntando tiene usted razón escribió a moncha a los tres o cuatro días tuvo respuesta una abominación un escándalo espantoso como no se recuerda otro en santiago y ellos haciendo alarde tu gerardo a las doce del día en plena plaza del hospital llenita de gente que había acudido a verlo salir de la cárcel dando el brazo muy amartelado a la cómica esa con quien dicen que tuvo relaciones en madrid el otro bribón de su amigote el señor barcala también iba del bracero con otra cómica un horror no sé cómo lo toleraron las autoridades y no los volvieron a la cárcel te digo que la gente está pasmada no se habla de otra cosa gracias a que yo plantea tiempo este verano a ese veleta desengañada de que no me quiere la noche del escándalo estaba en el teatro en un palco cerca del nuestro y toda la función la pasó dándome la espalda como si a mí me importase algo de él ni hubiese mirado una sola vez hacia su localidad no hacía más que timarse con las cómicas son unos pillos ahora van por ahí con aire de perdón a vidas clavando insolentemente los ojos en todo el que los mira y al que se descuida le pegan el pobre Jesús mollido anda con un ojo negro y el carrillo hinchado dicen que fue de una paliza que le dieron ellos aunque él atemorizado sin duda por sus amenazas lo niega pero déjalos ir que la noche que pasaron en la cárcel fue de primera pues según cuentan les dieron una buena tunda y al madeirón tuvieron que llevarlo de resultas en brazos a la posada lástima no les hubiesen roto los huesos a todos si yo soy billeú no se levantan de la cama en dos años pues y que me dices del fantasmón de augusto ármero estaba toda la pandilla comprenderás que gerardo no iba a dejarlos en casita y a quedarse sin lucir su conquista valiente conquista una muchachita morenilla y flacucha que se empeñan en decir que tiene gracia pero que yo no se la encuentro tampoco tiene nada de bonita pero es la que priva de toda la compañía y le hacen unas ovaciones todos son unos sinvergüenzas por supuesto pilo ha terminado con augusto y ahora es de veras yo no sé que le encontraba a semejante toro se han devuelto las cartas yo también estuve por enviarle a casimiro las que tengo de su retrato y los versos que me ha dedicado pero no lo he hecho para que no creyese que era una indirecta y que como me dijo al cruzamos en paseo el primer día que nos vimos este curso estoy muertecita por semejante votarate no te juro que no me acuerdo del santo de su nombre ni se me importa nada de él pero me indigna que den tales escándalos rompiendo con mano violenta como dice papá el sendal tradicional de nuestras costumbres y no sé qué más así cuatro plieguecillos de letra menuda ¿qué dice usted ahora Jacinta? la maragota no decía nada no aconsejaba nada esas cosas eran muy delicadas para resueltas por otras personas Carmen era quien tenía que decidir mirando a su corazón y a su dignidad ¿quién había de pensarlo? un rapaz tan simpático que parecía tan bueno y dicen que ella fuera novia suya en Madrid pues eso es lo peor Jacinta que él estaba enamorado de esa mujer y para que la olvidase le envió su padre y a Santiago y ahora no pudiendo ir a Madrid se la ha traído aquí y aún pregunta lo que he de hacer rompió a llorar no hacía otra cosa desde dos meses antes la maragota acudió con pasiva a consolarla no debes ponerte así mujer estas cosas le ocurren a una por buena por fiarse de todo el mundo y así no se engañan picaros rillotes no llores filliña no llores cerrar admiración coma déjeme Jacinta déjeme quiero estar sola no hablar con nadie no ver a nadie encerróse en su cuarto sacó de su armario una cajita esa cajita que es toda la juventud de las mujeres y extrajo de ella cartas y fotografías acaso quedaron en el fondo algunos papeles tal vez un medallón con el retrato medio oculto por unas flores secas no lo vio o no lo quiso ver lentamente trabajosamente hizo con cartas y retratos un paquete y escribió con mano temblorosa en un plieguecillo enlutado como su alma Gerardo le devuelvo a usted sus cartas le ruego que me devuelva las mías buscó alguna frase una palabra que disimulara la sequedad de estas guineas un pretexto para que él se justificase y volviera a su amor repitiendo las vehementes protestas de cariño que ella candida creyó siempre que todavía patentes la falsedad y el engaño seguía creyendo resistiéndose a reputar las embusteras mas la dignidad se impuso al deseo y altivamente firmó con una ceseca y orgullosa metió el paquete y la carta en un gran sobre lo cerró y con inseguro pulso trazó la dirección señor don Gerardo Roqueripas calle de la Troya 5 Santiago arrojó la pluma alzó los ojos al cielo y al tropezar su mirada con el retrato de su padre que tenía colgado encima de la mesita la abandonó su entereza tendió hacia él las manos temblorosas infantilmente llorando sin consuelo le suplicó en una apelación desesperada a su cariño papá 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 capítulo 15 fue un gran día para Gerardo juntamente con la carta de Carmen recibió otra de su padre que indignado por su vuelta a las antiguas malandanzas y por la vida depravada con que tenía escandalizada a Compostela le requería con toda la fuerza de su autoridad ya que no bastase la de su cariño para que inmediatamente despidiera de Santiago a aquella mujer de quien ya una vez tuvo que separarle si el dolor de tu padre significa algo para ti como le decía ahorrame el pesar de verte despeñado por esos caminos de locura si no quieres oírme tendré que hacerme cuenta de que el hijo que tanto amo sea muerto y seré yo quien morirá de pena don Ventura allí andaba su mano él era el denunciador no cabía duda impepinable chico corroboró Casimiro mi fracasado suegro el arcángel Gabriel guardador de la puerta santa de la moralidad Compostelana ha sido a ridículo y majadero señor cuántas seré hacerle pasar a usted si llego a casarme con ese encantiño pues verás tú las que le voy a dar yo donde le encuentre se la gana se la ganó digo no pudo Gerardo adjudicarle las bofetadas que le tenía dispuestas porque el encuentro ocurrió aquella misma tarde en el areopago del casino punto a la hora del pleno pero decirle y no fue lo peor reprocharle la impremeditación con que con una ligereza impropia de sus sesenta o sus doscientos años acogía a las especiotas del arroyo y alarmaba a un padre con el relato exagerado y calumnioso de un suceso sin más importancia que el ruido armado a su alrededor por espíritus asustadizoso hipócritas sino que el madrileño arremetió airado y ocurrente contra la oratoria cursi y ridícula del ex juez de órdenes fustigando la manía verborreica del pobre señor que se revolvía impotente en su mecedora apelando en vano al numen para que le inspirase una frase contundente lapidaria con que pulverizar al atrevido que implacable le apedreaba con las famosas décimas de barcala vedle el último romano se moviente pergaminó el último romano asusta base de que unos rapaces se reuniesen a cenar con unas muchachas olvidándose de las empanadas que él gustaba comer en la amable compañía de la michiña la maravillas o la carabela y la menos dulce de algunos de los preclaros varones allí presentes porque caballeros concluyó rocker no sé a qué vienen tantos hipócritas aspavientos cuando al que más y al que menos de los aquí reunidos se le puede sacar a relucir la historia de una michiña y las visitas a cierta hospitalaria casa de las esterqueiras o las andanzas por el callejón de matacanes la rapada folla y los agros de carreira vamos rocker cálmese intervino prudente y conciliador don bartolomé el de aquel duro inolvidable pero si es verdad tercio bracala claro que lo es y todos los aquí presentes lo saben y se puede decir porque estamos entre hombres insistió el madrileño y todos somos unos apoyó casimiro y si empezamos a hablar o se nos ocurre hacer un periódico satírico y nos ponemos a escribir por el senado pasó una nube de miedo se alzaron voces conciliadoras en cuanto a usted don ventura terminó gerardo volviendo a su ex juez le requiero para que hoy mismo sin demora escriba a mi padre diciéndole que tiene usted tanto de listo como de orador que se la han dado a usted con queso que sea cola usted y que esa mujer con quien solo he hablado una noche no tiene nada que ver conmigo ni con aquella otra que de la que me acuerdo menos que los aquí presentes de las piezas oratorias que coloca usted en las juntas generales de esta casa y que usted lo pase bien y no vuelva a meterse nunca donde no le llaman y recuerdos a papiñano agregó entre dientes pero de modo que todos lo oyesen casi miro oiga usted insolente pudo al fin rugir alzándose indignado tribunicio magnífico don ventura rechazo con todas mis potencias la calumniosa acusación de psicofante que acaba usted de dirigirme entre fasesias de mal gusto con ese aire pugil propio de una larve cuando en vez de vibrar en el ambiente no pudo concluir de la sala contigua surgió el teniente Naya y plantándose muy serio ante el indignado ex juez de órdenes puso se a bailar la jota con grotescas contorsiones y mudanzas que hicieron estallar en esruendosas carcajadas al senado entero que llevaba mucho rato conteniendo la risa don ventura quiso lanzarse sobre el atrevido pero el teniente Naya escurrió hábilmente el bulto con una cómica pirueta y el último romano cayó desplomado congestionado de rabia en su mecedora y un poco por la gracia que les había hecho la catilinaria de rocker y mucho más por prudencia porque podía darles a los alocados rapaces por cumplir su amenaza poligráfica los honestos varones perdonaron su calaverada a los muchachos y después que hicieron por tranquilizar a don ventura quitando importancia al suceso tuvieron palabras indulgentes para comentar el caso que todavía la víspera juzgaban severos e inexorables va tolerías de rapaces quien no quiso perdonar el escarnio hecho a su oratoria fue el ex juez de órdenes y aquel mismo día dimitió con carácter irrevocable la representación paterna que don juan rocker le otorgara y que tan graves disgustos proporcionaba a su acrisolada lealtad y escrupuloso celo menos mal que esta carta llegó a su destino al mismo tiempo que otra de gerardo en la cual sincera y respetuosamente restituía los hechos a la verdad y reiteraba a su padre la firmeza de su completa enmienda aquella mujer decíale está tan muerta en mi recuerdo como si nunca hubiese existido ya sabes que ocupa por completo mi corazón a otro amor santo y puro que ahora acaba de sufrir un tremendo golpe quizá también por otra oficiosidad de ese imbécil de don ventura y esto ay tenía peor arreglo escribió y sus cartas le fueron devueltas sin abrir ni siquiera quiso poner su letra en los sobres la obcecada carmiña entonces corrió gerardo al odeiro pero el telégrafo anduvo más ligero que él y cuando llegó al paso subió impaciente la escalinata de piedra y dejó caer profundamente emocionado el aldabón de la puerta ya se le esperaba la maragota en persona salió a abrirle qué sorpresa qué aspavientos quién iba a pensar pasaron a la sala que él conocía también el corazón quería salirsele del pecho sin circunloquios pidió ver a carniña jesús maría enseguida iba jacinta a avisarla no faltaba más y eso creo que están ustedes así un poquito y sonriente benévola maternal guiñaba picarescamente un ojo gerardo agradeció mucho su bondad a jacinta e impaciente le rogó que avisara pronto a carmen voy voy de monche de enamorados fervilleza sangre transcurrió un largo rato que al estudiante hizo se le interminable disponía se atropellándolo todo a irrumpir en la casa cuando volvió la maragota con una cara triste de circunstancias qué sucede interrogó ansioso gerardo saliendo a su encuentro nada cálmese usted estas cuestiones entre novios no le son nada y parece que tienen una importancia pero qué dice carmiña carmen dice que yo ya le he predicado bien pero usted sabe cómo ella es cuando se le pone en una cosa no hay quien la saque de ahí está muy incomodada porque dice que le ha hecho usted no sé cuántas falcatruas a lo mejor como yo le digo cosa de nada pero mi sobrina le es así y me ha dicho que usted dame de dispensar que no hago más que cumplir un encargo me ha dicho que no quiere verle imposible ay Jesús y luego yo iba a decirle una cosa por otra no es eso me refiero a carmiña a su actitud yo deseo merecer de usted que es tan buena que vuelva a pedirle que me oiga yo necesito hablarla y en último término que sea carmen quien me diga que no quiere oírme quien me despida dócil y complaciente salió otra vez la maragota y tornó con igual respuesta desahuciadora no hay quien la convenza dice que no y no y nadie la saque de ahí le son estas rarezas que tenemos las mujeres añadió compasiva y consoladora no hay demo que nos entienda cuanto mayor cariño nos demuestra un hombre más desprecio le hacemos pero insinuante si él nos desprecia todo se nos vuelve ir tras él ay por eso bien le decía mi padre aún más insinuante si deseas que una mujer te quiera vuélvele la espalda y vete con otra adiós jacinta contestó el estudiante despidiéndose de la maragota yo creía que el solo hecho de presentarme aquí le hablaría con más elocuencia que las estúpidas calumnias que contra mí ha forjado un imbécil ella lo quiere sea y salió fingiendo en teresa pero todavía cuando iba a trasponer la puerta protestó contra el injusto decreto que le arrojaba de allí impidiéndole justificarse carmen llamó suplicante carmen carmiña soy gerardo tu gerardo óyeme carmen carmiña la maragota hizo se discretamente a un lado como para dejar paso a la voz trémula del rapaz y aún llevo su condescendencia a interceder bondadosa por el carmen cerrar admiración como llamó conciliadora vamos carmen nadie respondió gerardo convencido de que no querían oírle se arrancó dolorosamente del paso adiós jacinta dijo estrechándole la mano en una despedida rápida hurtando la cara a las miradas de la maragota para que no descubriese las señales de su emoción cosas de la vida comentó la otra compasiva casi llorosa pero cuando el portón del paso se cerró tras el joven una sonrisa de triunfo iluminó su cara chama chama a tu carmen parbuliño tú te piensas que la maragota es tonta pero la maragota puso la paloma en salvo esta mañana y lejitos de aquí anda escríbela llamala llamala remedándole grotescamente carmen carmiña ay este bocado rico no es para ti que lo guardo yo para otra boca mejor que la tuya castellano deme después tú y la podre de tus amigos podéis le llamar maragota y legoeiro pero ella ha de ser la legoeira y la maragota porque lo quiero yo yo y toda soberbia se palmoteaba el pecho hasta hacerse daño yo en la sala encarose con el retrato de doña Ramona y la amenazó con la mano no me quiseches por cuñada y ahora hazme tener por consuegra toma orgullo soberbiosa el mundo es de los hábiles ella que tuvo paciencia para luchar tantos años en condiciones tan difíciles y al cabo había sabido vencer y subir a las cimas del señorío que fueron su sueño ella que dominara otras voluntades más fuertes no iba a poder con aquellos parvuliños esto había sido un juego cuestión de días y frotabase las manos gozosa todo aquello fuf nada y soplaba despidiendo una partículilla invisible no quedaba huella de la visita del castellano que tuvo buen cuidado de que nadie advitiese en el paso su sobrina había sido prudentemente alejada a la otra banda de la ría el estudiante marchara secorrido todo aquello fuf nada sólo que pocas tardes después allá va a secar miña según su costumbre de todos los sábados arreglando el altar de la dolorosa en la iglesita de tatín mientras la criada que iba con ella charlaba en el atrio con unas mujeres de la lagoa cuando tona que salió de la sacristía de disponer las proclamas de su sobrina eufemia saludo a la señorita con aquel su hablar salamero y luego con que el otro día tuvimos visita en el paso también le es buen querer venir desde tan lejos para sólo estar un momento con la su prenda querida qué dices tona no te entiendo de aquella gustalle que le regalen el oído habla claro quién estuvo en el paso qué visita es esa y luego qué visita ha de ser más que la del señorito gerardo que tan bien como yo lo vio usted sintió carmiña que la sangre le batía furiosa en las sienes y el corazón le saltaba en el pecho como si quisiera salir de allí un velo turbó su vista y tuvo que apoyarse en el altar para no caer por la virgen santísima no te burles tonal cuando estuvo aquí no me burlo señorita dios delante estuvo el miércoles ya usted lo sabe el miércoles el miércoles se empeñaron su tío hija cinta en que acompañase a aquel a pasar el día en casa del cura de san payo el miércoles estás segura tona no me engañas pero qué le pasa preguntó la tabernera que viendo la ansiedad y palidez de carmen comprendió que sus palabras tenían un interés decisivo para la señorita del paso no es nada cuéntame cuéntame pues el señorito vino el miércoles en un coche paró un momento a la puerta de casa para preguntarme si estaban ustedes en el paso están señor le contesté pero no baja a tomar alguna cosa comano no que llevo mucha prisa dijome luego vendré a comer mire que por un momentiño non se le escapa del paso volvile a decir bromeando ya sabe usted que el señorito jesús maría es un caballero tan llano y tan amable non despreciando a nadie no se escapa el paso no me contestó pero para mí como si se escapara me urge mucho estar allí y estuvo por la cuenta señorita el camino él lo llevo y que más que volvió a pasar a muy poquito rato media hora a lo sumo y no quiso detenerse en casa y se leyó señas al cochero pero él mandó seguir no estoy para hablar con nadie tona me dijo dispenseme adiós y se fue baite con dios hable yo para mí que le habrá pasado porque él iba triste triste habrá tenido algún disgusto con la señorita estás segura de que eso fue el miércoles vaya fue el mismo día que le vendí los cuxos a ramón el jojo que inda estaba en casa cuando pasó don gerardo por lo que más quieras tona no le digas a nadie que has hablado de esto conmigo y mucho menos que has visto al señorito no pase cuidado que por mí jesús maría y si alguna vez necesita algo de tona tona está aquí para servirla y más su casa y su hombre que nosotros le somos agradecidos y sabemos cuánto le debíamos al señor que en paz descanse gracias gracias ahora vete que no nos vean hablar no digas a nadie que le has visto ni que me has hablado de ello non pase pena que como non se pase polo aire lo que es por mínimo fue setona y carmiña quedó inmóvil cerrados los ojos para ver mejor y sin poder desenredar la confusa maraña de sus pensamientos luego cayó de rodillas ante la madre de todos y quiso rezar más su imaginación lejos de allí daba vueltas en un complicado laberinto sin descubrir la salida gerardo había estado en el paso esto era indudable a que fue quien le recibió porque no se lo dijeron fue el miércoles la víspera a la hora de la cena manifestó de repente don angelito su propósito de hacer al otro día una visita al cura de zampallo su viejo amigo entre la maragota y su marido sin consultarla decidieron que cariña le acompañase para distraer y levantar su espíritu abatido y aunque la de castro resistióse tenazmente tanto y tanto insistieron al final con aire de mandato que no tuvo otro remedio que obedecer ya verás como luego nos lo agradeces le dijo la maragota siempre encerrada y llorando baitear la tiricia poco a poco iba quedando a oscuras la iglesiña vagamente iluminaba la lámpara de la virgen los bergantines que penden del techo expoto de algún navegante ofrecido en horas de angustia la estatua yacente de fernán pérez de tatín apretaba con fuerza en su túmulo de piedra la espada que duerme sobre su pecho como requiriéndola para combatir las sombras de miedo que volaban alrededor de la lámpara y de las dos velas encendidas en el altar mayor carminia caída más bien que sentada ante la virgen seguía mirando con los ojos cerrados persiguiendo el tenue hilillo de la luz que comenzaba a iluminar su pensamiento la criada la despertó tocándola suavemente en un hombro señorita es tarde base a ser noche carmen santiguó se devotamente en una postrera ave maría encomendó sus ansias a la virgen salió al atrio la serenidad augusta del mágico vallecito de tatín comunicóse a su alma y la paz reinó de pronto en aquel espíritu acongojado por tantos dolores oreo su pecho la brisa del mar tendieron hacia ella sus ramas manos amigas los árboles benéficos sintióse amparada por la tierra y repentinamente donde el cielo hizo se la luz en su pensamiento vio claro estaba siendo víctima de una gran perfidia que se enroscaba se enroscaba a su cuerpo para ahogarla como la hiedra a aquel castaño que se moría triste entre los árboles felices del suto tuvo prisa por estar sola y emprendió ligera el camino del paso en cuanto llegó encerróse en su cuarto necesitaba meditar bien es mala le preguntó la maragota recelosa hasta del aire que respiraba su prisionera un ligero dolor de cabeza cosa de nada un poco de oscuridad y silencio y se le pasaría habéis encontrado a alguien inquirió la legoeira a la criada no la topamos con ninguén contestó la fábula sola en su cuarto sentada junto al balcón vio carmín y asomar por detrás de los negros pinares de insua una triste luna de invierno que iluminó melancólicamente el paisaje e hizo plata las aguas de la ría allí estaba yo exclamó la desventurada muchacha señalando a un lugar lejano de la otra orilla allí estaba yo mientras él vino al paso a qué él no podía venir más que a una cosa a verme a sincerarse a pedirme perdón a decirme que me ama y yo no le vi porque me enviaron lejos por qué para qué preguntaba se anhelante la imagen del almibarado octavio fernández baliño surgiendo de repente en su imaginación le dio la clave de todo ellos ellos eran estaba bien claro jashinta era la madre de aquel hombre antipático carmen recordaba haber oído decir que don angelito era el padre y ella encontrabase allí a merced de los dos o de los tres porque adivinaba la mano del hijo en los traidores manejos que entre veía desde que llegó al paso la maragota había ido envolviéndola mañosamente en la red de sus perfidias a la abribona con cuánta suavidad con qué astucia al defender hipócritamente a gerardo le acusaba todo era obra de aquellos monstruos el alejamiento del estudiante la falta de sus cartas la permanencia indefinida en el paso abandonando ocupaciones y comodidades a pretexto de la inacabable testamentaria hasta puede que aquel escándalo no el escándalo era cierto monchiñano la engañaba tal vez el despecho por los desdenes de casimiro la hiciera exagerar pero desgraciadamente era verdad que aquella mala mujer de madrid estaba en santiago no podría ser también por obra del despecho sabe dios las villanías que los bribones habían dicho a gerardo para alejarlo del paso y de ella porque el caso era que estando en santiago la cómica al recibir en las cartas que carmen le había devuelto corrió al ódeiro a verla y esto algo quería decir algo mucho y tona le vio regresar triste desesperado que nueva infamia le hurdió la bruja de la maragota no pudo dormir al desconsuelo de tantos dolorosos días sucedió la fe en gerardo la alegría de sentirse siempre amada por él pero al mismo tiempo otras inquietudes nuevos temores la atormentaron veía se inerme y sola prisionera de unos enemigos poderosos que conspiraban contra su ventura encogida y desasosegada preguntaba se cómo podría burlar sus acechanzas cuando en la excitación de su sensibilidad sintió un ruido tenuet el leve rozamiento de unos dedos tacitos en la puerta de su cuarto se incorporó temerosa en la cama ahogando la respiración durante un rato muy largo muy largo interminable el pestillo fue alzándose lentamente lentamente la puerta se entreabrió silenciosa y en la oscuridad adivinó carmiña entrevidente y alucinada un endemoniado oído que avanzó hacia ella como queriendo violentar a favor del sueño en que sin duda la suponía el secreto de su pensamiento un siglo después la puerta volvióse a cerrar con el mismo cuidado que se abriera y unos pies descalzos que se arrastraban cautelosos fueron alejándose pasito a pasito el cerco era tan prieto que ni aún dormida la descuidaban que hacer tornó a preguntarse cuir se contestó separando con mano decidida las ropas de la cama e incorporándose pronta a poner en obra su pensamiento cuir pero adónde y cómo y de qué modo se justificaría cómo probar la maldad de los infames que la abrumaban con sus cuidados su interés y su cariño cerrar interrogación comano comapensó cuando se hubo calmado el alboroto de sus imaginaciones esta batalla no puede ganarse con violencias era cuestión de habilidad de estar sobre sí de ser un poco hipócrita de engañar también mucho repugnaba su rectitud y nobleza pero no tenía otro camino para defender su amor su felicidad y su vida porque fuesen cuáles fuesen las calaveradas de Gerardo Carmen tenía ahora más que nunca el convencimiento de que el corazón del madrileño era suyo y ella estaba tan enamorada tan enamorada tan presa por ese bribón de estudiante como decía su pobre padre que se consideraba capaz de todos los heroismos para no dejarse arrebatar el cariño que era su vida ni vencer por las maquinaciones de aquellos malvados sí sería hipócrita sería astuta caminaría despacito cautelosamente tortuosamente pero siempre iría cuestión de practicar las lecciones que le daba la maragota desde mañana no mañana era demasiado pronto cuando le hablasen de él tampoco va concluyó me estoy molestando tontamente lo mejor será dejarse ir por ahora y cuando se presente la ocasión propicia un momento pensó en avisar a Gerardo pero como si la tenían tan estrechamente vigilada en asegurarse la ayuda de alguien pero quién su doncella tona la desconfianza que forma el fondo del carácter gallego le aconsejó cautela lo que hiciese había de hacerlo sola después llegada la ocasión vería punto desde entonces dejóse llevar por donde quisieron conducirla poco a poco con gran contento de la maragota fue volviendo al trato de gentes el trato de gentes que podía haber durante el invierno en el outero mujeres que iban con el cuento de sus penas que la señorita de castro consolaba con dinero y con palabras cariñosas que valían más otras viudas de vivos le llevaban las cartas de los ausentes en la emigración para que se las leyera a veces servía les de amanuense y como tenía aquel don del cielo para decir las cosas ponía unas cartas tan tiernas que hacían saltar las vagoas cuando las leyes en los de allá así fueron pasando lentos e iguales con su carga de dolor barra y de inquietud los días en el paso por febrero comenzaron a florecer los árboles tornaron unos hombres de la emigración fueron se otros los días del antroido hubo algún alboroto de rapaces enmascarados por las corredoiras en las cocinas a amor de la lumbre comieronse las clásicas filloas se cocieron castañas rompieronse nueces entre cánticos y burlas y se contaron una vez más las eternas historias de trasnos y meigas inevitables en las veladas aldeanas hubo al comienzo de la cuaresma una misión en el poético atrio de la iglesia de vergondo que predicaron dos franciscanos del ouro por aquellos días una mañana llamó don angelito a su despacho el despacho de don laureano a carmiña y entregándole una carta le dijo cariñoso y persuasivo hija mía un hombre honrado bueno y digno se dirige a mí pidiéndome tu mano si por ser el quien es yo quisiera eximirme sin intervenir en este delicado asunto no puedo hacerlo por ser quien soy toma dándole la carta entrate yo no puedo dictar la contestación pero si quiero recordarte que se trata de un hombre de intachables costumbres a quien su talento reserva un porvenir brillantísimo y sobre todo que está enamorado ardientemente enamorado de ti hace mucho tiempo según declara piénsalo pues y resuelve comprenderá usted que la sorpresa ahora medítalo es natural que no des contestación inmediata ni yo la exijo cuando carmen se vio sola en su habitación ni por curiosidad leyo el largo alegato para que en una forma u otra esperaba aquello ahora más que nunca le era necesaria toda su habilidad adivinaba a sus enemigos avisores dispuestos a todo y presentía la proximidad de días difíciles si pudiera avisarle a él pero como si cada vez sentía más apretado el cerco alrededor de su persona y si gerardo engañado por las malas artes de la bruja había buscado el olvido en otros amores la falta de noticias del estudiante hacía verosimiles todas las hipótesis desagradables de tarde en tarde con larguísimas y sospechosas intermitencias que motivaban a iradas protestas de la vivaracha chiquilla contra la informalidad del correo recibía carta de moncha en la cual a vuelta de referir al pormenor todos los pequeños sucesos que ayudan a soportar el tedio de la vida santiagueza callaba lo más interesante para la de castro hasta de casimiro parecía olvidada y sólo una vez hay vez de unas lineas despectivas para la tuna que se disponía a recorrer galicia creyó carmen adivinar una vaga alusión a lo muy divertidas que estaban ciertas personas gerardo casimiro no lo aclaraba y si se ha ido preguntó sea angustiada pero cerca o lejos el madrileño y su corazón tenazmente abierto a la esperanza rechazó la posibilidad de la partida lo que de momento reclamaba con apremio su atención era lo otro lo otro que no acertaba a resolver y porque no acertaba dio con la solución precisa dejó correr el tiempo gran general formidable estratega que gana las batallas sin reñirlas cuando la maragota o su tío le preguntaban ella respondía que nada resolviera aún y como los otros admitiesen por natural esta indecisión la señorita de castro dejó se ir una vez más de cuando en cuando la legoeira le hablaba de octavio ensalzando sus excelentes cualidades era madre y su sobrina no debía extrañar este interés por su hijo cuya inclinación hacia ella no subiera hasta entonces también quería a carmiña y la posibilidad de ver la unidad para siempre y a su octavio y felices a los dos alegraba el alma puedes me creer así dios me salve la de castro oía atenta más que atenta curiosa pero no soltaba prenda hasta que otro día no mucho después el correo trajo una nueva carta respetuosa vendida y elocuente del señor fernández baliño para la señorita de castro retén en ella rogaba el hijo de la lego era una contestación categórica a la demanda que por el respetable conducto de su tío don ángel había formulado ya no eran posibles las evasivas cierto que con habilidad podría carmiña dar nuevas largas al asunto más que conseguiría con ello dentro de un mes de dos o de seis presentaríase la misma dificultad con mayor apremio entonces aparte de que los otros no dejarían transcurrir tanto tiempo podía contestar negativamente pero a cuáles represalias a qué procedimientos de coacción no apelarían sus carceleros para obligarla y este dictado de carceleros que certeramente les aplicaba sugirióle de nuevo un vivo deseo de Weir de ponerse inmediatamente a salvo de las manos que la tenían fuertemente sujeta Weir luego determinaría más la señorita de Castro Retten no podía marcharse de cualquier modo escapar como una mujer mala que abandona casa y familia para ir a caer donde la lleve la desventura qué hacer cómo librarse de sus verdugos Birx en siña mía na y siña querida váleme imploró y toda nervio voluntad y resolución hirguióse súbitamente de la silla donde estaba sentada con las manos tendidas como para coger con toda su fuerza la idea salvadora punto por la noche durante la cena carmiña más segura de sí que nunca hizo saber a don ángel la carta que había recibido de su hijastro y tú qué contestas la interrogó impaciente la maragota carmen no podía decir nada de momento estimaba en octavio un hombre formal y bueno y le agradecía la inclinación que le manifestaba oh y qué buena actriz fue la pícara qué admirable de naturalidad e inocencia pero el matrimonio es asunto serio que pide meditación y consejo por eso yo antes de contestar a octavio quiero oír a aquellas personas que muerto papá por su autoridad su respeto y el afecto que con él les unía pueden aconsejarme muy cuerdo apoyo don angelito mordiendo el anzuelo y quién te ha de aconsejar mejor que tú misma filliña argullo la legó e ira recelosa estos asuntos no son para resueltos por otra persona la que ha de casarse eres tú aparte de que si es por lo pensar bien de tiempo tuviste para ello quiero aconsejarme en primer término de mi tío aunque su opinión me es conocida después de don damaso mi confesor y luego de don ventura que fue tan amigo del pobre papá que lo es nuestro aunque estos nombres singularmente el del ex juez de órdenes tan amigo y admirador de su hijo debían de inspirarle confianza la maragota revolvióse alarmada en su asiento olfateando el peligro como los perros de guarda sí está bien pero cómo vas a hacer venir a esos señores a la aldea con este tiempo insinuó ave maría tan viejecito como está el pobre don damaso quien piensa en tal cosa iremos nosotros a santiago exclamó la maragota francamente asustada y luego que tiene de particular hay alguien que nos prohíba ir a santiago dios delante mujer no nos lo impide nadie yo te lo digo al tanto de evitarte el disgusto que te ha de producir volver allí sin el que está con dios ciertamente me será muy doloroso pero no he de huirlo ni lo evitaría con retrasarlo porque no querrá usted que yo no vuelva nunca mujer ave maría qué cosas dices yo no quiero nada pero descubriéndose involuntariamente pienso que cuanto más tarde es en regresar no ha meditado usted lo que dice la interrumpió carmen cada vez más dueña de sí fingiéndose ofendida y me injuria si supone que yo podré olvidar nunca el santo que está en el cielo y no sentir el dolor de su ausencia eterna vaya mujer dios delante no dije eso a lo mejor tienes unas salidas desconcertada pues morra o tonto iremos también al faramello continuó carmen dando el último golpe en santiago solo estaremos un día y al siguiente en cuanto haya hablado con esos señores nos marcharemos allá aunque nada acertó a oponer la maragota no las tenía todas consigo y así se lo manifestó cuando estuvieron solos al babión de su marido quien no veía nada de particular ni alarmante en la actitud perfectamente natural de su sobrina pues yo digote que con tu bobada pones en peligro el porvenir de nuestro hijo qué tontería qué temes que ocurra en santiago y si se encuentran cerrar interrogación coma quién mismo pareces bobo quién ha de ser ese demo de estudiante y ella pero tampoco va a ser tu habilidad que no aciertes a impedirlo en unas horas que hemos de permanecer allí con todo aún intentó la maragota diferir la partida que José al siguiente día de dolores en todo el cuerpo a ver si otra vez dame aquel maldito rehumanas costas que me tuvo tanto tiempo en cama vaya vaya aprensiva dijo Carmen quitándole importancia y echando el caso a broma a ver si tenemos que dejarla aquí mano de santo quedarse allá en la aldea mientras Carmen se paseaba por Santiago ajajay qué rica eso quisieras tú parvuliña rosmó sorbiéndose la moquita mientras vayas por donde yo quiero irás por donde tú quieras es sinón le varé y te por la tarde arreglando los baúles trato de sondearla haciendo recaer inocentemente la conversación en Gerardo más Carmiña que estaba desde la víspera esperando la estocada la paró enseguida con la mayor sencillez que le vea o no para mí como si no existiese ha sido mucho el menosprecio que ha hecho de mí muchas sus ofensas para que yo le perdone no vuelva usted a nombrármelo se lo ruego tienes razón se portó muy mal contigo pero nueva es tocada al corazón y si sabe que hemos llegado y se presenta a visitarnos no se le recibe se le dice que yo he dado orden de no recibirle mujer es cosa muerta ya ve usted con qué tranquilidad lo digo una vez en la vida se sufre una equivocación y un desengaño no hablemos más de ello hay por eso el otro su octavio este sí que era un caballero tan bueno tan noble tan sabio con aquel talento que dios le diera y aquel don para decir las cosas ella siempre le oía encogida como era una pobre mujer sin luces pero todos decían que se le presentaba un brillante porvenir don ventura el de lo sano afirmaba que cuando hablase don de los diputados iba a dejarnos como la gloria de un señor que le dicen castelar y jesús niño mollido aseguraba que llegaría a catedrático y a ministro y yo lo creo soy su madre y aunque no tuviera todas esas cualidades digote que en lo tocante a bondad y enamorado jesús maría no habías de encontrar otro habéis de ser muy felices si le dices que no morrese de pena y para que ni a un enfermase le escribió aquella misma noche filliño déjalo todo y vente a santiago mañana saldremos nosotros para allá no te apures que no es por nada malo que aquí estoy yo pero ti vente empeñose allá en ir y no la pudimos convencer dice que antes de contestarte quiere consultarse con el confesor y más con el señor de los ano a petición de carmen que pareció de perlas a la maragot salieron de la coruña de noche llegaron a santiago de madrugada no los vio nadie además llovía que era una desesperación apenas alboreado el día fueron carmen y la legoeira a la catedral un buen rato tuvieron que aguardar en la nave de la soledad sentadas entre unas mujerucas al pie de una columna y ateridas de frío a que donde amasó abriese su confesionario antes como al llegar le llamase la de Castro Retten charló el sacerdote con ellas alegrándose de ver tan buena y cristianamente resignada a su hija de confesión era un viejecito simpático risueño charlatán efusivo y resuelto iba muy limpio los hábitos eran viejos cuánto habrás sufrido hijita me he acordado mucho de ti ya te lo he escrito también yo he sentido hondamente la muerte de tu padre Dios le tenga en el cielo cuando uno es viejo produce mayor dolor la pérdida de cada amigo se va uno quedando cada vez más solo tiene miedo de quedarse solo del todo yo quería mucho a aquel hombre tan bueno y él a mí una amistad de tantos años yo que lo sé te diga que mi buen laureano fue uno de los hombres mejores que he conocido un justo le llora uno por egoísmo pero te aseguro que se encuentra mejor que en este destierro porque está en el cielo rogando por nosotros la señora es la esposa de tu tío ángel muy señora mía tengo mucho gusto en conocerla ha de hacer presentes mis recuerdos a su esposo quieres confesar hijita el costal de pecados que tú traerás bueno espérate a que despache a esas mujeres las pobres tienen obligaciones que atender y necesitan el tiempo hágame el favor de no quedarse aquí perdonen pero no me gusta que las penitentes rodeen el confesionario las hay que tienen el oído muy fino y se enteran de todo por eso las obligo a esperar ahí enfrente al pie de esas columnas y si hago excepción con ustedes se me alborotan y luego me marean con recriminaciones por un momentito dijo despidiéndose abrió el confesionario sentóse en él y fue llamando una tras otra para que dejasen allí y sus pecados a las mujerucas que aguardaban a quienes despachó brevemente por fin llegó su turno a la señorita de Castro Retten qué esfuerzos tuvo que hacer la maragota para no levantarse y ponerse a escuchar al otro lado carmiña oro fervorosa un momento acercó la cara triste a la rejilla hizo capucha del velo sosteniéndolo con las manos pegado al confesionario y advirió en voz baja y apremiante al sacerdote que mascullaba unos latines por dios don damaso no pierda usted de vista a esa bribona avíseme si se acerca muchacha rompió a llorar desconsolada por la virgen santísima don damaso por el alma de papá por la de mamá por quien usted más quiera sálveme no tengo más amparo que usted sálveme capítulo 16 y él mal pocado él volvió de las mariñas creyéndolo todo perdido muerto el amor de carmen enterrada su ventura estuvo unos días como loco habló de asesinar al ex juez de órdenes de matarse él pero cuando sosegado el tumulto de sus sentimientos pudo reflexionar serenamente se preguntó si era posible que el edificio tan firme de su felicidad viniese de aquel modo a tierra un solo soplo de no sabía qué aire maldito y recordando todos los sucesos de sus amores hubo de contestarse negativamente no cuando carmiña le juraba amor con palabras mimosas y miradas inefables era su alma virgen entregándose de una vez y para siempre la que hablaba te querré aunque me maten le había dicho ella aunque me olvides aunque no me quieras no no y no aquello no podía concluir así ni de ningún modo un enojo más o menos duradero podría ser una ruptura definitiva nunca se habían jurado amor eterno y cuando estos juramentos se hacen con el corazón quedan escritos para siempre en el libro misterioso donde se decreta el destino de las criaturas era pues cuestión de tiempo de esperar el regreso de carmiña que sin que el estudiante atinara con el motivo retrasabase demasiado de encontrar ocasión en que hablarla y sincerarse para volver a su gracia fueron pasando los días fríos espaciosos hostiles unos sin saber por qué llenos de optimismo otros por igual desconocida y caprichos a causa freñados de desesperación cuando Gerardo hablaba con el avisado casimiro teñíase de rociclar el cielo de sus esperanzas el poeta afirmaba resueltamente con una convicción que hacía mucho bien al madrileño que la de Castro era ajena en absoluto a cuanto estaba ocurriendo y víctima de igual modo que rocker de una voluntad dañada que decía el texto de derecho penal es cuestión de lógica señor rocker y paz ya sabes que yo soy el primer lógico de esta bendita tierra y de las tierras vecinas el primer lógico y el primer poeta soy una paradoja andante fíjate rapaz la señorita de Castro Retten guapa y rica maragota enamorado de su belleza de su dinero o de ambas cosas la señora mamá de maragota dentro de la plaza que su hijo quiere conquistar y de comandante en jefe nada menos y Carmen y tú y tú y Carmen dos babiones dos parvuliños que dejáis que os engañe y maneje a su gusto aquella lagartona es como en los cuentos infantiles una mala meiga tiene encantada a la inocente princesita y como su alteza el príncipe es un cándido de aquellos que en su tierra se dejan timar por el primer portugués fingido que le sale al paso mañana mismo le interrumpió Gerardo impaciente por desenvainar la espada y deshacer el encanto vuelvo a Lodeiro y lo echas todo a perder ya le retuerzo el pescuezo a esa bribona te va a costar mucho trabajo tú no sabes lo dura que es la región traquelina ni la resistencia que ofrecen las esternocle y domasto ideas no tienes más que contar las sílabas razona hombre razona con gente como esa mujer nada se consigue por la tremenda tú no conoces a nuestros paisa niños ni a muchos que lo parecen pero que en el fondo lo son Dios te guarde del que salía avieso y tú por las señales has tropezado con uno o una no importa el género de lo más fino de la clase gente sutil que tiene la astucia metida en el cuerpo de caminar lento y tortuoso pero seguro erguidos cuando les conviene cuando no arrastrándose y siempre adelante no se alteran por nada ni se incomodan ni se quejan ni retroceden sonríen siempre coitariños y van a los suyos derechitos por el camino real o por la corredo irá escondida a lo mejor se suben en tu mismo coche como os ha sucedido a vosotros y van tan ricamente no hay fuerza que pueda con ellos ni espada de Siegfried o lanza de San Jorge o herraduras del caballo del apóstol que los esmagen son invulnerables solo se les puede vencer con sus mismas armas paciencia habilidad y mala intención y cuando se les tiene a mano un golpe recto al corazón y dieciséis o veinte tiros de gracia y con gracia en la cabeza a algunos hay que ponerles un monte encima de la sepultura para que no resuciten créeme a mí disimulo silencio calma y malitas tripas como dicen en tu tierra por ahora deja al tiempo el cuidado de dictarte lo que has de hacer no des golpes en vano ni adoptes actitudes trágicas como ese fantástico augusto ármero pobre augusto cuán cambiado estaba desde que filo le dio calabazas él que nunca sintió grandes entusiasmos por ese noviazgo sostenido por juzgarlo de buen tono porque un estudiante sin novia era según decía como una primavera sin flores se enamoró violentamente de la hija menor del ex juez de cordenes pasaba hacia el día dando vueltas y vueltas por la lobrega calle del franco mirando con ojos languidos a las ventanas de don ventura y por las noches acompañado por el violín sentimental de álvaro soto y la grave guitarra de alejandro barreiro planía canciones melancólicas arrastrando las notas con su voz engolada bajo el balcón de filo que complacía se en infligirle mayores desprecios cuanto más rendido le veía ya no preocupaban al oficioso rapaz los asuntos ajenos terrible señal ahora sólo sabía hablar con palabras lacrimonas y rebuscadas del tremendo dolor a que helado negro le condenaba era elegíaco citaba agada pasó unos versos desesperados del dante en italiano y todo que aprendió en el texto de literatura un vigoroso apóstrofe de mirabeau leído en una hoja del almanaque y repetía constantemente una frase que encontró una tarde del verano anterior a bailando la mazurca en el balneario de villa garcía con una señorita de puentes esures yo soy un sentimental era en fin la tristeza hecha carne mucha carne la tristeza mofletuda y colorada y todo por aquel maldito madera que no sabía emborracharse con decoro y que ahora mientras sus amigos penaban por su culpa vivía feliz haciendo mañana tarde y noche el guardacantón en el mercado viejo frente a la casa en donde su novia haya base de temporada con unos parientes no hay que decir que con él habían roto toda relación rocker y augusto más vehementes que el calmoso casimiro quien soportaba con la mayor filosofía sus contrariedades amorosas pagando con destenes los que recibía de moncha en tanto que sus camaradas paseaban su mal humor por la ciudad y carreteras que de ella parten él tan alegre y descuidado como siempre sólo pensaba en divertirse se echó otra novia una costura y niña mimosa y redora que vivía en el inferniño de arriba junto a una pintora escarrinconada propicia a los nocturnos amorosos además tenía una racha fabulosa de buena suerte a las treinta y una que jugaba todas las tardes en el sucio billar de matías donde los estudiantones que hacían trampa a los novatos dejabanse ganar por el poeta sin protesta y hasta aplaudían de buena fe o por adulación a sus poderosos puños las tacadas difíciles con que cautivaba a la fortuna en aquella atmósfera densa e irrespirable de humo de tabaco malo y presimos olores en la universidad en la rúa y en las posadas comentaba se como cosa de asombro la tenaz fortuna de barcala como que tenía tardes de ganar sus cuatro y cinco pesos de dos no bajo nunca juegas bien casi miro te aprendí con unos seminaristas de mi pueblo hasta llegó a tener ahorros lo menos setenta pesetas que le vinieron la mar de bien para la divertida excursión realizada aquellos carnavales por la tuna escolar compostelana que dirigida por nietiño y presidida por el propio casimiro en su triple calidad de orador poeta y bigotudo fue a llevar un poco de alegría de juventud a las ciudades silenciosas que miran pasar los años iguales y lentos en un quietismo de muerte vierais el brillante concierto de despedida que dio la estudiantina en el teatro completamente lleno como en las mejores noches de repolo el alborotar de los tunos en los larguísimos entre actos el tirar los tricornios a las muchachas de los palcos para que los adornasen prendiendo una flor o un lacito junto a la clásica cuchara de marfil de ocasión y las tempestades del aplauso si bravos que levantó el elocuente florido rebuscado y perizológico discurso que barcala dedicó a la presidenta de la tuna la lindísima josefina rubienes quien la oía colorada hasta la raíz de sus cabellos de oro presidiendo en el palco central una estupenda corte de amor capaz de revolucionar las diez universidades del reino y las extranjeras que quisieran agregarse nos vamos sí declamaba gentilmente Casimiro acercándose a las candilejas como un tenor en el agudo del concertante pero vuestro recuerdo abarcando en un galante ademán a las bellezas que alegraban la espléndida sala del elegante coliseo vuestras ensoñadoras imágenes vienen con nosotros las llevamos aquí puñetas o en el pecho pixi de cibla en el iconostacio de nuestros corazones y harán sonar a toda hora en nuestros nostálgicos oídos de ausente la delicia de una música misteriosa las notas dulces y vagas de inefable ánimo cortío en el que cantasen con suaves murmullos el cristal de vuestras voces y el pintineo áureo de la felicidad de vuestras risas en tanto discurseaba Casimiro en el escenario moncha moncha sostenía animadísima conversación con sus vecinos de palco arturo santaliño pedro ceoane y ramoncito sanjurjo la creme de la elegancia compostelana que debían decirle cosas muy agradables porque la perfida se reía contentísima con grave enojo de su señor progenitor a quien aun tratándose de persona tan poco grata como el poeta molestaba grandemente la falta de respeto a la oratoria soberana excelsa de las artes bellas pero monchiñé estaba de muy buen humor y no hacía caso de su padre ni de los maleducados de la cazuela que dos o tres veces le impusieron silencio con enojados e imperativos siseos y tanto río que cuando el teatro se hundía a aplausos celebrando uno de los párrafos más elocuentes del sonoro discurso de Casimiro en que proclamaba José Fina Rubianes el sol que iluminaba con los rayos de luz de sus espléndidos cabellos los corazones de aquella juventud alegre el inocente abanico de Moncha vio hechas trizas sus pobres varillas por un movimiento nervioso de la risueña muchacha bravo bravo optimismo aprobaba don Ventura ay papá protestó monchiña no sé cómo te gustan esas bobadas aun cuando en la tuna formaron casi todos los huéspedes de doña generosa excepto el silencio sopuyeiro el ostrogodo y madeira retenidos en santiago los últimos por las respectivas novias y pese a las vivas instancias de Casimiro Gerardo no quiso figurar en la estudiantina él no era como el tornadizo augusto que en cuanto le llevaron una tarde a oír un ensayo de la tuna sintió flaquear sus convicciones amorosas y antes de la noche sor obediente a un nuevo giro de la alborrotada veleta que llevaba en la cabeza había se alistado en las banderas de la alegría siendo su voz pastosa y segura la que guiaba la cuerda de tenores que estaba ensayando el famoso vals de fárbaro adiós ciudad la del cielo de negros crespones y había que oír luego al novelero muchacho hacer a gerardo para animarle a acompañarlos una exaltada pintura de los días felices que iban a pasar diciendo chicoleos a las rapazas tirando los tricornios a los balcones cantando ante las casas de las autoridades y casinos que desvivíanse por obsequiarlos saliendo de un baile en la coruña para asistir a otro en el ferrol de un lunch en betanzos para un banquete en lugo y yendo de una novia betancera a una lucense o de una hora ensana a otra vigueza pero el señor rocker y paz no se dejó seducir por la alegría del cuadro prefería aburrirse en santiago en espera de acontecimientos felices que aguardaba en paciente y juzgaba seguros y próximos lo que le extrañaba era la facilidad con que el voluble señor arm número daba de mano a sus dolores y disponíase tan contento a lanzarse al mundo cantando valses y danzas ay y luego tú pensaste que te me iba a estar toda la vida paseando por el franco non filliño non te hay que variar de mí no se ríe más ninguna señorita de esa calle por muy juez de órdenes que haya sido su señor progenitor hay que vivir gerardiño y púsose a bailar con violentas zancadas aquella masurca que acababa de sacar el orfeón valverde vivir es gozar gozar es vivir y que rabie quien quiera don gerardo hombre daba algo por ver la cara que pondrá esta noche la señorita de losano cuando se enteré que se acabaron las serenatas con la marcha de la tuna quedó silenciosa triste muerta la posada de la troya solo algunas veces turbaban la paz conventual de la casa los furiosos panderetazos que daba madeira en su cuarto era que estaba ensayando el singular artista no resignándose a que esta vez quedasen inéditas sus habilidades pandereteras había organizado otra tuna para andar por Santiago naturalmente presidida por él con objeto de lucirse ante su novia y enseñar de paso al presuntuoso barcala a decir discursos floridos dando de mano a teatralismos poco serios como decía en la nota de presentación que envió a la prensa local estos tunos no vestían fantásticos trajes de veludillo de a ocho reales vara calzón corto media de lana y zapatos de hebilla como los otros rapaces que a aquella hora estarían piropeando a las nenas bonitas de Orense los estudiantes de Madeira salvo este que por exigencias del instrumento lucía el traje de tuno con que deslumbró dos años antes a las portuguesas contentabanse con unos pobres manteos sobre la ropa de los domingos unos tricornios viejos y grasientos una pequeña orquesta uno muy acordado coro y una bandera de racete económico y de director Samoeiro el ostrogodo Samoeiro que descubriendo actitudes poético-musicales no sospechadas en él en un par de noches de insomnio se había sacado del casco que usaba debajo de los bandos la letra y la música de Humboldt que haría palidecer de envidia al propio Strauss estaba dedicado a la señorita Cerato Simple y empezaba bello jardín de flores asómate a ese balcón verás al estudiante cantar a la luz del sol y después había aquello escuchad niñas bellas por compasión las amantes querellas del corazón que amando locamente vuestra virtud haya como eco fuente de ingratitud si la música era no hay que decirlo inferior a los ecos las fuentes los jardines y las virtudes pero letra y música formaban un conjunto armónico y el vals tuvo un éxito loco aunque no tanto como Madeira golpeando la pandereta ante la casa de su novia con las manos los codos los pies las rodillas la cabeza etc etc estaba magnífico saltando grotescamente congestionado y sudoroso en el centro de un gran corroque a cada cabriola del artista ensanchaba hace más para seguridad de los regocijados espectadores quienes con la última nota del capo dilaborosa moeirano vieron volar sobre sus cabezas un zapato del panderetólogo despedido en una violentísima contorsión final viva la tuna de afame gritó entonces un chusco sin duda un envidioso de la gloria de Madeira viva viva respondió gozoso el concurso entonces Madeira que en espera del zapato volador que no había modo de encontrarse sostenía haciendo equilibrios a la patita coja fijando en los burlones una mirada pulverizadora extendió el brazo con ademán tribunicio y altivo y elocuente castelarino según con su habitual modestia confesó después los tundió con estas palabras lapidarias las diatribas de la envidia resbalan sobre mí sin herirme cual la linfa cristalina sobre las guijas del río y que viniese el fanfarrón de Barcala a hacer frases una tempestad de aplausos y vitores acogió el speat viva el dignísimo señor presidente de la tuna de afame guión tornó a gritar el chusco de antes suerte fue que el consortista de pandereta tuviese en suspenso sus facultades locomotivas y se viera obligado a refugiarse en un portal para esperar a que le trajesen de la posada un par de botas de elástico con el cual sustituyó el medio de zapatos a que la pérdida definitiva del volador le dejó reducido de otro modo sabe Dios la hecatombe de puñetazos epistas y simuelas expulsadas violentamente de sus alveolos que hubiera desarrollado la cólera del artista rocker no presenció el triunfo de sus compañeros se había propuesto para hacer méritos que esperaba que algún día le serían reconocidos no salir de casa durante aquellos aburridos y lluviosos carnavales no puso los pies en la rúa no asistió a los bailes etiqueteros del casino ni a los bulliciosos que dio en el teatro el circo de artesanos ni menos a los de trangallada del viejo liceo de san agustín ni siquiera le inspiraron curiosidad los trovadores de la nieve comparsa de artesanos pendante la tuna de áfame de áfame que cantaba unas cosas que si no eran producto de la fantasía samoeirana merecían serlo únicamente el martes pudo puyeiro arrancar a gerardo de la cama donde había pasado estos días fumando y leyendo doña generosa instó al estudiante de medicina que para que se llevase a su compañero a la calle se va a morir de tristeza y me va a culotar la casa con tanto cigarro al silencioso puyeiro escaso de dinero y no muy sobrado de humor tampoco le atraían las monótonas carnes tolendas con postelanas pero se sacrificó por gerardo de quien era en cuerpo y alma desde la mañana feliz en que al regresar de clase de medicina legal en busca del caldiño cotidiano recibieronle los troyanos formados a la puerta de su cuarto cubiertas las cabezas con monteras de papel y presentándole militarmente los paraguas a los acordes de la más arbitraria y desafinada versión de la marcha real que había oído nunca como olvidar aquello dentro de su habitación fantásticamente adornada con toallas colchas y banderitas de papel esperaba el rocker barcala y manolito ceremoniosamente vestidos de fracaluso de don servando sin darle explicaciones hicieronle sentar en la cama frente a un artefacto misterioso cubierto con una historiada colcha que facilitó doña generosa y tras un breve discurso en camelo que le espetó casimiro y la lectura que dio manolito de un corto poema médico legal en aleluyas mal medidas sonó de nuevo la marcha regia marcelino bahamón de símbolo llenar el aire de estrepitosos cohetes un ensordecedor repique de peroles y tapaderas atronó la casa y puye y robio atonito como al caer la lujosa colcha de la patrona dejaba al descubierto una hermosa vitrina tras de cuyos cristales brillaban pavorosos los instrumentos de un magnífico arsenal quirúrgico como no se atrevió a soñar en los días más optimistas el pobre cornetín entonces rocker ofrecióle ceremoniosamente en la fuente más grande de la posada un sobre que contenía la llavecita de la vitrina y una tarjeta en la cual apenas si el emocionado puyeiro pudo leer a través de sus lágrimas estas palabras escritas por el padre del madrileño al bravo panduriño homenaje de admiración de sus amigos Juan y Gerardo rocker panduriño besó el pliego abrazó llorando a Gerardo abrazó a sus demás camaradas abrazó a doña generosa que también hacía pucheros abrazó a las criadas que se habían asomado a la puerta para presenciar la ceremonia y pagaron la merced con pellizcos repinicados y desde este punto llora no tuvo mayor devoción que la del buen amigo que le hacía feliz no es el instrumental con valer tanto y desearlo yo más rocker es el hecho el hecho decía el cornetín llorando como un chiquillo se comprenderá pues que no a la calle en martes de carnaval sino al infierno en verano hubiese ido panduriño si de ello proviniese algún bien para Gerardo el cual hubo al fin de ceder a las instancias del futuro médico y movido por la curiosidad dejóse arrastrar hasta la rúa para presenciar la batalla de almendras que por tradicional y bárbara costumbre riñese el tercer día de antroido desde los soportales a los balcones con estropicio de cristalería peligro de ojos abundantes descalabra duras y satisfacción de los riyotes que se pasan la tarde rodando por el suelo y disputándose a piñas y a patadas los proyectiles hacia el anochecer en lo más recio de la batalla después de colmarse los bolsillos de peladillas en casa de blanca llevó Gerardo a panduriño a la rúa nueva donde durante un buen rato estuvieron apedreando los cristales de la casa de don angelito retén que no quede uno sano ya verás ni los plomos unos riyotes vestidos de máscara con unos harapos vinieron a ayudarles como tropa de refresco dalle a ese alabai aquel otro ni uno se salvó cada peladilla antojaba se le a Gerardo una bala que plantaba en mitad del corazón de su enemiga y tiraba con un brío y una prisa hace la mar de tiempo que no he estado de tan buen humor dijo a Puyeiro al abandonar victoriosos el campo de batalla pero cuan poco dura la alegría en el corazón del triste la efímera satisfacción de esta tarde le tornó muy pronto a sus amarguras aumentaron sus inquietudes conforme fueron pasando los días de aquella interminable tristísima cuaresma que sería de Carmiña porque no regresaba a Santiago y ante esta incógnita que no acertaba a resolver ninguna conjetura volvió a atenacearle la desesperación Barcala no sabía ya cómo infundirle ánimos ni qué aconsejarle y el madrileño hablaba seriamente de ir al ódeiro a retorcer pescuesos de bruja cuando una mañana muy temprano entró en el cuarto del estudiante doña generosa y le despertó gritándole alegremente señorito rocker don gerardo despierte que le traigo una buena noticia cerrar admiración coma qué sucede qué hora es contestó incorporándose sobresaltado en tanto que la patrona tropezando en los muebles fue a abrir las maderas que dejaron paso a una indecisa y tristona claridad de mañana lluviosa espabílese que le voy a decir una noticia que ha le de gustar qué ocurre diga diga que está aquí en santiago quién la señorita carmen la acabo de ver en la catedral con la meigona de su tía pidió el estudiante más detalles doña generosa sólo podía decirle que antes de oír su misiña viera en la nave de la soledad a la señorita de castro separarse del confesionario de la cortinilla y acercarse a la maragota quien esperaba al pie de una columna doña generosa no comprendía cómo al entrar en la iglesia ciertas personas no las pulverizaba un rayo del cielo la de castro debió de ir luego a comulgar porque al volver doña generosa a rezarle a la virgen después de misa vio a la maragota separarse también del confesionario y entrar y salir en varias capillas sin duda en buscar a su sobrina para reunirse con ella vistióse precipitadamente el estudiante y salió disparado hacia la catedral que recorrió afanoso repetidas veces huroneando en todos los rincones sin descubrir en ninguna parte lo que deseaba cuando más tarde iba a entrar en clase de internacional presentó se augusto en la universidad todo sofocado como quien acaba de dar una violenta carrera y llamó aparte a rocker para decirle ahogándose y resoplando alégrate te traigo una gran noticia una estupenda noticia ya lo sé carmiña está en santiago hombre quien te lo ha dicho preguntó el noticiero compostelano desconcertado y molesto por no ser el primero en dar la nueva me extraña mucho que lo haya sabido nadie antes que yo porque solo salió carmen esta mañana a la catedral con la bribona de su tía lo sé también guión no puede ser si yo he venido corriendo y no se lo he contado a nadie pues ya ves que lo sé pero como quien te lo ha dicho doña generosa que madruga más que tú y que esta maliana la vio en la iglesia bien podía doña generosa meterse en la cocina que le interesa más no le guardes rencor augustiño perdónala después de la carrera que me he dado y para eso me dejé el desayuno en la mesa en cuanto mi madre me contó que había visto a carmen buenas ganas se le pasaron a gerardo de presentarse enseguida en casa de castro pero atendiendo al prudente consejo del cauto casimiro se abstuvo sería un paso inútil y contraproducente no te la dejarían ver y si quieres hacerme caso prívate también de pasearle la calle por ahora déjalos que se confíen que te crean indiferente disimulo paciencia y mala intención rapaz estimando acertado el consejo no intentó el madrileño visitar a carmen pero lo otro no le fue posible pasó y repasó varias veces por la calle de la sinra y por la rúa nueva en la primera la casa de castro permanecía cerrada y nuda en la de la maragota únicamente la puerta de la calle abierta denotaba el regreso de los inquilinos a don angelito no se le vio en el casino ni en ninguna otra parte el libro don tan atento a las entradas y salidas de sus correligionarios no dio cuenta del regreso de los señores de retten parece que se esconden casi miro y aunque no lo parezca gerardo se esconden tres días después soltó augusto otra bomba esta sí que no la sabes gerardo y misteriosamente cual correspondía a la importancia de la nueva complaciéndose como hombre que sabe el interés de sus noticias en excitar la impaciencia de su amigo fue poco a poco dejando caer las palabras esta mañana ha regresado de madrid a compostela interrumpiendo sus estudios del doctorado maragota maragota sí pero recordió quién te lo ha dicho todo te lo cuentan antes que yo me lo estás diciendo tú ladrón concluye de una cerrar admiración coma ay eso bueno pero acaba de una vez con tus noticias y no me hagas pasar mal rato si no sé más que llegó esta mañana en la diligencia de curtis que no le esperaba nadie y que se fue derechito y muy deprisa a su casa como procurando que no le viesen que significaba el inopinado regreso de maragota a que venía indudablemente las cosas tomaban mal cariz ahora más que nunca era necesario estar alerta contra el parecer de casimiro gerardo escribió a carmín y a una apasionada carta que rechazó inflexible la criada de los retén una vieja deshablida a quien se dirigió para que le sirviese de mensajera apeló al correo y por la noche la misma famula le devolvió intacta la misiva con este recado terminante dice la señorita que no la moleste que no quiere saber más nada de usted intentó el estudiante tirar de la lengua a la doméstica con el señuelo de un billete de banco ignorante de la desconfianza con que en aquellas tierras se miraba entonces el poco conocido papel moneda más la vieja como quien obedece una consigna rigurosa dio media vuelta y a todo andar sin decir palabra se entró en la casa aquí de rafael decretó barcala cuando gerardo le refirió lo que acaba de ocurrirle vámonos al siglo y entrando advirtió en voz baja al avispado camarero te necesitamos rafaeliño si no le es dinero contestó el mozo cayendo en guardia dinero es para ti pues luego venga lo mismo me da oro que cobre se trata tercio impaciente gerardo de que hagas llegar una carta a su destino no rectificó casi miro lo que urge más es saber lo que ocurre en casa de la maragota y eso nos lo va a averiguar por el aire el señor don rafael aquí presente en breves palabras le pusieron en autos del caso joven o vieja ellos tendrán criada no es así lo demás corre de mi cuenta contestó el camarero ahora conviene que en dos o tres días hasta que yo avisé no vengan ustedes al café toleas rafaeliño y quien me lo va a fiar ay se le hace un sacrificio señor debárcala el que algo quiere pues luego vas a tener que hacerme un préstamo uno más que importa al mundo al mundo no lo sé pero a mí mucho no te apures casi miro que aquí estoy yo pues no faltaba más cerrar admiración como ofreció rocker ay don gerardo protestó rafael y luego usted quiere me hacer la competencia y quitarme de ganar unos cuartinhos como decías que no les regateo señor para que no me pida mucho sabe ahora váyanse que va a empezar a venir gente cuando haya algo iré por la posada a los dos días apareció cerrada la casa de los maragota según rafael habían se marchado al faramello esto es un secuestro en toda regla rugió gerardo las señales no pueden ser más evidentes corroboró barcala también yo le creo que es así remacho rafael por lo poco que hasta lo de ahora he podido husmear pareceme que tienen a la señorita encerrada sin dejar que la vía nadie ni las criadas exaltaronse aquellas imaginaciones juveniles el madrileño y sus amigos adivinaron vieron las torturas que la maldad de sus verdugos infligía a la desdicha da carmiña por no someterse al deseo de los bribones que a todo trance querían que olvidase a un rapaz tan simpático y tan bueno como rocker para casarla con el fanfarrón de maragota particularmente el señor ármero como si hubiese presenciado las crueles escenas que se desarrollaban en la tétrica mazmorra en que yacía a erro jadala de castro pintaba con vivos y sangrientos colores los tormentos que valerosamente sufría la desventurada joven calla con tanto disparate le ordenó casimiro tengo que acabar con eso decidió impetuoso gerardo evidentemente aunque sólo fuese por humanidad había que poner término a tal vileza pero como coma punto y coma como pidiendo amparo a la ley no eran ellos hombres de derecho pues en los códigos encontrarían el medio de concluir con aquel horror toda la posada hecho sea nadar por los mares procelosos los procedimientos y las leyes sustantivas sin encontrar puerto peña o boya a que acogerse y después de largas discusiones y mucho ir de un código a otro dejando este comentarista para acoger aquel libro de texto sin dar en ninguna parte con el caso preciso de la señorita de castro y su desgraciado novio tuvieron que declararse vencidos no es posible protestó el madrileño tiene que haber algo debe haberlo sí pero nosotros no lo sabemos encontrar entonces no nos sirve de nada lo que hemos estudiado eso mismo estaba yo pensando filliño respondió desconsolado casimiro todos los sobresalientes de casas los notables de bollosa mis premios en literatura y economía política los aprobados por recomendación de samueiro y los suspensos sin cuña de pitoto valen lo mismo nos hemos lucido fue madeira hasta entonces callado quien dio la solución vos os estáis calentando inútilmente la poca césera que tenéis no decís que la de castro está secuestrada y que se la llevaron a la aldea para coaccionarla mejor pues pedazo de estultos tenemos más sino plantarnos en el faramello entrar sea como sea en la casa molera palos a toda la caterva de follones malandrines que la guarda coger a la rapaza de gerardo y traernos la sana salva y contenta a santiago tanto sobresaliente y tanto libro y discurrís menos que el colchón de samueiro yo voy con rocker o solo a rescatar a la muchacha concluyó caballerescamente el madrileño fuese a él y le abrazo conmovido tienes razón vamos un momento advirió deteniéndoles el prudente Ulises bárcala y así que hayamos rescatado a Carmen que hacemos con ella porque supongo que no te la traerás a casa es verdad que hacemos con ella pero si no hay nada más sencillo resolvió Augusto encontrando en su erudición romancesca la solución del problema tenemos preparado un cura en una iglesia cercana vamos allá con la muchacha en cuanto se la robemos a sus carceleros os casáis damos muchos vivas a los novios y otros tantos mueras a Maragota y a su cochina ascendencia y colorín colorado y dónde encontraremos a ese cura yo iré a buscar a Minguiños contestó Casimiro Minguiños espintiparado para el caso quién sabe dónde vive guión para qué quiere sus señas no han enterrado hoy a don Sabino cierto en la taberna de Largallante lo encontraré esta noche era Minguiños un plerigo rabelesiano rechoncho apoplético glotón y alegre que se ganaba la vida actuando de socha y tre con su voz cavernosa en todos los entierros y funerales de ricos para Minguiños los días eran de dos clases días negro en que por no haber nadie aquí en dar tierra veía ser reducido al pote familiar y alegres días de pescada tienes pescada Minguiños cerrar interrogación coma le preguntaban a los estudiantes al verle pasar ligero con la bolsa roja de la sobrepelliz colgada del brazo teño respondía relamiéndose no hubo memoria de entierro funeral o función religiosa que no solemnis hace Minguiños regalándose por la noche en reservado de la taberna de Argayante con un par de raciones cuando no con tres de aquella riquísima merluza con chicha y que aderezaban exquisitamente las manos primorosas de mujer del tabernero la pescada con chicharos era el vicio Minguiños la pescada y más las sardiminias con cacheliños pulpo el raczo las costilletas el lac con grelos su buen vino blanco del rivero o tinto de castilla y su mejor cayubad bien cargadita de caña para ayudar la digestión Minguiños o un hombre feliz no tenía más que un enemigo la cochina salud que se disfrutaba en la ciudad una indecencia ella tú es porque él tuteaba a todo el mundo como todo el mundo le tuteaba a él con esta estrechez de cal que te está probado que es muy perjudicial para la salud pública con las casas faltas de esas cosas de la higiene que ha son tanta moda con la carencia de alcantarillado y con el agua que cae del cielo asustan las cifras de mortalidad en Santiago no se muere nadie ahí está la estadística oh pobres sí caían algunos pero no tenían importancia para la estadística los otros los ricos eran los que disfrutaban de una salud a prueba de epidemias cuántas veces vengo aquí al mes argallante ocho diez a lo sumo doce un asco oh todos son días negros echa para acá un neto de ese ribeiro tan rico Dios lo bendiga y nos bendiga a todos amén ¿qué traes estudiante? preguntó a Bárcala que le oía curioso tengo que hablarte minguiños respondió le Casimiro ay namentes que de un toro de merluza en el plato hazme de perdonar aunque me llamasen para hacerme canónigo no te me levanto de la mesa no hace falta podemos hablar mientras cenas no serán cosas desagradables eh porque te es muy malo para las digestiones tranquilízate no es nada malo sino algo muy bueno pues luego bien di lo que quieras brevemente le puso el estudiante al tanto del asunto tra la base de una colosal pescada como un tiburón de grande más como una ballena como un trasatlántico un año de marluza y guisantes a todo pasto y entre horas un caponciño relleno y alguna empanada de raxo de lampilla preguntó risueño el clárigo con la barbilla brillante de grasa y los ojos muy abiertos de gula con todo eso y unas mantescadiñas de belvis para postre pues ya que eres tan generoso añade unas cajitas de jalea de perada y membrillo de esas tan ricas que venden en casa de don Hilarion la jalea untada en pan después de una buena comida te hace un postre exquisito habrá no cajitas sino cajones de jalea pídeme lo que quieras om pídeme lo que quieras y acaba no me hagas padecer le rogó minguinho impaciente y goloso es muy sencillo trátase de casar como Dios manda a dos rapaces que se quieren y cuyas familias se oponen a la boda el novio es muy rico y pagará espléndidamente al cura que los casé y yo he pensado en ti no sigas om no sigas le atajó minguinhos todo desconsolado no te sirvo para el caso de veras te digo que lo siento me habías abierto un apetito dame otra ración argallante los matrimonios para que sean válidos ha de hacerlos el párroco de los contrayentes minguinhos aconsejaba en suma un matrimonio por sorpresa arrodillarse ante el cura propio de la parroquia de la novia cuando fuese a echar la bendición en la misa cogerse las manos derechas sin guantes y decir en el momento preciso nos queremos por esposos el cura bendice y pax domini sin semper boviscum enhorabuena y que Dios os haga bien casados estás seguro minguinhos de que el matrimonio así celebrado es válido tú debes de saber estas cosas y luego perfectamente válido te lo tengo muy leído en los periódicos de Madrid que cuentan con mucha frecuencia casos de estos el consejo de minguinhos pareció de perlas a Gerardo a la noche siguiente arrancaría a carmiña de manos de sus verdugos a la otra mañana arrodillaríanse como aconsejaba minguinhos ante el cura del pilar y asunto terminado en el acto se le ofrecieron sus amigos para acompañarle en la arriesgada expedición él solo no podía llevarla a cabo irían la plana mayor de los trollanos barcala puyeiro madeira marcelino manolito y augusto no hay que decir cuánto agradeció roquer esta prueba de amistad pero no quiero que por mí os comprometáis les dijo tened en cuenta que se trata de un lance muy serio expuesto a muchos y graves disgustos para las ocasiones son los amigos y esta batalla hace de dar con mucha gente que más quisieran los secuestradores de la rapaza que casarte a ti solo por aquellas corredoiras cuando samoeiro se enteró del proyecto por una indiscreción del hablador augusto protestó ofendido porque no se había contado con él y anunció resuelto su firme propósito de sumar su valerosa persona a la comprometida expedición la amistad y el compañerismo sobre todo por la amistad voy yo a donde haya que ir querido rocker samoeiro dijo le solemnemente casi miró con tus bandos tus chaques moteados de grasa tu flauta tus versos inéditos y tu música inspirada cualner ignorado eres un hombre chócala al primero que vuelva a llamarte ostrogodo o a robar y una empanada le rompo los morros por la tarde antes de salir para el faramello celebraron consejo en la habitación de gerardo para acordar el plan de la batalla saldrían separada y disimuladamente de santiago y recuniríanse a las 11 en el puente de la rocha donde estaría esperándoles un coche que samoeiro como menos sospechoso se encargó de preparar puyeiro y marcelino partirían a pie a la noche sur en calidad de exploradores todos sentíanse orgullosos de tomar parte en la operación y se mostraban las armas que llevarían para defenderse el arsenal más pobre constaba de revolver llave inglesa garrote y navaja de afeitar el que más y el que menos consideraba ser un héroe de novela el señor armero nunca se sintiera tan feliz había se apoderado de un roten de su padre y paseaba por la habitación matonesco mosqueterilmente embosado en la capa que recogía a la punta del bastón asomando por debajo a modo de contra de espada somos unos caballeros medievales decía que vamos a salvar a una dama león órgime prisionera y manrique y sus amigos corren a arrancarla del poder de sus verdugos guay del menguado que pretenda oponer senos y desenvainando valeroso el roten paterno tiraba estocadas a los cuatro vientos con riesgo de la integridad personal de los allí reunidos y del quinque que desde media tarde atufaba la habitación atrás villanos pasó a la justicia pasó al amor por nuestro dios nuestro rey y nuestra dama muere perfido maragota augusto le gritó bárcala siéntate y calla o te expulsamos vosotros no tenéis alma de poeta replicó augusto despectivo tornando el acero a la vaina todo estaba dispuesto marcelino y puyero iban a partir dentro de un cuarto de hora cuando rafael se presentó en la posada y anonado a gerardo con sus noticias la señorita carmen no está con los maragotas no ha ido al faramello hace muchos días que no vive con sus tíos qué dices desde cuándo dónde está rafael lo ignoraba lo ignoraba únicamente sabía que la señorita no se encontraba en casa de sus parientes y que éstos hallabanse muy disgustados la madre y el hijo andaban siempre cuchicheando la maragota mostraba se enojadísima con su marido sin disimular su enfado delante de la criada aun cuando no dejaba traslucir lo que ocurría a la sirvienta la amenazaron no sabía con cuántos males si hablaba con rocker o persona que fuese de su parte entonces cómo te han contado todo eso porque yo no he ido de parte de usted y tampoco le hablé con la criada sino con la lavandera que chismorría con ella en la cocina de modo que no tienen secuestrada a la señorita no señor y tengo la seguridad de que les contraría mucho lo que ocurre no le quepa duda la señorita Carmen se ha ido de casa contra la voluntad de sus tíos se habría vuelto al Odeiro Gerardo Bárcala y Madeira salieron precipitadamente aquella misma noche en la carrilana de las 8 para las mariñas y regresaron dos días después desconcertados Carmen no había vuelto al paso desde que salió de allí con los maragotas Tona refirió al madrileño su conversación con la señorita de Castro en la iglesina de Tatín lo que sí por un lado lleno de alegría al estudiante aumentó por otro su inquietud Gerardo sus amigos y Rafael indagaron prolijamente por todas partes sin lograr descubrir el paradero de Carmiña Elviritabriai aseguró a Samoeiro que ni a Yanilas de Lozano tenían la menor noticia de la de Castro ni siquiera supieron su llegada a Compostela Desesperado presentó el madrileño en casa de Don Angelito en cuanto supo su regreso del faramello y le requirió enérgicamente para que le descubriese el lugar donde se hallaba Carmen El esposo de la lego Eira se negó con molesta sequedad a contestar con qué título se atrevía el estudiante a interrogarle Gerardo creía suficiente el deprometido de la señorita de Castro pero Don Ángel no lo admitió por válido sabía por su sobrina que sus relaciones con el estudiante habían terminado y por tanto el señor Rocker era para ellos un extraño a quien no tenía que dar explicaciones de nada que a su púpila se refiriese todo ello dicho sin alterarse fríamente desdeñosamente con visibles deseos de concluir pronto ni siquiera fue invitado el madrileño a sentarse salió de allí corrido por más que torturaba su imaginación no acertaba a decidir si debía alegrarle o entristecerle la misteriosa desaparición de Carmiña era posible que hubiese huido de los legoeiros pero a dónde y por qué no daba a Gerardo razón de su persona y si a pesar de todo la tenían secuestrada sus tíos buscó amar a Gota con las amables intenciones que pueden suponerse y Maragota le huyó no se le veía por parte ninguna corno si lo hubiera tragado la tierra le escribió una carta llena de improperios desafiándole Maragota le contestó con dos lineas desabridas sin firma advirtiéndole que como repítese sus palabras o se propasase con actos acudiría a los tribunales aquella misma tarde apareció de nuevo cerrada la casa de Reten los inquilinos habían partido silenciosamente como si temiesen algo entonces pensaron los estudiantes en dirigirse al juez un sevillano muy simpático que se pasaba el día abominando de los litigantes y las noches jugando al billar en el casino para que tomase cartas en el asunto e hiciese cantar a los maragotas lo que tan oculto querían tener augusto encargado de practicar cerca del representante de astrea una exploración diplomática se dejó ganar seguiditas tres partidas de carambolas y sacó en limpio que mientras no tuviesen hechos positivos que ofrecer a la acción de la justicia ésta no podía hacer nada pero entonces para qué sirve toda esa porquería de códigos para pleitear le parece a usted poco yo me tengo la culpa exclamó Gerardo desesperado cuando vio que también fracasaba este último recurso he debido coger por el pescuezo al marido de la maragota cuando estuve en su casa y apretar apretar hasta arrancarle la verdad o la vida o ambas cosas y amenazó furioso a los cuatro puntos cardinales con los puños cerrados impotentes capítulo 17 lluvia aquella mañana como si nunca hubiese caído agua en santiago y las nubes tuvieran prisa de saldar su deuda cola la mojada compostela Gerardo a quien casi miró para sustraerle de la soledad madre de melancolías obligaba a asistir a clase iba a entrar con su aire triste y resignado en la de angelito pintos cuando sintióse fuertemente cogido de un brazo era pulleiro ven díjole imperativo y misterioso arrastrando al madrileño fuera de la universidad algo grave debe de ocurrirte cuando así abandonas las clases tú el estudiante a quien jamás apuntaron una falta comentó Gerardo obedeciendo a panduriño ¿qué te sucede? a mí nada es a ti a quien le ocurre algo y muy gordo y plantándose delante del madrileño en lo alto de la escalinata que da acceso a la universidad sin hacer caso de la lluvia y dejando caer las palabras una a una para hacerlas desear le espetó vamos a ver señor don Gerardo que me da vuesencia por una gran noticia una magnífica noticia una despampanante noticia Adolfo gritó Rocker trémulo sin dejarle concluir apretando fuertemente las manos de su amigo tú sabes dónde está sí y la he visto dónde dónde he ainda más he hablado con ella pero vamos andando hacia Fonseca que es la hora de higiene pronto por tu madre no me hagas sufrir dónde está dime en el convento de la purísima torpe de mí exclamó Gerardo dándose tan fuerte palmada en la frente que echó a rodar el sombrero si me lo había dicho ella burro bruto imbécil acompañando cada piropo con un sonoro bofetón que se administraba sin duelo como no se me ha ocurrido pero cuenta cuenta pues verás cómo está qué hace está triste te la ha preguntado por mí te ha dado algún recado para mí ten calma torbellino que todo lo sabrás esta de señora de piso verdad así debe ser porque no lleva hábitos y qué te dijo qué le dijiste acaba déjame empezar sí sí perdona habla habla pronto vamos andando hacia fonseca que no quiero perder la clase de higiene quién piensa en clases ni en libros en día tan solemne dónde está el sol que no acude a festejarlo me dejarás hablar al fin soy mudo pero cuéntamelo todo minuciosamente sin omitir detalle allá va esta mañana al salir de la clínica me dijo don timoteo de quién como sabes soy ayudante que teníamos una pequeña operación en el convento de la purísima cosa de nada cogí los instrumentos correspondientes y allá me fui con mi compañero rafaelito martínez usal a esperar a don timoteo cuando llegó este llamamos una voz femenina y gangosa nos contestó por el torno bendito y alabado sea el santísimo sacramento se dio a conocer don timoteo abrieron la puerta adolfo mira que te estranguló no me has dicho que no omita detalle pues ahora te digo que los omitas todos y que llegues pronto junto a ella ¿dónde la encontraste? en la habitación de la doliente una señora de piso no hice más que dejar el instrumental sobre una mesa llena de santos y lamparillas encendidas me vuelvo paf veo a tu novia que con otra señora y dos monjitas estaban dando ánimos a la enferma esta muertecita de miedo rogó a carmen que permaneciese a su lado durante la operación pero en cuanto aplicamos el cloroformo y don timoteo requirió el bisturí tu novia toda pálida y temblorosa se refugió en el hueco de la ventana y allí fui yo a saludarla cuando concluimos no se acuerda usted de mí soy pulleiro le dije aquel amigo que Gerardo le presentó en la romería de vergondo panduriño el del cornetín se le iluminaron los ojos y quedó suspensa como si no se atreviese a preguntarme o esperando que yo le dijera lo que sin duda deseaba saber claro que se lo dije y luego el alegrón que va a tener Gerardo cuando le cuente que está usted aquí y que la he hablado de veras como me pregunto abriendo mucho los ojos interesadísima y emocionada sí chico emocionada está como loco por no saber de usted le contesté lo estamos todos porque a todos nos trae al retortero haciendo averiguaciones hace pocas noches creyendo que la tenían a usted secuestrada en el faramello nos disponíamos a ir a rescatarla sonrió y no pudimos hablar más porque se acercó a nosotros la monjita que se había quedado para ayudar en lo que fuera menester y no te dijo nada para mí no has oído que nos cortó la conversación la monja tienes que volver hoy al convento sí esta tarde con don Timoteo y antes no no es una operación sin importancia a no ser por la edad de la operada y por el cloroformo no volveríamos hasta mañana llévame contigo imposible comprende con cuánto gusto lo haría pero figúrate lo que iba a suceder cuando llegase don Timoteo como le explicaríamos tu presencia le dices que soy un pariente de la enferma y me desmentirán las monjas o que soy un compañero tuyo un alumno a quien don Timoteo no conoce toleas lo que puedo hacer es darle a tu novia todos los recados que tú quieras o llevarle una carta no yo quiero verla necesito hablar con ella hoy mismo ahora mismo anda Pulleiro sé bueno vamos al convento no puede ser Gerardo créeme comprende que si me llegó a complacerte siendo tanto el gusto que yo recibiría con ello es porque me pides un imposible no te seas arrebatado ten un poco de calma escríbele en ella te dirá cómo habéis de hacer para ver o porfiaron durante un rato pero al fin viendo que no podía convencer a Pandurino se dio el madrileño bueno dijo puesto que no quieres hacerme el otro favor me voy ahora mismo a casa a escribir esa carta separaronse Pulleiro bajo la empinada cuesta de la fuente séquelo camino de Fonseca y Gerardo se fue presuroso por el pregunte yo a la troya de dos en dos subió las escaleras hasta el cuarto de Pandurino cogió una blusa de este que había en la percha y como no encontrase la llave de la vitrina rompió un cristal y apoderose de unos cuantos instrumentos a la buena de Dios lo envolvió todo en un periódico y salió disparado hacia el convento soy el ayudante de don Timoteo que vengo a cuidar a la enferma dijo a la monjita que salió al torno pero usted no estuvo antes le objetaron con cierta desconfianza no señora yo estaba en el hospital haciendo la visita con don Maximino Tejeiro y cuando don Timoteo llegó ahora a Fonseca me ha mandado venir aquí hasta que vuelva mi compañero Pluyeiro que saque el alto de los bigotes largos que vino antes con él sintióse un leve cuchiche o tras el torno don Timoteo no nos advirtió nada al despedirse hasta la tarde dijo otra voz además la operación ha sido muy feliz gracias al señor así me lo ha dicho a mí también contestó el estudiante pero la edad de la paciente obliga a estar a su lado hasta que desaparezcan los efectos del cloroformo para prevenir cualquier accidente por por cloroformitis una salifursitis o unos trogodomatitis que son peligrosos si no se acude a tiempo a remediarlos ahora si ustedes no quieren o no pueden darme acceso hasta la enferma nosotros no seremos responsables de las complicaciones que sobrevengan pues hemos tratado de cumplir nuestro deber las razones del estudiante convencieron a las monjas pasado un ratito que a nuestro vehemente amigo pareció inacable franqueósele la puerta del convento y rocker guiado por una hermana vieja pasó un claustro solitario y silencioso que rodeaba un jardín triste subió una amplia y limpísima escalera y encontróse al cabo en un largo pasillo a derecha e izquierda veíanse varias puertas de cuarterones con pilillas de agua bendita a los lados y sobre el dintel una cruz y la cifra ignaciana aquellas eran sin duda las habitaciones de las señoras de piso nunca latió con mayor violencia el corazón de Gerardo detrás de una de estas puertas estaba su bien amado ¿de cuál? no creyó oportuno preguntárselo a la hermanita aunque buenas ganas se le pasaban de ello y puso se a toser violentamente con la esperanza de ser oído por la que acaso en aquel instante pensaba en él bien ajena de tenerle tan cerca ¿está usted acatarrado? le preguntó con interés la lega con este tiempo de agua y frío no hay salud no es catarro contestó el estudiante hablando a voces como si lo hiciese a una sorda estos nerviosa pobrecido ha probado usted el jarabe que hace la madre sormaría de los desamparados mano de santo luego le traeré un poco verá que bien le sienta no se moleste hermana para esta tos solo hay una medicina en el cuarto de la enferma otra hermanita sentada en una silla baja a los pies de la cama leía un libro de oraciones la doliente continuaba a modo rara bajo la acción del anestésico no se ha movido dijo la monjita pero a ratito se queja debilmente Gerardo hizo como que pulsaba a la operada y tranquilizó a las hermanas si tienen ustedes algo que hacer pueden retirarse les dijo poniéndose la blusa de prullero como si se dispusiera a rajar y cortar nuevamente en el dolorido cuerpo de la enferma yo me quedo al cuidado hasta que venga mi compañero don Timoteo por ahora no ocurre novedad si algo necesito llamaré no tiene más que tirar de ese cordón de la campanilla véngase hermana San Millán vamos a comer al salir cerraron por fuera me he divertido exclamó Gerardo y pegado al ventanillo estuvo tosiendo y tosiendo hasta hacerse daño sin que nadie acudiese al reclamo todas las puertas permanecieron cerradas sin duda estará en el refectorio volvió a decirse el rapaz al sentir el penetrante olorcillo a comida que llegó hasta allí pura recordarle que había sonado la hora del caldiño cotidiano pero quien pensaba en tales prosas con el corazón rebosante de esperanza y alegría reíase el muchacho imaginando la rara de sorpresa de Carmiña al verle allí con aquella blusa con tal de que no despertase la enferma antes de tiempo y vuelta al ventanillo y a las doces hasta que convencido de que se estaba desgamitando en bald asomose a la ventana que daba a la enorme huerta de la cual había alejado la lluvia a las monjitas que en los días secos pasean por allí lentamente leyendo en sus libros de meditaciones o acaso dejando melancólicas que el pensamiento vuele por encima de las elevadas tapias de los altos árboles y aún de las mismas nubes sabe Dios a dónde de pronto sonaron unos gritos ahogados a espaldas del estudiante quien al oírlos se volvió con sobresalto era la enferma que comenzaba a recobrar el sentido de montré con esto no contaba él la doliente fue subiendo el tono de su canción agitábase el madrileño no sabía dónde meterse entró la hermana a san millán ábrete tierra porque grita preguntó acercándose al lecho es el cloroformo verdad sí el cloroformo el cloroformo tiene eso dicen que a otros enfermos dales por llorar cierto unos lloran y otros ríen ¿no le da a usted algo? sí sí y Gerardo completamente asorado cogió de la mesa uno de los instrumentos que sustrajo de la vitrina de Panduriño afortunadamente abrióse entonces la puerta y se presentó brullero jadeante mojado lleno de barro y con el paraguas chorreando más agua que una gárgola no pudo reprimir la risa al ver a su amigo qué carrera me he dea de o abrir admiración pero he llegado a tiempo se presenta laborioso el caso eh compañero y difícil ya veo que te dispones a hacer una aplicación de forceps y acudiendo a la enferma pidió a la monjita quiere usted traerme una infusión de tila cuando salió la hermana encarose con Gerardo estás loco me has hecho venir echando los bofes y sin comer con el hambre que yo tenía pero cuando llegué a casa la vitrina rota me indicó la calidad del disparate que estás haciendo y que no te has traído instrumentos más que nosotros esta mañana sin celés sondas de nariz forceps laringoscopio cuántas cosas padece esta pobre señora anda recoge y vámonos enseguida ya yo no salgo de aquí sin ver a Carmen pero desgraciado que le vamos a decir a don Timoteo cuando venga lo que tú quieras pero yo no me voy sin hablar con ella no hubo modo de convencerle trajo la monjita la tila Puyeiro humedeció los labios de la enferma como está preguntó la hermana San Millán muy bien cree usted que se salvará sin duda alguna alabado sea el santísimo sacramento del altar el señor le oiga nosotras queremos mucho a doña Rosalía porque es muy buena una santa interrumpió la charla de la lega el sonido de una campana una de esas cristalinas campanitas de convento de monjas que suenan melancólicas infantiles inefables tocan a vísperas puesto que ustedes están aquí me voy al coro si algo necesitan tiren de la campanilla no salgan sin llamar ni al pasillo este pasillo no es de la clausura pero tampoco deben de salir a él para no molestar a las señoras que ahora habrán subido a sus habitaciones con este tiempo no apetece estar en la huerta ni paseando por el claustro bajo dura mucho el coro poco una hora pero vendré de vez en cuando por si me necesitan no se moleste usted apresuróse a advertir Gerardo no necesitamos nada pegado a la puerta estuvo Rocker escuchando largo rato no se oía nada un silencio de paz de lugar alejado de todos los ruidos reinaba en el convento solo de vez en cuando la esquilita de cristal invitaba a la oración no puedo más dijo el madrileño abriendo impaciente la puerta ¿qué vas a hacer? le replicó Prullero temeroso deteniéndole buscarla pero como llamaré a estas puertas hasta dar con la suya muy bien y se enterará todo el convento de nuestra superchería nos echarán de mala manera y sabe Dios lo que nos ocurrirá después yo no vuelvo a presentarme delante de don Timoteo pues tú dirás lo que hacemos yo no me voy de aquí sin ver a Carmen sin hablarla sea como sea discurre algo no sé no se me ocurre más que tener miedo como no tengo costumbre de estas cosas ni yo piensas que me he pasado la vida asaltando conventos de monjas una idea señor una idea pidió el madrileño paseando nervioso por la habitación de pronto se detuvo se dio una palmada en la frente y exclamó gozoso ya está ya la tengo mira Pugeiro yo me voy a curiosear la calle o lo que se vea desde aquella ventana que está al extremo del pasillo y tú me llamas desde aquí por mi nombre y apellidos con voz fuerte como si me necesitas es con mucho apuro comprendes así lo hicieron hay tú rocker Gerardo gritó Pugeiro que no las tenía todas consigo desde la puerta y no tan fuerte como deseaba su amigo que quieres Pugeiro contestó con voz de dueno el otro desde la ventana ven rocker ayúdame ya voy Pugeiro ya voy iba gritando el madrileño por el pasillo te juro a fe de Gerardo rocker entonces se abrió silenciosamente una de aquellas puertas y en su marco apareció Carmiña Castro Retten enlutada pálida y triste dibujando en su rostro una sonrisa de sorpresa y de felicidad Gerardo cerrar admiración coma exclamó conmovida tendiéndole las manos Carmiña balbuceo no menos emocionado el rapaz estrechándoselas apasionadamente y a punto de caer de rodillas soy el mismo lo he sido siempre y yo no sabes lo que he sufrido llenaronse de lágrimas los hermosos ojos de la gentil muchacha quiso hablar el estudiante pero Carmen prudente le impuso silencio calla ve indicándole el cuarto de la enferma ahora voy yo obedeció Gerardo entróse ella en su habitación y cayó de rodillas ante la imagen de la virgen del Carmen que bajo un fanal tenía en la mesa junto al retrato de sus padres miña 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 siña suplicaba agradecida llorando de felicidad poco después presentose en la habitación de doña Rosalía con una señora viejecida la pobre está como una tapia advirió Carmen al entrar puyeiro encargo Gerardo a su amigo explícale a esta señora minuciosamente la operación sin omitir detalle como tú sabes y en tanto los novios hablaban el bueno de Pandurinho sin desatender a la enferma describía a la sorda con una mímica exagerada y expresiva ya cogiendo un instrumento ya otro una fantástica y complicada operación que la pobre señora seguía atentamente haciendo aspavientos de horror y de miedo cuánto he sufrido Carmiña dijo el estudiante a su novia te veo a mi lado y me pregunto si esto es un sueño te creía perdida para siempre por mucho que hayas padecido contestó ella tristemente no igualarán tus sufrimientos a los míos tú no llorabas ninguna infidelidad mientras que yo no Carmiña no no y no por Dios por la Virgen por la bendita memoria de mi Santa Madre te juro que no tengo que acusarme de nada una y mil veces te lo juro créeme sí te creo quiero creerte necesito creerte pero entonces aquel escándalo esa mujer nada absolutamente nada ya te explicaré una miserable invención de una mala voluntad que exagero y explotó un suceso inocente con el propósito de engañarte y separarnos para siempre créeme nada tengo que reprocharme te lo juro no jures más te creo y aunque no te creyese te perdonaría porque mi vida es tu amor no tengo otro en el mundo y creo en él sí creo en él esta confianza que volví a tener en ti por un milagro de la virgen bendita cuando mayor era mi desesperación es lo que me ha salvado y quitándose uno a otro la palabra en un diálogo nervioso cortado vivo reconstituyeron la historia de aquella gran infamia refiriéndose los sucesos en que cada cual había intervenido cuando vi en la catedral a tu patrona tuve una alegría concluyó carmiña pero no quise detenerme a saludarla de mí que pudiera vernos la maragota me urgía mucho salir de allí para venir al convento ahora sabrá Gerardo que estoy en Santiago y si me quiere me buscará me dije cuánto has tardado te busqué por todas partes me presenté a tu tío hasta estuvimos a punto de asaltar tu casa del faramello rió la de Castro de buena gana el tiempo que hace que no me he reído ahora con la ayuda de Dios no podrán con nosotros cierto y si quisieran violentarte no temas ya estoy libre de sus manos don dama solo ha arreglado todo ha consultado lo que tengo que hacer en el caso de que quisieran obligarme a abandonar el convento y solo saldré de aquí para ser tu esposa o aquí me quedaré toda la vida saldrás cielo saldrás y muy pronto para que seamos felices hoy mismo escribiré a mi padre pero cuéntame y los bribones no hicieron nada cuando supieron que había suido creo que se pusieron como fieras cuando don damaso fue a decirles dónde estaba el pajarito cuya desaparición tenía lo que a la legoeira hasta le amenazaron pero el té es un viejecito muy terné y sin acobardarse les amenazó a su vez con no sé qué cosas de la ley tú debes saberlas debo pero porque no me diste razón de tu persona al verte en salvo ¿qué quieres? desconfiaba al entrar aquí volvieron a saltarme las dudas que durante tanto tiempo fueron mi tormento ¿y si no me quiere? ¿y si me ha olvidado? me preguntaba Carmen perdóname vidiña me habían contado tantas cosas malas de ti había sufrido tanto además don damaso consideró prudente no exasperar más a esos infames mientras no estuviesen sometidos por completo y dispuso que mi presencia en esta casa fuese ignorada de todo el mundo para calmar mi impaciencia don damaso me daba esperanzas me dijo que hacías vida formal no sabes lo que esto me alegró no dejes de visitarle enseguida él te lo contará todo es un viejecito muy simpático sonó dulce y melancólica la campanita del convento está acabando está acabando el coro adiós gerardiño corazón no quiero que me vean aquí supongo que podré visitarte que nos escribiremos visitarme no sé habla con don damaso escribirnos sí y ahora todos los días sin que nadie intercepte las cartas la bribona has de escribirme muy largo muy largo sí corazón siño posando en los ojos de gerardo una de aquellas miradas inefables que enajenaban al estudiante yo también te escribiré mucho me imaginaré que estoy hablando contigo vámonos advirtió a la sorda acercándose al sitio donde estaba muy entretenida consultando a Pulleiro sabe Dios cuántas imaginarias dolencias y tendiendo cordialmente la mano al estudiante de medicina le dijo riendo feliz adiós señor de panduriño a los pies de usted que sea en enhorabuena contestó Pulleiro gracias gracias y a su novio bajito adiós Gerardo no me olvides mi vida adiós adiós que me escribas mañana cerrar admiración coma le dijo poniendo toda el alma en el apretón de manos con que se despidieron desde la puerta de su cuarto volvióse a sonreír a Gerardo un gran suspiro un suspiro de gigante se escapó del pecho del feliz rapaz olvidado de todo dolor gracias a ti dijo abrazando fuertemente a su amigo no me guardes rencor por esta pequeña trastada señor de pandurín y ahora échame que tengo mucho que hacer me voy a escribir a Carmiña añadió disponiéndose a salir pero al menos llévate el sombrero di año de tolo llovía a cantaros cuando el madrileño salió a la calle el cielo era plomo las casas negrura las calles torrentes pedidle juramento y el señor roqueripas os lo dará convencido de que nunca amaneció día más esplendido y radiante que éste y si creyeseis necesario apoyar su testimonio con otro valiosísimo apelada al de la señorita de castro retén la alegría está en nosotros todos los días que siguieron fueron de sol para nuestros felices amigos carteaban se larga y frecuentemente pues aunque podían verse en el locutorio por consejo de don damas o abstuvo serroquer durante algún tiempo de visitar a su novia consolaba así oyéndola cantar en la iglesia los días de salve y de función religiosa y fue culpable con sus toses de muchas equivocaciones y entradas a destiempo de la cantora por las noches armados de violines flauta y guitarras gerardo barcala augusto quiroga álvaro soto casas samoiro y otros tres o cuatro rapaces iban a cantar y tocar bajo los balcones de una casa inmediata al convento esquina al callejón de las trompas donde moraban las señoritas de caldo limpio unas toitariñas damis y las aldeanas feas estrafalarias y presumidas que se habían ido a vivir a compostela en busca de novio sin que nunca jamás en largos años de pasear la rúa él preguntó y la alameda y de mirar con ojos languidos a los estudiantes que encontraban al paso se abriese ninguna boca para decirles el anhelado piropo ya podéis figuraros cómo estarían con tanta serenata samoiro para hacer honor a su amigo compuso la letra y la música de un balsado coado como él aseguraba tras los cristales de ese balcón niña hechicera se oculta el sol ya sé que no hay balcones en el convento explicó a gerardo cuando le dio a conocer la composición pero como ventana y sol no pegan las de caldo limpio se derretían tras los cristales de su balcón pero cuando más contentas y orgullosas estaban con el serenateo estudiantil presentóse allí una noche andrés el cabalo y lo más amablemente que supo invitó a callar a los estudiantes pero si no hacemos daño a nadie por mínimo podía desestar tocando toda la noche que a mínimo también gustame la música cuando es una tocada bonita pero es una orden que tenemos del alcalde imposible don felipe romero es un hombre simpático y de buen sentido que no hace ni manda tonterías el señor de romero va a madrid con una comisión del ayuntamiento para pedirle no sé qué al señor de montero ríos siempre le están pidiendo ni que fuese el apóstol ahora hace de alcalde el primer teniente don ventura lo sano y dice que no quiere músicas ni cánticos en la calle ni que los estudiantes se paen recostados en los escaparates ni que le digan piropos a las rapazas por vida de Cicerón hay que hacerle una buena por ejemplo darle una mano de palos nada de violencias dejádmelos a mí reclamó Bárcala ah insoportable señor qué cuentecita más larga tenemos que ajustar nos vamos a divertir rapaces palabra tengo la gran idea vámonos adiós ninfases mirriadas exclamó dirigiéndose a las de caldo limpio que estaban muy peripuestas en el balcón un decreto cruel del implacable tirano de Siracusa os deja sin música para ina eternum adiós viva el caldo de grelos a la noche siguiente cuando más animados estaba en la rua y el pregunteiro hizo su aparición en la ciudad el inolvidable batallón de voluntarios del silencio al mando de Casimiro formaban esta singular milicia la mayoría de los estudiantes y tenía su campo de concentración a prima noche en la solitaria plaza de la Quintana junto a los veintisiete santiños de la Puerta Santa a quienes ordenan los incrédulos que se dé traslado de todas las mentiras que se cuentan en Compostela hay bailo contara os vintes ete da Puerta Santa al frente de la escuadra de gastadores los mejores mozos de la universidad marchaba orgullosamente el diminuto nietiño Gerardo conducía la bandera el famoso chaque con pintas de grasa de samoeiro enarbolado en una escoba al cual servía de gloriosa corbata una toalla los banderines de las compañías eran diversas prendas de uso interior unos calzoncillos el de la primera el de la segunda una camiseta un calcetín el de la tercera el armamento consistía en lapiceros de esos largos como batutas que no sirven para nada y en sables y escopetas de juguete su buena voz había valido a augusto el nombramiento de cornetín de órdenes en consideración a sus dilatados servicios a la universidad cañotas con su sombrero acorazado y el marlo con su patachula formaban la ambulancia sanitaria marchando a la cola del batallón con sus cajas de betunero al hombro cañotas había sido amenazado al jurar la bandera con un fusilamiento si abría la boca para decir palabra mientras estuviese en filas cuya mente estaba desesperado buscando ocasión para desiertarse desde que barca la daba la voz a formar coma hasta que el batallón se disolvía deponiendo las banderas al pie de los veintisiete de la puerta santa nombrados coroneles honorarios a propuesta de casimiro jefes y soldados guardaban el silencio y la seriedad más absolutos ni una palabra ni una sonrisa en correcta formación de a cuatro en fondo serios y mudos desfilaban al anochecer por la ciudad hasta topar en el pregúntelo o en la rúa con don ventura que en compañía de otros graves y enchisterados varones y ceremoniosamente seguido a distancia por un respetuoso billeú paseaba por allí con andar lento y las manos a la espalda empuñando el bastón de su interina autoridad en cuanto el batallón divisaba al alcalde interino hacia alto presentaba armas y siempre en silencio iba replegándose tras el último romano y escuadra de gastadores delante don ventura y sus amigos luego y detrás el batallón escoltándolos a paso lento marchaban procesionalmente por aquellas calles entre el regocijo del vecindario hasta que el ex juez de órdenes se refugiaba furioso en el casino prometiendo una de gollina general de estudiantes que iba a dejar tamañala de nuestro antiguo amigo donero de santipas entonces los voluntarios del silencio siempre callados y graves rendían a don ventura los honores máximos y desfilaban ante entrando en el casino por una puerta y saliendo por otra para esperar formados en la calle a que esclavo del método al sonar la primera campanada de las diez don ventura se dirigiese en demanda de la cena a su casa hasta donde iban escoltándole callados como muertos los voluntarios del silencio ninguna travesura estudiantil fue tan celebrada en la ciudad no dio desde entonces pasó el ex juez de órdenes sin que una sección de los voluntarios que iba creciendo creciendo a medida que pasaban calles y tropezaban estudiantes le diese silenciosa escolta y no fue lo peor que les acompañasen al ayuntamiento al casino al paseo y a su casa sino que una noche cuando nuestro hombre embosado en su capita salía recatadamente con don Bartolomé el de aquel duro falso de casa de la mijillona a donde ahora ocurrían la carabela y la michiña un acompasado y ruidoso redoblar de la banda de tambores del batallón que aquella noche se estrenaba atronó la rapada folia el camino nuevo y la carrera del conde llenando de curiosos ventanas y balcones mientras los voluntarios siempre en silencio e inmóviles como estatuas cubrían desde la misma puerta de la mijillona la carrera que había de seguir el último romano y su compañero presentaban armas e iban luego replegándose tras de los dos graves señores y los escoltaban marchando al compás un poco difícil de guardar de la banda nueva plan rata plan rata plan plan sereno cerrar admiración como ordenó don Ventura al llegar a los jardines de la alameda congestionado y fuera de sí a Benitinho que prestaba allí servicio sereno detenga usted a esos criminales en flagrante delito de atentado a la primera autoridad municipal compostelana no le tengo cuerda bastante señor alcalde excusose todo azorado el billeú el último romano tuvo que capitular derogando su impremeditado case para solemnizar el triunfo estudiantil organizó Nietino una parranda monstruo que hizo su primera parada como hidalgo acto de desagravio ante la casa del ex juez de órdenes viva don Ventura Lozano gritó el director de orquesta al concluir el paso doble con que comenzó el concierto viva contestaron algunos rapaces vivan sus bellas hijas volvió a gritar el galante director vivan respondieron todos viva monchiña clamó una voz no tan fuerte viva abárcala añadió augusto vivan los novios cerró Gerardo bó voz dar con la guitarra en la cabeza les amenazó el poeta una mañana de media dos de mayo don Juan Rocker acompañado por don Ventura presentos e inopinadamente en casa de retena solicitar del marido de la maragota en su calidad de tutor de la señorita de Castro la mano de carmiña para Gerardo don angelito intentó torpemente alguna evasiva pero don Juan tenía un modo tan expeditivo de resolver las cuestiones que el pobre hombre no supo resistir y otorgó lo que se le pedía fue una entrevista breve y seca rafael aseguró días después que don angelito y los maragotas habían tenido luego un largo y serio altercado durante el cual Jacinta colmó de insultos al calzonazos de su esposo la madre y el hijo marcharon hacia la aldea sin despedirse de don ángel aquella misma tarde don juan conoció a su nueva hija en casa de lo sano a donde se trasladó desde el convento gerardo dijo el señor rocker a carmiña que le oyó ruborizada me había hecho grandes elogios de ti pero ahora vio hija mía que es un pintor bastante mediano que no ha sabido dar a tu retrato el color y la entonación de vidos eres muy guapa y muy simpática este bribón es hombre de buen gusto pero aún me agradas más que por bella por buena tú harás sin duda feliz a mi hijo que aunque algo alocado es bueno en el fondo y querrás también un poco a este viejo que ahora se va a quedar aún más solo verdad ella respondió sencilla cordial y respetuosa dándole a besar su frente y abrazándole luego de besarle la mano sí le querré a usted le quiero ya y no le dejaremos que se separe de nosotros no es cierto gerardo carmiña tiene razón papá ya has trabajado bastante después mientras don juan entregaba a su nueva hija como espléndido y significativo regalo de boda un magnífico aderezo que fue de la madre de gerardo este suplicó al exjuez don ventura yo le ruego a usted que me perdone los disparates que en un momento de arrebato que deploro le dije no sabía lo que hacía estaba loco creí perdida para siempre a carmiña querrá usted absolverme de aquel pecado del que estoy sinceramente arrepentido absuelvo aunque fue extremada injusticia en un hombre jovenitare tetratar cual un vil calandrajo a quien como a mí era debido el doble respeto que de consuno reclamaban la triste corona de mis canas y la delegada autoridad paterna que sobre usted ejercía acaso en los dolores que luego ha sufrido deba usted ver la acción teleológica de una providencial mano ultriz que castigaba su injusticia pero nunca el rencor hizo nido en los corazones nobles valganle en mi indulgencia sus pocos años y los arrebatos de la pasión en los primeros días de junio hicieron sus ejercicios de licenciatura nuestros amigos barcala abandonando la preparación de su punto pasóse al aula inmediata para ayudar a gerardo a componer su tema en realidad lo que hicieron fue hablar de ellas aquella monchiña estaba tan dura los sorprendió el vedel cuando más entretenidos estaban y obligó a casimiro a retirarse a su encierro que el tiempo pasase enseguida y no están preparados cuando los llaman ni lo necesitamos contestó barcala a este le van a aprobar porque si y a mí porque sé más derecho que cova rubias lópez don jacobo y troncoso además ribas protestó ante la puerta de su prisión tres horas encerrado solo es una lata espantosa ya sé pero me compromete puesto que no hay otro remedio el poeta así que se vio dentro del aula tiró al suelo de un gentil manotazo los abultados tomos que le habían traído de la biblioteca para preparar su discurso requirió la pluma y en el pliego de papel de barba que debía servirle para trazar el esquema de la sabía peroración escribió a su encargado el notario Fernández Suárez una de las mejores personas de la ciudad aquella famosa y larga carta en verso que luego aprendieron de memoria varias generaciones de estudiantes querido don Jesús hombre buenísimo esta carta os escribe un pobre náufrago que en el mar proceloso del examen con medrosa impaciencia está esperando a que le digan tome usted su título y váyase con Dios a plantar rábanos nuestros amigos los troyanos celebraron a la tarde siguiente el término feliz de su carrera con un banquete monstruo en casa de blanca a los postres entró a felicitarles a comer dulces y a beber por sus futuros triunfos casi toda la universidad Nietiño armó el orfeo más numeroso que había dirigido en su vida aunque ni por casualidad fue posible una vez el acuerdo entre los orfeonistas los cánticos confundíanse con el alboroto de las discusiones y las burlas de vez en cuando hacíase un poco de silencio para oír un brindis los más regocijados fueron los de Madeira y Samoeiro lástima de taquígrafos únicamente Barcala permaneció toda la tarde silencioso y pensativo entre tanta algas hará cerca de la noche sor a petición unánime de la asamblea tuvo que hablar subido en una mesa no nos felicitéis amigos dijo emocionado compadecednos y dejar que os envidiemos los dichosos sois vosotros que todavía continuaréis aquí libres de cuidados sin preocupaciones felices jóvenes nosotros acabamos de desposarnos con la inquietud los trabajos suceden ya al descuidado no importa de estos años azules cuya muerte celebramos estúpidos en vez de llorarla ahora se disuelve la comunidad de nuestros corazones ved que pena vamos a edificar nuestra vida mejor diría que vamos a luchar barbaramente un año y otro y otro todos los días y todas las horas para procurarnos un entierro decentito y un suelto amable en los periódicos de la localidad donde nos toque caer para siempre adiós amigos vamos al mundo acaso no nos volvamos a ver más y el apretón de manos el abrazo cordial con que ahora nos despedimos sea el postero adiós años felices años rosados años buenos adiós años únicos ya somos hombres qué desgracia como los discípulos de cristo vamos a repartirnos por el as de la tierra aunque no para predicar la buena nueva los unos seremos consules notarios los otros esos periodistas aquellos se aplicarán al cuidado de su bufete investiránse estos con la dignidad del juez para algunos guardar a la catedra sus glorias o su comodidad tal se desposará con la política qué asco será diputado senador acaso llegue a ministro dios no lo quiera quizás será el más sabio el que acierte a pedir paz a la quietud de su aldea yo ruego a la diosa voluble y arbitraria que preside los destinos de los hombres que vuelque sobre todos nosotros los dones de su favor pero por mucho que quiera protegernos nunca nos dará tanto como hemos tenido como perdemos ahora podrá colocarnos en las que la imbecilidad o cortedad de vista de las gentes llama cumbres pero nunca volverá a ponernos tan altos como hemos estado porque nunca más hay amigos seremos estudiantes punto de allí a dos días en la iglesia del pilar contestaron emocionados y felices la señorita de castro retén y don gerardo rocker y pasa aquellas preguntas tan gratas tan dulces tan musicales que él se hizo don damaso con su voz cascada que a ellos les sonó a armonía celestial quiere usted recibe usted otorga usted don juan que era el padrino lloraba en silencio doña segunda la madrina también hacía pucheros carmiña dichosa ponía su felicidad en manos de la madre de dios le pedía su ámparo impetraba la bendición de sus padres y gerardo radiante rezaba no podemos decir a quién porque tan pronto ponía los ojos en el altar como los clavaba transportado en la que ella era su esposa calladamente a causa del luto de carmiña celebróse la boda con una comida íntima en casa de la novia no hubo más comensales que las familia de don ventura hubo que oír el epitalamio en verso libre con que se descolgó el ex juez de órdenes el virita bría y la plana mayor de los drollanos todavía rendidos del rudo trabajo de aquella mañana para vestirse de pontifical me está bien esta levita esta corbata es de vestir se pueden llevar botas de color con levita samoeiro mira que te vuelvo a llamar ostrogodo es que te me compré ayer estás en casa de abollo y las negras tienen los tacones torcidos que te preste casas las suyas de charol y si me aprietan te escondes de rato en rato y les das saliva carmen gerardo dijo pulleiro a los novios a los postres de la comida este año cuando se acabe la romería de vergondo irá la música de panduriño a lodeiro a tocar una pulca con obligado de cornetín va a ser un poco difícil que panduriño luzca este verano sus habilidades en las romerías replicóle don juan porque no creo señor pulleiro que la compañía de ferrocarriles a cuyo servicio va usted a entrar como médico le conceda tan pronto permiso de vacaciones es usted mi providencia don juan yo también te protegeré rapaz os protegería a todos prometió el optimista augusto con la misma seguridad que si tuviese en las manos las llaves del porvenir señor ministro saludo levárgala doblándose en una exagerada reverencia pide lo que quieras casi miro concedido pues yo deseo demandó en voz baja el poeta dirigiéndose a monchiña que esta señorita que está a mi derecha y que en toda la comida no ha tenido a bien dirigirme una mirada me haga la merced de volver hacia este lado esa cariña moreniña y feiña me mire con esos ojos meigos y se sonría no quiero ver visiones contestó a media voz la aludida le aseguro a usted señorita replicó casi miró poniendo solemnemente la mano sobre el corazón que desde la última vez que tuvo la fortuna de verme he mejorado mucho soy un verdadero peligro qué miedo aquí hay un valiente perdone por dios hermano no tengo nada que dar tengo yo bastante para los dos usted fingiendo desprecio que tiene usted yo soy poseedor de un título nuevecito de abogado que todavía no me ha servido para nada pero que va a servirme en cuanto haga oposiciones que será enseguidita soy dueño de unas leiriñas y una casita solitaria en tuy que está pidiendo la alegría de tu presencia he ainda mais y sobre todo tengo un corazón muy grande para quererte mucho 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 toda la vida casi miro no me engañes non vidiña ya entré en la seriedad siempre te quise ay gracias a dios pero si me engañas te corto los bigotes no bonita que me favorece mucho aquella noche sonaron más alegres que nunca los cascabeles de la carrilana que conducía a los novios camino del paraíso gerardo sabiendo cuánto satisfacía con ello a carmiña desdeñó el viaje de novios por el extranjero para pasar la luna de miel en la gloria de las mariñas betánceras y donde mejor que vale en parís londres viena y todas las ciudades y todos los paisajes del mundo al lado de uno de los sumbrosos sutos mariñanos junto a la tierra única que diría se echa para nido de enamorados vidiña rogó carmen a su marido una tarde sentados en el mirador de la huerta bajo el regio dos el de los jazmins y las madres selvas júrame que todos los años vendremos aquí aunque te cueste un sacrificio mira esta bendición todo es amigo todo nos brinda amor árboles prados regatos pachariños hasta los ásperos y punzantes tojos ofrecen a la vista un descanso de blandura aquí duermen el sueño eterno mis padres aquí creí en ti aquí me hiciste feliz aquí llore por ti sonó la inefable música de un beso rompieron a cantar unos jilgueros en el castaño vecino las olas llegaban mansas con un dulce murmullo atenderse en la riente playa de gandarío entregabanse temblando las hojas de los árboles a las caricias de la brisa de los campos venía un olor fuerte sano a tierra vigorosa y fecunda las higueras y las mentas embalsamaban el aire con ese aroma suave y voluptuoso de galicia el sol poniente enrojecía los cristales de las blancas casitas de miño en la otra orilla de la ría la campanita argentina de la iglesina tocó el ángelus amad amad cantó la dicha del campo la voz lejana de un carro por las corredoiras sonaban voces alegres de rapaciños que volvían de la escuela y de mujeres que conducían el ganado voy marelo anda voy pradiante hicieron coroxilgaros y mirlos dijeron melancólicos su canción morriñosa los pinos de morujo la voz fresca infantil de una rapaza en tono un alala que se alzó como un místico aleluya en la paz de la tierra divina namariña entre los greiros teño una casilla branca teño pase teño amor estuvo viviendo no seo en los maravillosos ojos dorados tembló una lágrima de felicidad guión gerardo corazon ciño carmiña encantiño nas mariñas meigas moruxo alagoa madrid fin 10 10 13 15 14 14 15 15 15 16 Gracias por ver el video.